Bienvenidos a Audionovela Sotaku. No olvides dar like, suscribirte, activar la campanita. Si puedes apoyar donando por Paypal, hay un botón en la descripción del canal. Arco 4. Primera parte, capítulo 67 La primera misión Buenas tardes, Rey Documentos. No hace falta decir que no existirían sin materiales para escribir. Se pueden utilizar cortezas de árboles, ramas y pieles de animales, pero Vandalieu estaba buscando documentos de papel creados en la fábrica Golen que había montado. Mirando esto, Vandalieu se preguntaba por qué había hecho papel de paja, lamentando su decisión. Bueno, supongo que el trabajo de papeleo también es necesario. Seguramente las cosas serían más fáciles en el futuro si se acostumbraba a esto ahora. Sería capaz de ganar popularidad y respeto por ser un hombre capaz de terminar su trabajo rápidamente aunque parecía que los hombres fuertes capaces de cazar monstruos eran los más populares en Landa. Decidió tratar con los documentos por ahora. Rápidamente los comprobó, y mientras no hubiera ningún problema, los marcaba con un sello que había hecho antes. Uff, hecho, hecho. Decían las cabezas de Vandalieu, quien se dividió en múltiples Vandalieus. Su majestad, ¿podría pedirle que me enseñe este método de hacer trabajo de papeleo? A pesar de haber hecho trabajo de papeleo por mucho más tiempo, Chezarele pidió consejo a Vandalieu. No me importa enseñarte, pero en tu caso, sería más rápido si multiplicara tus brazos y cabezas físicamente. ¿Deberíamos comenzar la cirugía hoy? No, por favor, déjelo para otro momento. Parecía que incluso los zombies eran reacios a someterse a remodelaciones de cuerpo, cadáver. ¿Hay nuevos documentos? Vandalieu. No, esperaba que considerara la cuestión de la moneda. Ya veo. Gracias a Chezare se han puesto en práctica varios sistemas en Talosain. Ni Vandalieu ni nadie le había ordenado que los creara, pero él tomó la iniciativa y aconsejó a Vandalieu que creara un gobierno. Bueno, debido a esto, la bandera nacional se volvió un círculo blanco y negro basándose en un eclipse solar, y se habían creado todo tipo de documentos. Por cierto, las leyes se crearon con las leyes que Talosain había utilizado en el pasado, así como con las leyes del ducado de Ardner como referencias. Sin embargo, no eran de mucha utilidad ahora. Naturalmente, Chezare presionando a Vandalieu para introducir una moneda era el siguiente paso. Su Majestad. Sin duda es verdad que actualmente no hay problemas con el trueque de mercancías. Sin embargo, la introducción de moneda es absolutamente necesario para el desarrollo de nuestra nación. Incluso si el tráfico comercial que usted desea con el reino Orbaume se vuelve realidad un día. Un, ¿no sería mejor tratar el comercio con el reino Orbaume mediante la introducción de la moneda del reino Orbaume? No tengo la intención de convertir a Talosain en una nación independiente como podría ser posible. ¿Venderías la nación, Majestad? Estaba pensando que Talosain debería aspirar a ser un dominio autónomo dentro del reino Orbaume, sin derechos diplomáticos. Su Majestad, es una locura inclinarse voluntariamente a convertirse en nación vasalla del reino Orbaume. Por favor reconsidere su decisión. Vandalieu suspiró. A pesar de las palabras de Chesaré, desde un principio Vandalieu trataba de convertirse en un noble honorario en el reino Orbaume. Después de eso, las cosas dependerían de lo que le sucediera a Talosain, de si los no muertos y ghouls ganarán derechos humanos o no y de si Vandalieu logrará deshacerse de los vampiros raza pura, pero si las cosas iban bien, pretendía que Talosain se convirtiera en un dominio autogobernado del reino Orbaume. Las posibilidades de que esto se volviera una realidad eran muy pequeñas, pero Vandalieu pensaba que esto les proporcionaría los mayores beneficios. Por supuesto, si esto era imposible, probablemente el reino Orbaume tenía diplomáticos excepcionales con los que podía hacer tratos mientras manejaba la nación, pero necesitaría docenas de no muertos experimentados de familias políticas. Bueno, eso es para el futuro, así que dejémoslo de lado por ahora. ¿Hablaste de una moneda, no? Tengo la intención de partir hacia el ducado de Ardner antes de que termine el día, así que no lo podrías considerar para después de eso? Vandalieu ya tenía siete años y estaban en temporada de verano. De acuerdo con sus planes, ya debería estar rumbo al ducado de Ardner. Su objetivo era registrarse en el gremio. Para que los individuos menores de edad trabajen como aventureros, necesitan inscribirse y graduarse en la escuela de aventureros. Sin embargo, es posible registrarse en el gremio incluso sin inscribirse en la escuela. Los aventureros de clase G que acaban de inscribirse en el gremio de aventureros sólo pueden aceptar trabajos manuales en las ciudades, por lo que no es necesario que vayan a aprender a la escuela. Sólo aquellos que tienen la intención de ascender a clase F y superior se inscriben en la escuela al menos, eso aplicaba para el gremio de aventureros del reino Orbaume de hace 200 años. En el futuro, Vandalieu también tenía la intención de ascender a clase F y más allá, obtener logros a su nombre y convertirse en un noble honorario. Pero ahora mismo, tenía la intención de registrarse, adquirir una tarjeta de gremio y regresar a Talosheim sin inscribirse en la escuela de aventureros. La razón de esto era, quiero registrarme antes de que mi estatus se vuelva aún más escandaloso de lo que es ahora. Esta oración resumía esa razón. Una tarjeta de registro, comúnmente conocida como una tarjeta de gremio, será emitida cuando Vandalieu se registre en el gremio. Pero el estatus de Vandalieu se le mostraría en su totalidad al personal del gremio que le expedirá la tarjeta de gremio. En otras palabras, los títulos de Rey Goul, Rey Eclipse y Nombre Tabú, sus trabajos previamente inexistentes como Domador de No Muertos y Soul Breaker, la habilidad desconocida que era magia de atributo muerte, su habilidad única con escándalos o nombre, God Slayer e incluso las maldiciones que le colocó Rod Corte, serán mostrados todos. Ya se veía bastante mal, pero era imposible saber si aparecerían cosas más terribles en su estatus. Así que, el plan de Vandalieu era registrarse ahora antes de que empeorara y luego regresara Talosheim antes de que se produjera un alboroto. Por supuesto, Vandalieu tenía el otro objetivo de investigar lo que pasó con la primera princesa Levia, la hija de Borkus y las otras que habían escapado al ducado de Arnér desde Talosheim hace 200 años. Al igual que los Gouls, los titanes vivían por 300 años, por lo que probablemente sería capaz de averiguarlo al preguntarle a titanes de algún pueblo. Sería bueno si tuvieran buena salud, pero si tenían demasiada buena salud y estaban planeando la reactivación de Talosheim, sería problemático. Tal vez no, si es que no tienen problemas con los no muertos. Voy a traer una moneda del reino Orbaume, luego la examinaremos y pensaremos en ello, Vandalieu. El imperio Amig utilizaba una sola moneda emitida por el imperio, pero en el reino Orbaume, cada ducado y ciudad de la capital real tenían su propia moneda. En otras palabras, había 14 tipos de moneda. El Baume, una moneda válida en todo el reino Orbaume, circula en combinación con las monedas emitidas en cada ducado. Debido a esto, a pesar de que todos son parte de la misma nación, las ciudades en los extremos de los ducados tienen facilidades de intercambio de moneda. Los vendedores ambulantes que trabajaban en múltiples ducados siempre tienen que estar conscientes de las tasas de cambio de moneda. Además de lo anterior, aparentemente hubo casos en la historia del reino Orbaume donde las monedas fueron reemplazadas por monedas más nuevas. No era simplemente una cuestión de grabar la cara del rey en las monedas que eran cambiadas. Las proporciones metálicas de las monedas cambiarían, por lo que tendrían diferentes valores también. Por lo tanto, era posible que se hayan creado nuevas monedas en los últimos 200 años. El reino Orbaume perdió un ducado en la guerra de hace 6 años, pero eso no cambia el hecho de que las cosas sean complicadas, así que debemos tener cuidado si vamos a crear nuestra propia moneda. Sería problemático que el valor de la moneda de Talosain se desplomara en un futuro lejano debido a las diferencias de proporciones metálicas de las monedas. Bandalieu aprendió en clase que esto había ocurrido una vez en el Japón del pasado. Chézalé se veía sorprendido por alguna razón. ¿Todavía tiene la intención de ir al ducado de Arnér? ¿Qué quieres decir con todavía? Preguntó Bandalieu. Por supuesto que sí, pero ya ha pospuesto su partida durante 7 días. Hay varias razones para eso. Varias razones aunque Bandalieu dijo esto, no podía negar que siguió posponiendo su partida durante 7 días. Los que iban a ir al ducado de Arnér eran Bandalieu, la unidad ninja de Zhran Ibrada, y Eleanora, que era excepcional como una espía infiltrante. Ese era el plan. Bandalieu iría a la ciudad del ducado de Arnér, echaría un vistazo de su alrededor y comprobaría si hay alguna reacción de sentido de peligro. Muerte. Después de eso, llamaría a la unidad ninja y a Eleanora. Esto era lo que había discutido con todos hace meses, pero... El primer día. No es justo, no es justo. Voy contigo. Gritó Pauvina. Ir. Gritó Rapieaje. No es justo. No es justo. ¿Qué quiero ir con no puedo hacerlo? Zadiris gritó avergonzada. Pauvina, solo iré y regresaré directamente, ni siquiera tardaré 10 días. Rapie, tú causarías un alboroto si te acercas a áreas donde vive gente, así que no puedes venir. Y Zadiris, no tienes que hacer eso si te vas a avergonzar tras hacerlo. Pauvina, Rapieaje y por alguna razón Zadiris, lo retuvieron. Pauvina y Rapieaje fueron rápidamente tranquilizadas, pero Zadiris estaba deprimida, preguntándose. ¿Qué impropio de mi edad? ¿Qué estoy haciendo? Cuando Vandalieu la animó, el sol ya se había puesto. Dándose por vencido ese día, Vandalieu pasó la noche jugando con Barbie, Jadal y los otros niños. El segundo día. Vandalieu estaba decidido de que se iría hoy. De repente, el cielo se oscureció, y antes de que lo notara, fue secuestrado y llevado al cielo. Oh-oh-oh-ohon. Parecía que Knochen, la unión de huesos, lo había agarrado desde atrás. Un, tengo la intención de salir hoy. Oh-oh-oh-oh-ohon. On. No, de verdad no puedo llevarte conmigo. Nadie en Talosain sabía que una unión de huesos era un monstruo que sería catalogado como un desastre, pero aún así, no era difícil imaginar que habría un gran alboroto si una masa de huesos se acercaba a una ciudad. Una vez que me registre en el gremio, obtendré un certificado de familiar para ti. Oh-oh-on. Mientras Bandalieu trataba de persuadir a Knochen para que lo dejara caer mientras él volaba por los paisajes, se puso el sol. El tercer día. Bandalieu estaba decidido de que definitivamente se iría hoy. Preguntándose por qué había un montón de zumbidos y por qué el cielo se puso tan oscuro, fue secuestrado en el cielo. Pensé que estaba teniendo un déjabú, pero esta vez son las abejas. Cementerio. Varias docenas de abejas cementerios habían levantado a Bandalieu. Volaron hasta su nido que estaba construido de una manera que lo hacía que parezca una parte del castillo real. Y entonces le ofrecieron miel e insectos. Estaban tratando de disuadirlo de irse ofreciéndole esta comida. Volveré Bandalieu los tranquilizó. Las abejas cementerio hicieron chasquidos. Sí, en serio. Así que por favor dejen de tratar que me coma los dangos de oruga. Por lo menos hiervanlos o fríanlos. Los dangos de oruga frita con miel en la parte de arriba eran deliciosos, siendo crujiente en el exterior y viscoso en el interior. Si la miel fuera reemplazada con salsa salada dulce de Tara, podría hacer buenos acompañamientos o aperitivos para comer mientras se bebe alcohol. El cuarto día. ¿De verdad estarás bien? Tal vez sería mejor si esperas a que tu nivel suba un poco más después de todo, dijiste que tu nivel no estaba aumentando mucho estos días, ¿no? Hoy, Darcía, que por casualidad estaba despierta por la mañana, estaba deteniendo a Bandalieu. Está bien, mamá. Solo me topé con un muro un poco temprano. No es que me haya debilitado. Como dijo Darcía, Bandalieu había entrado en una fase de desarrollo en la que de repente aumentar su nivel se hizo muy difícil, comúnmente denominado. Muro. Su progreso era lento, pero no es que de repente se haya vuelto más débil en incapaz de hacer las cosas que podía hacer ayer. Y no era como si su desarrollo se estancara aquí para siempre. Era bien sabido que los muros podían superarse. De hecho, Kachia se había encontrado con el mismo problema. Ahora había superado ese muro y en la actualidad estaba subiendo de nivel tan rápido como lo hizo una vez en el pasado. El espesor del muro y el tiempo de encuentro con ella varían con cada persona. Hay quienes se rinden y dicen que este es su límite, pero también hay muchos que lo superan para crecer aún más. Sin embargo, el porcentaje de aventureros que se dan por vencido aumenta cuando se encuentran con el segundo muro. Los muros son algo que los aventureros encuentran una vez cuando se convierten en clase D. Aquellos que rápidamente pueden superar este muro están determinados a tener talento, e intentan convertirse en clase C, mientras que aquellos como Kachia que no pueden superarlo de inmediato experimentan una larga depresión. Por cierto, el ex aventurero de clase Aborkus se encontró con tres muros, y todavía estaba tratando de superar el cuarto cuando fue derrotado por Mikhail. Mirándolo de otra manera, esto significa que ahora soy tan fuerte como un aventurero de clase D, creo que hacer un pequeño viaje a la ciudad y volver será pan comido. Las palabras de Vandaliev eran algo que cualquier aventurero de clase D en este mundo negaría. Darcia estaría de acuerdo con ellos. No. No quiero separarme de ti. Llévame contigo, como has hecho hasta ahora. También quiero traerte, pero es un poco peligroso. Era posible que las pertenencias de Vandaliev fueran examinadas a detalle por los guardias cuando entrara a la ciudad. Si por alguna casualidad encontraran el fragmento de hueso de Darcia y de alguna manera se dieron cuenta de que su espíritu lo poseía, sería problemático. Si los guardias pedían ayuda o trataban de purificar el espíritu de Darcia, Vandaliev se vería obligado a huir, aunque tuviera que matar a los guardianes para hacerlo. No. Sería problemático si tuviera que disparar de agulles en direcciones aleatorias, ¿no crees? De hecho, sería problemático. Si Vandaliev hacía algo así frente a las puertas de la ciudad, no solo sería la vida de los guardias los que estarían en peligro. Las paredes alrededor de las puertas se volverían una montaña de escombros. De hecho, no estaba claro si quedarían escombros. Bueno Darcia accedió de mala gana. Pero asegúrate de volver a salvo. Sí, por supuesto, mamá. Y así el sol se puso hoy también. El quinto día. Uuuhu. Vandaliev dejó escapar un ruido que al parecer era un grito de tono plano cuando los hens inmortales lo secuestraron. A juzgar por su cuerpo flácido, parecía que había renunciado a resistirse. El sexto día. Niño, sobre la carta que te di para darle a mi hija si la ves. Si está pasando un tiempo difícil, dale esto también, Borcus. Hijo santo, si conoce a Levi Asama, por favor dele esto, Nuaza. Esto también, su majestad. Mi equipaje ya es tres veces más grande que yo, Vandaliau. Acomodar su equipaje le tomó tiempo, así que su salida se retrasó otro día. Y hoy era el séptimo día. He convencido a todos, y las fábricas seguirán produciendo miso, salsa de soja, katsuobushi, comida ahumada, mayonesa y ketchup durante cien años, aunque no esté aquí. Estoy totalmente preparado. Ahora todo lo que tengo que hacer es mover los pies, dijo Vandaliau ansiosamente. Un, Vandaliau-sama, tenemos un problema, dijo Eleanora de mala gana mientras aparecía. ¿Un problema? Ayer Braga y los demás terminaron yendo a una mazmorra. Puede que no regresen por unos días. Parecía que la unidad ninja fue incapaz de soportar que el viaje se pospusiera día tras día y se fueron a hacer algún entrenamiento en una mazmorra. No se puede evitar. Vamos a salir primero. Si les dejo unos no muertos para que se comuniquen, estoy seguro de que podrán reunirse con nosotros más tarde. La comunicación no muerta son familiares que pueden ser usados como teléfonos celulares. La distancia para hacer llamadas es pequeña, y la voz no se escucha exactamente como es porque sería el no muerto quien habla por la persona, pero estos eran no muertos revolucionarios en el mundo de Lambda. Tenían la apariencia de cabezas encogidas de Goblin. Tenían diseños más terribles. Usar cabezas humanas recién cortadas les proporcionaría un mejor funcionamiento, pero Vandalieu sería arrestado si fuera capturado con ellas, por lo que había abandonado esta idea. ¿Ahora bien, nos vamos? Sí, Vandalieu-sama, respondió Eleanora. Ah, un viaje solo nosotros dos jota. No, Eleanora. Tú vas a estar esperando en el túnel, ¿sabes? Aunque esto era un escenario improbable, sería problemático si las puertas de la ciudad tuvieran mecanismos de defensa anti-vampiro. Incluso si Vandalieu no lo tomaba en cuenta, también debía desconfiar de la red de información de los vampiros raza pura que adoraban a Irjusukaka, el dios malvado de la vida alegre. También tenía que ser cuidadoso con cosas como los ítems mágicos que permitían localizar a una persona con una muestra de su sangre. Sin embargo, había llegado a la conclusión de que no habría nada de qué preocuparse a tal vez. No sabía cuán extensa era la red de información de los vampiros, pero ellos nunca esperarían que él pudiera reabrir el túnel. Además, no parecían ser una organización tan grande y cuidadosa que tendrían gente escondida en cada aldea y ciudad. Habría algunos informantes en las ciudades principales, pero parecía que no tendrían ninguno en las ciudades y aldeas regulares a menos que hubiera algunas circunstancias especiales. Por lo menos, así era como se arreglaba la red de información en el imperio y la nación escudo Mirk según el conocimiento de Eleanora. Y en cuanto a los ítems mágicos, se apoderaron de ellos durante la defensa de Talosain. Incluso si hubiera más de los mismos ítems, estarían escasos de la sangre de Eleanora que era necesaria para hacerlos funcionar. Y aunque se encontraran con subordinados de los vampiros raza pura, Bandalieu confiaba en que sería capaz de disponer a casi cualquiera de ellos. Así son las cosas, así que vamos, Bandalieu. Tenga un buen viaje, Bansama. Por favor, asegúrese de volver a mí, Tarea. Tarea, Bam va a volver a nosotros, Bastia. Bob-chan, por favor haga uso de mí, Sam, como sus piernas para su próximo viaje. Y así, toda la nación vio salir a Bandalieu y Eleanora de Talosain dirigiéndose al Ducado de Ardner. Tres días pasaron volando mientras eran atacados ocasionalmente por Teranodons y monstruos de tipo ave, y luego pasaron tres días más para cruzar el túnel que Bandalieu había convertido en golems para poder repararlo. Bandalieu le ordenó a los golems que sellaran la salida y finalmente llegó al reino Orbaume que había fijado su mirada desde hace un tiempo. Sin embargo, no había nada en la salida del túnel que no fuera una llanura boscosa con los restos de una carretera. Al parecer, fue una carretera magnífica hace 200 años cuando el Ducado de Ardner comerciaba con Talosain, pero ahora solo quedaban rastros de ella. Si viajamos hacia el este por tres horas, la ciudad a la que nos dirigimos debería estar allí, pero me pregunto si todavía está ahí. Eleanora. Al parecer, es una ciudad de varios miles, así que probablemente sí, ¿no? Por lo menos deben haber áreas habitadas por personas, después de todo, no creo que el Ducado de Ardner haya caído en la ruina. Bueno, espera aquí, Eleanora. Usaré la comunicación no muerta para contactarte. De acuerdo. ¿Pero estarás bien por tu cuenta? Está bien. Puedo hacer esto solo. Debió haber añadido, ¿sabes? Al final de su oración, mientras Bandalieu se hacía esta tonta pregunta, dejó atrás a la preocupada Eleanora y se fue caminando por los restos de la carretera. En realidad, estaba acompañado por un gran número de espíritus, por lo que no estaba realmente solo. Además, el golem que sellaba la salida del túnel se camufló y solo se abría cuando se le decía la contraseña. La contraseña era Cerebros volando en círculos repetidamente. No era algo se fuera a decir por casualidad. Y se había construido un alojamiento sencillo dentro del túnel cerca de la salida. Eleanora iba a quedarse allí y esperar a la unidad ninja que vendría después. Supongo que ya es hora, Bandalieu. Caminar por la hierba que era más alta que él se volvió muy molesto, por lo que estaba usando vuelo para volar sobre la hierba tranquilamente. Si no fuera por el equipaje que llevaba en la espalda, era posible que lo confundieran con un fantasma. Aunque esta no era la razón, a veces goblins y cuervos gigantes con las alas de 1, 5 metros lo atacaban. Bandalieu los repelió rápidamente. No necesitaba planes especialmente inteligentes para derrotar a monstruos de rango 1 o 2. Por supuesto, no podía ganar puntos de experiencia debido a su maldición, pero esto era una cuestión trivial que no le preocupaba en absoluto. Goblins blandiendo ramas cargaron hacia él haciendo gritos extraños. En respuesta Bandalieu dejó escapar un grito extraño y desmotivado mientras los eliminaba lanzándoles piedras usando la habilidad lanzamiento que había adquirido después de entrenar con la unidad ninja. Alrededor de uno de cada cinco cuervos gigantes de rango 2 me da una piedra mágica. Si pudiera conseguirlas, por lo menos podría usarlas para pagar el peaje. En el continente Bandaya, era normal que las ciudades y aldeas cobraran un peaje para entrar en ellas. Como Bandalieu no tenía Bounds, la moneda del reino Orbaume, incluyó sal en su equipaje con el cual pensaba sería capaz de pagar como sustituto. Renunció a la idea de usar piedras mágicas y materiales de monstruos de alto rango, ya que las personas podían causar un escándalo y preguntarse por qué un niño tan pequeño poseía tales cosas. El ducado de Arnner no tenía mar ni sal de roca, por lo que había traído consigo a esa valiosa sal. Si han descubierto una mina de sal de roca en los últimos 200 años y el valor de la sal se ha reducido, supongo que no tengo más remedio que cazar monstruos. O tal vez Bandalieu cazaría conejos normales, cosa que no había hecho en mucho tiempo. Pensando en ello, la sangre fresca de conejo que mamá me dio era deliciosa. Sumergido en sus recuerdos, Bandalieu venció a otro goblin y siguió avanzando. Un muro distante hecho de piedra entró en su campo de visión. Por fin puedo verlo. Pero hay bastante musgo y piedra creciendo en el muro, aunque escuché de Borkus y los demás que esta era una ciudad bastante próspera. Esta era la ciudad comercial que conectaba a Talosain y al ducado de Arnner. Fue construida apresuradamente después de que comenzaran los intercambios comerciales entre los dos, por lo que su historia era superficial, pero Bandalieu escuchó que era una ciudad animada. Tal vez debido a la desaparición del tráfico comercial con la destrucción de Talosain, la ciudad cayó. De hecho, Bandalieu tenía la sensación de que había demasiados monstruos como goblins y cuervos gigantes cerca de la ciudad. La ciudad no había estado cerca de una ciudad normal desde Ebegia, así que no podía estar seguro. Podría ser posible que ahora solo sean unas ruinas sucumbiendo ante la ansiedad, Bandalieu utilizó el hechizo detectar vida a través de una vasta área. Detectó más de mil respuestas en el centro de la ciudad. Parecía que la ciudad había disminuido, pero no se convirtió en unas ruinas. Había un gran número de reacciones que eran más fuertes que las de personas promedio, pero probablemente solo eran aventureros y soldados los que estaban allí. Ah, eso es bueno dejando escapar un suspiro de alivio, Bandalieu puso los pies en el suelo y comenzó a caminar hacia las puertas de la ciudad. Mientras lo hacía, el guardián que lo notó empezó a hacer un ruido que sonaba como Heguia Heguia. Bandalieu había dejado de usar vuelo para no asustarlos, pero parecía que hacerlo no tuvo ningún sentido. El guardia tenía piel verde oscuro, una nariz larga, orejas largas y ojos esgados. HMM, seamos realistas, eso es un goblin. A juzgar por el hecho de que estaba levantando su lanza, parecía ser un soldado goblin de rango 2. Al otro lado de la entrada sin puertas, había innumerables goblins apuntando en dirección de Bandalieu y gritando mientras corrían hacia él. Había un goblin particularmente grande que era del tamaño de un humano adulto entre los otros goblins de tamaño bajo, soltando un grito. A diferencia de los otros goblins de armas toscas, estaba equipado con una armadura adecuada, un escudo y una alabarda. Parecía que este era un rey goblin. Wow, esta es la primera vez que conozco a un rey que no sea yo, dijo Bandalieu en un tono monótono mientras lanzaba The Agulers. Nombre. Bandalieu. Raza. Dampir, elfo oscuro. Era. Siete años. Título. Rey Goul, Rey Eclipse, Nombre Tabú. Trabajo. Usuario del Puño Venenoso. Nivel. Veinte. Historia del Trabajo. Mago de Atributo Muerte, Transmutador de Golems, Tomador de No Muertos, Soul Breaker. Atributos. Vitalidad. Ciento ochenta y cuatro. Mana. Trescientos veintiocho millones, ciento veinte mil, trescientos cuarenta y cuatro. Fuerza. Ciento veintiocho. Agilidad. Ciento treinta. Aguante. Ciento diecinueve. Inteligencia. Setecientos sesenta y uno. Habilidades pasivas. Fuerza sobrehumana. Nivel dos. Curación rápida. Nivel cuatro, level up. Magia de Atributo Muerte. Nivel seis, level up. Resistencia a los efectos de estado. Nivel siete. Resistencia mágica. Nivel uno. Visión oscura. Corrupción mental. Nivel diez. Encanto de Atributo Muerte. Nivel seis. Revocación del canto. Nivel cuatro. Fortalecer seguidores. Nivel ocho. Recuperación automática de maná. Nivel cuatro, level up. Fortalecer subordinados. Nivel cuatro. Secreción de veneno, garras, colmillos, lengua. Nivel dos, level up. Agilidad mejorada. Nivel uno, nuevo. Habilidades activas. Bloodsucking. Nivel seis. Superar límites. Nivel cinco. Transmutación de golems. Nivel seis. Magia sin atributo. Nivel cinco, level up. Control de maná. Nivel cuatro. Forma espiritual. Nivel seis. Carpintería. Nivel cuatro. Ingeniería. Nivel tres. Cocina. Nivel cuatro. Alquimia. Nivel cuatro, level up. Técnicas de combate sin armas. Nivel cuatro. Soul break. Nivel cinco. Multicast. Nivel cinco, level up. Control de gran alcance. Nivel seis, level up. Cirugía. Nivel dos, level up. Procesamiento de pensamiento paralelo. Nivel cinco, level up. Materialización. Nivel cuatro, level up. Coordinación. Nivel tres, level up. Procesamiento de pensamiento de alta velocidad. Nivel tres, level up. Comandar. Nivel uno. Cultivar. Nivel tres, level up. Tejer. Nivel dos, level up. Lanzamiento. Nivel tres, nuevo. Habilidades únicas. God Slayer. Nivel dos. Maldiciones. La experiencia adquirida en la vida anterior no se traspasó. No puede aprender los trabajos existentes. No se puede obtener experiencia de forma independiente. Capítulo sesenta y ocho. El ducado de Arner ha pasado por un declive. Las habilidades técnicas de combate sin armas, secreción de veneno, garras, colmillos, lengua, y Blootsukin han aumentado de nieble. Ya veo. Esta ciudad ya se había vuelto la fortaleza del rey goblin. Vandaliau. Aún así, eres bastante impresionante. Pensar que serías capaz de destruir a un monstruo catalogado como desastre tú solo, Zhran. Quería ver al rey volverse loco, Brara. No, no era tan especial, Vandaliau. Esa tarde, él y Eleanora, que se habían reagrupado con la unidad ninja, estaban alrededor de una olla caliente. Después de que Vandaliau se acercara a la ciudad, fue en serio contra los goblins. Utilizó experiencia fuera del cuerpo y forma espiritual para dividirse, usó materialización para materializar sus partes del cuerpo, disparaba de agulles por todos lados y mataba a los goblins con sus garras mientras corría sin parar. Fue una masacre unilateral. Había usado transmutación de golems para crear aliados golem de las paredes de la ciudad, así, todos los goblins se volvieron cadáveres. Además, no tenía que pensar en encontrar goblins hembra para que pudieran convertirse en parejas para Braga y los otros goblins negros. Los goblins negros no entendían el lenguaje goblin, y como los goblins negros se veían mucho más humanos que los goblins normales, sus sentidos de belleza no coinciden. No fue nada increíble, solo eran mil goblins, Vandaliau. Para la gente normal, eso sería bastante asombroso. Esa es una cifra que incluso haría correr a un aventurero de clase C si estuviera solo, Zhran. Bueno, ya sabes, no soy normal, Vandaliau. Sí, reyes increíble, Braga. Un millar de goblins encabezados por un rey goblin. El montón de goblins bajo el mando del rey goblin todavía era pequeño, pero un aventurero normal o incluso un grupo no habría sido capaz de desafiarlos. Aunque probablemente la habilidad fortalecer seguidores del rey goblin era baja en nivel, aún fortalecería a los goblins más allá de sus habilidades normales, y bajo el mando del rey, incluso los goblins cobardes se volverían soldados imprudentes dispuestos a sacrificar sus propias vidas. Sin embargo, estos habían demostrado ser enemigos que Vandaliau podía derrotar de manera unilateral por su propia cuenta. Era vulnerable a enemigos que poseían suficiente poder como para romper su barrera de negación de impacto o su barrera de absorción mágica, pero era esencialmente invencible contra enemigos que no pudieran romperlos. Manteniendo su cuerpo físico y su alma protegidos dentro de sus barreras, le dejó la lucha exterior a sus clones de forma espiritual. Con Vandaliau haciendo esto, era imposible que los soldados y generales goblin armados solo con cosas oxidadas le dieran un golpe fatal. Aunque el rey goblin y los magos hicieron todo lo posible para derrotar a los clones, tan solo le infligieron dolor que Vandaliau consideraba tolerable, y simplemente podría hacer más clones después. Con los muros restantes de la ciudad convirtiéndose en aliados de Vandaliau, incluso escapar fue difícil para los goblins. Como resultado, el rey goblin y su manada fueron aniquilados tras lograr que Vandaliau gastara solo 10 millones de mana. Vandaliau recuperó casi todo de esos 10,000,000 de mana con su habilidad recuperación automática de mana y usando Blootsukin en el rey goblin. Pero Vandaliau-sama, ¿no podrías haberlos derrotado más rápido usando enfermedades? Eleanora. Si Vandaliau lo quisiera, le era posible producir rápidamente el patógeno que causó la caída del ejército de la nación Skudomirg en la defensa de Talosheim el año pasado. Si hubiera usado esto, los goblins normales, no negros, se habrían vuelto instantáneamente incapaces de actuar. No habrían muerto de inmediato, pero Vandaliau simplemente tendría que acabar con los goblins colapsados como si estuviera realizando alguna tarea manual, por lo que ni siquiera habría sido una batalla. Pero había un defecto con este plan. Eso es verdad, pero habría sido problemático en el caso de que los goblins hayan capturado a alguien. Sin embargo, no había nadie, Vandaliau. Al igual que los orcos, los goblins a veces secuestraban a las mujeres y las usaban como herramientas para dar a luz niños. Vandaliau tuvo en cuenta esta posibilidad, pero afortunadamente esta maniada no tenía capturada a ninguna mujer. Había señales de vida que podrían haber sido mujeres cautivas, pero solo resultaron ser hembras goblin. Cuán prudente de tu parte considerar a las mujeres que tal vez no estaban allí. Eleanora. Creo que es normal tener eso en cuenta. Pero no paren de elogiarme. Deliciosas comidas y la admiración de otras personas son las riquezas de la vida. El contacto físico lo haría aún mejor. Sí, lo hiciste bien, Zran. Eres genial, Rey, Brada. Mientras los tres palmeaban su cabeza, Vandaliau se recuperó de la decepción del fracaso de su primera visita a una zona habitada por humanos. Se giró hacia los goblins que había convertido en zombies y todos comenzaron a prepararse para hacer el campamento. A Vandaliau no le gustaba la idea de usar las casas en las que vivían los goblins, por lo que usó transmutación de golems para construir viviendas de fosa con un aspecto familiar con madera y piedra. Era verano, por lo que probablemente 10 de estos estaría bien. Por cierto, Vandaliau rompió las extremidades del Rey Goblin y lo dejó medio muerto para que Braga le diera el golpe final. Braga ganó algunos puntos de experiencia, pero a pesar de ser un rey, solo era de rango 4. No proporcionó suficientes puntos para que Braga subiera de nivel. Aún así, ¡qué desperdicio! Si hubieras derrotado al Rey Goblin después de convertirte en un aventurero, habrías subido varias clases del tirón, ¿Zhran son así de increíbles, estos Reyes Goblin? Vandaliau. Bueno, lo son. Si un novato que acababa de registrarse derrotara a un Rey Goblin por su propia cuenta, creo que sería promovido de clase G a clase E, y probablemente se les permitiría tomar el examen para subir a clase D, Zhran. Oh, así que son más increíbles de lo que parecen, dijo Braga, parecía impresionado. Como se esperaba de otro rey. Wow, siento como si hubiera perdido algo valioso, dijo Vandaliau mientras sus hombros caían. Un novato que acababa de registrarse en el gremio, derrotando a un Rey Goblin por sí solo. Sería una gran noticia, un logro que se quedaría en los recuerdos de aquellos que no eran aventureros. En las obras de ficción que Vandaliau vio en la Tierra, había argumentos donde el protagonista de repente lograba algo grande y hacía un debut llamativo. Esto podría haber sido posible para Vandaliau. Si lo hubiera hecho después de registrarse como aventurero, así hubiera sido. Aún así, se supone que debemos abandonar la ciudad rápidamente, ¿no? De cualquier manera ni siquiera tendrías tiempo de hacer el examen, Zhran, así es. Y derrotaste a un enemigo tan grande antes de registrarte. Estoy segura de que podrás lograr algo tan pronto como te sea posible, Vandaliau-sama, Eleanora. Supongo que tienes razón, dijo Vandaliau, sintiéndose un poco mejor después de ser consolado. Pero la ciudad estaba más allá de sufrir un declive. Se convirtió en un hogar para Goblins. ¿Por qué será, me pregunto? ¿El ducado de Ardner todavía existe, no? Sí, no hay duda de eso. Esta es la primera vez que vengo al reino Orbaume, pero algo así como la destrucción de todo un ducado sería una noticia que viajaría al lado occidental del continente. Y a juzgar por el estado de las ruinas, parece que la ciudad desapareció hace mucho tiempo, Eleanora, solo he estado en esta ciudad dos veces, pero no es porque el tráfico comercial con nosotros se detuvo. Pero incluso así, hay una ciudad aún más grande al norte y una mina al sur. Se podría suponer que esta ciudad todavía se quedaría como un lugar donde la gente pasaría entre los dos, Zhran, entonces tal vez la ciudad se volvió imposible de sustentar debido a los monstruos que se alborotaron, Brara. Sí, esa podría ser la razón. Lo mismo ocurrió antes en la nación Escudo Mirek, Eleanora. Vandalieu escuchó una vez de Kachia que después de que Talosain fuera destruido por la nación Escudo Mirek, la población de monstruos ya no pudo ser contenida por los aventureros Titán, por lo que algunos monstruos cruzaron la cordillera fronteriza y causaron daños en la nación. Lo mismo había ocurrido con el ducado de Ardner. Como sugirió Braga, era posible que el duque se haya vuelto incapaz de mantener la ciudad, lo que lo conduciría a su abandono. Ya veo, no es de extrañar que el área alrededor de la ciudad se haya vuelto un seminido del diablo. No fueron capaces de mantener el número de monstruos bajo control, Zhran. A propósito, la diferencia entre los nidos del diablo y los seminidos del diablo era la extensión de la contaminación de maná en el suelo. Cuando las tierras se contaminan tan severamente que las plantas y los animales normales que viven allí se convierten en monstruos y otros monstruos aparecen espontáneamente, son llamados nidos del diablo. La presencia de productos que sólo crecen en los nidos del diablo, como las frutas Cobol, también es un requisito para ser clasificado como un nido del diablo. Para convertir el nido del diablo en una tierra normal que no produce monstruos, los bosques necesitan ser talados y los pantanos necesitan ser rellenados, las cosas que pueden contener maná fácilmente deben ser removidas y son necesarios clérigos de la iglesia para purificar la tierra. Por otro lado, los seminidos del diablo, simplemente son tierras en las que han comenzado a vivir múltiples monstruos por cualquier razón. Para aquellos que hacen uso de estas tierras, son esencialmente lo mismo que los nidos del diablo, pero una vez que todos los monstruos son cazados, no aparecen más monstruos. Posteriormente, se pueden utilizar como cualquier otro bosque y pantano. Con esta lógica, Taloseim y sus alrededores eran un espléndido nido del diablo, con sus cultivos convirtiéndose en monstruos. Pero a no le importaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a volver a Taloseim? Braga. No, vamos a ver la ciudad del norte, Vandaliau. Es más prometedor que la mina en el sur. Ya que han pasado 200 años, ahora podría estar completamente minado y vacío, Zhran. ¿Eh? ¿Los minerales de este mundo se acaban? Vandaliau. Rey, ¿acaso no solo los minerales de las mazmorras los que no lo hacen, Braga? Parecía que Taloseim estaba en un lugar verdaderamente bendecido. Al día siguiente, Vandaliau convirtió el agua de un pozo en Golems Aqua, que parecían slimes, para remover el agua mientras los goblins negros limpiaban el pozo para que Eleonora y los demás pudieran esperar aquí mientras él iba a la ciudad. Rápidamente instaló algunos muros, torres de vigilancia y trampas con transmutación de golems antes de dirigirse hacia la carretera que los espíritus de los goblins le habían dicho. Encontró molesto caminar a lo largo del camino, pero a diferencia de ayer, decidió trabajar la fuerza de su cuerpo corriendo en cuatro patas, usando sus garras para proporcionarle agarre en la superficie de la tierra. Una vez me reegiste en el gremio, y me voy a el bauna ve en turero durante media hora, Vandaliau cantó esta melodía sin ritmo mientras corría a cuatro patas. Finalmente encontró el camino. Era un camino de construcción tosca que haría que los carruajes se elevaran y bajaran, pero claramente era artificial. Al darse cuenta de que esta era una de las carreteras del reino Orbaume, lo miró durante un rato. Cuando dio su primer paso, levantó los brazos para celebrarlo y luego se congeló. Viajar solo se siente vacío, susurró para sí mismo. Intentaba cantar para sí mismo y animarse sin sentido, pero éstos no podían llenar el vacío. El sentimiento perduraba. Vandaliau estuvo solo en su vida pasada y en la pasada esa también, pero en la onda siempre había alguien a su lado. Debido a eso, había perdido por completo su resistencia a los sentimientos de soledad. Sin embargo, había más de mil espíritus flotando alrededor de Vandaliau. Pero como espíritus, sus personalidades se habían deteriorado gradualmente. Así, los espíritus liderados por Vandaliau, incluyendo a los goblins que había matado ayer, más que sus compañeros, eran simples herramientas para usar con transmutación de golems. Si no me apresuro y llego a la ciudad, probablemente terminaré haciendo a un no muerto solo para tener a alguien con quien hablar. Entonces, desde aquí, el norte es esta dirección. Utilizando el sol como una referencia para tener un sentido de orientación, Vandaliau comenzó a correr. Después de que continuara corriendo por un rato, repentinamente notó un olor en el viento que estimuló su hambre. Este es el olor de la sangre. Esta peste es sangre de goblin no, hay sangre humana mezclada también. Parecía que había personas y goblins luchando por delante. Muy bien, vamos a ayudarles. Vandaliau utilizó vuelo para flotar ligeramente, y luego comenzó a volar hacia adelante a gran velocidad. No sabía si los aventureros o soldados que estaban luchando tenían dificultades, pero incluso si la batalla iba en favor de ellos, ¿no serían amistosos con él? Eso era lo que pensaba Vandaliau. Como de costumbre, no tenía confianza en su habilidad para comunicarse con aquellos que no estaban afectados por su encanto de atributo muerte. Kasim detuvo la maza con su escudo e hizo caer al dueño de la maza. Comete esto. Golpe de escudo. El soldado goblin gritó cuando el escudo impactó en su rostro, enviándolo a volar hacia atrás. Sin embargo, su lugar fue tomado rápidamente por otro soldado goblin. Oí, Kasim. ¿Cuándo aprendiste a usar golpe de escudo? Simplemente grité el nombre de la habilidad marcial. No es como si pudiera usarlo. Eso es lo que pensé. El portador de escudero en entrenamiento, Kasim, el espadachín en entrenamiento, Fester, y el explorador en entrenamiento, Zeno, formaron un grupo de tres hombres. Debido a que los goblins estaban apareciendo más frecuentemente en la carretera entre la aldea y la mina, este grupo los estaba cazando para reducir su número. Los tres acababan de graduarse de la escuela de aventureros y se convirtieron en aventureros de clase E, pero estaban seguros de que podrían exterminar a los goblins, incluso si aparecieran en grandes cantidades con tres o cuatro soldados goblin. Pero no esperaban que catorce soldados goblin aparecieran en una carretera que ni siquiera formaba parte de un nido de diablo. Encima de eso, había un goblin especialmente problemático que les gritaba órdenes a los otros. Era un barbarian goblin de rango 3, uno de los asesina novatos del cual los aventureros aprendían en la escuela de aventureros. ¿Qué está haciendo un barbarian goblin en un lugar como este? No acepté la petición para esto. Todo el mundo lo confunde con un goblin. Es por eso que son asesina novatos. Si se examina detenidamente, es evidente que los barbarians goblin tienen músculos más desarrollados alrededor del cuello y extremidades, pero de lejos, simplemente se ven como goblins un poco más anchos. Y en la mayoría de los casos, sus armas son ramas que usan como palos al igual que otros goblins, solo que un poco más grandes. Debido a esto, muchos novatos se acercan a ellos tras confundirlos con goblins normales de rango 1, solo para ser apaleados hasta la muerte por su fuerza abrumadora. ¿Todavía es mejor que un mago goblin, no? ¿Esos también son asesina novatos, Zeno? El contenido de la cabeza de un barbarian goblin no era muy diferente a la de un goblin normal. Incluso el barbarian goblin que estaba a cargo en este momento no parecía estar dado ninguna otra orden aparte de... No huyas y lucha. Zeno, tienes razón, pero un problema es un problema. Sin importar lo que suceda, ellos no huyen. Fester finalmente logró cortar a un soldado goblin, pero el siguiente soldado goblin avanzó inmediatamente para ocupar su lugar. Ya había matado a tres de ellos. Los soldados goblin eran lo suficientemente inteligentes como para huir cuando pensaban que sus posibilidades de ganar eran escasas o si pensaban que la victoria tendría un costo demasiado alto. Pero la cabeza del barbarian goblin estaba llena de puros pensamientos de pelear. Y puesto que los soldados goblin le temían más al barbarian que al grupo de Kasim, no huían. ¿Oí, todavía les queda mana? Le preguntó Kasim a sus compañeros. Si yo uso provocación y muro de piedra o forma de piedra, me quedaré sin mana. Puedo usar tres habilidades marciales más. ¿Qué hay de ti, Fester? Zeno. Solo tengo lo suficiente para usar single flash dos veces, Fester. Es difícil decir que los aventureros no magos de clase tienen abundantes piscinas de mana. Kasim se preparó a sí mismo, sabiendo que sería difícil salir con vida de esta situación con lo que les restaba de mana. Al menos todos eran lo suficientemente afortunados como para ser hombres. En el peor de los casos, serían asesinados aquí aunque probablemente se volverían comida de goblin más tarde, no sentirían nada mientras fueran asesinados primero. Zeno, Fester, llamaré la atención de los goblins con provocación. Mientras lo hago, corran, Kasim. Kasim, ¿qué estás intentando? Hay un barbarian en la carretera. Definitivamente hay un gran número de goblins cerca. Tienes que dejar que todos en la aldea lo sepan. Kasim levantó su escudo. Los goblins se habían agotado de atacar, pero no estaban dispuestos a dejar que los compañeros de Kasim se escaparan. En el momento en que Kasim intentó usar su habilidad marcial de técnicas con escudo, provocación. Detrás del barbarian goblin, apareció un niño que cargaba una gran cantidad de equipaje y flotaba en el aire. ¿Eh? El niño volaba silenciosamente y veloz como el viento. Desgarre de hierro. Blandió sus garras y fácilmente decapito al barbarian goblin. ¿Eh? ¿G? ¿Q? ¿Ya G? El barbarian goblin gritó mientras su cabeza volaba y brotaba sangre de su cuerpo sin cabeza como una fuente. Kasim y los soldados goblin miraron fijamente al niño de pelo blanco que flotaba junto a la fuente a esa sangre, lo que hacía difícil creer que esto fuera realidad. Un, si van a atacar a los goblins, creo que ahora es su mejor oportunidad. El niño bandalíeu, aconsejó al grupo de Kasim, que todavía estaba mirándolo sin comprender lo que había sucedido. ¿G? ¿Eh? Ese sí. Heguía. El grupo de Kasim usó su maza, espada y cuchillo en sus manos para asesinar a los soldados goblin que seguían pasmaros. Algunos goblins que recuperaron sus sentidos y trataron de huir, pero cayeron ante Bandalíeu, quien casualmente los cortó con sus garras y todos los goblins fueron eliminados sin problemas. Lamento presentarme tarde. Me llamo Bandalíeu. Ahá. Nos has salvado. Los aventureros de clase estaban desconcertados por la educada autopresentación de Bandalíeu. Cabello blanco, piel parecida a la cera de una vela, características faciales parecidas a la de las muñecas y una voz clara. Todo esto contribuía a su falta de presencia como muñeca era como si tuviera un aire fantasmagórico alrededor de él, y fuera a desaparecer si lo tocaran. La única cosa vívida de él eran las garras como cuchillos manchados de sangre que se extendían desde sus delgados dedos, pero éstas eran la característica más increíble para Kasim y sus compañeros. Bandalíeu había cortado el cuello lleno de músculos del barbarian goblin con estas garras. El cuello de un monstruo que era significativamente más fuerte que ellos, temido en la escuela de aventureros como un asesina novato. ¿Quién es este chico? Nadie podría culparlos por tener sus mentes completamente llenas con esta pregunta. Un, Bandalíeu-san, Kasim. No tienes que usar el honorífico, dijo Bandalíeu interrumpiéndolo. Kasim-san, ¿ustedes son adultos, no? En el mundo de Landa, los humanos en la mayoría de las regiones se tratan como adultos a partir de la edad de 15 años. Para Bandalíeu, Kasim y sus compañeros parecían estar en su adolescencia. De hecho, los tres eran hombres jóvenes que se habían graduado de la escuela de aventureros y cumplieron 15 años este año. ¿De de verdad? Bueno, entonces, Bandalíeu, podría ser que quiero decir, ¿qué eres? Kasim. Kasim, él no entenderá lo que tratas de preguntar si lo dices así. Zeno. En otras palabras, él quiere preguntar quién eres, de dónde has venido y si eres una persona o no, Fester. Fester, estás siendo muy grosero. Él salvó nuestras vidas. Zeno. Bandalíeu no entendía por qué los tres estaban tan confundidos, pero por ahora, decidió responder a sus preguntas. Soy un Dampir, y viví con mi madre en un bosque lejos de las personas. No sé dónde está mi padre o si está vivo. Mi madre murió de una enfermedad recientemente, así que iré a una ciudad con un gremio de aventureros para cumplir su último deseo de convertirme en un aventurero. No tenía ninguna intención de decirles acerca de su verdadero pasado, así que les contó las mentiras que había preparado de antemano. Un Dampir. Ah, es verdad, su ojo izquierdo y derecho son de colores diferentes y tiene garras. Es la primera vez que veo uno. H.E.I. ¿Tienes colmillos también? Los tres parecían pensar que esta explicación era suficiente para explicar los extraños rasgos de Bandalíeu. Los derechos humanos de los Dampirs eran reconocidos en el reino Orbaume, pero no era como si los niños mitad vampiro nacieran con frecuencia, e incluso si la nación reconocía a Bandalíeu como una persona, que los Dampirs lo aceptaran era otra cosa diferente. Debido a esto, muchas personas nunca habían visto a un Dampir. Incluso estos tres, que asistieron a la escuela de aventureros en la ciudad, solo habían escuchado de las características raciales de los Dampirs, como sus extraños ojos, garras y colmillos. Debido a esto, parecía que habían dejado de lado todas las otras extrañas ideas sobre Bandalíeu diciéndose. Es porque es un Dampir. Podría ser que los Dampirs son considerados raros en el reino Orbaume. Sí, tengo colmillos, pero más importante aún, ¿estás bien no cortar y tomar las orejas de los Goblins? Oh, es verdad. Exclamaron los tres, repentinamente volviendo a sus sentidos. Kasim y Fester se apresuraron a cortar las orejas de los soldados Goblin para demostrar que los habían matado, mientras abrían sus torsos para comprobar si habían producido piedras mágicas. Incluso tomaron los mangos de las lanzas, así como la maza del Barbarian para usarlas como fuente de ingresos. Su codicia era suficiente como para incluso sorprender a Bandalíeu, pero esto era normal para los aventureros novatos de clase E. A primera vista, el equipo que el grupo de Kasim usaba parecía ser un equipo adecuado para aventureros que habían estado trabajando durante mucho tiempo, pero simplemente se los heredaron aventureros mayores. En otras palabras, eran artículos de segunda mano. El escudo de Kasim era de bronce, pero su maza era de piedra y su armadura estaba hecha de piel gruesa, llamada armadura de cuero pesado. El cuchillo de seno y la espada de Fester eran productos baratos fabricados al verter metal en moldes, y llevaban baratas armaduras de cuero ligero. Su apariencia era tal que si estuvieran sucios y hubieran perdido sus tarjetas de registro, no sería sorprendente que fueran confundidas con bandidos. Por el contrario, Bandalíeu había hecho todo lo posible para hacer que su apariencia no destacara. Llevaba ropa con la que gastó mucho esfuerzo hacer basándose en la ropa de civil que robó del fuerte de la nación Escudo Mirk cerca de la salida del túnel el año pasado. También llevaba equipaje que parecía más pesado que su propio peso corporal. A primera vista, lo único que parecía ser de valor era el contenido de su equipaje. Sin embargo, el único artículo valioso que tenía era el par de sandalias que estaba usando justo ahora. Eran un producto excelente que Tarea diseñó para que pudiera usar sus garras sin molestias. Las suelas fueron hechas cosiendo juntas las pieles de un ogro y un dragón de tierra, y los cordones fueron hechos de los tendones de un dragón de roca. Vender estas sandalias produciría suficiente dinero como para reemplazar todo el equipo del grupo de Kasim con artículos nuevos. Un, puedes tomar la piedra mágica del Barbarian Goblin y la prueba de exterminio. No, todavía no soy un aventurero, así que por favor, adelante. No, no podemos hacer eso. Una piedra mágica de rango 3 se puede vender por 100 Baums, y la prueba de exterminio vale 300 Baums. ¿Esa cosa se llama Barbarian Goblin? Fue justo ahora que Vandalieu se dio cuenta de que el goblin que había decapitado no era un goblin ordinario. Pero aunque los aventureros le hablaban de dinero, no tenía ni idea de si era una gran cantidad o no. Pues entonces, ¿me puede llevar a una aldea o ciudad? Además, me ayudaría si me pudieran contar sobre los lugares donde viven personas y sobre el gremio de aventureros. Soy un poco ignorante acerca de este mundo, ¿saben? El grupo de Kasim parecía estar de acuerdo con esta petición. Bien. Te llevaremos a la aldea que estamos usando como base. Y así, Vandalieu tuvo un punto de apoyo para entrar por primera vez en un lugar donde viven personas. Nombre. Kasim. Raza. Humano. Edad. 15 años. Título. Ninguno. Trabajo. Guerrero aprendiz. Nivel. 72. Historial de trabajo. Ninguno. Habilidades pasivas. Ninguna. Habilidades activas. Cultivar. Nivel 1. Técnicas de maza. Nivel 1. Técnicas de escudo. Nivel 1. Técnicas de armadura. Nivel 1. Nombre. Ceno. Raza. Humano. Edad. 15 años. Título. Ninguno. Trabajo. Ladrón aprendiz. Nivel. 65. Historial de trabajo. Ninguno. Habilidades pasivas. Detectar presencia. Nivel 1. Habilidades activas. Técnicas de espada corta. Nivel 1. Arquería. Nivel 2. Trampa. Nivel 1. Nombre. Fester. Raza. Humano. Edad. 15 años. Título. Ninguno. Trabajo. Guerrero aprendiz. Nivel. 71. Historial de trabajo. Ninguno. Habilidades pasivas. Fuerza muscular mejorada. Nivel 1. Habilidades activas. Pesca. Nivel 1. Esparachín. Nivel 2. Desmontar. Nivel 1. Capítulo 69. Tomando una decisión con la vida de alguien en la primera aldea. Siguiendo al grupo de Kasim, Bandalieu se dirigía hacia la aldea donde estaban trabajando, la séptima aldea de cultivo. ¿Una aldea de cultivo en un lugar como este? Preguntó Bandalieu, sorprendido. Están las ruinas de una ciudad al sur, e incluso hay una mina más allá de eso. Fester se sorprendió por las palabras de Bandalieu. Nunca he escuchado que haya una ciudad por allí. Si vas al sur de la aldea, solo hay una montaña rocosa con una mina de esclavos en ella. Pero hay otro ducado cuando pasas la montaña. No, definitivamente he escuchado que había una ciudad, hace 100 o 200 años. ¿No es esa la ciudad de la que habla Bandalieu? Kasim. Ah, ya veo. Dijo que tenía un padre vampiro, ¿verdad? Supongo que no sería extraño que se lo dijeran, Fester. Parecía que el ducado de Arnner había caído en declive en los últimos 200 años. ¿Pero por qué ocurrió algo así? Bandalieu. Los aventureros le dieron miradas perplejas en respuesta a su pregunta. Lo siento, en realidad no sabemos mucho de eso. Cada uno de los ducados es su propio estado, como un país gobernado por nobles, por lo que personas como nosotros no aprenden mucho sobre las historias de otros ducados, Zeno. ¿Todos ustedes son de otros ducados? Bandalieu. Sí, hay una larga historia detrás de eso. Es una triste historia tanto para escuchar como para contar, Fester. Le diré, Fester. Primero, con respecto a por qué la ciudad desapareció, te diré lo que sabemos, Zeno. Según la explicación de Zeno, después de todo la causa directa fue la ruina de Taloseim. Esa ciudad había sido construida como punto de parada para el tráfico comercial con Taloseim, y cuando ese comercio desapareció, la productividad de la ciudad disminuyó y se hizo difícil mantenerla. Al mismo tiempo, la producción de la mina había caído también. Dado que no se podían obtener beneficios empleando a trabajadores normales, se usaban esclavos para llevar a cabo la minería. Con las personas ni siquiera teniendo dinero para gastar, el duque de Arner de la época, que había sido nombrado hace varios años, ordenó que la ciudad fuera desmantelada. Bandalieu estaba asombrado de que hubieran estado dispuestos a desmantelar una ciudad entera. Parecía que las sociedades feudales hacían las cosas que se decidían desde arriba. En Japón, definitivamente habría disputas sobre tal acción. Pero, ¿qué le pasó a la primera princesa? El nombre de la primera princesa de Taloseim, Levia, no apareció en la historia de Zeno. Pudo haber sido omitido porque no tenía nada que ver con la ciudad. Me molesta, pero supongo que sería poco natural que les preguntara sobre eso ahora. Cuando Bandalieu pensó en esto, la historia de Zeno saltó a los acontecimientos más recientes. En realidad, hace cinco años, el Imperio Amir nos atacó. La mayor parte del ducado de Sauron, al norte, fue invadido. Pero, nosotros somos del ducado de Sauron. Somos lo que llamarías refugiados. Aparentemente esos tipos del Imperio se contuvieron con las ciudades y aldeas agrícolas más grandes, pero en las pequeñas aldeas como la nuestra, hicieron lo que quisieron. Mianiki trató de salvar a su prometida, y al final los dos, Fester. Fester, ese no es el tipo de historia que le deberías contar a un niño pequeño, ¿verdad? La guerra entre el Imperio Amir y el reino Orbaume del que Bandalieu había escuchado anteriormente. Bandalieu sintió que de repente entendía lo que estaba sucediendo. Bueno, de todos modos, somos refugiados que escaparon del ducado de Sauron y vinieron aquí al ducado de Ardner. Cuando el conflicto inicial terminó, el segundo hijo del actual duque, el príncipe Belton, comenzó un proyecto de cultivo para ayudar a los refugiados. Por eso somos capaces de vivir con nuestras familias en la séptima aldea de cultivo a la que nos dirigimos ahora, Zeno. Pero no es como si la aldea estuviera prosperando, así que nos hicimos aventureros el tercer año después de su construcción y fuimos a la ciudad, Kasim. Ya veo. Estoy seguro de que debió haber sido difícil, Bandalieu. Comenzar un proyecto de cultivo para ayudar a los refugiados no parecía ser un mal plan a los ojos de Bandalieu. A diferencia de la tierra, aquí había muchas tierras desocupadas. El área alrededor de aquí en particular no tenía nidos del diablo, e incluso si aparecieran monstruos, a lo mucho serían de rango 2. No había nada más que una mina de esclavos al final de la carretera, así que aparentemente no había bandidos. Ayer Bandalieu aniquiló a una manada de goblins encabezados por un rey goblin, pero algo así podría considerarse algo así como un desastre natural. Kasim y sus compañeros estaban confundidos con la aparición del barbarian goblin, que normalmente no aparecería en la carretera. Pero no había duda de que el rey goblin tenía algo que ver con esto. Probablemente estos goblins eran un grupo de exploradores que fueron enviados a cazar. Supongo que sí. Los soldados nos llevaron, señalaron la tierra despejada y dijeron. Construyan una aldea aquí, entonces hicimos campos, cavamos pozos, construimos casas, Kasim. Ellos protegían a las personas de bestias y monstruos hasta que la villa estuviera terminada, nos prestaron tiendas y mantas, y aunque no había mucha comida y no era muy sabrosa, nos dieron de comer. Fester. También estábamos exentos de pagar impuestos durante cinco años, pero todavía fue difícil, Fester. Al escucharlos hablar, Vandalieu se dio cuenta de que habían pasado por más dificultades de las que imaginaba. Aunque se les había dado una tierra sobre la cual podían construir una aldea, se les protegió y se les dieron las necesidades para vivir mientras la construían, les hicieron construir a mano todas las casas, campos e infraestructuras como pozos. Ey, ¿todavía es mejor que sufrir y buscar trabajo todos los días en los barrios marginales, no? Vas a ser castigado si te quejas demasiado, Zeno. Según sus palabras, las circunstancias de la aldea todavía estaban en el lado preferible. Y estoy seguro de que este niño ha pasado por cosas más difíciles que nosotros. Lamento que estos tipos sean tan desconsiderados, Zeno. No, en absoluto, por favor no te preocupes por eso. Gracias a mi madre y a otras personas, no tuve problemas para comer hasta ahora, Vandalieu. Estaba esa vez cuando tuvo tantas dificultades para encontrar comida que se vio obligado a evitar su hambre bebiendo sopa de lombrices, pero era algo bastante difícil de decirles. Después de eso, Vandalieu caminó durante tres horas más mientras escuchaba de la escuela de aventureros y del duque de Ardner antes de llegar a la aldea. La séptima aldea de cultivo tenía una población de alrededor de 300, un tamaño que se consideraría entre pequeño y mediano en lambda. Había más aldeanos humanos que de cualquier otra raza, ya que constituían alrededor de la mitad de la población de la aldea. Entre la otra mitad había personas bestia, enanos y titanes. Los elfos, elfos oscuros y draconics tienen un largo tiempo de vida y culturas únicas, por lo que a menudo forman grupos dentro de sus propias razas. Debido a esto, mientras que pueden ser encontrados en ciudades, casi no hay ninguno en las aldeas pequeñas. Esto aplicaba incluso después de convertirse en refugiados, así, los elfos oscuros y draconics del ducado de Sauron formaron grupos con los miembros de sus propias razas. Y los titanes en esta aldea eran aquellos que habían estado viviendo en el ducado de Sauron, así que no tenían relación con Talosain. Las casas de la aldea eran de una sola planta y no estaban construidas para ser muy resistentes, pero teniendo en cuenta que fueron construidas a mano por los aldeanos, eran muy buenas. De hecho, aparentemente esta era la aldea más poblada entre las seis de esta área. Por cierto, ¿por qué solo hay seis aldeas de cultivo si esta es la séptima aldea de cultivo? La primera aldea de cultivo no pudo hacer ningún progreso y se volvió una ciudad fantasma, Kasim. Lo intentaron muy duro. El manantial cercano se secó y al parecer no salía agua ni siquiera cuando excavaban pozos, ceno. La vida en la sociedad humana de este mundo es verdaderamente difícil. Primero, apresurémonos a cambiar estas orejas por dinero. Con eso, el grupo de Kasim llevó a Bandalieu a la única tienda de la aldea la tienda general barra barra sucursal del gremio de aventureros que también actuaba como una posada para cualquiera que quisiera quedarse, comúnmente conocida como la tienda multiusos. Parecía que era imposible entrar en esta aldea sin tener múltiples opciones de negocios. Sin embargo, a juzgar por el hecho de que hasta ahora ninguno de los aldeanos le prestaba atención a Bandalieu, probablemente era común que las personas entraran a la aldea desde otras partes. Bandalieu encontró algo que le molestaba mucho más que las reacciones de los aldeanos, un pequeño santuario que contenía una piedra con el símbolo santo de Alda tallado en ella. Dirigió su atención hacia ella, pero... ¡Uah! Kasim, hay algo detrás de ti. El comerciante de la tienda multiusos se refirió a Bandalieu como algo y lo señaló con el dedo. Hola tratando de no desanimarse, Bandalieu lo saludó. Ji. Habló. Alguien llama al sacerdote Sama. ¿No eran estas palabras demasiado crueles, incluso para una aldea aislada en el campo? Espera, Oyajisan. Este niño no es un fantasma. Viejo. Lo dejo así porque creo que pierde sentido si lo traduzco a viejo. Su presencia es escasa, pero definitivamente está vivo. Podemos explicarlo. Cálmate y escúchanos. El grupo de Kasim se apresuró a parar al comerciante y lo arrastraron de vuelta a la tienda de una manera bastante brusca considerando que estaban tratando de calmarlo. Las palabras de Kasim y sus compañeros hicieron que Bandalieu finalmente se diera cuenta de que su presencia era tan delgada como el aire para aquellos que no eran afectados por su encanto de atributo muerte. Parecía que la razón por la que los aldeanos no habían dicho nada sobre Bandalieu era porque simplemente no lo habían notado. Lo siento por mi padre. Le gusta decir cosas estúpidas, dijo Lina, la empleada de esta sucursal del gremio de aventureros e hija del tendero de la tienda multiusos. Ella era una brillante y sencilla chica con apariencia pueblerina empleada del gremio no realmente. Era una chica de la aldea que había tomado un examen para convertirse en una empleada del gremio de aventureros. Que los aventureros estuvieran presentes o no, influiría en gran medida en la longevidad de una pequeña aldea, por lo que era necesario construir un lugar para que se quedarán, aunque fuera un pequeño alojamiento en la única tienda de la aldea. No hay problema. Estoy acostumbrado a ello, Bandalieu. Era una descarada mentira. Pero a pesar de que el show de ser tratado así seguía resonando dentro de Bandalieu, no aparecería en su expresión. ¿De verdad? Entonces supongo que está bien, pero en verdad lo siento mucho, dijo Lina mientras miraba el rostro de muñeca de Bandalieu. Aunque se disculpó una vez más, lo hizo sin notar los sentimientos de Bandalieu. Lina, lo más importante, intercambia eso por dinero, Fester. Sí sí. Hum estos son de soldados goblin y de un barbarian goblin. Es increíble que hayan logrado exterminarlos. Todavía no son clase E. Lina. No, el que los derrotó fue, Fester. Fester, debemos hablar de eso después. Tan solo hace el intercambio primero, Kasim. Si tienes razón. Hum. Lina hizo los cálculos bastante lento, y luego contó las monedas de bronce y plata. Parecía que los empleados del gremio en las sucursales de las aldeas eran más trabajadores a tiempo parcial que propios empleados del gremio de aventureros, por lo que no se esperaba que fueran especialmente competentes. De hecho, con el grupo de Kasim siendo los únicos aventureros en la aldea, ella solo trabajaba en la sucursal una vez cada pocos días. Pero Bandalieu había notado algo más. Acabo de notar esto, pero ¿cómo es que el gremio de aventureros distingue qué tipo de goblins han asesinado con solo sus orejas? Las orejas actuaban como prueba de haber exterminado a los goblins. Incluso Bandalieu podía decir por su forma y color que eran orejas de goblin. Pero si se le preguntara de qué tipo de goblins eran, no tendría ninguna posibilidad de responder. Podría saberlo para casos como Reyes Goblin, que poseían constituciones tan diferentes a la de otros goblins que era difícil creer que eran miembros de la misma raza. Pero los soldados goblin y los magos goblin, que no eran muy diferentes en tamaño o forma de goblins regulares y simplemente tenían diferentes equipos y adornos, sería imposible diferenciarlos solo mirando sus orejas. Entonces, ¿cómo los podían identificar? ¿Recitaban el encantamiento para evaluación en cada una, o en el gremio se les enseñaban habilidades como evaluación de monstruos o evaluación de prueba de exterminio? La prueba de exterminio de 14 soldados goblin y un barbarian goblin son 400 baums. Las piedras mágicas son 380 baums, por lo que el total es de 780 baums, Lina. Justo cuando Bandalieu estaba a punto de hacer sus preguntas sobre las orejas de goblin, terminó la conversación monetaria. 780 baums. Si un único baum valiera 100 yenes, eso llegaría a ser 78.000 yenes. Para Bandalieu, esta cantidad de dinero no parecía valer la pena por luchar y arriesgar su vida. Pero también sabía que se sentía así por ser alguien de la tierra, de Japón. Dividido entre nosotros tres, serían 260 cada uno si... Fester levantó el puño en el aire por el triunfo. Con esto, podemos relajarnos por un tiempo, dijo Zeno, soltando un suspiro de alivio. A juzgar por sus reacciones, Bandalieu podía decir que esos 260 baum eran suficientes para... ¿Cuánto vale ese dinero? Ah, 260 baums. Veamos si trabajabas en los barrios marginales en uno de los empleos relativamente mejores, podrías ganar 260 baums después de unos 26 días, Zeno. Parecía que uno necesitaba tener suerte para encontrar trabajo diario en los barrios marginales y trabajar sin descanso durante 26 días para ganar 260 baums. Pero probablemente no había programas de bienestar o redes de seguridad como los seguros por lesión o enfermedades. Y encontrar trabajo todos los días no estaba garantizado. Teniendo en cuenta eso, arriesgar la vida para ganar esa cantidad en un solo día podría valer la pena. Pero incluso el hecho de que tengamos algo de libertad con esta cantidad de dinero es gracias al hecho de que este OYAHISAN nos permite quedarnos aquí gratis, Zeno. De hecho, estaríamos en problemas si no tuviéramos aventureros, incluso si esos aventureros se comen con la mirada a mi hija, dijo el mencionado OYAHISAN, uniéndose a la conversación. Me disculpo por lo de antes. Si te vas a quedar aquí, te dejaré quedarte gratis como a estos tipos, así que perdóname, OYAHISAN se disculpó con una expresión suave que lo hacía parecer una persona completamente diferente a la de antes. Eso estaba bien, pero... OYAHISAN. Yo no me como a Lina con la mirada, Fester. ¿Qué, Fester? Estás diciendo que mi hija no se adapta a tus gustos. ¿Y a quién estás llamando OYAHISAN? Para ya, padre. Un, soy un chico, Bandalieu. ¿Eh? Por alguna razón, todos los presentes se quedaron sorprendidos por esta noticia. De hecho, Bandalieu sintió un poco de choque cultural al entrar en contacto con una sociedad y cultura distinta a la suya. Pero el shock por la forma en que me trata la sociedad humana es algo completamente diferente. Bandalieu no podía creer que tuviera una presencia tan débil y fantasmal. Y lo más importante, era la primera vez que se daba cuenta de que su apariencia era tal que sería confundido con una chica. Hubo momentos en que su género también fue confundido por los niños Goul, pero pensaba que simplemente era porque los hombres Goul tenían cabezas de león. Los otros compañeros de Bandalieu nunca habían confundido su género. La verdad era que los Gouls y titanes no muertos solo lo sabían porque Bandalieu usaba U barra Aore como pronombre para sí mismo, y porque Sam y sus hijas se referían a él como Botchan. No era como si ellos hubieran pensado que era un niño desde el principio. En una línea similar, otros también habían determinado su género por el hecho de que su pronombre para referirse a sí mismo era U barra Aore, porque era conocido como rey, por su comportamiento no femenino y por otras cosas más que la apariencia de su rostro. Bueno, apenas tengo 7 años. Voy a entrar en mi segundo periodo de crecimiento. Una vez que mi voz cambie, me crezca un poco de vello facial y gane un poco de músculo, nadie podrá cometer este error, Bandalieu se dijo a sí mismo para recuperarse del shock. Si uno preguntara qué estaba haciendo Bandalieu en este momento, la respuesta era que estaba ofreciendo temas de conversación. Uh, así que esta niña es un Dampir. Es la primera vez que veo uno. Oh my, ¿no es como una muñeca? ¿Está comiendo bien? Toqué el Dampir. Eh, soy un tipo afortunado. Ey. Están siendo groseros. Estaba siendo tratado como algún tipo de animal raro. Parecía que en esta aldea de cultivo que le ofrecía a los habitantes pocas maneras de entretenerse, el Dampir que veían por primera vez era algo así como un entretenimiento. Debido a esto, los aldeanos entraban en el comedor de la tienda multiusos, uno tras otro. Era mucho mejor que ser tratado como un fantasma. A Bandalieu no le importaba este trato y respondió cortésmente cuando los aldeanos le hablaron, así que los aldeanos no se detuvieron. Ya veo, así que también has tenido momentos difíciles, ¿no? Va a ser difícil, pero tienes que dar lo mejor. Los aldeanos generalmente trataron favorablemente a Bandalieu. Bandalieu pensó que ellos podían simpatizar con su etapa porque, como ex-refugiados, sufrieron mucho, y tenían la libertad de sentir simpatía por los pasados de los demás. Pero había otras dos razones. La primera era que los aldeanos vieron los ojos inexpresivos y muertos de Bandalieu y asumieron que había pasado por momentos increíblemente difíciles. La otra era que Bandalieu era alguien con quien podían simpatizar sin costo alguno. Si Bandalieu fuera un simple huérfano sin poder, sin importar cuánta simpatía le tuvieran los aldeanos, las cosas que podrían hacer por él serían limitadas. La mayoría de los aldeanos eran jóvenes y todavía eran capaces de hacer mucho trabajo en el futuro, pero aún así, no estaban prosperando. Por ahora, todavía estaban exentos de pagar impuestos, pero en dos años más, este beneficio cesaría. Los aldeanos no podrían quedárselo y criarlo. Pero Bandalieu era alguien que esperaba ser un aventurero, y si al menos la mitad de las historias de Kasim y sus compañeros fueran creídas, ya poseía la fuerza suficiente para exterminar goblins. Siendo ese el caso, simpatizar con él así y tratarlo con una comida era suficiente. Sin embargo, este era un mucho mejor trato que el desinterés total que recibiría en una ciudad. Te lo digo, es verdad. Este chico vino desde atrás y cortó la cabeza del Barbarian Goblin con una sola tajada. Fester. HMM, no es como si estuviera dudando de ti, pero es un poco demasiado increíble, Lina. No, estás dudando de mí, ¿verdad? Créeme, Lina. Fester, nosotros también lo vimos con nuestros propios ojos y todavía no lo podemos creer, así que no es demasiado pedir que Lina lo crea. Zeno, hablaban a espaldas de Bandalieu, pero considerando que podía matar a los monstruos de Rango 3 sin ningún esfuerzo, no era algo que convenciera a nadie, así que él permaneció en silencio. De hecho, había eliminado a un Rey Goblin de Rango 4 completamente solo sin ninguna dificultad, apenas ayer. Matar a un Barbarian Goblin no fue un logro significativo en comparación a eso. Además, Bandalieu no podía registrarse en la sucursal que Lina manejaba por su propia cuenta. Al parecer, lo único que se podía hacer aquí era intercambiar las pruebas de exterminio y otros materiales. Para registrarse, Bandalieu tendría que ir a una sucursal del gremio en la ciudad. A pesar de que Borcus y los otros le habían dicho que hace 200 años era posible registrarse incluso en las sucursales de pequeñas aldeas. Parecía que no era solo el ducado de Ardner el que había sufrido un declive en los últimos 200 años. El gremio de aventureros en el reino Orbaume también parecía haber sufrido un declive. ¿Este niño es el niño Dampir que salvó a Kasim y sus amigos? Dos hombres entraron, haciendo esta pregunta. Estos dos eran los raros aldeanos ancianos de la aldea donde la mayoría eran jóvenes. Parecía que habían pasado varios años desde que estuvieron en los primeros pasos de sus vidas. El hombre del frente llevaba ropa similar a la de los otros aldeanos, pero el que lo seguía vestía ropa de algodón coloreado adecuadamente con tintes, y tenía un collar con un adorno que Bandalieu odiaba colgando en su cuello. Jefe, sacerdote Sama, ¿han terminado su discusión? Preguntó el tendero de la tienda multiusos. Sí, ha terminado, respondió el jefe de la aldea. Más importante aún, debemos agradecerle a este niño, dijo mientras tomaba la mano de Bandalieu y se inclinaba. Muchas gracias por salvar a Kasim y sus amigos. Incluso si eres alguien que aspira a ser un aventurero, estoy seguro de que te tomó un gran coraje atraer la atención de los goblins. Parecía que la historia que circulaba entre los aldeanos era. Bandalieu atrajo la atención del goblin fuerte mientras el grupo de Kasim hacía un contraataque para exterminar a los goblins. Bandalieu era pequeño comparado con otros niños de su edad, así que para los aldeanos que no sabían mucho acerca de los Dampirs, esto era mucho más fácil de creer que la verdad de Bandalieu cortó la cabeza del goblin al mando desde atrás. Me alegro haber ayudado, respondió Bandalieu, quien no estaba particularmente interesado en corregirlo. Pero no debes hacer cosas tan peligrosas. Los aventureros deben sobrevivir. Ahora que lo pienso, creo que las personas de aquí son mejores que cualquiera en la tierra. Bandalieu se sintió un poco movido, pensando que los humanos no son tan malos. Sin embargo, todavía estaba el sacerdote Sama que estaba sonriendo detrás de este agradable jefe de la aldea, por lo que no podía bajar la guardia. Pensar que vine a esta aldea para predicar y llegue a conocer a una niña tan valiente. Esta debe ser la guía de Alda el sacerdote Sama. El sacerdote de Alda habló en un tono apacible mientras tocaba la cruz en su pecho que era el símbolo santo de Alda y ofrecía una breve oración de agradecimiento. El género de Bandalieu volvió a confundirse, pero no le importaba ahora mismo. Sacerdote Sama, este niño es un... Ah, jefe San, no hay nada de qué preocuparse. Alda solo castiga a los malvados. Aquellos que realizan actos justos no serán injustamente castigados, aunque sean dampers. Escuché que vivías en un bosque o en una montaña apartada. Todavía no has sido bautizado, ¿verdad? ¿Quieres que realice la ceremonia? No estaba tenía ninguna intención de matar o hacer que Bandalieu se sintiera incómodo, pero la sonrisa en su rostro parecía superficial ante los ojos de Bandalieu. El siempre activo sentido de peligro. Muerte tampoco dio ninguna reacción. No gracias. Aunque fue una ceremonia informal, mi madre me bautizó en el nombre de vida, respondió Bandalieu. Aunque no fuera una trampa, no quería ser bautizado en nombre de Alda, así que dijo otra mentira. Ya veo. ¿Qué buena madre era? Con nada más que preguntar sobre el bautismo en el nombre de vida, el sacerdote de Alda dio un paso atrás. El reino Orbaume era un conjunto de países más pequeños que se habían unido para protegerse de la amenaza del imperio Amid. Con este siendo su origen, la religión de Alda, el dios de la ley y el destino, la principal religión del imperio, era no prohibida. La religión de vida era permitida, pero tampoco se impusieron restricciones para la religión de Alda. Esto se debe a que había un considerable número de personas en las naciones más pequeñas que creían en Alda y sus dioses subordinados. Pero no se podía decir que esta religión tenía exactamente las mismas enseñanzas que las del imperio. Había múltiples grupos de personas que interpretaban las enseñanzas de Alda de diferentes maneras. Entre ellos estaba la facción armoniosa que creía que los individuos virtuosos que defienden la ley deben ser perdonados, aunque sean miembros de las razas de vida. Esto sería considerado herejía por los clérigos del imperio Amid, pero fue esta facción la que permitió que los Dampirs fueran aceptados como personas en el reino Orbaume. Esto no era particularmente extraño o antinatural. Todo el mundo en Alda sabía con certeza que los dioses existían, pero esos dioses sólo existían en el mundo de hace cien mil años, durante la era de los dioses. Ahora, a través de mensajes divinos y tal, sólo podían transmitir su voluntad con limitados métodos a un limitado número de personas. Debido a esto, la religión de cada dios era interpretada de distintas maneras dependiendo de la nación, región y persona, y estas interpretaciones a menudo tenían extrañas diferencias entre sí. El ejemplo más destacado era la facción armoniosa de Alda. Pero la razón por la que la facción armoniosa se extendió fue porque había más miembros de las razas de vida aquí que en el imperio Amid, incluso algunos duques eran hombres bestia, Además, las impresiones de las personas hacia la religión de Alda en el reino Orbaume empeoraron después de la guerra, así que probablemente este fue una decisión política hecha para sobrevivir. Incluso en la tierra, no era raro que hubiera múltiples religiones a pesar de que todos le oraban al mismo dios. No sé lo que está pensando Alda, pero no hay manera de que descendiera al mundo, enviara mensajes divinos o enviara espíritus familiares a todos sus creyentes y les señalara que sus interpretaciones estaban equivocadas. Bueno, siempre y cuando no me cause daño, realmente no me importa. Realmente no le gustaba la forma condescendiente con la que había sido perdonado, pero Vandalieu aceptó que no podía permitirse el lujo de preocuparse por esas cosas si quería sobrevivir en la sociedad. Sacerdote Sama, sobre la medicina que me diste parece ser bastante inefectiva. Lo mejor es tomar este medicamento en grandes dosis, así que por favor, toma dos veces la dosis que has estado tomando hasta ahora Sacerdote Sama, ¿podría echarle un vistazo a nuestros campos? Por supuesto. Después de todo, Alda también es el dios de la vida. Uno por uno, los aldeanos se acercaban al sacerdote con sus problemas y peticiones. Parecía que los aldeanos lo adoraban bastante, considerando lo superficial que era su sonrisa. Las historias de los santos y héroes que contaban los clérigos probablemente eran una de las pocas fuentes de entretenimiento en esta aldea de cultivo, y viendo que era un hombre educado que incluso podía mezclar medicina, tenía sentido que fuera adorado, aunque fuera un poco sospechoso. De repente, una voz se escuchó desde fuera. Sacerdote Sama, por favor venga. Iván se cayó de un tejado. Al parecer un aldeano se cayó por accidente de un tejado mientras hacía reparaciones. A juzgar por el tono de voz, parecía ser una lesión bastante seria. De hecho, cuando Vandalieu utilizó detectar vida, había una persona con reacción débil. Eso no es bueno, debemos atenderlo inmediatamente, dijo el sacerdote detrás de Vandalieu, poniéndose de pie. Vandalieu dejó tranquilamente la tienda multiusos. Quizás porque la atención de todos estaba dirigida al sacerdote, nadie se dio cuenta de que se fue. Si no está muerto, creo que puedo hacer algo al respecto a, está aquí. Usando vuelo para apresurarse al lugar de donde llegó la reacción del hechizo, vio a un hombre de 30 años acostado en el suelo y una mujer con un gran abdomen, embarazada, un poco más joven que el hombre. También había un niño, más pequeño que Vandalieu. Au. Cariño. Aguanta, el sacerdote ya está de camino. Papi. Papi. Aunque su esposa e hijo se acerraban a él, el hombre no soltó más que un gemido en respuesta. Su respiración parecía dificultarse. Había una espesa sombra de muerte en su rostro. Se trata de una lesión grave. No son sus huesos, son sus órganos. En el peor de los casos, algo podría haberle sucedido a su cerebro. En tal situación, con el tratamiento médico de Landa, no había esperanza. La magia podría hacer algo al respecto, pero este era el extremos de la aldea. Vandalieu juzgó que moriría antes de que el sacerdote llegara aunque probablemente ese sacerdote solo sería capaz sacudir su cabeza a menos que fuera un experto de primera clase. Por supuesto, si Vandalieu usaba magia de atributo muerte, había una gran posibilidad de que pudiera salvar la vida de este hombre llamado Iván. La esposa no perdería a su marido y, el bebé en su abdomen y el niño junto al hombre no perderían a su padre. Sin embargo, el actual objetivo de Vandalieu era inscribirse en el gremio sin llamar la atención, y luego regresar a Talosein. Un niño que salva la vida de una persona que no podría salvarse sin magia de alto nivel. Eso atraería mucha atención. Seguir mi plan original, o rendirme ante mis emociones no se puede evitar. Me rindo. Disculpe. Con estas palabras, un niño se acercó rápidamente al lado de Iván y tocó su cuerpo. Ye. Uwa. ¿Quién eres tú? La mujer y el niño que no habían notado la presencia de Vandalieu estaban sorprendidos, así que Vandalieu dijo. Soy el vampiro del que las personas hablan en esta aldea. Mi nombre es Vandalieu, presentándose mientras moldeaba la transformación de la forma espiritual. De una manera que no podían ver, produjo tentáculos de las palmas de sus manos que tocaban a Iván, fusionándose con Iván y extendiendo su forma espiritual en su cuerpo. En efecto el problema era el cerebro. Tenía una hemorragia intracranial, y la sangre en el interior de su cabeza le estaba creando una presión a su cerebro. Absorber la sangre acumulada con mis tentáculos. Regenerar los vasos sanguíneos rotos con potencia de curación mejorada. Después de eso, reparar las grietas en su cráneo. Esta persona tiene un aneurisma en el vaso sanguíneo cerca de su corazón. Supongo que también arreglaré eso mientras estoy en ello. Ah, hay un crecimiento en su intestino grueso. Parece maligno, así que lo quitaré. Tiene pie de atleta también podría curar eso. Ey, ¿qué estás? Mami, la cara de papi se ve mejor. Te tienes razón. ¿Podría ser que lo estás curando? Ah, sí. Por favor, espera un poco más. El hombre llamado Iván tenía mala salud. La imagen de una vida simple y sana no era verdadera, al menos en su caso. Vandalieu había terminado todo el tratamiento médico que pudo, así que devolvió los tentáculos a su cuerpo y deshizo su transformación de la forma espiritual. Las cosas estarán bien ahora. Probablemente abrirá sus ojos pronto. Vandalieu incluso fusionó su propio aguante y nutrición con el de Iván para poder sanarlo, de modo que no había manera de que se quedara inconsciente. Vandalieu tomó la sangre que se había acumulado en el cráneo de Iván, pero lo consideraría como la tarifa de tratamiento. Uh, ¿qué me pasó? Iván abrió los ojos al momento siguiente. Cariño. Papi. La mujer y el niño abrazaron a Iván. Era un espectáculo conmovedor. Así era como un hogar, una familia, debían ser como. ¿Qué significa esto? ¿Por qué están aquí? Le preguntó Iván a su familia. ¿Y Iván? Dijo la voz de un hombre. Hace un momento, estabas tumbada en el suelo, parecía que ibas a morir. ¿Cómo es que te ves tan animado ahora? Justo cuando Vandalieu comenzaba a sentir respeto por Iván que construyó una casa tan buena, el sacerdote, el jefe de la aldea y los demás finalmente habían llegado. Ahora si ellos pudieran engañarse a sí mismos al pensar que la condición de Iván no había sido nada serio, y que el hombre que fue por el sacerdote había saltado a la conclusión equivocada, cualquier cosa que no involucrara la existencia de Vandalieu podría estar bien. Esta niña, esta niña llamada Vandalieu, lo culó. Esta niña le salvó la vida. Exclamó la mujer de Iván. Madame, las mujeres honestas son muy queridas. Ahora que lo mencionas, tuve un sueño. Un aterrador dios de la muerte me agarró de la cabeza pero antes de que lo notara, había una diosa acariciándome la cabeza. Ya veo, así que debió haber sido esta niña, concluyó Iván. ¿A quién llamas diosa? Y así, Vandalieu le salvó la vida a un aldeano que no conocía, atrayendo demasiada atención. Capítulo 70 La peculiar, de lengua afilada y voladora bestia, de siete años. Como resultado de salvar la vida de Iván, habiendo renunciado a no llamar la atención, Vandalieu recibió una calurosa bienvenida en la única tienda de la aldea, la tienda multiusos. Me has salvado la vida, muchacho. Un poco más y habría muerto de una manera estúpida y no hubiera podido presentarme con mi segundo hijo. Ahora, adelante y come, yo invito. No actúes tan grande y poderoso como si invitarle una comida fuera la gran cosa, dijo su esposa. En absoluto. Estaba empezando a sentir hambre, les dijo Vandalieu mientras comía. Estaba comiendo gachas de arroz. Era algo que se hizo con largos granos de arroz similar al arroz indica de la tierra, plantas comestibles, posiblemente para eliminar el peculiar olor del arroz, frijoles para aumentar el volumen de la comida, y un poco de sal. Realmente no era la gran cosa. El sabor venía de los ingredientes de hecho, no había sabor aparte del sabor de los ingredientes. Sin embargo, actualmente era verano, la época del año justo antes de que el arroz fuera cosechado. Probablemente esto era de lo que más podían ofrecer. Esta séptima aldea de cultivo estaba bendecida por ser capaz de hacer gachas de arroz. Si le añado la carne seca y el pescado seco que está en mi equipaje, probablemente aumentará el sabor salado y sabrá bastante mejor, pensó Vandalieu, pero siguió comiendo las gachas de arroz sin poner en práctica esta idea. El concepto de comida ahumada no existía en este mundo, por lo que la carne seca y el pescado seco se convertirían en productos de taloseim en un futuro. Por lo tanto, tenía que mantenerlos en secreto. Por cierto, el espacio bar de la tienda multiusos no tiene menú. El alcohol era saque sin refinar que el comerciante había hecho, usando el mijo como base, mientras que los snacks para acompañar la bebida eran fríjoles asados o cocidos y, ocasionalmente, verduras. Y las únicas comidas disponibles eran lo que la familia del tendero estaba comiendo. Esto era natural, ya que la familia hacía su comida en grandes cantidades y lo servía a sus clientes. Vandalieu se preguntaba si esto realmente funcionaba para los negocios, pero si lo miraba de otra forma, en esta aldea, el negocio no funcionaría a menos que se hiciera de esta manera. Cada hogar era capaz de hacer su propio saque, y sus habilidades de cocina no eran muy diferentes a los de la pareja que dirigía la tienda multiusos. Así, los únicos invitados que pagarían dinero para comer y beber aquí eran los soldados, los comerciantes y sus acompañantes que pasaban por aquí mientras tomaban la carretera hacia la mina de esclavos, así como el grupo de Tassim. Si establecieran un sistema para cocinar una variedad de platillos diferentes, sus costos aumentarían. Como resultado, Vandalieu estaba comiendo estas gachas de arroz. No es muy sabroso, ¿verdad? Dijo el tendero en tono serio, aparentemente consciente de ello. Eso no es verdad, dijo Vandalieu. Nah, está bien. Desde que salvaste la vida de Iván, me gustaría darte algo que sepan mejor, pero esto es lo mejor que puedo hacer con el arroz que cultivamos aquí. Oya Gisan, acordamos no decir eso, ¿verdad? Aún así, es cierto que el arroz que cultivábamos en el Ducado de Sauron sabía mejor. No tenía este olor. Al parecer, en el Ducado de Sauron al norte del Ducado de Ardner cultivaban un tipo de arroz similar al arroz japónica barra japonés, conocido comúnmente como arroz de Sauron. Pero el clima y el suelo de la tierra del Ducado de Ardner a la que habían huido no era adecuado para cultivar arroz de Sauron. Sin otra opción, comenzaron a cultivar el arroz comúnmente cultivado en el Ducado de Ardner, el arroz indica conocido como arroz sureño en el reino Orbaume. En otras palabras, todo es culpa del imperio. Vandalieu llegó a la conclusión de que era culpa del imperio que no pudiera comer el arroz similar al arroz japónica al cual estaba acostumbrado. Sí, todo es culpa del maldito imperio. Es verdad, es verdad. Todo fue causado por el imperio. Puesto que se trataba de una aldea de cultivo llena de refugiados que fueron expulsados de sus tierras por el imperio, todos estaban de acuerdo con las palabras de Vandalieu. Aún así, pensar que puedes usar magia, realmente me sorprendió. Estaba seguro que serías un guerrero o un luchador desarmado, dijo Kasim. Él y sus amigos comían la misma gacha de arroz que Vandalieu. El sacerdote de Alda asintió. Sí, me sorprendió mucho saber que eres tan querido por vida. El hecho de que hayas aparecido este día en el que las vidas del grupo de Kasim y Iván estaban en peligro seguramente es la voluntad de los dioses. Aunque ofrecemos oraciones a Alda y Vida, los dioses que se separaron en los mitos, tomemos las manos de los demás y esforcémonos en hacer buenas acciones, dijo, sonriéndole a Vandalieu mientras colocaba la mano sobre su pecho. Su sonrisa seguía siendo superficial para Vandalieu, pero sus palabras parecían honestas. Por lo menos, era mucho más clérigo que el sumo sacerdote Gordon. Era posible que fuera una persona inesperadamente virtuosa. Me hace feliz escuchar eso. Sin embargo, no soy parte de ningún ministerio. Ahora que lo pienso, ¿cómo es la iglesia de vida en el ducado de Ardner? Lo visitaré una vez que llegue a la ciudad. Por cierto, ¿cómo es que estás hablando tan claramente mientras comes gachas de arroz? Preguntó el sacerdote. Es una habilidad especial, respondió Vandalieu. Vandalieu había usado experiencia fuera del cuerpo para crear un rostro de forma espiritual debajo de su ropa, y había estado usando esa boca para hablar todo este tiempo. Ah, otra ración, por favor. Todavía quieres comer más. Quiero decir, está bien, pero ya es tu tercer plato, dijo el tendero. Tenía mucha hambre. Lo siento. Vandalieu era más pequeño y más delgado que otros niños de su edad, pero comía una cantidad que era imposible de imaginar teniendo en cuenta su tamaño. Esto se debía a que la cantidad de energía que necesitaba ya era más del doble que la de un hombre adulto promedio. Primero tu fuerza y magia, y ahora tu apetito es como la de un aventurero, comentó Kasim. Las personas delgadas con grandes apetitos no eran raras entre los aventureros, ya que tenían trabajos relacionados con el combate y habilidades físicas mayores que aquellos con trabajos relacionados a la creación. Kasim y sus amigos, que habían asistido a la escuela de aventureros, no estaban tan sorprendidos como el tendero. Jefe. Gritó un hombre, corriendo hacia la tienda multiusos. Kine, de la cercana quinta villa de cultivo, está aquí, buscando al sacerdote Sama Ua. De repente, fue arrojado por otro hombre que también se había precipitado adentro, cubierto de arañazos. Sacerdote Sama. Gritó el segundo hombre. No había duda de que se cayó varias veces en su camino hacia aquí. Ven a nuestra aldea. Hay una enfermedad, una epidemia en nuestra aldea, y todos están colapsando. Por favor, venga rápido. Una epidemia. Repitió el tendero. ¿Cómo podría ser posible? Pero el sol ya se ha puesto, dijo el sacerdote. Dirigirse a la quinta aldea de cultivo a estas horas sería. La carretera que conectaba la séptima aldea de cultivo y la quinta aldea de cultivo era esencialmente un sendero de animales. Tomaría cuatro horas a pie recorrer este sendero de animales. Y la noche era cuando los lobos y monstruos estaban activos. No era necesario decir lo peligroso que sería un sendero de animales desenfrenados. Era posible ir por la carretera para llegar a la quinta aldea de cultivo, pero eso tomaría un día entero. Kine, salgamos a primera hora de la mañana. Por favor, descansa tu cuerpo hasta entonces, dijo el sacerdote. ¿Cómo puede decir eso? Dijo Kine en señal de protesta. Entonces toda la aldea, mi esposa, mi hija. Por favor, entiende, Kine. No podemos recorrer un camino tan peligroso por la noche. En los últimos tiempos los goblins han aumentado en número, y si somos asesinados antes de llegar a la aldea, entonces no tendrá sentido a... Pero pero los hombros de Kine cayeron cuando comenzó a sollozar. Había algunos que levantaron las manos, conmovidos por el ordinario hombre que había enfrentado los peligros para llegar aquí por el bien de sus amigos, esposa e hija en su aldea. Muy bien, seremos tus escoltas. Pues entonces, tomaré a este Kine-san y volaré allí, dijo Vandaliau. Había gente dispuesta a ayudar, pero eso no significaba que todos pudieran ir juntos. Las estrellas son hermosas, ¿no? La luna se ve increíble esta noche. Nooo. Los únicos capaces de volar en el mundo de Lambda son una pequeña porción de magos, personas ricas con ítems mágicos caros, los que han domesticado monstruos capaces de volar como los caballeros dragón, y los miembros de las razas de vida que tienen alas. Así, para la persona promedio, la idea de volar no era más que un sueño o un pensamiento delirante. Kine estaba experimentando esta preciosa experiencia. Vandaliau utilizaba vuelo para dirigirse hacia la quinta aldea de cultivo, sosteniendo su equipaje en sus manos mientras llevaba a Kine en la espalda con una cuerda de seguridad firmemente atada entre ellos. Pero Kine se acerraba a Vandaliau desesperadamente y gritaba con miedo a caer, así que parecía que no tenía tiempo para disfrutar de esta preciosa experiencia. Por cierto, ¿estoy yendo bien, verdad? Preguntó Vandaliau. Sí, sí. Hay un pequeño pantano en el camino. Creo que puedes usar eso como un punto de referencia. Gritó Kine en respuesta. Pasamos el pantano un poco antes, así que creo deberíamos estar bien si seguimos así. Vandaliau y Kine volaban unos 30 metros sobre el suelo. Su velocidad era casi la de un caballo corriendo, pero parecía que Kine estaba demasiado aterrorizada como para abrir los ojos. Pero también, como Kine no tenía la habilidad de visión oscura, sus ojos no habrían podido ver nada aunque estuvieran abiertos. ¿Ya hemos pasado por el pantano? Preguntó Kine. Sí. Por cierto, me estás estrangulando, le dijo Vandaliau. La velocidad del vuelo de Vandaliau era rápida en comparación con una persona corriendo, pero el hecho de que podía ignorar el terreno y volar en línea recta hacia su destino, era una gran justificación para la cantidad de distancia que habían recorrido. Probablemente llegarían a la aldea en los próximos 10 minutos. Sin embargo. Estaba gastando una gran cantidad de maná para volar así. Gracias a mi habilidad de recuperación automática de maná, mis gastos de maná y su recuperación se cancelan mutuamente si solo soy yo y mi equipaje, pero con el peso corporal de Kine sean supongo que todavía necesito más entrenamiento. No, más importante, preguntémosle sobre la enfermedad, entonces, sobre la epidemia ¿puedes decirme qué tipo de enfermedad es una vez más? Preguntó Vandaliau. Vandaliau tenía curiosidad sobre la epidemia de la que Kine había hablado. Ya había escuchado los detalles simples, pero pensaba que había algo muy anormal en ello. Volví de cazar y vi que todos colapsaron, explicó Kine. Tenían fiebre y náuseas, estaban luchando para mantenerse conscientes y había algunos tipos tosiendo sangre. ¿Hay gente saludable aparte de ti, Kine-san? Preguntó Vandaliau. Aparte de mí, ah, si no me equivoco, Joseph G. San todavía estaba bien. Además, los bebés no se han enfermado aún. ¿Quién es ese Joseph San? Es un viejo leñador. Ha tenido un terrible resfriado desde ayer, y al parecer estaba tendido en cama hasta que volví. En este momento, se está esforzando para atender a todos los más en el pueblo. ¿Esa persona no se enfermó con la epidemia? Probablemente no. Tiene fiebre y nariz congestionada, pero no eran náuseas y no estaba tosiendo sangre. Por eso le pedí que cuidara de los demás. Aunque pueda moverse, no podría pedirle a un anciano que se dirija a la siguiente aldea, y los bebés no pueden quedarse solos por medio día, aunque no estén enfermos. En otras palabras, excluyendo a Kine-san que había salido a cazar y no estaba en la aldea, todos colapsaron por la enfermedad, mostrando los mismos síntomas, además un viejo que había estado duermiendo y los bebés. Y Kine-san está saludable. Desde el momento en que Kine se había metido en la tienda multiusos, Vandalie uno vio la sombra de la muerte en él. Era difícil imaginar que estuviera infectado por una peligrosa epidemia. Por si acaso, Vandalie usó la forma espiritual casualmente para examinar el cuerpo de Kine mientras se acerraba a él en pánico, pero estaba sano. Parecía que viviría mucho más tiempo que Iván. Después de escuchar la palabra epidemia, Vandalie usó esterilización para matar todas las bacterias y virus nocivos en la séptima aldea de cultivo antes de irse por si acaso, pero ¿no era un caso de envenenamiento en lugar de enfermedad? Pero esto explicaría las cosas si sólo una o dos personas hubieran caído enfermas. ¿Qué métodos se podrían haber utilizado para envenenar a toda la aldea? ¿Y cuál fue el motivo de hacerlo en primer lugar? ¿Había algo diferente hoy? Preguntó Vandalie. No, hoy fue normal, respondió Kine. Lo único fue que hoy llegó el comerciante ambulante. ¿Comerciante ambulante? Respondió Vandalie. Sí, es un tipo respetable cuya tienda cerró, y ahora está haciendo todo lo posible para volver a restaurarla siendo un comerciante ambulante, dijo Kine. De cualquier manera, es útil que venga a una pequeña aldea como la nuestro, que está lejos de la carretera, pero pensando en ello, no estaba en la aldea. Espero que no haya colapsado después de que se fuera. Probablemente esa persona es la culpable. Sin embargo, el motivo aún no está claro. Pero salvar gente venía antes que resolver misterios. ¿Podría ser la aldea? Vandalie, que poseía la habilidad de visión oscura que le permitía ver a través de la oscuridad de la noche como si fuera mediodía, vio varias casas de madera que estaban construidas sobre un terreno abierto. Pe probablemente lo sea. Dijo Kine. Por favor, los enfermos están bueno, entonces los cularé de inmediato, dijo Vandalie. ¿Eh? La aldea empieza aquí y termina allá. Bueno, supongo que estará bien si uso tres mil o más. Desintoxicación, desinfectar. Lo que parecían ser olas de niebla negra se extendieron por toda la aldea. Cariño. Estabas vivo. Papi. Estoy tan feliz. Están curados, estoy tan feliz. La vista ante Vandalie le dio una pequeña sensación de dejarú, pero esta feliz y emocionante escena entre Kine y su familia estaba sucediendo en toda la aldea. El dolor, la fiebre y las náuseas de los aldeanos que habían llegado sin previo aviso se desvanecieron por completo, y sus nubladas mentes se hicieron claras. Al mismo tiempo, la familia de Kine también se curó de la enfermedad. Mientras celebraban, escucharon voces de afuera. Las personas vinieron a encontrarse con Kine, iluminando la noche con una llama blanca azulada. Al principio, los aldeanos pensaron que el fantasma de Kine había creado un milagro para ellos, pero una vez que este malentendido fue aclarado, las cosas se volvieron un torbellino de emociones. Fiu, que alivio, dijo Vandalie. Usar vuelo mientras sostenía, o estaba siendo sostenido por, un hombre adulto había consumido una gran cantidad de maná. Para empezar era un hechizo ineficiente, por lo que no podía evitarlo. Había gastado 70 millones de maná. Y como ya era de noche, tenía sueño. Siendo un niño sano, quería ir a dormir pronto, pero primero tendría que regresar a la séptima aldea de cultivo. Por ahora, Vandalie decidió hacerle mules para que buscaran al culpable, el comerciante ambulante, que había desaparecido. Él no estaba familiarizado con la geografía de esta zona, por lo que había una alta probabilidad de que no fuera capaz de encontrar al culpable si éste había tomado un camino lateral lejos de la carretera. Vandalie estaba bajo la suposición de que el comerciante ambulante era el culpable, pero como los aldeanos se recuperaron después de usar desintoxicación, era cierto que sus síntomas no fueron causados por una enfermedad. Y puesto que el propio comerciante ambulante no estaba aquí, la evidencia circunstancial era perfecta. Ah, todo el mundo. El veneno ha desaparecido, pero sus fuerzas no se han recuperado, así que no se emocionen demasiado. Por favor descansen un poco. Cariño, ¿quién es este niño? Preguntó la esposa de Kine. Este niño fue quien les curó la enfermedad. Él es quien salvó la aldea. Gracias, gracias. Kine alzaba a Vandalie en el aire, con su rostro empapado en lágrimas y moco. Vandalie dijo descuidadamente la palabra veneno, pero parecía que nadie se había dado cuenta. ¿Qué dijiste? Oh, este es el salvador del pueblo. Es un espíritu familiar Sama. Alt. Debería ser vida, dijo Vandalie. El aldeano estaba a punto de decir algo muy incómodo, por lo que firmemente tuvo que negar al menos esta única cosa. Vida, el espíritu familiar de la diosa vida. No, deberían estar descansando en vez de hacer esto. Vandalie volvió a sus sentidos, pero los aldeanos estaban por todos lados. No me culpen si no puedo mover mi cuerpo mañana, supongo que me quedaré aquí esta noche, susurró para sí mismo. La búsqueda de los lemures fracasó y el comerciante ambulante escapó. Si hubiera llegado a haber víctimas, Vandalie hubiera podido encontrarlo. Pero debido a los esfuerzos de Kine y el tratamiento de Vandalie, ninguno de los aldeanos murió, así que no tenía pistas. Según los aldeanos, el comerciante ambulante era seguidor de una religión de un dios del que nunca habían escuchado, que ni siquiera estaban seguros si existía, y como era un día festivo a nivel nacional para los seguidores de esa religión. Lo festejo dándoles té a todos que se había preparado y confitado. El pastel barra torta que la esposa y el hijo de Kine le habían guardado para cuando volviera de cazar contenía veneno. Esta sin duda fue la fuente de la enfermedad. Parecía que el comerciante ambulante les dijo que el pastel se echaría a perder rápidamente y que lo debían comer inmediatamente, pero ahora, las pruebas se habían quedado atrás. Bueno, Vandalie eliminó el veneno con su hechizo, así que no estaba seguro si eso sería aceptado como evidencia. Era difícil imaginar que alguien pudiera detectar los rastros del veneno que Vandalie eliminó con la magia de atributo muerte. También era difícil imaginar que un comerciante ambulante que hiciera algo así se registrara formalmente en el gremio de comercio. Bueno, estaba la posibilidad de que él hubiera asumido que todos los aldeanos estaban muertos y ahora estaba rumbo a la ciudad más cercana. Después de reconfortar a los aldeanos que se sorprendieron al enterarse de que fueron traicionados por el comerciante ambulante en quien habían confiado, Vandalie permaneció aquí por la noche y dejó algunos lemures para vigilar. Y en cuanto a lo que estaba haciendo ahora, todo o será Agan. Estaba volando mientras cantaba en un tono plano. Estaba dando vueltas para ver si el comerciante ambulante de ayer estaba tratando de hacer algo en las otras aldeas de cultivo. Por supuesto, podría haber ignorado al comerciante y haber priorizado su objetivo de registrarse en el gremio de aventureros, pero si había otras aldeas donde las personas fueron envenenada como la quinta aldea de cultivo y todos los aldeanos estaban a punto de morir, su conciencia estaría inquieta. Dicen que incluso las casualidades se deben al destino, y que las cosas buenas que le haces con los demás son cosas buenas que te haces a ti mismo. Vandalie se sentía incómodo recibiendo dinero como recompensa, así que decidió hacer que los aldeanos lo compensaran creando un santuario para vida en la aldea. Aunque fuera un santuario, al igual que el de Alda, solo sería una gran piedra con un símbolo santo, un corazón, en el caso de vida, tallado en él y un techo simple construido sobre él. Pero porque era así de simple, era algo que Vandalieu podía pedir fácilmente. Como resultado, fue tratado cada vez más como una encarnación del espíritu familiar de vida, pero no le importaba. Odiado o oso. Vandalieu estaba en camino a la sexta aldea de cultivo cuando se dio cuenta de que había varias docenas de siluetas en el suelo. Cuando miró de cerca, vio a un grupo de hombres que llevaban una armadura de cuero desgastada con un ambiente mugriento alrededor de ellos, siguiendo el sendero con animales que conducía a la sexta aldea de cultivo. Sacó y comprobó el mapa que Kini había dibujado para él en una corteza de árbol. No había error. Llamó a los espíritus que estaban flotando detrás de ellos y los escuchó. Estos hombres parecían ser bandidos. Le preguntó lo mismo a varios espíritus y todos le dieron la misma respuesta. Parecía que estos hombres realmente eran bandidos. Era hora de deshacerse de ellos. Escuchen, bastardos, dijo el hombre que parecía ser el líder de los bandidos. Una vez que llegamos a la aldea, maten a todos los hombres, y cuando terminen de divertirse con las mujeres, matenlas también. Pero las más hermosas que podrían venderse, no las dañen. Están bien con eso. No lo estoy. ¿Qué? Bastardo. Estás contra. ¿Quién es este mocoso? El líder de los bandidos se giró para ver a Vandaliew allí. Flotando en silencio. J. Jefe, esta cosa es un monstruo. De repente, bajó desde el cielo. Definitivamente es un fantasma o algo así. No, dijo Vandaliew en respuesta a los asustados bandidos. Solo soy un niño volador de 7 años que estaba pasando por casualidad. En este mundo, los niños normales de 7 años no vuelan. TCH, nos está subestimando. Kine, usa tu fuerza sobrehumana para deshacerte a ta cosa. Ordenó el líder. Un calvo con el mejor físico entre los bandidos dio un paso adelante con una sonrisa en su rostro. Jefe, ¿puedo jugar un poco antes de matarlo? Preguntó. ¿Todavía con niños, uh? Haz lo que quieras. Dijo el líder. Iiii, tengo permiso. Kine gritó de placer, sus ojos destellaban en expectación mientras balanceaba su martillo de guerra de una manera intimidante. Jefe, ¿no deberíamos atacar la aldea? Preguntó otro bandido. No es un problema, respondió el líder. Kine definitivamente va a romper a ese chico rápidamente supongo que tiene razón. Oí, chico, si te quedas quieto, aplastaré tus brazos y piernas y luego jugaré un poco contigo, dijo Kine. Pero si te resistes, te destrozaré los brazos y piernas y luego te convertirás en mi juguete. Wow, es un idiota, dijo Vandalieu provocándolo. ¿Qué? Gritó Kine. Ser llamado idiota es lo que más odio. No lo sabes. No hay manera de que pueda saber eso, ¿verdad? Maldición. Me haces pasar por idiota. Enrojeciendo de rabia, ahora pareciendo un pulpo hervido, el bandido Kine empujó su martillo de guerra hacia Vandalieu. Un golpe a te martillo de guerra es suficiente para tratar a niños como tú. Eso significa, si estuvieras enfrentando a alguien que pudiera soportar más de un golpe, no serías capaz de hacer nada, ¿verdad? Desde esa perspectiva, solo estás confiando en la fuerza bruta de tu swing. Tus movimientos son los de una persona que no tiene la habilidad técnicas con mazo. En lugar de expresar todas estas réplicas, Vandalieu sacó la lengua. Esta lengua es suficiente para hacer frente a los pequeños debiluchos como tú. Tú, Moco. Antes de que Kine pudiera terminar de gritar sus palabras, las mejillas de Vandalieu se hincharon. Ahora estaban así, podía ser considerado bastante lindo a pesar de su rostro inexpresivo. Pero sus mejillas volvieron a la normalidad mientras salía algo de su boca con un pequeño sonido de escupir. Kine se puso rígido y luego cayó hacia atrás como un árbol podrido. Su órbita ocular izquierda se volvió un charco rojo de sangre, ya no estaba el ojo inyectado de sangre con una pupila en su centro. ¿Eh? ¿Ka Kine? ¿Qué pasa? Mientras los bandidos permanecían allí atónitos, una cosa flexible, roja, parecida a una serpiente emergió del ojo izquierdo de Kine. ¡Yi! Justo ante los ojos de los bandidos aterrorizados, la serpiente roja salió de la órbita del ojo de Kine con sangre goteando de ella, y luego se levantó en el aire, directamente hacia la boca de Vandalieu. Esta es una habilidad marcial original, lengua afilada, dijo Vandalieu. Parece ser bastante poderosa si lo disparo mientras secretó veneno mortal. Supongo que su defecto es que si no retiro mi lengua o si no hago crecer otra, no puedo hablar. Era una habilidad marcial de técnicas de combate sin armas donde usaba los efectos de la habilidad secreción de veneno, garras, colmillos, lengua, transformación de la forma espiritual en la raíz de su lengua para separar la lengua de su cuerpo y control de gran alcance para dispararla como un proyectil. Por supuesto, la única persona capaz de inventar y usar tal habilidad marcial era Vandalieu. Bueno, supongo que puedo usarla si la mantengo como mi último recurso, se dijo. Kut que demonios eres. Ahora que el único Kine que queda es el Kine cazador de buena voluntad, voy a disponer del resto normalmente, decidió Vandalieu. C Corran. Este niño realmente es un Monskut que demo, mis piernas no se mueven. M mis piernas están temblando también. Ve por qué. ¿Por qué no? Se mueven. Vandalieu voló hacia los bandidos mientras luchaban desesperadamente. Las garras de las puntas de sus pequeños dedos eran más que suficientes para cortarles la garganta. Acabo de esparcir un poco de veneno, les dijo Vandalieu. ¿No se dieron cuenta de que lo libere a contraviento? Ahora, respondan a mis preguntas, ¿verdad? Aunque de todos modos les preguntaré una vez más después de matarlos. Capítulo 71 Si no hay nada que comer, ¿pueden comer goblins, no? No sé en serio no sé susurró el líder de los bandidos con los ojos de un pez muerto, saliva goteaba desde la esquina de su boca. Vandalieu hizo un pequeño quejido. Realmente no lo sabes. Teniendo en cuenta eso, que fueras a invadir la aldea justo ahora fue bastante extraño, ¿no? El día siguiente después del intento de envenenamiento a los aldeanos, unos bandidos intentaron atacar a otra aldea de cultivo. Era demasiado extraño para ser una coincidencia. Pero tampoco ninguno de los subordinados del líder de los bandidos tenía alguna información relevante. Aparentemente los bandidos habían estado moviendo territorios, comprando las localidades de las aldeas de cultivo a un precio barato de la gente barra vendedor de información en la ciudad más cercana a este lugar, una ciudad llamada Nyarki. Aprendieron que eran fáciles de atacar, ya que no había aventureros en ninguna de las aldeas a excepción de la séptima aldea de cultivo, por lo se dirigieron aquí. El vendedor de información que tenía información sobre los asuntos internos de las aldeas de cultivo donde sólo una pequeña parte de las personas han visitado, al igual que el comerciante ambulante en cuestión, parecía ser sospechoso. Pero nadie conocía los nombres de los bandidos, y sus caras estaban ocultadas por paños debajo de los ojos. Con esto, no habría manera de perseguir a los bandidos. Supongo que trataré de verter un poco más, por si acaso, dijo Vandaliau. Pa para por favor. Si alguna vez paraste de matar, violar o vender personas inocentes tras que te dijeran que pararas, lo tomaré a consideración. Así que, ¿alguna vez paraste? Preguntó Vandaliau. Enem no. Eso es lo que pensaba. Vandaliau colocó sus garras, que tenían un líquido goteando de sus puntas, en la boca abierta del líder de los bandidos. El líquido segregado de las garras goteó hacia afuera. Ese fluido era lo que comúnmente se conoce como suero de la verdad, secretado a través de la habilidad de secreción de veneno, garras, colmillos, lengua. La habilidad secreción de veneno, garras, colmillos, lengua, que había adquirido con el trabajo de usuario del puño venenoso le permitía segregar veneno, tal como su nombre sugería, pero a diferencia de los goals, el veneno que secretaba no se limitaba a solo veneno paralizante. Antes de adquirir el trabajo de usuario del puño venenoso, Vandaliau tenía la idea de que podría manejar bien los venenos y drogas, por lo que probó esta idea después de adquirir el trabajo. Encontró que la toxicidad del veneno que creaba era más débil que el veneno que creaba usando magia de atributo muerte, pero ganó la capacidad de secretar drogas tóxicas con diversos efectos de sus garras, colmillos y lengua. Y así, Vandaliau se volvió una farmacia viviente que podía crear suero de la verdad, solución antiséptica, anestesia, medicina digestiva, protector solar, gotas para los ojos e incluso o vitaminas. Pero tenía el defecto de usar los nutrientes en el cuerpo de Vandaliau en lugar de maná, así que no podía usarlo constantemente como la magia. Una vez más, Vandaliau le volvió a hacer las mismas preguntas al jefe de los bandidos, pero antes de que pudiera responder, el líder de los bandidos comenzó a convulsionarse y luego murió. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que acabo de hacer? Le preguntó Vandaliau al espíritu del bandido, como si nada hubiera pasado. No sé en serio no sé. Sin desanimarse por el hecho de que la respuesta no había cambiado, Vandaliau agarró el cadáver del recién fallecido líder de los bandidos y mordió su cuello. Y luego usó Blootsukin. También estaba absorbiendo los componentes del suero de la verdad que quedaron en el cuerpo del líder de los bandidos, pero con su habilidad de resistencia a los efectos de estado, estos no tendrían ningún efecto en él. Uf, he estado hambriento de proteínas animales desde ayer, así que estuvo perfecto. Ahora entonces, buscó rápidamente en los bolsillos de los bandidos, tomó su dinero y recogió sus armas mientras estaba en ello. Lugiego arrojó sus cadáveres en un agujero que creó con transmutación de golems y usó descomposición para hacer que sus cuerpos decayeran en esqueletos antes de enterrarlos. Vandaliau usó vuelo una vez más para dirigirse hacia la sexta aldea de cultivo. No parecía haber nada inusual en la aldea. Los aldeanos se reunieron en sorpresa ante el Dampir de pelo blanco que descendió del cielo. Vandaliau escuchó lo que tenían que decir y decidió realizar algunos tratamientos médicos en algunos de ellos antes de dirigirse hacia la siguiente aldea. Por favor, espere, espíritu familiar Sama. No puedo dejarlo oír sin agradecerle por curar el ojo de mi padre. No, no fue un gran problema, ¿sabes? Le dijo Vandaliau al aldeano. Todo lo que había hecho fue realizar una simple cirugía con transformación de la forma espiritual, secretar gotas para los ojos y crear una botella pequeña para guardar la sustancia. Gracias por curar las quemaduras de mi hijo. Gracias a usted, los dedos de mi hijo, sus dedos. Todo lo que había hecho fue realizar una simple cirugía con transformación de la forma espiritual para fusionarse con él y sanar los dedos quemados con curación rápida. Bueno, en esta aldea sin un médico, sin mago de curación, probablemente era un gran negocio. Pero Vandaliau todavía se sentía incómodo al recibir el pago. Esta aldea de cultivo parecía más pobre que la séptimo aldea de cultivo e incluso más pobre que la quinta aldea de cultivo. Pues entonces, por favor construyan un santuario para vida cuando no estén ocupados con el trabajo. Es suficiente con que tallen una piedra con su símbolo santo y le construyan un techo simple, le dijo Vandaliau a los aldeanos. Y luego se dirigió a la siguiente aldea de cultivo. La habilidad cirugía ha aumentado de nivel. Aunque la siguiente aldea era pobre, era un buen lugar donde los aldeanos pasaban todos los días trabajando tan duro como podían. O al menos, hasta que tres orcos rompieron los muros de madera que rodeaban la aldea y entraron. C. Corran, son orcos. I. Los aldeanos corrieron por sus vidas. Los orcos, un conocido enemigo para los aventureros, eran grandes amenazas para los pobres aldeanos que eran ex-refugiados. Si solo fuera un orco, tal vez los cazadores y los jóvenes de la aldea podrían rodearlo y de alguna manera ahuyentarlo, pero con tres de ellos a la vez, no había nada que hacer. Si todos los hombres de la aldea los atacaran juntos, podría ser posible ahuyentarlos, pero incluyendo las tierras de cultivo, la aldea era bastante grande. Era imposible reunir rápidamente a todos los hombres de la aldea, armarlos con herramientas de cultivo y hacerles atacar a estos orcos que habían aparecido sin previo aviso. Los orcos entraron casualmente a la aldea, mirando a los aldeanos que huían como si los estuvieran evaluando. Kia. Frente a ellos, una jovencita cayó. Parecía que le llevaría otro año o dos llegar a la edad adulta, pero era lo suficientemente grande como para satisfacer la torcida lujuria de los orcos. Bufufu. Los tres orcos se dirigieron hacia ella. Bet. Ya voy. Un joven persona bestia de la misma edad que la chica, con orejas y cola de lobo, corrió hacia ella con una alzada en sus manos. Morris. Es demasiado tarde, no puedes ayudarme. Tienes que huir. Gritó la chica. De ninguna manera. No voy a entregarte a esos orcos, Bet. El joven se liberó del agarre de la persona bestia lobo que parecía ser su padre con el fin de correr hacia su amiga de la infancia, que probablemente era la chica que amaba. Morris, no debes venir. Bet también intentaba detenerlo. Ella sabía que no sería capaz de derrotar a los orcos. Por supuesto, Morris también lo sabía. Si un niño como él pudiera derrotar a los orcos con una alzada, los aventureros no tendrían problemas contra ellos. Sin duda sería golpeado hasta la muerte por los mazos de los orcos, solo retrasando la violación de Bet por unos segundos. Pero aún así, Morris no pudo detenerse a tomar estas acciones. Ustedes, su oponente soy yo. Al ver a un joven levantar una alzada para enfrentarlos, los orcos le dieron la bienvenida con una risa burlancia. Justo al lado de la hembra estaba un joven varón que parecía tener carne tierna. Buoh. Un orco levantó su mazo, buscando matar rápidamente al chico y convertirlo en carne fresca. Buoh. La alzada de Morris rebotó en la superficie del cuerpo del orco, sin perforar su gruesa grasa y músculo debajo de la piel. Desesperación apareció en la cara de Morris. De repente, sangre roció el aire. Pensando que esta era la sangre de Morris, Bet cerró los ojos. El mismo Morris pensó que había muerto. Ese es el primero. Siguiente, puño pesado. Pero los aldeanos vieron lo que había sucedido. Un niño blanco descendió del cielo a una velocidad increíble y pulverizó la cabeza del orco con un solo ataque. Buji. Una técnica de combate sin armas que era fácil de evitar, pero tenía el poder de compensar esta debilidad. Golpeó la cabeza del segundo orco y lo mató. Buho. El tercer orc recuperó sus sentidos y levantó su mazo, pero ante los ojos de Vandalieu, que había completado el entrenamiento con Braga y los otros goblins negros, este movimiento era demasiado lento. Las garras de Vandalieu atravesaron limpiamente al orco, administrando más de una dosis letal de neurotoxina. El orco se convulsionó varias veces antes de colapsar cuando sus rodillas cedieron. H.U. Y entonces Vandalieu se dio la vuelta para hablar con el chico que lo miraba sin parpadear. Eso fue cuestionablemente imprudente, pero la gente puede ser llevada por sus emociones, así que puedo entender tus acciones. También tengo recuerdos de haber hecho cosas así. Lo que estoy tratando de decir es que me alegro de poder salvarte. Ese sí, gracias, instintivamente. Morris le dio las gracias al chico bañado en sangre, con tono de voz suave y que flotaba con el brazo doblado en un ángulo extraño. Así que, por favor, no tengas miedo de mí. Vandalieu todavía no tenía confianza en su suerte con la interacción con la gente. Estaba ansioso de que aunque hubiera salvado a las personas que estaban siendo atacadas, le gritaran y pensaran que sólo era otro monstruo. Un, tu brazo. Cuando Morris señaló el brazo de Vandalieu, que se había roto después de no soportar la velocidad de su descenso y los ataques con los que golpeó a los orcos hasta la muerte, Vandalieu usó su otro brazo para enderezarlo casualmente y utilizó transformación de la forma espiritual en las partes que estaban ocultas bajo su ropa. Reacomodó sus huesos y vasos sanguíneos en sus posiciones correctas para que se curaran rápidamente. «Está arreglado», dijo Vandalieu. «¿Él lo está?», dijo Beth. Sus ojos también estaban abiertos de sorpresa. «Más importante, ¿no tomarán las partes de los orcos?». Con tres de ellos, todos los aldeanos podrían comer hasta llenarse. Las palabras de Vandalieu hicieron que Beth y Morris recuperaran sus sentidos. Aunque el hecho de que Morris y Beth estuvieran cerca era una razón, Vandalieu evitó usar magia para matar a los orcos con el fin de que su carne pudiera usarse después. Hubiera sido un desperdicio si no pudieran ser comidos. Cuando Vandalieu le preguntó a los orcos por qué habían atacado la aldea, respondieron que su jefe les dijo que se dirigieran e hicieran lo que quisieran con esta aldea. «Entonces, ¿qué le pasó a ese jefe?», preguntó Vandalieu. «Nos envió aquí y luego se fue a otro lugar. ¿El jefe es un orco?». «No, un humano. ¿Te sabes su nombre y cómo es su cara?». Se llamaba a sí mismo, jefe. Su rostro y nariz parecían ser de humano. No tenía orejas puntiagudas. Era más negro que tú. No tenía cuernos ni alas. Convertirse en espíritus no había hecho que los orcos fueran más inteligentes, así que era todo lo que sabían. De esta información, Vandalieu pensó que probablemente fue un domador humano quien envió a estos tres a esta aldea de cultivo por alguna razón. Envió lemures a buscar señales de cualquier sospechoso en las cercanías, pero no encontraron nada. «¿No habrá un lugar donde vendan información sobre el terreno?», se preguntó Vandalieu mientras desmantelaba el cuerpo de un orco con sus garras. Vandalieu no tenía la habilidad desmantelar, una habilidad que la mayoría de los aventureros que trabajaban solos poseerían. Sin embargo, tenía las habilidades cocina y cirugía en su lugar, por lo que podría lograr más o menos lo mismo que con la habilidad desmantelar. Terminando el desmantelamiento de su orco más rápido que cualquiera de los aldeanos, decidió empezar a cocinar con los órganos que se echarían a perder más rápido. Pero al parecer el agua estaba en un suministro bastante pequeño, por lo que los aldeanos le dijeron que no podía usar grandes cantidades de agua para cocinar. Eso haría imposible la preparación de los órganos. Pero no quería que los aldeanos lo vieran usar magia de atributo muerte o la habilidad transmutación de golems. Por eso Vandalieu fue a la parte de atrás de la casa, lejos de los ojos de los aldeanos, y utilizó transmutación de golems para cavar un pozo. Buscó en el suelo con experiencia fuera del cuerpo y encontró una cueva con una fuente de agua subterránea a una profundidad que sería difícil cavar a mano. Hizo golems de tierra y roca utilizando la tierra entre la superficie del suelo y el agua, e hizo que los golems se movieran de la cueva para llegar al agua. Y una vez que Vandalieu solidificó la superficie interna del agujero con golems de roca, el pozo se completó. Por supuesto, no había comprobado si el agua subterránea era adecuada para beber. U. Hay un pozo en un lugar como este. Actuando como un niño jugando al detective, Vandalieu llevó a los aldeanos al pozo. Eso es imposible, no hay forma de que haya un es un pozo. Hay un pozo. ¿Qué? C. Cómo podría ser. ¿Qué hay del agua? ¿Cómo está el agua? Los aldeanos se apresuraron a investigar. Vandalieu tomó el agua que ya había sacado y volvió a cocinar. Y luego preparó cuidadosamente los órganos. Sin importar cuánto use esterilización y desinfección, no es como si el contenido de los órganos desapareciera físicamente. Las personas no querrían comer los órganos de un orco, aunque fueran inofensivos para el cuerpo. Lo mismo se aplicaba para Vandalieu. Muchas gracias, espíritu familiar Sama. No solo has salvado a nuestros hijos, sino que también nos has dado un abundante pozo. ¿Cómo podríamos agradecerte por esto? Gracias a usted, esta aldea podrá prosperar por muchos años, muchas décadas por venir. Gracias, gracias. Por cierto, como era de esperar, los aldeanos se dieron cuenta de que el pozo fue creado por Vandalieu. Vandalieu no esperaba poder engañarlos completamente de todos modos. Lo importante era que los aldeanos no sabían que estaba usando magia y habilidades desconocidas. La magia de atributo tierra y la magia de atributo agua serían suficientes para cavar un pozo. Er, estoy en medio de una cocina hum, la creación de un santuario de vida sería más que suficiente como compensación, les dijo Vandalieu. Entendido. Construiremos una iglesia una vez que la aldea haya prosperado. No, un santuario es suficiente. La escasez del agua de la aldea era un caso más severo de lo que Vandalieu esperaba. Al parecer, habrían tenido que pensar en abandonar la aldea en los próximos años si la situación no hubiera mejorado. Entonces, Vandalieu-sama, ¿a dónde vas ahora? Vandalieu usaba vuelo para viajar mientras hablaba con Eleanora y los demás a través del ítem mágico comunicación, la cabeza encogida de un goblin. Perdóname por preguntar, ¿pero por qué estás ayudando a las aldeas de cultivo, Vandalieu-sama? Preguntó Eleanora. Tu objetivo es registrarte en el gremio de aventureros, ¿no? Parecía incapaz de comprender por qué Vandalieu iba de un lado a otro ayudando a las aldeas de cultivo. No digas eso, dijo Zran. Ayudar a la gente es algo bueno, ¿no? Lo estás haciendo bien, rey, dijo Brara. Por cierto, mi encuentro. Si sobresales mucho, los vampiros que adoran a Irjusukaka se darán cuenta, dijo Eleanora. Creo que no deberías hacer nada innecesario. Zran siempre vio de manera favorable a las personas del ducado de Ardner que había comerciado con Talosein. Para ser más precisos, las personas de las aldeas de cultivo originalmente eran refugiados del ducado de Sauron, pero él no parecía estar interesado en hacer esta distinción. Pero Eleanora abogaba para que Vandalieu se registrara en el gremio de aventureros rápidamente. Vandalieu no debería ponerse en peligro para ayudar a las personas que no eran ni siquiera ciudadanos de Talosein y no le traerían ningún beneficio. Este era un punto de vista extremadamente sensato. De hecho, la mayoría de las personas que pasarán por allí pensarían, oh, qué molesto, y luego seguirían su camino. Por supuesto, los magos capaces de usar magia curativa podrían haber salvado a Iván en la séptima aldea de cultivo. Pero un simple transeúnte sin obligación de hacer nada, que ni siquiera era un aventurero, fue a la quinta aldea de cultivo después. ¿Y pensaba en ir a las otras aldeas de cultivo después de eso? La realidad era que Vandalieu no ganaba nada por ayudar a las aldeas de cultivo. Obtuvo el agradecimiento y respeto de las personas pobres, alojamiento y comidas en mesas mal hechas, y las promesas verbales de que construirían santuarios en nombre de vida. Ninguno de estas cosas contribuía a sus metas en absoluto. Para registrarse como aventurero no era necesario involucrarse con las aldeas de cultivo, y su registro no sería rechazado por no haber ayudado a las aldeas antes de registrarse. Popularidad entre los plebeyos más bajos no fue realmente tenido en cuenta para las personas que se convierten en nobles, por lo que no tener tal popularidad no sería un problema en absoluto. Ayudar a la gente no sería de ninguna ayuda para resucitar a Darcía o para vengarse de Heinz y los otros, tampoco. Por eso Eleanora pensó que en lugar de ganar algo a cambio, en realidad simplemente estaba aumentando las posibilidades de ser notado por los enemigos, los vampiros que adoraban a dioses del mal. Es verdad, pero si soy capaz de ayudarlos, ¿es mejor ayudarlos, no? Cuando le pidieron a Vandalieu que lo explicara, esto fue lo que respondió. Se dice que el bien que le haces a los demás es un bien que te haces a ti mismo. Si hago buenas acciones como esta, estoy seguro de que volverán a mí y cosas buenas pasarán para mí también. ¿Es así como es? Para Eleanora, con su sentido de los valores y experiencias anteriores, el razonamiento de Vandalieu podría decirse que es el razonamiento de una persona tonta y de buen corazón. Pero Vandalieu fue firme en su respuesta. Así es como es. Él conocía la fealdad, la estupidez, las malas intenciones y la malicia de las personas. Incluso pensaba que estos eran los que hacían que las personas fueran personas, y no podía negar que él también tenía estas cualidades. Sin embargo, la fealdad tenía una contraparte en la belleza, la estupidez en la sabiduría, las malas intenciones en las buenas intenciones, la malicia en la virtud. Estos conceptos surgieron porque sus contrapartes también existían. Si el mundo entero fuera feo, estúpido, lleno de malas intenciones y malicia, no habría palabras para describirlas. Todas estas cualidades negativas simplemente podrían describirse como normal, ordinario, común y promedio. Por eso las personas que tenían belleza, sabiduría, buenas intenciones y virtud eran una realidad que no podrían ser puestos en duda. Por lo tanto, podría decirse que Vandalieu también creía en la belleza, la sabiduría, las buenas intenciones y la virtud de las personas. No tengo la intención de decir que es la responsabilidad de las personas con poder, o algo así. No me gusta esa forma de pensar. Todo lo que quiero es llegar a ser feliz, así que simplemente estoy haciendo que otros sean un poco más felices también. ¿Pero qué pasa con los vampiros? Después de escuchar todo esto, Eleanor interpretó la manera de pensar de Vandalieu, la idea de si todo el mundo está sonriendo, eso te hará sonreír también que un pequeño niño podría tener en la mente, era algo que sólo se aplicaría a los que no fueran sus enemigos. Si ese fuera el caso, ella sería capaz de entenderlo hasta cierto punto. Todavía pensaba que Vandalieu era de buen corazón, pero originalmente ella misma fue una asesina enviada para matar a Vandalieu. Sólo estaba viva y presente aquí debido a esa manera compasiva de pensar. Aún así, Eleanor expresó que todavía le gustaría que Vandalieu pensara más en el peligro de ser notado por los vampiros, pero Vandalieu le dio una respuesta despreocupada. Todavía está bien. Incluso Gubamón y los otros que adoran a Iryusukaka, los vampiros más influyentes de este continente, no tendrían la capacidad organizativa de contar con informantes en aldeas de cultivo recién construidos. Pasará un tiempo antes de que los comerciantes ambulantes empiecen a llegar a estas aldeas, e incluso más tiempo antes de que las noticias sobre mí lleguen a las ciudades. Entonces supongo que está bien, pero... ¿Entonces debemos acercarnos a esas aldeas de cultivo también? Preguntó Zran. H.M.M., por favor asegúrense de no ser vistos por las personas de la aldea, dijo Vandalieu. Rey, Niaman. También, asegúrate de preguntar sobre nuestros descendientes y levias amas si puedes, Zran le recordó a Vandalieu. Ok. Pero no creo que las personas de las aldeas sepan algo de ellos. Cuando Vandalieu llegó a la última aldea, la segunda aldea de cultivo, no había ningún comerciante ambulante tratando de envenenar a los aldeanos, bandidos intentando entrar furtivamente, orcos enviados por un domador o algo así. Sin embargo, en lugar de una crisis repentina, aparentemente una crisis a largo plazo ha estado en curso durante mucho tiempo. El primer año fue bueno, pero la cantidad de arroz que cosechamos ha ido disminuyendo año tras año. Hemos estado mejorando la tierra y tal, pero a este ritmo, no solo seremos incapaces de pagar impuestos en tres años, sino que incluso podríamos morir de hambre en el invierno de este año. O espíritu familiar Sama de Alda, por favor salve este pueblo. Siguiendo el ejemplo del jefe enano de la aldea, todos los aldeanos bajaron la cabeza hacia Vandalieu. ¿Realmente era correcto que lo comenzaran a tratar como un espíritu familiar simplemente porque había descendido del cielo justo cuando estaban ofreciendo oraciones para una cosecha debundante? Bueno, haré lo que pueda, pero. Soy un Dampir que cree en vida. No soy un espíritu familiar de Alda, les dijo Vandalieu. Al igual que las otras aldeas de cultivo que Vandalieu había visitado, solo había santuarios de Alda en la segunda aldea de cultivo. ¿Acaso el sacerdote de Alda en la séptima aldea de cultivo fue particularmente entusiasta con su labor misionera? Dejando eso de lado, con el simple problema de ser una cosecha pobre, las cosas que Vandalieu podía hacer eran limitadas. Primero, fue a echarle un vistazo a los campos. Por cierto, los campos estaban inundados, campos áridos. Teniendo un aspecto tosco con el conocimiento e instintos de su habilidad cultivar, las plantas de arroz realmente se veían débiles para Vandalieu. Había mucha agua, y las plantas no parecían estar afectadas por la enfermedad. Cuando Vandalieu iba a lamer el suelo para examinar la composición del suelo con el sabor. Hubo una débil reacción de su hechizo percepción de peligro. Muerte. ¿Podría ser veneno? Preguntó Vandalieu. Desinfectar. La reacción desapareció del suelo inmediatamente. Parecía que había sustancias dañinas para el cuerpo en la tierra. El hechizo desinfectar funcionó en las plantas de arroz, por lo que parecía ser que esto realmente fue la causa de la mala cosecha. ¿Pero por qué había veneno en la tierra? Esto era extraño. El suelo de esta aldea parecía ser el mismo que el suelo de las otras aldeas de cultivo. Si el veneno se hubiese mezclado con el agua utilizada para regar los campos, percepción de peligro. Muerte habría reaccionado también a los canales de riego. ¿Han estado usando un fertilizante especial? Preguntó Vandalieu, pero todos, incluido el jefe de la aldea, sacudieron la cabeza. Estamos usando compostecho de plantas y cenizas de madera y desechos humanos. Pero las otras aldeas de cultivo deberían estar haciendo lo mismo, dijo el jefe. Oyají, hubo una vez en que los caballeros de la orden de caballeros vinieron a entrenar y trajeron algo de insecticida para nosotros, ¿no? Dijo su hijo. Ahora que lo mencionas, tienes razón. Esa era la orden de caballeros encabezada por el hijo mayor del duque, el príncipe Lucas, ¿no? Pero aparentemente le entregaron el mismo insecticida a las otras aldeas de cultivo. La conversación entre el jefe de la aldea enana y su hijo, que no podrían distinguirse si no fuera por sus cabellos y barbas que eran blancas o negras, no dejó claro nada. Bueno, el insecticida era sospechoso, sin importar cómo lo pensara Vandalieu, pero no podía pensar en una razón para que la orden de caballeros propagara veneno sólo en los campos de esta aldea de cultivo. Siempre y cuando algún extraño conflicto familiar no esté ocurriendo. Si recuerdo bien, el proyecto de cultivo fue iniciado por el segundo hijo, Belton, y el líder de la orden de caballeros es el hijo mayor, Lucas. El comerciante ambulante, los bandidos, el domador y los campos de esta aldea tengo un mal presentimiento sobre esto. Incluso si hubo un conflicto familiar, ¿por qué las conspiraciones estaban dirigidas a las personas pobres en el borde de la región? Sería mejor si sólo arreglaran sus conflictos sangrientos entre los miembros de la familia en sus propios castillos y mansiones. Por ahora, he borrado el veneno en el suelo de los campos y las plantas de arroz, le dijo Vandalieu a los aldeanos. Pude haber borrado la evidencia también, pero probablemente el culpable tenga el respaldo de una persona influyente, por lo que sería inútil preservar la evidencia. Los aldeanos celebraron, pero Vandalieu se preguntó si esto realmente era un gran logro. Incluso con el veneno borrado, si tenían una cosecha pobre debido al clima frío, plagas o enfermedades, no había cambio en el hecho de que las personas morirían de hambre durante el invierno. ¿No había alguna forma de mejorar la situación de alimentos de la aldea? Si propagaba su maná en los campos, los frijoles plantados en los extremos de los campos de arroz podrían convertirse en monstruos tipo planta, por lo que necesitaba algún otro método. Cuando Vandalieu lo pensó, de repente tuvo una idea. Tal vez porque hubo un rey goblín, había más goblins cerca de la aldea que de costumbre. Y si buscaba la hierba gobubú, podría obtener algunos rápidamente. Ahora bien, todos, les enseñaré una manera de hacer que los goblins no tengan un sabor horrible, para que puedan usarlos como alimento en emergencias, anunció. Crearía las raciones de emergencia de los gobls, gobububú. Capítulo 72 El hombre que quería una cuarta vez. Una persona, para empezar las cosas, susurró Rodcorte, que había estado observando los acontecimientos en origen. Kaidou Kanata había muerto. Con su muerte, la inquietud comenzó a invadir a los individuos reencarnados reunidos bajo la dirección de Amemis Yairoto. Era probable que pronto algunos comenzaran a abandonar su organización. Y pronto, al menos una docena de ellos, tal vez incluso hasta la mitad de ellos, perderían sus vidas. Rodcorte tomó muchas cosas en consideración para que no murieran fácilmente, pero no los hizo invencibles o inmortales. Podría haber incidentes donde ellos se asesinaran entre sí, como Kanata. Por lo menos, Kaidou Kanata y Amemis Yairoto no serían los únicos en perder sus vidas antes de una muerte natural. ¿HMM? Este lugar es mierda. Esa maldita Mari, realmente me mató, ¿verdad? Gritó Kanata, habiendo aparecido ante Rodcorte y recuperando sus sentidos. Pensando en ello, él también estaba gritando cuando llegó aquí, recordó Rodcorte. ¡Ey, Dios! Dijo Kanata, llamando a Rodcorte. Te lo suplico, dame una oportunidad más. Ni siquiera había cumplido treinta años. No fue esa vida demasiado corta. Parecía que Kaidou Kanata era más racional. Le estaba pidiendo a Rodcorte que le diera otra vida. Sin embargo, Rodcorte pensaba que las dos vidas combinadas de Kanata de más de cuarenta años no eran tan cortas. Después de todo, había quienes morían inmediatamente después de nacer, o incluso antes de nacer. Y era casi seguro que había un gran número de personas menores de treinta años siendo asesinados por el mismo Kanata en origen, incluidos los terroristas que fueron asesinados justo antes de su propia muerte. Por favor. Haré cualquier cosa. Le rogó Kanata. Ya se ha decidido que te daré una tercera vida, le dijo Rodcorte mientras le transfería instantáneamente el conocimiento del mundo de Lambda y las circunstancias que requerían que la gente reencarnara allí, tal como lo había hecho con Bandaliou. Kanata se paralizó por un momento, pero luego comenzó a hablar abatido. ¿Dios, te pedí que me dieras otra oportunidad, pero no puedes dármela en otro mundo? ¿No te gusta Lambda? Es un mundo de espadas y magia que todos ustedes aman tanto. Incluso hay dragones, dijo Rodcorte. No, no hay manera de que me guste un mundo oficialmente reconocido inferior por un dios, ¿verdad? Dijo Kanata. Ya he tenido bastante de ser extraordinario en origen. Además, ¿desarrollo del mundo? Tampoco quiero hacer algo tan difícil como eso. HMM si haces uso de tu poder, deberías ser capaz de vivir como parte de la realeza o nobleza, e incluso adquirir un harem, le dijo Rodcorte. ¿Todavía te sientes así, a pesar de eso? Incluso si vivo como realeza o nobleza, no hay electricidad o internet, ¿verdad? No estoy interesado en un harem. Estaría satisfecho con jugar con una sola mujer varias veces. Kanata estaba más desinteresado en reencarnar en Lambda de lo que Rodcorte había imaginado. Dicho eso, él no tenía elección. Su reencarnación no podía ser parada en este punto. ¿HMM? Espera, eso significa que Mali va a reencarnar en Lambda también. Preguntó Kanata. De repente, la fuerza había vuelto a su voz, pero Rodcorte tenía un mal presentimiento al respecto. Sí. Entonces, esta vez, voy a matar a esa mujer. No bajaré la guardia. Definitivamente obtendré mi venganza. Así que, así es como se tornaron las cosas al final, pensó Rodcorte en exasperación. Con la preservación de los recuerdos y personalidades de vidas pasadas, los rencores también parecían seguirlos. Dicho esto, si se borraran sus memorias pasadas o su personalidad, sus mentes se volverían inestables. Si ambos fueron borrados, no habría ningún punto en reencarnarlos. Algo tan hábil como borrar solo los rencores era difícil para Rodcorte. Era un especialista del alma, no de la mente. Aunque las mentes y las almas están íntimamente conectadas, son engañosamente distintas. Como Rodcorte programó la serie de reencarnaciones desde que las 100 personas murieron en la Tierra, ahora ni siquiera era posible que se tomara su tiempo para borrar sus recuerdos. Sin embargo, esto podría ser perfecto. A diferencia de Vandalieu, Kanata solo tenía un objetivo de venganza, y Rodcorte tenía un problema que necesitaba ser resuelto rápidamente. Tal vez sería aún más fácil hacer que Kanata aceptara debido a su desbordante intención asesina. Antes de eso, hay algo que quiero pedirte, dijo Rodcorte. ¿Qué es, Dios? Yo, Kanata-sama, la primera víctima de los Bravers, haré lo que quieras, siempre y cuando no sea problemático. No, tú no eres el primero en morir entre aquellos que reencarnaron en ese mundo, le dijo Rodcorte. La primera víctima fue Amamiya Hiroto. ¿Amenya Hiroto? Ese tipo murió. No, no él. No Ame, sino Amamiya. ¿Había un tipo así? Esta era la medida de percepción de Kaidou Kanata sobre Amamiya Hiroto. Habían estado en diferentes clases en la escuela secundaria, y Amamiya Hiroto siempre estaba solo, con tanta presencia como el aire vacío. Kanata no lo recordaba en absoluto. A pensando en ello, escuché que dos personas se rehusaron a reencarnar y una de ellas tenía un nombre similar a Amamiya Hiroto. Creo que su mujer lo recordó por un tiempo. Naruse Narumi. Como había sido popular en su clase, incluso Kanata la recordaba a pesar de estar en una clase diferente. Ella se acercó a Amamiya pensando que él era la reencarnación de Amamiya, y aparentemente se pelearon una vez que se dieron cuenta de que era un malentendido, pero después de varios eventos, terminaron juntos y se casaron. Recordando el comienzo de la relación de esos dos, Kanata se dio cuenta de que Amamiya Hiroto era el tipo con el nombre similar. Te daré información sobre él, dijo Rodcorte. No, realmente no la quiero uno. Ese tipo era el no muerto. Jesús. Gritó Kanata. ¿Qué pasa? No, tú no. Recibiendo el flujo directo de información de Rodcorte una vez más, Kanata no pudo evitar gritar al darse cuenta de que el no muerto en origen, el único ser en el mundo capaz de usar magia de atributo muerte, era Amamiya Hiroto, y que ya había reencarnado en Lambda. A este ritmo, ¿no lo matarían por venganza antes de siquiera poder tomar su propia venganza? Oí, cancela esta reencarnación. No hay manera de que pueda ganar contra un monstruo así por mi propia cuenta, ¿verdad? O al menos espera a que los otros mueran y vengan a este lugar. Dijo Kanata. Ese no muerto, Amamiya Hiroto, era un ser tan anormal que Kanata cambió completamente su punto de vista y retirado sus palabras. En primer lugar, Amamiya podía rodearse permanentemente de barreras que anulaban la energía física y mágica mientras le permitían atacar desde su lado hacia el exterior de la barrera. No sería como en los cómics donde aparecería un agujero en la barrera cuando él atacaba. Además, constantemente estaba liberando veneno letal, enfermedades y moho. Sería imposible acercarse a él sin algo parecido a un traje espacial. Si esto fuera todo, Kanata podría penetrar en ellos con su habilidad Cheat. Pero en el laboratorio de origen, los guardias que habían intentado huir se volvieron locos y comenzaron a arrancarse sus propios globos oculares mientras se reían, los asistentes de investigación se convirtieron en mamias instantáneamente y una investigadora que estuvo rogando por su vida fue comida de adentro hacia afuera por criaturas similares a insectos. Amamiya Hiroto poseía numerosos métodos de ataque que aún eran desconocidos. Sin saber lo que necesitaba ser penetrado, la habilidad de Kanata sería inútil. Amamiya Hiroto era un ser que no podía describirse como otra cosa más que un enemigo natural de los vivos. A pesar de eso, había registros de que llevó a cabo una extraña misión de rescate, donde pateó las puertas de las habitaciones de confinamiento de los otros sujetos experimentales y destruyó los dispositivos de control que habían sido implantados en sus cuerpos. Considerando que al final actuó como si quisiera ser asesinado por los Bravers, ese no muerto todavía podría haber tenido algo de humanidad en él. Aunque esto era preciso, tampoco era la verdad completa. Ese no muerto, al igual que Kanata y los demás, había reencarnado desde la tierra. Quiero que mates a Amamiya Hiroto, que se llama Bandalieu en Landa, dijo Rodcorte. Te lo digo, es imposible. Protestó Kanata. Actualmente, es más débil que cuando era un no muerto en origen, explicó. Rodcorte. Deberías ser capaz de derrotarlo, incluso por tu propia cuenta. ¿En serio? Rodcorte le contó a Kanata todo lo que sabía sobre Bandalieu. Pero como claramente era desaconsejable contarle a un ser mortal sobre la existencia del sistema del ciclo de transmigración, se mantuvo callado sobre la habilidad para romper almas de Bandalieu. Decidió utilizar el hecho de que Bandalieu quería matar a todos los que se reencarnarán en Landa como la razón por la que quería matar a Bandalieu. También, sería problemático si otra vez siente miedo al escuchar que su alma podría ser roto. Esto también era parte de los cálculos de Rodcorte. Kanata, por otro lado, después de escuchar la esencia de la situación, aunque no todo el panorama, comenzó a pensar, ¿este tipo es un idiota? Con respecto a Rodcorte. En lugar de hacer cosas molestas como maldecir a Bandalieu y tratar de llevarlo al suicidio, ¿por qué no intentó calmarlo después de su muerte en origen? Por lo menos, eso era lo que Kanata habría hecho. Debieron haber varias otras opciones, como hacer que Bandalieu renaciera en una familia próspera, dándole las apropiadas habilidades Cheat esta vez ofreciéndole un aren como lo hizo con Kanata. En cualquier caso, Kanata comprendió la situación. No estaba particularmente entusiasmado con ello, y sentía simpatía por Bandalieu. Pero al mismo tiempo, pensó que era una oportunidad para sí mismo. Ey, no me importa deshacerme a te Bandalieu, pero solo con dos condiciones, le dijo a Rodcorte. ¿Condiciones? Repitió Rodcorte. ¿No es obvio? Estaré limpiando tus errores, después de todo, dijo Kanata. Creo que matar a Bandalieu también es para tu propia protección, ¿no? Señaló Rodcorte. No me importaría pedirle que me perdone la vida. Le lameré los zapatos o los pies y diré. No sabía nada. Nadie podía ir en contra de las órdenes de Amemis Yairoto y Endoukouya. Te diré todo lo que quieras saber, así que por favor, solo perdona mi vida. Si lo hago, probablemente me perdonará, ¿verdad? Parecía ser muy amable. Bandalieu había rescatado a los otros sujetos experimentales. Sin importar cómo lo mirara Kanata, probablemente era una persona de corazón bondadoso. Al escuchar a Kanata decir esto, Rodcorte permaneció en silencio por unos momentos y luego instó a Kanata a continuar. ¿Cuáles son tus condiciones? Preguntó Rodcorte. En primer lugar, quiero una recompensa, dijo Kanata. Si me deshago de Bandalieu con éxito, reencárname en la Tierra u otro mundo con una civilización científica similar, un mundo sin magia ni monstruos, con mis recuerdos y personalidad actual. Por supuesto, me refiero a que excluyas origen. Hazlo para que yo nazca en una familia rica y bendecida. Además, esta vez quiero ser un hombre con una belleza sin igual. Entonces, ¿me estás pidiendo una cuarta vida? Preguntó Rodcorte. ¿Pero eso no significa que tendrás que morir en banda? Entonces solo tengo que morir, ¿no? Después de deshacerme de Bandalieu, me apresuraré moriré también. No tengo ningún interés en vivir en un mundo inferior. Una vez que termine mi trabajo, me suicidaré de inmediato, reencarnaré en un mundo agradable similar a la Tierra, seré hijo de una familia rica y distinguida y viviré en un agradable ambiente hasta morir. Disfrutaré mi dulce tiempo, mientras los otros hacen su mejor esfuerzo para sobrevivir en ese mundo de mierda. Estas ideas de Kanata eran claras para Rodcorte, pero Rodcorte tenía poco interés en sus pensamientos y tampoco sentía la necesidad de culparlo por tenerlos. Esto era porque Rodcorte sabía que Kanata no contribuyó mucho en el desarrollo de origen, así que tampoco sería de mucho uso en Lambda. Kanata simplemente era una sola carta desechable con nada más que habilidades de batalla. Mientras pudiera resolver los problemas de Rodcorte, su vida era un pequeño precio a pagar. Y la recompensa que Kanata deseaba era el tipo de recompensa que Rodcorte podía darle fácilmente. Muy bien, dijo Rodcorte. Te prometo esa recompensa. Entonces, ¿cuál es tu otra condición? Tu apoyo, por supuesto, dijo Kanata. Hazlo para que me reencarne en el cuerpo de un adulto de Lambda en lugar de reencarnar normalmente. Por supuesto. ¿Cuántos años planeas esperar antes de completar este trabajo? Incluso con las habilidades de combate de Kanata, incluyendo su habilidad especialmente excepcional al luchar contra otros humanos, todavía sería imposible para él completar esta solicitud con el cuerpo de un bebé o un niño. Le tomaría una docena de años para que pudiera moverse y actuar libremente lejos de sus padres, posiblemente incluso hasta 15 o 20 años. Pero si al principio tenía el cuerpo de un adulto, tendría una ventaja sobre Vandalieu que todavía era un niño. No tendría padres molestos, por lo que sería capaz de actuar libremente. Y tener que vivir durante más de una década en un mundo tan inferior era algo que Kanata quería evitar. Muy bien, dijo Rodcorte. Tendré que usar algo de mi poder, pero no es imposible. Incluso teniendo en cuenta los beneficios antes mencionados, esto le causaría problemas a Rodcorte y él normalmente sería reacio a hacerlo, pero no había elección. Pues entonces, también necesitaré resistencias contra el veneno, la enfermedad y el atributo de muerte, dijo Kanata. Además, si por alguna pequeña casualidad me matan, recupera mi alma rápidamente para no convertirme en un no muerto. Las cosas han sido arregladas para que las almas de ustedes, las que reencarne, siempre regresen a mi lado, dijo Rodcorte. La transformación de Amami Yairoto en un no muerto fue una excepción causada por su propia magia. Lo haré para que puedas adquirir habilidades de resistencia contra el veneno, la enfermedad y el atributo muerte. Como adquirir una habilidad de resistencia contra el atributo muerte normalmente sería imposible para los humanos, el nivel máximo al cual te lo puedo dar es 5. ¿Habilidades? Repitió Kanata. En Lambda, hay habilidades y trabajos, y estos se pueden ver en tu estado, explicó Rodcorte. ¿Qué demonios es eso? Es como un juego, ¿no? dijo Kanata. ¿No es porque estás jugando así que el mundo no está desarrollado? Entonces, ¿hay algo más que necesites? Preguntó Rodcorte, ignorando estas palabras. Equipo, supongo. Una pistola, un cuchillo. Espera, dijo Rodcorte. Es imposible llevar cosas que no existen en Lambda. ¿En serio? ¿Ni siquiera puedo llevar un rifle de francotirador? ¿Por qué pensaste que lo permitiría? TCH. Kanata chasqueó la lengua ruidosamente, habiendo pensado que sería modo fácil con un tiro de francotirador. Pero incluso Rodcorte no tuvo más remedio que rechazar esta petición. En primer lugar, si tal cosa fuera posible, desde hace mucho tiempo atrás ya habría enviado grandes cantidades de artículos de otros mundos a Lambda. No lo hacía porque era imposible con el poder que poseía. Al final, Rodcorte no era más que el dios del ciclo de transmigración. Entonces, ¿por lo menos puedo pedir algo de ropa? Dijo Kanata. Seguramente no me dirás que tendré que renacer completamente desnudo, ¿verdad? Normalmente todo el mundo nace desnudo, señaló Rodcorte. Pero entiendo, ajustaré las cosas para que funcionen. Ahora bien, debes encontrarte con Vandalieu, así que tu destino debería. Detente ahí mismo. Dijo Kanata, interrumpiéndolo. Ajusta esa cosa del destino, también. Dame algo como un radar para que no me lo encuentre en algún momento que nunca esperaría. Demasiadas peticiones, pensó Rodcorte, pero reconoció esta petición de todos modos. De hecho, un ajuste como este no era muy difícil de hacer. Un radar que detecta al dueño del poderoso maná de atributo muerte, y un destino alterado para que encuentres el ítem. Haré ese ajuste de acuerdo, ya no hay más problemas, dijo Kanata. Parecía que había terminado con las peticiones. Ahora bien, te haré renacer en Lambda, dijo Rodcorte. Después de reencarnar, te recomiendo registrarte en el gremio de aventureros o en algún otro gremio, adquiere un trabajo y aprende a usar las habilidades al mismo tiempo que aumentas tu nivel y valores de atributos. Te lo digo, no necesito jugar con esas cosas. Me desharé de él rápidamente incluso sin hacer eso, dijo Kanata mientras se reencarnaba. Frente a las personas de la segunda aldea de cultivo, con varios artículos preparados frente a él, Bandalieu comenzó a cocinar. Sentía que les enseñaba a preparar comidas de tres minutos. Las primeras cosas que tienen que tener listas son la carne de Goblin y la hierba Gobu, les dijo Bandalieu. Pueden usar cualquier parte del Goblin, ya sea el pecho, las piernas o el corazón, y deberían tratar de al menos tener a un Goblin entero. Ah, sus hígados están bien también. En cuanto a la hierba Gobu, una cantidad igual a la mitad del peso de la carne que se está usando es lo correcto. Mientras señalaba a la montaña de carne de Goblin y la hierba Gobu, los aldeanos soltaron gemidos de disgusto. Aunque la carne de monstruos humanoides como la de los orcos se comían en Lambda, los Goblins y la hierba Gobu ni siquiera se consideraban productos de baja calidad. Simplemente eran basura. Los aldeanos no podían ser culpados por reaccionar de esta manera. A continuación, trituren la hierba Gobu, continuó Bandalieu. Durante este proceso, la hierba deja salir jugos olorosos que dejan manchas en la ropa, así que tenga cuidado de no ensuciarse. En este caso he preparado un mortero especial para aplastar la hierba Gobu, así que usaré esto. Se armó un revuelo en la multitud cuando Bandalieu sacó un mortero que había hecho durante la noche usando transmutación de golems. Se sorprendieron por el hecho de que este mortero que incluso un adulto tendría dificultades para cargar, fue levantado fácilmente por Bandalieu, un niño. Pero Bandalieu interpretó esto como su mortero siendo popular. Machacó la hierba Gobu, los jugos de olor desagradable se acumulaban en un cubo que había colocado bajo el mortero. Después de eso, corten la carne de Goblin en pedazos de tamaño adecuado. No tengo una espada, así que usaré mis propias garras, pero las he limpiado adecuadamente, así que no se preocupen, dijo Bandalieu cortando la carne con sus garras. Los aldeanos gimieron una vez más. Después de cortar la carne, colóquenla en un barril con el jugo de la hierba, continuó. En este caso, asegúrense de que la carne está sumergida en el jugo. Coloquen una tapa en la parte superior, déjenlo así por un día y estará completo. Para esta demostración, les presento el producto terminado. ¿Eh? ¿Cuándo lo hiciste? Preguntó un aldeano perspicaz. Utilicé mis poderes de espíritu familiar para prepararlo, respondió. Bandalieu. No podía decirle a los aldeanos que había usado el exizo envejecimiento inanimado para hacerlo pasar un día, por lo que los engañó de manera forzada. Este es el Gobu Gobu terminado. Por favor, vengan y prueben algo. Abrió el barril y colocó su contenido, que parecía carne púrpura, sobre platos. Viendo esto, los aldeanos dieron un paso hacia atrás instintivamente. Esta era la reacción normal para cualquiera que se le diera de comer carne púrpura. ¿Realmente es comestible? Preguntó el jefe de la aldea. Por supuesto. ¿Lo comemos juntos? N. No. Itadakimasu el jefe de la aldea agarró un trozo de Gobu Gobu y cerró los ojos con fuerza mientras lo mordía. Pero cuando lo masticó varias veces, sus cejas fruncidas comenzaron a relajarse. Esto no es delicioso, pero no es desagradable y no hay odor, comentó. Escuchando al jefe del pueblo decir esto, los aldeanos tímidamente colocaron el Gobu Gobu en sus bocas. En efecto, como dice Oyajidono, este sabor no es incomible. De hecho, ¿no es mucho mejor que el tango de corteza de árbol y la sopa de hierba que comimos durante el invierno? Tienes razón. Esto es mucho más delicioso que eso. Han tenido algunas dietas locas en el pasado. Al escuchar a los aldeanos decir que el Gobu Gobu no era malo y que en realidad era delicioso, Vandalieu sentía simpatía por ellos desde el fondo de su corazón. Pero los sustitutos de alimentos que tuvieron que comer durante los inviernos con malas cosechas las cosas carentes de nutrientes que habían comido para evitar el hambre en realidad eran mucho más desagradables que el Gobu Gobu. Sí, sabe mucho mejor que comer carne de goblin tal cual es, dijo un aldeano que, en su hambre, aparentemente se comió la carne de un goblin que había exterminado antes. Luchando contra las malas cosechas, estas personas realmente habían logrado sobrevivir. Si un comerciante de esclavos hubiera visitado la aldea, incluso podrían haber vendido a sus hijos para no dejarlos morir de hambre. Fue en este punto que Vandalieu llegó y les enseñó a hacer conservas de carne de goblin y la hierba Gobu, que normalmente no tendrían más opción que tirarlos. Como contiene carne, debería proporcionarles una nutrición mucho mayor que la corteza de los árboles. No había forma de que los aldeanos no estuvieran contentos con esto. Un, si construyen un santuario de vida justo ahora, les dejaré 20 morteros y barriles de madera, así como sal que mejorará el sabor si se aplica antes de sumergir la carne de goblin en el jugo de hierba, dijo Vandalieu. ¿Qué dicen? Con mucho gusto. Vamos a dedicarnos a vida. Exclamó un aldeano. No, no tienen que ir tan lejos como dedicarse a pensar que incluso nos daría su preciosa sal. En verdad, muchas gracias. Dijo otro aldeano. Un aldeano estaba llorando. Me contuve de construir un santuario a causa del Lord y el sacerdote Sama, pero todavía estuve rezando durante mucho tiempo. Mis oraciones realmente alcanzaron a vida Sama. Por simpatía, Vandalieu sacó la sal que había traído de Talosén para pagar la entrada a la ciudad. Sin embargo, todavía tenía sal de roca disponible y ya había adquirido monedas de los bandidos, así que probablemente no sería un problema. De paso, Vandalieu les preguntó a los aldeanos sobre esto, habiendo sentido curiosidad por sus palabras, y al parecer, en el ducado de Sauron, la religión de vida era más prominente que la de Alda. Cuando miraba a las personas de las aldeas de cultivo, vio más humanos que cualquier otra raza, y no había elfos oscuros. Pero había un buen número de personas bestia y titanes. Sin embargo, en el ducado de Arnér que los había acogido, la mayoría de los nobles, incluido el duque, eran creyentes de Alda y sus dioses subordinados, y la iglesia de Alda fue la que floreció en este ducado. Los santuarios que fueron construidos por los soldados en las aldeas de cultivo eran santuarios de Alda, y fue un sacerdote de Alda, el de la séptima aldea de cultivo, quien vino a esta área para predicar. Aunque no estaba expresamente prohibido, las personas se sintieron presionados y decidieron no construir santuarios para vida y otros dioses como lo habían hecho en sus tierras perdidas. He aprendido otra verdad desagradable. Esto pesaba un poco en la mente de Vandalieu, pero lo que más le preocupaba era la primera princesa Levia, que supuestamente había huido a Taroseim, así como los otros refugiados, incluida la hija de Gorkus. ¿Seguirían viviendo en este ducado, donde la religión de Alda se había vuelto muy poderosa? ¿O tal vez se trasladaron a otro ducado? Sería mejor ir rápidamente a la ciudad e investigar. Estoy preocupado por estas aldeas de cultivo, pero supongo que pondré lemures a su alrededor. Además, enterraré algunos dolems de piedra cerca. Si tallo el símbolo sagrado de vida en sus pechos, los aldeanos pensarán que son sus aliados supongo. Probablemente estaría bien. Finalmente te he alcanzado. Después de que Vandalieu hubiese pasado varios días en la producción de lemures y los hubiera desplegado en todas las aldeas, el grupo de Kasim y el sacerdote se le acercaron con prisa. Ellos estaban en la séptima aldea de cultivo. ¿Qué estaban haciendo ahora en la segunda aldea de cultivo? No pensé que irías a todas las aldeas de cultivo dijo Kasim. Vuelve. Todos han estado preocupados por ti, dijo Fester. El día después de que tomaras a Kine y volaras rápidamente, nos dirigimos a la quinta aldea de cultivo, le dijo Kasim. Su amigo, que llegó desde el ducado de Sauron al igual que ellos, ¿estaba a salvo? ¿Y qué hay de la persona que había salvado sus vidas? El grupo de Kasim y el sacerdote, los cuatro, se apresuraron para llegar a la quinta aldea de cultivo. Lo que encontraron fue a Kine y los otros aldeanos, discutiendo sobre dónde deberían construir un santuario para vida. Después de eso, escuchamos que te habías ido a otra aldea de cultivo y te perseguimos en serio, ¿quién diablos eres? Eres demasiado increíble, dijo Kasim. Eso es verdad. Estábamos preocupados de que tú y Kine pudieran haberse caído en alguna parte del camino, pero al final, resultó que estabas yendo a todas las aldeas de cultivo, dijo Fester. E hiciste cosas increíbles para salvar a las personas en todas las aldeas, dijo Zeno. Por un momento nos preguntamos si estábamos persiguiendo a un santo o algo así. ¿Verdad, sacerdote Sama? Tienes toda la razón, aceptó el sacerdote. Tenía una expresión extrañamente rígida mientras se limpiaba el sudor de la frente con la manga. Mostraba más debilidad humana que cuando llevaba su sonrisa superficial. Ante ayer, te dije que debíamos esforzarnos por hacer buenas obras juntos, pero tal vez debería ser yo quien te pida enseñanzas. ¿Cómo demonios curaste a todos los aldeanos de la enfermedad? ¿Curaste una quemadura que sería difícil de tratar incluso con técnicas de curación avanzada y cavaste un pozo en un abrir y cerrar de ojos? También escuché que unas enfermedades fueron curadas por unas gotitas sagradas producidas en tus manos. Por favor dime. Wow, hice algunas cosas asombrosas, ¿no? Pensó Vandalieu, ahora que el sacerdote le hizo todas estas preguntas. Sin embargo, pensó que llamara las gotas para los ojos que había segregado de sus garras. Gotitas sagradas era una exageración. ¿Pero cómo debería responder? No podía imaginar poder engañar al sacerdote diciéndole que era el poder de un espíritu familiar, pero tampoco tenía intención de decirle la verdad. Vandalieu decidió contar una parte de la verdad, pero mantener el resto en secreto. Tengo algunas habilidades especiales, respondió. El sacerdote y el grupo de Kasima abrieron los ojos totalmente. Con habilidades especiales, quieres decir habilidades únicas. En este mundo, hay habilidades únicas, como la habilidad Godeslayer de Vandalieu. Son varios tipos de capacidades y talentos especiales, y son extraordinariamente raras. Para ponerlo en una proporción, alrededor de una de cada diez mil personas poseen una. El sacerdote y el grupo de Kasima habían malinterpretado, pensando que las diversas acciones de Vandalieu fueron posibles gracias a una habilidad única. ¿Qué clase de habilidad podría ser? Preguntó el sacerdote, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Pero Vandalieu sacudió la cabeza. Soy alguien que planea establecerse como un aventurero, así que no puedo decirles, respondió. No digas eso. Por favor, dime. Insistió el sacerdote. Guardaré tu secreto. No puede, sacerdote Sama. Kasima y sus amigos detuvieron al sacerdote de persistir en su interrogatorio. Para nosotros los aventureros, que ganamos dinero a través de nuestros cuerpos, dijo Fester. Forzar a alguien para divulgar sus habilidades es una violación de etiqueta. Así es, dijo Zeno. Entiendo que está curioso, pero tratar de obligar a Vandalieu a decirte sus habilidades después de que salvó a todo el mundo va en contra de nuestra moral. De hecho, como dijeron, la información que se muestra en el estatus de un aventurero es la debilidad del aventurero, así como su fuerza. Si el propio aventurero no está dispuesto a divulgar esa información, intentar forzarlo es equivalente a decir. Dime tus debilidades. Como Vandalieu había declarado que se convertiría en un aventurero en el futuro, esto también aplicaba para él. Eso es cierto. Mis disculpas, dijo el sacerdote. Al ser retenido por Kasima y sus amigos, retrocedió de mala manera. En absoluto. Está bien, siempre y cuando lo entienda, dijo Vandalieu. Pero si eres capaz de semejantes cosas, creo que hay muchos caminos para conseguir empleo sin tener que ser un aventurero, dijo el sacerdote. ¿Por qué Vandalieu podía ver una extraña mirada de tristeza en el rostro del sacerdote? Dudaba de que un sacerdote viajero tuviera conexiones para mediar ofertas con empleadores. Puede ser cierto, pero todavía no tengo experiencia, dijo Vandalieu. Incluso si entrara en un empleo, quiero hacerlo después de convertirme en un aventurero, ampliando mis horizontes y ganando experiencia. Si fuera empleado por alguna familia noble o un comerciante, se volvería un vasallo o sirviente y sería difícil alcanzar un rango en la corte. Además, tampoco sería capaz de dimitir fácilmente si las cosas se tornaran inconvenientes. Él quería evitar eso. Ya veo. Ampliar tus horizontes realmente es importante, el sacerdote estuvo de acuerdo. A pesar de tu edad, ¿has considerado eso? Sí, por lo menos, él está pensando mucho más en su futuro que Fester, dijo Kasim. ¿Por qué de repente me mencionas? Protestó Fester. Habiendo arreglado las cosas sin tener que mentir, ya que su magia de atributo muerte era de hecho una habilidad, Vandalieu con buen humor, acompañó a Kasim y a los demás a la séptima aldea de cultivo. De repente sintiendo la sensación de tener un cuerpo físico sin previo aviso, Kaidou Kanata sintió una profunda sensación de satisfacción y emoción. Sentía que la fuerza llenaba sus extremidades que hasta entonces habían estado debilitadas, como si hubiera estado en un sueño, y podía sentir sus propios latidos en el pecho, lleno de vida. Lo hice. Alzó la voz mientras abría los ojos, pero un momento después, soltó un grito. Estoy desnudo después de todo. Capítulo 73 Una escorria aproximándose desde lejos y un sinvergüenza acechando desde cerca. Estoy desnudo después de todo. Gritó Kanata, habiendo reencarnado en Lambda completamente desnudo. Pero inmediatamente después, recuperó su compostura. Aunque no lo quiso, era un hombre que había recibido entrenamiento estándar en un ejército. No había olvidado lo peligroso que era hacer ruido sobre cosas triviales cuando se encontraba en una situación desconocida. Aunque, si realmente fuera un hombre capaz, habría mantenido la compostura desde el principio. Dejando eso a un lado, Kanata mirando su entorno para examinar la situación. A juzgar por la altura del sol en el cielo, era un poco antes del mediodía. Estaba rodeado por una llanura cubierta de hierbas en un matorral de arbustos, y no parecía haber ninguna criatura peligrosa, incluidos humanos, cerca. Se llaman humanos en este mundo, ¿verdad? Realmente es como un cómic, para que haya razas racionales que no sean humanos, dijo Kanata, examinando su propio cuerpo una vez más. Humanidad, se utiliza para referirse a los seres humanos en Lambda. Este es un dolor de cabeza de traducción por lo que estoy traduciéndolo caso por caso en función del contexto. Aunque no podía ver todos los detalles ya que no tenía un espejo, le pareció que no hubo ningún cambio a cómo había sido en origen justo antes de su muerte, aparte del hecho de que la herida mortal en su plexo solar había desapareció todo era exactamente lo mismo, desde su cuerpo entrenado y delgado hasta sus lunares. Y justo como lo gritó hace un momento antes, estaba allí, completamente desnudo, pero mientras miraba a su alrededor, algo le llamó la atención. Un esqueleto desmoronado en pedazos y su equipaje, tirado en el suelo. ¿Podría ser que esto era lo que ese dios quiso decir cuando dijo que ajustaría las cosas de modo conveniente? Se preguntó Ganata. Parecía impuro y no le agradaba, pero tampoco le gustaba la idea de matar a Vandalieu equipado con una falda de hierbas y un mazo hecho de las plantas cercanas, así que no tenía otra opción. Buscó en el equipaje para encontrar numerosas piezas de ropa, aunque parecían viejas, y un solo cuchillo oxidado. También encontró algunas monedas de plata y de bronce. Probablemente el dueño de estas pertenencias fue asesinado por un león o algo así. Ah, se siente absolutamente horrible en la piel, se quejó Ganata para sí mismo. No es algodón, es no tiene ningún hongo extraño creciendo en él, ¿verdad? Ahora bien, Vandalieu está. Este mensaje se ha configurado para reproducirse automáticamente después de haber reencarnado en Lambda. ¡Uah! ¿Qué es esto? Ganata, sorprendido por escuchar la voz de Robcorte tan repentinamente, saltó lejos del lugar donde estaba y levantó su cuchillo, pero el dios no estaba a la vista. Un momento después, frunció el ceño al darse cuenta de que había escuchado la voz dentro de su cabeza. ¿Se supone que esto es un tutorial de juego o algo así? Entonces, en primer lugar, toma algunas prendas y el dinero que te permitirán arreglártelas por un tiempo de las pertenencias del cadáver. Ok, ya las tengo. Parecía que la voz de Robcorte era algo que se había grabado de antemano, así que no respondería a las preguntas de Ganata ni cambiaría sus palabras basándose en sus acciones. A continuación, comprueba tu estatus. Para hacerlo, simplemente piense en ver tu estatus. ¿Estatus? ¿U? Ganata no estaba feliz con el hecho de que estaba siendo tratado como el personaje en un juego, pero como se le indicó, abrió su estatus. Nombre. Kaido o Kanata. Raza. Humano. Edad. 29 años. Título. Ninguno. Trabajo. Ninguno. Nivel. Cero. Historial de trabajo. Ninguno. Atributos. Vitalidad. 650. Maná. 42,000. Fuerza. 95. Agilidad. 157. Aguante. Nivel. 204. Inteligencia. 270. Habilidades pasivas. Resistencia a enfermedades y venenos. Nivel 10. Resistencia al atributo muerte. Nivel 5. Resistencia al atributo fuego. Nivel 4. Aguante aumentado. Nivel 5. Maná aumentado. Nivel 5. Corrupción mental. Nivel 5. Habilidades activas. Magia de atributo fuego. Nivel 8. Magia de atributo viento. Nivel 4. Control de maná. Nivel 5. Arquería. Nivel 5. Técnicas con espada corta. Nivel 5. Técnicas con jabalina. Nivel 5. Técnicas de combate sin armas. Nivel 5. Coordinación. Nivel 5. Supervivencia. Nivel 3. Pasos silenciosos. Nivel 4. Cabalgar. Nivel 6. Salvavidas. Nivel 4. Habilidades activas arbitrarias. Nivel 5. Habilidades únicas. Gungmir. Nivel 10. Radar de objetivo. Propietario de más de 100 millones de maná de atributo. Muerte. El dios de la fortuna de la reencarnación. Oh, así que este soy yo, U. Era la primera vez que Kanata tenía sus habilidades, destrezas y experiencia cuantificadas en números desde que había recibido las boletas de calificaciones en la escuela. La primera vez desde que murió en la Tierra, después de todo, las cosas se evaluaban con grados de letra en origen. En cuanto a sus impresiones sobre su estatus no le gustó que su trabajo e historial de trabajo mostraran ninguno, como si fuera un net, pero le gustó que su título también estuviera en blanco. En cuanto a sus valores de atributo, no pensaba mucho en ellos. A diferencia del maná, cosas como fuerza física y agilidad no eran cuantificadas con números en origen. Al igual que en la Tierra, las destrezas de uno eran cuantificadas por cosas como cuántos segundos te tomaba correr 100 metros, cuántas flexiones podías hacer y el peso que podías levantar en las barras. Su maná era el mismo número que cuando lo midió en origen, así que asumió que todo lo demás era lo mismo. En cuanto a sus habilidades, resistencia a enfermedades y venenos, y resistencia de atributo muerte fueron las medidas de protección que él había solicitado. Sin embargo, tenía un montón de preguntas sobre las habilidades activas que se mostraron después de esas dos. Entiendo las habilidades relacionadas con la magia, pero ¿por qué diablos tengo arquería y cabalgar? Se preguntó Kanata. Nunca he usado un arco o he montado un caballo. Técnicas con espada corta y técnicas de combate sin armas son, probablemente, por el entrenamiento que recibí usando un cuchillo y por las técnicas de combate desarmadas de estilo militar. ¿Y qué demonios son las habilidades activas arbitrarias? Tus habilidades y experiencia con cosas que no existen en Lambda, como el uso de armas de fuego y la conducción de automóviles, han sido sustituidas por cosas como las habilidades de arquería y cabalgar. Las habilidades activas arbitrarias son los residuos de ellas. Puedes asignarlos a las habilidades que creas necesarias en el momento que quieras. Supongo que podría tener más oportunidades de usar estas habilidades que otras completamente inútiles, pero Kanata encontró desagradable que su extenso entrenamiento y experiencia de combate real en el uso de armas y operando coches, helicópteros y barcos fueran reemplazados sin su permiso. Supongo que seguiré con lo de matar a Bandalieu y renacer en un mundo parecido a la Tierra. Todas las cosas con las que estaba insatisfecho eran cosas pasajeras que sólo durarían hasta que terminara con su trabajo. Si utilizaba Gungnir y radar de objetivo, las habilidades listadas bajo sus habilidades únicas, probablemente no tomaría tanto tiempo. Aunque no le tenía mucha fe, incluso tenía al dios de la fortuna de la reencarnación. Er, ¿cómo puedo usar el radar de objetivo? Ah, sólo tengo que pensar en ello. La dirección y la distancia actual de la localización de Bandalieu fueron exhibidas en la cabeza de Kanata. Según esto, no estaba tan lejos. Si tuviera un helicóptero, no, incluso un coche, podría llegar allí en un solo día, ni siquiera tengo un coche, mucho menos un helicóptero. Sería bastante difícil viajar tan lejos a pie. ¿Debería robar un caballo o algo así? Ey, Dios, te dije que no quería encontrarme con él de forma inesperada, pero no tenías que arrojarme en este lugar tan lejos de él, ¿sabes? Dándose cuenta de que tenía métodos limitados de transporte, apareció una arruga entre sus cejas. Era posible volar con magia de atributo viento, pero no tenía suficiente maná para hacerlo. Y si Kanata fuera a encontrar un enemigo mientras usaba magia para volar, sus métodos de ataque serían limitados. Sería diferente si tuviera un arma de fuego. A diferencia de tus habilidades, tus valores de atributos no son particularmente altos en comparación con los que tienen ocupaciones relacionadas al combate en landa. Sería mejor si primero vas a una ciudad, te registras en un gremio de aventureros, adquieres un trabajo, preparas tu equipo y aprendes sobre las habilidades marciales. En respuesta a la voz que escuchó en su mente, Kanata negó con la cabeza, pensando en lo complicado que era todo esto. Como dije antes, no tengo ninguna intención de hacer estas cosas sacadas de un estúpido juego. Pero en lo único que estaba de acuerdo era que debía preparar su equipo. No sería capaz de completar este trabajo en los próximos días, y con ese siendo caso, necesitaría comida. Si vas hacia el este del lugar en el que has reencarnado, llegarás a la carretera. Allí encontrarás los medios para lograr estos objetivos. Bueno, supongo que obedeceré esas instrucciones, dijo Kanata. Él no tenía la intención de cazar mientras buscaba hierbas comestibles, así que comenzó a caminar hacia el este como le dijeron. En poco tiempo, escuchó un grito. Cuando se precipitó hacia el grito para descubrir lo que estaba sucediendo, vio a unos hombres armados que a primera vista parecían ser bandidos, atacando un carruaje. Ana, Ana. Padre, huye. De acuerdo. Si no quieren que la hija de su empleador muera, tiren sus armas. Parecía que los bandidos tomaron como rehén a la hija del comerciante ambulante. Ahora, les estaban dando instrucciones a los aventureros que fueron contratados como guardias para desarmarlos. ¡Uah, qué cliché! Kanata murmuró para sí mismo. Se suponía que Kanata debía aprender la dirección de la ciudad más cercana y ganar transporte, comida y dinero aquí. Al menos, el propio Kanata lo interpretó de esta manera, así que rápidamente comenzó a recitar un encantamiento. La hija y los objetos que llevan los humanos. Gran incineración. Las llamas brotaron del pentagrama que apareció frente a las manos de Kanata, envolviendo a todos los bandidos, así como a la chica que había sido tomada como rehén. ¡Anaaa! Los bandidos gritaban mientras eran quemados vivos, al igual que la chica. ¡Hu! ¿No está caliente? Aunque las llamas rodeaban a la chica, no le infligieron ningún daño. No había ni una sola marca en su ropa o en el equipo que los bandidos llevaban puesto. Sólo los cuerpos de los bandidos fueron quemados. Parece que ni Hift, Gungnir, es tan fácil de usar como los fue en origen. La habilidad Cheat que Kanata había recibido de Rod Corte, Gungnir. Era una habilidad que le permitía penetrar objetivos seleccionados. Le permitía a él, a personas y objetos en contacto con él, penetrar objetos físicos y energías. Para usarlo, Kanata tenía que designar objetivos para penetrar. Cuando utilizó esta habilidad antes de morir en origen, hizo que las balas que disparó penetraran el edificio para golpear a los terroristas, y hacer que las balas y cuchillos lo traspasaran para hacerse invulnerables a los ataques enemigos. Ahora, designó a la chica y el equipo sobre ella y los cuerpos de los bandidos como objetivos para la habilidad, incinerando solo a los cuerpos de los bandidos en materia negra y calcinada. Cuanto mayor fuera el rango de los objetivos para Gungnir, mayor maná consumía. Gracias a su piscina de maná de más de 40,000, esto no era un problema mientras Kanata no lo usara excesivamente. Pero el problema era que también tenía una debilidad. Sus ataques podían penetrar en cualquier defensa física o mágica, y podía usar la habilidad para evitar ataques contra él. Pero si le prestabas atención, uno podía decir fácilmente qué armas se debían usar para atacarlo. Obviamente, si hubiera designado balas como el objetivo de Gungnir, entonces él no podría usar una pistola, y si hubiera designado cuchillos como objetivo, entonces no podría sostener un cuchillo. Si él designara la luz como el objetivo y se volviera transparente, estaría ciego ya que sus ojos no podrían recibir la luz. Si él designara el calor como el objetivo, rápidamente perdería el calor de su cuerpo. Y si designaba cuerpos humanos como el objetivo, no podría tocar a otros. Por eso, en el momento en que rescató a la hija del presidente que estaba cautiva, definitivamente lo podría golpear el ataque de un puño desnudo. De hecho, fui atacado por la mano de Metamorp su cuerpo. La debilidad de Kanata fue completamente aprovechada. De ahora en adelante, decidió no ponerse al rango de oponentes expertos en combates de distancias cerradas. Oh, es como un milagro. Ana, Ana. Padre. Muchas gracias por salvar a mi hija. Kanata, que estaba inmerso en los recuerdos de su vida pasada, recuperó sus sentidos cuando el comerciante le agradeció felizmente por salvar su hija. Hey, tengo una pregunta. ¿Qué camino tengo que seguir para encontrar una ciudad? Preguntó Kanata, dándose cuenta de que hablaban japonés. ¿Una ciudad? Repitió el comerciante, parpadeando en confusión por la actitud de Kanata y el hecho de que ni siquiera se había presentado. La más cercana es Dia City, yendo por la carretera en esta dirección. ¿Esta dirección? ¿Sólo tengo que ir por esta carretera? ¿El camino no se divide en algún momento? Kanata preguntó. Un pequeño camino que conduce a una aldea se le cruza más adelante, pero puedes llegar a la ciudad siguiendo el camino más grande dijo el comerciante. ¿Te has perdido? No, ya no estoy perdido, dijo Kanata. Después de todo, he adquirido transporte, equipo y suficiente comida y dinero. ¿Qué quieres decir? Empezaré con esto. Hombre. El comerciante escuchó un impacto sordo. ¿Kagofu? Antes de que pudiera entender qué estaba sucediendo, su amada hija abrió los ojos de par en par mientras la sangre brotaba de su boca. Ah na ah ah. Un cuchillo oxidado fue empujado profundamente en el pecho de la hija del comerciante que se suponía estaba segura en sus brazos. Oh, perforo más profundo de lo que pensaba, remarcó Kanata. ¿Esto es lo que son estas habilidades? Anasan. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Por qué harías tal cosa? Kanata observó casualmente a la chica que empezaba a tener espasmos con los ojos totalmente abiertos en incredulidad, y a su padre, que estaba gritando con el corazón roto. Asombrados, los aventureros levantaron sus armas hacia él. ¿Por qué, preguntas? HMM, porque su nombre es Ana, respondió. Kanata. Es el mismo nombre que la hija del presidente en la que Mari se disfrazó, por lo que es un nombre desagradable para mí, y como esto es algo que Dios creó para mí, me ando divirtiendo. En otras palabras, supongo que estoy desahogando milida. Ah, qué lamentable jota. ¿Qú qué estás diciendo? Preguntó un aventurero en respuesta a las palabras de Kanata, que no tenían sentido para él, parecía asustado. Por otra parte, el otro aventurero decidió que Kanata era un enemigo para ser eliminado. Muere, lunático. Kanata evadió la lanza estocada hacia él con el mínimo movimiento requerido, cerró la distancia entre ellos y fácilmente alcanzó el bolsillo del aventurero. ¿Qué? Si esto es todo lo que tienes, ¿mis manos desnudas serás suficientes? Pero por si acaso, armas, armaduras. ¿Qué? ¡Gah! Desafortunadamente para los aventureros, el nivel de técnicas de combate sin armas de Kanata de su entrenamiento en el ejército equivalía a un aventurero de clase C. Los dos, que eran aventureros de clase D y E, no podían superar esta diferencia de capacidad. Kanata incluso estaba siendo lo suficientemente cobarde como para usar Gungnir, ignorando la resistencia que los aventureros estaban tratando de poner con sus armas y armaduras, atacándolos unilateralmente con golpes y patadas que hacían contacto directo con sus cuerpos. En poco tiempo, los dos aventureros estaban tumbados en el suelo con los ojos en blanco. De todos modos, incluso si el nombre Asachita hubiera sido Beto Anako o cualquier otro, me desharía de ella después de violarla. Así que si te culpas a ti mismo y piensas que ella murió porque la nombraste Ana, no tienes que preocuparte por eso, le dijo Kanata al comerciante. La hija del comerciante ya había muerto debido a que el cuchillo le perforó el pulmón, y él seguía aferrándose a ella en un estado aturdido. Por supuesto, no estaba pensando en nada de eso. C. Con esto crees que puedes salirte con la tuya con esto. Eventualmente, llegará el día en que serás juzgado. Gritó. Vamos, tan solo eres un personaje en este mundo de juego. No te pongas tan serio conmigo, dijo Kanata. Te lo digo, está bien. Probablemente el dios Rodcore te la hará renacer como alguien en otro lugar. De todos modos, tengo la intención de hacer lo mismo antes de este juicio o lo que sea que venga a mí. Dando una pequeña risa ante el dolor y la ira del padre que había perdido a su hija, Kanata quemó el cuerpo del comerciante y lo volvió ceniza sin dañar su ropa, como lo había hecho con los bandidos. Es mi primera vez montando a caballo, pero con la habilidad cabalgar, probablemente estaré bien, dijo Kanata mientras lanzaba las pertenencias y el equipo del comerciante, aventureros y bandidos al carruaje, entró y cabalgó hacia el ciudad. Se equipó con el cuchillo del comerciante con patrones de relámpagos tallados en su mango, que parecía tener un encantamiento de fortuna, en su cintura. La descuidada selección de a quién reencarnar fue el mayor fracaso que había cometido Rodcorte. Mientras reencarnaba a los que habían muerto en la explosión del ferry, excluyó a los malvados terroristas. Sin embargo, en cuanto a la tripulación y los pasajeros, simplemente les preguntó si aceptaban su reencarnación o no, y no hizo ningún esfuerzo para seleccionarlos. Sus personalidades, disposiciones, fuerza mental y sentido de la moral. Rodcorte no había examinado ninguno de estos. Los criterios de si eran malvados o no en el momento de su muerte en la tierra era un criterio demasiado simple. Ni siquiera podía llamarse una examinación. A pesar de eso, a pesar de tomar algunas cosas en consideración, él estaba forzando su agobio mental de ser reencarnado en mundos extranjeros varias veces. Como resultado, estaban los que hicieron brillantes logros en origen como Amemiya y Roto, pero también estaban los otros como Kanata. Rodcorte tampoco esperaba que Kanata realizara tales actos de violencia, pero Kanata ya había renacido en Landa. Rodcorte ya no podía controlar sus acciones, ni podía confiar en mensajes divinos inestables para transmitir su voluntad. No fue para eso que te hice renacer en ese lugar, sino para no, esto no es más que un problema trivial, se dijo Rodcorte. Con las habilidades de Kaidou Kanata, a diferencia de Vandalieu, no causaría más de mil muertes con los actos de violencia que cometiera en el camino. A pesar de ser subdesarrollado, incluso Landa no sería significativamente influenciado por estos actos. ¿Pero realmente no planea adquirir un trabajo, aumentar su nivel o aprender sobre las habilidades marciales? Se preguntó Rodcorte. Incluso si Landa es inferior en cultura y civilización, sus habilidades individuales de combate son mayores que las de las personas en la tierra o en origen. Frotto nunca fue bendecido con suerte, pero se consideraba excepcional. Por eso creía que con solo un poco de suerte, todo en su próximo plan saldría bien, recibiría la recompensa que deseaba y sería agregado a las filas de magos empleados en el ducado de Ardner. ¿Pero qué demonios es este chico? Mientras Frotto caminaba hacia la séptima aldea de cultivo con los tres aventureros, Kasim y sus amigos, miró a Vandalieu. Actualmente existe un conflicto en la familia de duques de Ardner. El jefe de la familia seguía vivo, pero estaba enfermo y en cama, lo que le causaba dificultades para su trabajo oficial. Tenía dos hijos que poseían el derecho de sucederle. La madre de Lucas era la concubina del duque. Era un hombre extraordinario con valentía y genio táctico que actualmente servía como líder de la orden de caballeros, y tenía un tremendo apoyo del ejército del ducado de Ardner. La madre del segundo hijo, Belton, era la esposa legal del duque. Tenía talento en asuntos internos, contaba con el apoyo de muchos funcionarios civiles y tenía conexiones con el gobierno central. Se esperaba que hiciera nuevos desarrollos en el ducado de Ardner si fuera elegido. Normalmente sería ideal que Belton sucediera a la familia de duques por ser el hijo de la esposa legal del duque, mientras que Lucas hiciera uso de su genio táctico para dirigir al ejército, cuya presencia había aumentado debido a la llegada del ducado de Ardner en la línea delantera en la guerra contra el imperio Amid. Sin embargo, la forma de pensar que poseía cada hermano no coincidía con la del otro. Belton, el segundo hijo, creía que debían fortalecerse las defensas contra el imperio Amid mientras se dedicaban esfuerzos a los asuntos internos, priorizando la defensa del ducado contra las armas del imperio. Por eso envió a los problemáticos refugiados en las ciudades, que eran la causa principal del deterioro del orden público, a las regiones remotas bajo el pretexto de cultivar, cuando en realidad esto era poco más que un proyecto creado para dejar a los refugiados defenderse por sí mismos. Esto había causado una fuerte caída en el número de refugiados dentro de las ciudades. Envió a los habitantes de las aldeas de cultivo que habían fallado a las minas de esclavos para extraer el resto del metal que cada vez era menos, mientras promulgaba políticas para darle mantenimiento a los fuertes y fortalecer las guarniciones. Lucas, el hijo mayor, abogaba que se debían hacer esfuerzos para retomar el ducado de Sauron en nombre de la justicia, perforando los escudos del imperio Amid y ganando gloria para el ducado de Ardner. Por esta razón, creía que los refugiados, la causa principal del deterioro del orden público, debían ser reclutados y utilizados como tropas desechables de bajo grado, al mismo tiempo que se destinaban fondos al presupuesto del ejército para aumentar el número de soldados regulares, dejando el manejo del orden público a los guardias y aventureros. Los dos planes eran polos opuestos entre sí, y como cada hermano creía que sus planes eran para el bien del ducado de Ardner, estaban teniendo una disputa. Esto había causado una división de facciones dentro de sus partidarios y aquellos que se beneficiarían de la ejecución de cualquiera de los dos planes. Los puntos de vista de froto eran muy parciales hacia el lado de Lucas. Un día, sufrió una derrota en una lucha de poder dentro del gremio de magos, uno de los miembros de la orden de caballeros de Lucas lo llamó mientras él se sentaba lamentablemente cerca de una ventana, siendo olvidado por todos. El caballero le dijo que buscaban a alguien para infiltrarse en las aldeas de cultivo, fingiendo ser un sacerdote de Alda. A pesar de ser un plan para dejar a los refugiados defenderse por sí mismos, el proyecto de cultivo de Belton iba inesperadamente bien. Solo una de las siete aldeas de cultivo fue abandonada y, aunque había diferencias de prosperidad entre las otras seis aldeas, parecía que por lo menos durarían cinco años más. Si un proyecto de cultivo que había sido diseñado para fracasar terminaba teniendo éxito, los de la facción de Belton elogiarían aún más su capacidad en la gestión de asuntos internos, abogando porque él, quien poseía la sangre de la esposa legal del duque, manejaría el ducado mucho mejor que su tonto hermano mayor. Esto por sí solo no acabaría con la disputa familiar, pero para la facción de Lucas, lo mejor era que Belton tuviera pocos logros y tantos fracasos como le fuera posible. Era allí donde Frotto entró. Empezó a disfrazarse como un sacerdote de Alda hace años y viajó a distintas aldeas donde uno de los espías de Lucas, disfrazado de comerciante ambulante, le filtraba la información a la facción de Lucas. Ganar la confianza de los aldeanos fue simple. Los sacerdotes no tenían tarjetas de gremio como los aventureros, y había un montón de sacerdotes errantes, por lo que incluso la iglesia en la ciudad no era consciente de sus acciones. A diferencia de los sacerdotes y sumos sacerdotes, los clérigos de su posición no tenían requisitos ni nada de eso, así que no servían en las iglesias y no había registros de ellos. Para tomar un ejemplo extremo, cualquiera podía convertirse en un sacerdote siempre y cuando se vistiera como uno y poseyera las escrituras o se las memorizara para predicarlas. Si pudiera usar otra magia aparte de los atributos luz y vida, y fuera culto y conocedor, sería aún más perfecto. La habilidad clérigo existe en Lambda, pero es una habilidad que representa la capacidad de realizar rituales como los de purificación y la capacidad de predicar. Si uno pudiera fingir estas habilidades, es sorprendentemente simple disfrazarse como un sacerdote. Probablemente no funcionaría en las ciudades donde trabajaban varios clérigos, pero lo que las personas de las pequeñas aldeas esperan de los sacerdotes viajeros es la medicina, el conocimiento, la educación para aprender a leer y escribir, la predicación y maneras de pasar el tiempo, como historias de héroes y santos. Y gracias a la información que Frotto y los demás, los planes para vaciar las aldeas de cultivo finalmente fueron ejecutados. Aunque el número de candidatos para ser reclutados como soldados de bajo rango disminuiría algo, reducir los logros de Belton incluso por un poco era más que suficiente beneficio para hacerlo. Pero este chico interfirió con todo. Todos los planes eran simples, lejos de ser meticulosos. Para empezar, Frotto y los otros no eran expertos en conspiraciones y actividades subversivas. Si se utilizaran tales expertos, rápidamente serían notados por los de la facción de Belton, por lo que en primer lugar se utilizaron a personas como Frotto. Pero aún así, esos planes debieron ser más que suficientes para infligirle daños devastadores a estas pequeñas aldeas. Bandalieu salvó la vida del grupo de Casim y de Iván. Eso realmente no importaba. De todos modos se había decidido que la séptima aldea de cultivo, que estaba cerca de la carretera, sería destruida en algún momento del futuro. Pero la desgracia se produjo por el espía disfrazado de comerciante ambulante, que distribuyó veneno en la quinta aldea de cultivo para matar a los aldeanos. Él no pudo envenenar al cazador llamado Kine. El espía estaba informado de la fecha donde no tenían planeado salir a cazar, pero Kine cambió sus planes o tal vez el espía simplemente obtuvo una fecha equivocada de cualquier manera. Kine llegó buscando ayuda en la séptima aldea de cultivo donde estaba Frotto. Aún así, Frotto no tenía forma de ayudarlo a curar a los aldeanos, ni siquiera lo habría hecho a tiempo. Si Frotto llegara a la aldea al día siguiente, cuando todos los aldeanos ya estaban muertos y declaraba que fue una epidemia, el incidente de envenenamiento en masa habría sido escondido sin incidentes. Pero Bandalieu voló a la aldea con Kine en la espalda, diciendo que podía curarlos. Kine dudaba que pudiera hacerlo, pero Bandalieu ya había curado a Iván. Debido a esto, todos en la séptima aldea de cultivo le aseguraron que Bandalieu sería capaz de salvar a los aldeanos, dejando a Frotto incapaz de negar su capacidad o impedirle ir. Era poco probable que tuviera éxito. Incluso si lograra salvar a alguien, a lo mucho serían unos cuantos aldeanos. No, era más razonable suponer que se le acabaría el maná y caería del cielo antes de llegar a la aldea. Eso fue lo que pensó Frotto mientras expresaba su insincera preocupación por Kine y Bandalieu, se dirigió a ver lo que había pasado con la quinta aldea de cultivo y para su sorpresa, encontró que todos los aldeanos estaban vivos. Parecían un poco exhaustos, pero esa era la magnitud del daño. Aunque fue una pesadilla increíble para él, de algún modo se las arregló para parecer feliz y exclamar que esto era un milagro mientras perseguía a Bandalieu, que se había dirigido a otra aldea. Frotto escuchó de los actos de Bandalieu, preguntándose si realmente estaba teniendo una pesadilla. Curó enfermedades sin recitar ningún encantamiento, curó quemaduras y heridas y creaba medicinas de sus dedos, en realidad, sus garras. Llegó desde el cielo para derrotar a los orcos enviados por el compañero de Frotto, un domador, con un solo ataque, salvando la vida de un niño que se suponía debía morir. Cuando nadie estaba mirando, incluso creó un pozo que pudo ser utilizado tan pronto como le instalaron una polea y un cubo. Incluso las aldeas que se suponía debían ser aniquilados por los ataques de bandidos seguían estando ahí. No había duda de que Bandalieu tuvo algo que ver con eso. Y en la segunda aldea de cultivo, Bandalieu purificó el fertilizante envenenado que fue distribuido por los superiores de Frotto e incluso le enseñó a los aldeanos cómo usar goblins para hacer raciones de emergencia. No había otra forma de describir esto como algo más que una obra divina. ¿Quién demonios es este vampire? ¿Podría ser un espía del bando de Belton? No, si ese fuera el caso, Belton ya hubiera triunfado. Alguien capaz de hacer estas cosas no sería un espía improvisado como yo. No hay manera de que tal carta de triunfo sea enviado a un lugar como este, así que realmente es alguien que simplemente estaba de paso. Frotto miró tímidamente a Bandalieu, solo para accidentalmente hacer contacto visual con él. Este chico. Después de todo sospecha de mí. ¿Hay algo mal? Preguntó Bandalieu. Frotto empezó a sudar frío cuando vio su propio rostro aterrorizado reflejado en los ojos de Bandalieu, que lo miraban como si hubieran visto a través de todo. N no, no es nada, respondió Frotto, apenas logrando evitar que su voz enmudeciera. Ya veo, dijo Bandalieu mientras dirigía su mirada hacia otro lado. Este chico es demasiado peligroso. Debo informarle a Carcan Dono. Carcan era un hombre de la Orden de Caballeros, el que le daba instrucciones a Frotto y a los demás, el que había tomado el mando de esta operación. A diferencia del espía disfrazado de comerciante ambulante, que abandonó la aldea sin siquiera quedarse para confirmar los resultados de su trabajo, probablemente el domador ya estaba regresando para hacer su informe, pero eso no era suficiente. Una vez que Frotto regresara a la séptima aldea de cultivo, tendría que salir el mismo día y dirigirse a la ciudad para hacer su propio infieme. A pesar de que Frotto era muy cauteloso con Bandalieu, Bandalieu no sospechaba nada de Frotto. Percepción de peligro. Muerte no podía detectar otra cosa más que las intenciones de matarlo o causarle heridas, y el propio Bandalieu no era lo suficientemente perspicaz como para imaginar lo que las personas estaban pensando con tan solo mirarlos. Incluso cuando Frotto pensó que sus ojos se encontraron, Bandalieu simplemente estaba mirando vagamente al cielo y, por casualidad, miró a Frotto. La falta de expresión a menudo se confunde con la ira, pero la expresión de Bandalieu estaba completamente vacía, como la cara de una muñeca. Debido a esto, todos los que lo miraban, interpretaban su expresión de maneras diferentes. Si se miraba con ojos amistosos como los de los aldeanos, entonces parecía amistoso. Si lo miraban con ojos de sospecha como los de Frotto, entonces parecía como si estuviera sospechando del espectador. Lo que Bandalieu estaba pensando actualmente era algo que todo el mundo ha pensado al menos una vez. Quiero ser un ave. Alguien, por favor, denme alas. ¿Por qué tenía que hacer el esfuerzo de caminar durante una hora cuando podía usar vuelo? Por supuesto, comprendía que Casim, sus compañeros y el sacerdote no podrían seguirlo. Si tratara de llevarlos como lo hizo con Kine, con tantas personas definitivamente estaría sobre el límite de peso. Utilizaría demasiado maná. Y Bandalieu no era lo suficientemente grande como para tener a cuatro personas cabalgando en él. Si una ráfaga de viento soplara o fueran atacados por un monstruo tal como un cuervo gigante, alguien podría caerse. Por eso no había otra opción más que caminar sobre la superficie del suelo. Bandalieu estaba mirando el cielo, pensando que no tendría que pasar por este problema si pudiera usar un hechizo que le permitiera volar mientras llevaba a varias personas. Y entonces de repente, algo se le ocurrió. Uh. Si quiero alas, tan solo debo hacerlas crecer, ¿no? De hecho, si quería alas, simplemente podía hacerlas crecer. Habiendo pensado en esto, Bandalieu quería probarlo enseguida, pero se contuvo. Sería imposible convencer a estas personas de que es magia de atributo de luz. Lo probaré después de llegar a la séptima aldea de cultivo y dirigirme hacia la ciudad con Eleanora y los demás. Capítulo 74. Vuelo tranquilo a través del cielo, comiendo varias cosas en la ciudad. Eleanora frecuentemente pensaba en lo correcto que estaba su firme creencia de que este pequeño vampir era mucho más temible que Birkin y los otros vampiros raza pura. Esta noche estaba pensando lo mismo otra vez, pero al mismo tiempo, mientras pensaba en las políticas de su amo, el ser más temible atemundo, se preguntó, ¿por qué? Si vendiera los dispositivos de comunicación con forma de cabeza de goblin, Bandalieu podría adquirir una fortuna y la posición de varón fácilmente, así que, ¿por qué estaba tan centrado en el proceso de convertirse en un aventurero, ganar logros y convertirse en un noble? Incluso sin los dispositivos de comunicación, podría usar transmutación de golems para cambiar las formas de las piedras preciosas o incluso de las piedras mágicas, combinarlas y convertir las piedras del tamaño de guijarros en unas dignas de brillar en la corona de un rey. No sería capaz de ganar fácilmente el estatus de noble honorario si demostrara esta habilidad. Para las piedras mágicas, sólo se podían combinar las de monstruos de la misma raza con el mismo rango debido a problemas con la compatibilidad del maná, pero aún así, Bandalieu sería capaz de combinar piedras mágicas para crear otras más grandes cuando antes la única mejora posible era pulirlas. Estos eran los pensamientos de Eleanora, pero Bandalieu le había dicho. Sólo puedo ver un futuro donde las personas influyentes me conviertan en un esclavo o algo así y simplemente extraigan mi maná para su propio beneficio. De hecho, Eleanora no creía que todas las personas influyentes fueran virtuosas. Creía que más del 90% de ellos eran conspiradores o villanos. Pero al mismo tiempo, creía que las personas influyentes inimaginablemente tontas representarían menos del 10%. Creo que mientras no sean inimaginablemente tontos, se darían cuenta de que convertir a Bandalieu-sama en un enemigo los conduciría a su ruina, pero enormes y negras alas aleteaban suavemente. Las alas que habían crecido desde la espalda de su amo. Se siente bien volar así, dijo Bandalieu. ¿Cómo están sintiendo el viaje? Las cosas también son geniales aquí. Respondió Zran. El viento es fuerte, pero es perfecto para una noche de verano caliente. Eres increíble, rey. Dijo Brara. Los humanos que hacen campamento en el suelo parecen hormigas. Eleanora hizo una vaga sonrisa mientras miraba de reojo a Zran, Braga y los otros goblins negros que gritaban emocionados. Bandalieu-sama el viaje es cómodo, ¿pero por qué has cambiado no, evolucionado, solo por un método de transporte? Preguntó Eleanora. HMM. Acabo de hacer crecer unas alas de forma espiritual. No he hecho ningún cambio o evolución, respondió Bandalieu. Con tres pares de alas saliendo del cuello de un pájaro que consistía de solo un torso, se asemejaba a una ave muy siniestra. Bandalieu había regresado a la séptima aldea de cultivo, se despidió del sacerdote que salió apresuradamente a la ciudad, mató el tiempo entrenando y tal con Kasim y sus amigos, y pasó la noche en la tienda multiusos. En su habitación, le informó a Eleanora y a los demás que se iba a dirigir a la ciudad mañana. Por cierto, la habitación de la tienda multiusos no era más que una habitación para ocho personas con literas hechas toscamente con paja. En primer lugar, sus ingresos no se basaban en ser una posada, por lo que las literas fueron hechas por el mismo dueño. No tenía ningún inconveniente con dejarle una estancia a Bandalieu allí junto con Kasim y sus amigos. El dueño era bastante astuto. Sabía que esto compensaría haber confundido a Bandalieu con un fantasma. Dejando eso de lado, Bandalieu se había reagrupado con Eleanora y los demás e inmediatamente comenzó a intentar ejecutar su idea. Usando el hechizo transformación de la forma espiritual, la habilidad forma espiritual y la habilidad materialización, comenzó a tratar de crecer unas alas. Ahora que lo pensaba, Bonnevir, que ahora era parte de Knochen, usaba plumas de forma espiritual en sus alas de hueso para poder volar. Además, Bandalieu ha estado usando la transformación de la forma espiritual para hacerse crecer extremidades y cabezas extra e incluso ramificándolos con formas de tentáculos. Con ese siendo el caso, no sería capaz de hacer crecer algo como alas con bastante facilidad. ¿Y no sería capaz de usar estas alas para volar? Por eso Bandalieu lo intentó. Usó transformación de la forma espiritual en una parte de su espalda, usó la habilidad forma espiritual para cambiar su forma a una que había imaginado en su mente y la extendió. Lo materializó aquí y allá usando la habilidad materialización, ajustando la intensidad de la habilidad dependiendo del lugar. Y así, Bandalieu adquirió enormes alas. Cada ala era tan larga como la ala de un Jet Jumbo, y el torso era lo bastante grande como para que Eleanora y los demás pudieran montar con espacio de sobra. Tal vez porque estaban hechas de forma espiritual, o porque había usado las alas de un búho como referencia, o quizá porque su borrar presencia de la magia de atributo muerte estaba activa, las alas casi no hacían ruido a pesar de su tamaño. Estaba volando a una altura que las flechas no alcanzaban, a una velocidad equivalente a un caballo de carreras corriendo a toda velocidad. Aunque el color negro de las alas era discreto en el cielo nocturno, si las personas del suelo avistaran a Bandalieu, tal vez se desmayaran del terror. Bandalieu-sama, ¿estás planeando ir más allá de crear leyendas y comenzar a crear mitos? Preguntó Eleanora. No es tan exagerado como eso, dijo Bandalieu. Hay muchos defectos también. Como método de transporte, realmente es inferior al hechizo. Teletransportación del atributo espacio, dijo Eleanora. Pero aún así sí, incluso Knochen podría hacer esto, dijo Bandalieu. Por lo menos, podría volar mientras lleva a todos aquí. Es verdad, pero... Y ya sabes, incluso si consideras el hecho de que ninguna otra persona podría hacer esto, en el futuro no me dará ninguna opción adicional aparte de pasar mis días con un negocio de entregas. De hecho, puesto que ninguna otra persona era capaz de esto, incluso si se le dijera a Bandalieu que lo hiciera de una manera que otras personas pudieran replicarla, sería imposible. Y hay fallas en esto. Para volar así, necesito múltiples instancias de procesamiento de pensamiento paralelo y procesamiento de pensamiento a alta velocidad, y consume mucho maná, explicó Bandalieu. Y como no puedo hacer giros cerrados, luchar en el aire es imposible. Solo lo había probado como un método de transporte, por lo que asumía que así era. Pero consume mucho menos maná que el hechizo vuelo, así que no es inutilizable, añadió. Ah, casi llegamos a la ciudad, así que estaré descendiendo ahora. Y así, Bandalieu y sus compañeros hicieron el viaje entre la séptima aldea de cultivo y la ciudad, el cual normalmente duraría tres días, en una sola noche. Por supuesto, habían rebasado a Froto, el hombre disfrazado de sacerdote de Alda que había dejado la aldea antes que ellos. Por cierto, Kanata estaba usando su carruaje robado para dirigirse hacia una ciudad al norte, más allá de la capital del ducado. A la mañana siguiente, se sorprendería al ver que la distancia entre él y Bandalieu mostrada en su radar de objetivo cambió significativamente en una sola noche. La habilidad forma espiritual ha aumentado de Niebel. La ciudad de Niearcki. Hasta que el proyecto de cultivo comenzó, había sido la ciudad más al sur del ducado de Ardner durante más de cien años, y actualmente, volvió a ser la ciudad más al sur. Tenía una población de diez mil habitantes. Su lore era el Vizconde Niearcki. Esta ciudad era la capital de su región. Ahí había un muchacho joven, de cabello blanco, que llevaba un tosco protector para el ojo hecho de tela, caminando entre la multitud del mercado de la ciudad. Observaba a su alrededor con una mirada de aspecto poco impresionada antes de repentinamente acercarse a una tienda donde sus ojos se habían detenido. Una manzana, dijo. Son un baun cada una, dijo la mujer de mediana edad de pie en la tienda con frutas alineadas. El muchacho buscó en el interior de su bolsa de tela, aparentemente poco acostumbrado a hacerlo, antes de encontrar una moneda de plata y entregarla. La mujer miró la moneda de plata sin pestañear, y luego resopló. Esto es falso, ¿verdad? No hay manera de que un mocoso como tú tenga monedas de plata. No sé si eres un refugiado o un huérfano, pero piérdete, escupió. Pero a pesar de sus palabras, la mujer guardó la moneda de plata que el muchacho le había entregado. Parecía que no tenía intención de devolver la moneda. ¿Qué estás mirando? Date prisa y pierde. ¿Quieres que llame a los guardias? Gritó. Su voz hizo que los dueños de otras tiendas y la gente que iba y venía por el mercado miraran hacia el muchacho, pero ninguno de ellos tenía compasión en sus ojos. Lo miraron con irritación, desprecio y disgusto. La expresión del muchacho no cambió en absoluto a pesar de recibir tales miradas, y abandonó la tienda en silencio. Giró su cuerpo de una manera natural y desapareció. HMPH, qué mocosa tan extraño, dijo la mujer que había adquirido una moneda de plata con valor de 50 pounds mientras las esquinas de sus labios se alzaban en una sonrisa. No se dio cuenta de que ahora había una manzana menos en su tienda. El muchacho, Vandalieu, estaba mordiendo la manzana en un lugar alejado de la atención pública. No creía que la hubiera robado, ya que la mujer recibió 50 veces la cantidad del precio. Esta ciudad está loca, murmuró. Pensó que su aspecto no era sucio, pero el paño que cubría su ojo para ocultar el hecho de que un Dampier aparentemente dio la impresión de que era un refugiado o un huérfano. Era posible que su largo cabello cubriendo sus orejas puntiagudas sólo reforzara aún más esa impresión. Bueno, incluso si sus orejas fueran vistas, las personas podrían asumir que era un huérfano mitad elifo. Lo que le sorprendía era que los refugiados eran odiados más de lo que había imaginado. Parecía que las personas de la ciudad los culpaban por las cosas con las que estaban insatisfechos. De hecho, desde que los refugiados llegaron del Ducado de Sauron, la economía se agravió, los impuestos aumentaron y el orden público se deterioró. Había más puestos de trabajo diarios que antes, pero los refugiados estaban compitiendo por estos trabajos con las personas que siempre habían vivido en la ciudad. Vandalieu no tenía ninguna intención incondicional de estar del lado de los refugiados. Pensaba que el deterioro del orden público y la competencia por los trabajos eran cosas problemáticas para las personas que siempre habían vivido en el Ducado de Ardner. Sin embargo, la razón de que la economía empeorara y los impuestos se hicieran más duros era porque el Ducado de Ardner estaba poniendo más esfuerzos en aumentar su presencia militar, pues ahora eran la línea delantera en la guerra contra el Imperio Amí desde que el Ducado de Sauron había sido capturado. Si las personas estaban insatisfechas con eso, no deberían culpar a los refugiados, sino a los políticos que perdieron la guerra y al Imperio Amí te los atacó. No era lógico que culparan a nadie más. Los jóvenes de estos días son rápidos para aprovecharse de los débiles. Esa perra, esa mujer de la tienda de frutas, la maldeciré a muerte. Así que dame maná. En cualquier caso, el Lord de la región ha estado actuando de manera extraña últimamente. ¿Fue ayer que U? ¿Tal vez fue hace diez años? La contraseña es Eilimova frijoles revueltos te dirán que están fuera, pero ignóralos y repites el mismo orden una vez más. Entonces podrás encontrarte con la gente de los colmillos de las noches oscuras. Y, si quieres tener buenos sueños, te recomiendo Piernas Indigo al Oeste. Allí tienen muchas buenas prostitutas. Ya veo, dijo Vandalia U. En el momento en que pidió saber más sobre esta ciudad y el Ducado de Ardner, los espíritus empezaron a hablar ruidosamente. Mientras los escuchaba, Vandalia U pensaba en la discriminación contra los refugiados, la cual iba hasta tal grado que las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación tendrían un día de campo si sucediera en la tierra. ¿Por qué la gente siente deseo de discriminar a otras personas de la misma nación? Se preguntó. Era un problema que había estado presente tanto en la tierra como en origen, pero. Ah, ya veo. Para los habitantes de la ciudad, para los habitantes del Ducado de Ardner, los refugiados del Ducado de Sauron no son personas de la misma nación. En este mundo, donde viajar era peligroso incluso usando carreteras, era común que las personas pasarán toda su vida en las aldeas o ciudades donde nacieron. Para ellos, sus sociedades eran esas aldeas y ciudades. Las personas procedentes de fuera de esas aldeas y ciudades eran esencialmente forasteros, equivalentes a ser extranjeros. Y el reino Orbaume era una nación que estaba compuesta de una colección de naciones más pequeñas. Cada Ducado era una de las naciones que habían existido desde la fundación del reino. Debido a esto, incluso para los involucrados en la política, sus compatriotas sólo eran las personas de sus Ducados, y los de otros Ducados eran extranjeros. Para las personas del Ducado de Ardner, los del Ducado de Sauron no eran personas de la misma nación. A este ritmo, la gente de las aldeas de cultivo tendrá un futuro difícil, dijo Vandalieu. Incluso la manzana a la cual Vandalieu le estaba dando su segundo bocado. Para resumir su sabor en una palabra, era decepcionante. Sabía como una manzana, pero no era lo suficientemente buena como para ser puesta en los estantes de los supermercados de la Tierra. No era ni dulce ni amarga. Incluso le faltaba textura. Era un fracaso en comparación con una fruta Cobol. Pero no era que esta manzana fuera inferior. Era que la fruta Cobol era excepcional. El sabor que Vandalieu recordaba era el sabor de las manzanas de Japón, en la Tierra. A pesar de que nadie atendía barra cuidaba a las frutas Cobol, contenían un sabor en su pulpa que podría rivalizar con el sabor de las manzanas a las cuales los agricultores le dedicaban mucho esfuerzo en hacer su crianza selectiva. Considerando eso, Vandalieu ahora entendía por qué las frutas Cobol se vendían por diez amids cada una, o diez bauns en el reino Orbaume. Dejando eso de lado, me escabulliré en el gremio de mages esta noche y buscaré a un espíritu antiguo, decidió. Aparentemente hay ítems con historia en el gremio de magos, comúnmente conocidos como ítems maldecidos. Así que al menos debería haber un espíritu antiguo, malvado o vengativo. Ah, he estado hablando mucho conmigo mismo. No debería estar actuando solo después de todo, pensó Vandalieu mientras se alejaba, todavía comiendo la manzana decepcionante. En algún momento a lo largo de su camino, se metió en una pelea con un matón que lo había seguido después de verlo sacar una moneda de plata en el mercado, pero el matón tampoco sabía nada sobre la princesa Levia y los otros titanes. Sin embargo, su sangre tenía un mejor sabor que la manzana. En los archivos de la pequeña sucursal del gremio de magos en la ciudad de Niarki había un tomo mágico que fue sellado, temido por ser un tomo prohibido y maldito. Era un ítem maldito, que se decía contenía un conocimiento prohibido que le otorgaba poder a quienes lo leían, pero a costa de su cordura, cambiándolos con personalidades crueles. Según una teoría, el tomo no contenía ningún conocimiento prohibido, sino un dios del mal cuyos poderes le fueron robados, sellándolo dentro del tomo, entrando en la mente de quienes leían el libro y lavándoles el cerebro en un intento de quitar el sello. Esa teoría era un 90% cierta. Y, parece que otro tonto me ha abierto. Buburdura, el dios malvado del tomo mágico, cuyo poder le había sido robado, sintió que la felicidad se movía en su corazón. En el pasado, fue derrotado por Pharma Ungold y había perdido su poder. Se transformó en un libro y ahora buscaba lectores para restaurar su poder. Al poseer y manipular a los lectores que lo abrían y leían, les absorbió su poder como una sanguijuela para recuperar el suyo. Finalmente he recuperado la mitad de mi poder. Esta noche, tomaré el cuerpo de este tonto, lo convertiré en mi siervo poseído y lo usaré como un punto de apoyo hacia mi recuperación total, se dijo. Con un ruido sordo, las páginas se abrieron. No dejando escapar este momento, Buburdura entró en la mente de este lector. Ahora, te manipularé como lo he hecho con todas esas tontas presas que han venido antes que tú. La voluntad del cuerpo de Buburdura, que parecía una fea combinación entre un artrópodo y un molusco, extendió sus tentáculos al centro de la mente del lector. Resistirse sería completamente imposible. La mente de Buburdura violaría la mente del lector de una manera abrumadora. Al menos, el dios del mal había asumido que esto iba a suceder, ya que así era como las cosas habían ido hasta ahora. ¿Mu? ¿Qué significa esto? ¿No puedo alcanzarlo? Por mucho que Buburdura extendiera sus tentáculos, no podía alcanzar los recuerdos y la personalidad que quería manipular. Alterado, extendió sus tentáculos hasta donde pudo, pero aún así, sólo unos cuantos lograron tocar algo. Y lo que tocó le causó un profundo desconcierto. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay cosas como estas? Imposible. ¿Por qué tiene esta estructura? ¿Este lector realmente es alguien de este mundo? Se preguntó. Buburdura había invadido la mente de cientos, miles de personas. En cierto modo, era un experto cuando se trataba de las mentes. A su conocimiento y experiencia, no había gente con mentes como esta. No era sistemático. Las cosas que se suponía tenían que estar en ciertos lugares no lo estaban. En cambio, había cosas con formas completamente diferentes que no se suponía tendrían que estar allí. Si se comparaba con el cuerpo de una persona, era como si un intestino delgado con forma de hígado estuviera en el lugar donde se suponía tenía que estar el cerebro. Era completamente incomprensible. Era tan extraño como un castillo construido a la fuerza con basura al azar. Cuando Buburdura llegó a esta conclusión, una aterradora posibilidad surgió en su mente. Es verdad. Escuché que después de que el rey demonio Sama rompiera las almas de los cuatro campeones, un dios reunió sus fragmentos y los unió a la fuerza en una sola alma. Si algo fuera a romper esa alma de nuevo ye. Buburdura se dio cuenta de algo a la mitad de su oración. Había una profunda grieta encima de su cabeza. Y cuando la grieta se movió, dejó escapar un grito de terror. La grieta se ensanchó un poco revelando un enorme ojo. Buburdura se vio reflejado en la pupila como lodo y opaca. Un ruido que sonaba como dos fragmentos de metal raspándose el uno contra el otro resonaba detrás de él. Se dio la vuelta inmediatamente para ver que allí también había una profunda grieta. Una lengua mucho más gruesa y aterradora que los tentáculos de Buburdura se extendía desde la grieta hacia él. Gritó otra vez. La lengua envolvió a Buburdura, el dios malvado del tomo mágico, y lo aplastó. Buburdura finalmente entendió el significado del ruido que no pudo escuchar correctamente. Eso dijo. Pica, de comezón. Y así, el dios del mal que farma un gold no había podido derrotar, que se mantuvo oculto durante cien mil años mientras alteraba la mente de sus víctimas y estaba a punto de recuperarse, fue destruido por un cierto lector que hizo un ataque casual, como si estuviera quitando a una mosca que se había detenido en su cuello. Habiendo convertido el suelo en golems y utilizado transmutación de golems para excavar un túnel con el fin de infiltrarse en el gremio de magos, Vandalieu investigó dentro, en busca de espíritus. Encontró algunos espíritus. Pero por desgracia, eran muy viejos y al borde de extinguirse, no tenían interés en otra cosa más que magia, ni siquiera después de la muerte, o se habían vuelto locos, incapaces de hablar con oraciones coherentes. Ninguno de ellos conocía a la primera princesa Levia. Los espíritus de la ciudad tampoco sabían nada. ¿Sería mejor si se lo pregunto a las personas que están vivas? Pero es cuestionable si las personas de esta ciudad me darían respuestas honestas. Aunque estaba preocupado por este asunto, también buscaba en los archivos cualquier técnica prohibida que pudiera usarse para la resurrección de Darcía. De repente, el espíritu de un mago le informó que había un solo tomo prohibido en los archivos. Aparentemente era un tomo malvado que le concedía un gran poder a aquellos que lo leían, a cambio de también otorgarles un destino de ruina. Intrigado, Vandalie usó magia de atributo muerte para quitar el sello que había sido colocado en el tomo y trató de sostener el tomo en sus manos. Siento una presencia maligna, pero ¿realmente es un gran problema? Aunque podía sentir un maná, solo había una débil reacción de percepción de peligro. Muerte. Solo podía pensar en el libro como algo poco importante. Era un tomo prohibido tan poco amenazador que Vandalie se preguntaba si en realidad eran los reforzamientos de metal en sus esquinas los que se suponía eran peligrosos. Pensando que no habría mucho que esperar, Vandalie abrió el libro prohibido para descubrir que sus páginas estaban llenas de figuras que parecían formas geométricas más que caracteres escritos. Uh, no puedo leer esto. ¿No creo que estos otorguen un gran poder HMM? Mientras Vandalie pensaba en esto, de pronto sintió una sensación desagradable de comezón. Tu maná ha aumentado en 50 millones. La habilidad corrupción mental se ha transformado en la habilidad mente grotesca. Has adquirido las habilidades expansión del cuerpo, lengua, y usurpación barra invasión mental. Las habilidades fuerza sobre humana, curación rápida, resistencia. Mágica, Sunbreak, God Slayer, expansión del cuerpo, lengua, y mente grotesca han aumentado de niebl. Por alguna razón, Vandalie ganó maná adicional, nuevas habilidades y algunas de sus habilidades aumentaron de nivel. ¿Eh? Aunque se sorprendió, comprobó su estatus para encontrar que todo era como el renunciador de su cabeza había dicho. Nombre. Vandalie. Raza. Dampir, elfo oscuro. Era. Siete años. Título. Rey Goul, Rey Eclipse, nombre tabú. Trabajo. Usuario del puño venenoso. Nivel. 20. Historia del trabajo. Mago de atributo muerte, transmutador de golems, domador de no muertos, Sunbreaker. Atributos. Vitalidad. 184. Maná. 378 millones, 120.344, aumentado en 50 millones. Fuerza. 128. Agilidad. 130. Aguante. 119. Inteligencia. 761. Habilidades pasivas. Fuerza sobrehumana. Nivel 3. Level Up. Curación rápida. Nivel 5. Level Up. Magia de atributo muerte. Nivel 6. Resistencia a los efectos de estado. Nivel 7. Resistencia mágica. Nivel 3. Level Up. Visión oscura. Encanto de atributo muerte. Nivel 6. Revocación del canto. Nivel 4. Fortalecer seguidores. Nivel 8. Recuperación automática de maná. Nivel 4. Fortalecer subordinados. Nivel 4. Secreción de veneno, garras, colmillos, lengua. Nivel 3. Level Up. Agilidad mejorada. Nivel 1. Expansión del cuerpo, lengua. Nivel 3. Nuevo. Habilidades activas. Bloodsucking. Nivel 7. Level Up. Superar límites. Nivel 5. Transmutación de golems. Nivel 6. Magia sin atributo. Nivel 5. Control de maná. Nivel 4. Forma espiritual. Nivel 7. Level Up. Carpintería. Nivel 4. Ingeniería. Nivel 3. Cocina. Nivel 4. Alquimia. Nivel 4. Técnicas de combate sin armas. Nivel 5. Level Up. Soulbreak. Nivel 6. Level Up. Multicast. Nivel 5. Control de gran alcance. Nivel 6. Cirugía. Nivel 3. Level Up. Procesamiento de pensamiento paralelo. Nivel 5. Materialización. Nivel 4. Coordinación. Nivel 3. Procesamiento de pensamiento a alta velocidad. Nivel 3. Comandar. Nivel 1. Cultivar. Nivel 3. Tejer. Nivel 2. Lanzar. Nivel 3. Habilidades únicas. God Slayer. Nivel 3. Level Up. Mente grotesca. Nivel 2. Transformado de corrupción mental. Usurpación mental. Nivel 2. Nuevo. Maldiciones. La experiencia adquirida en la vida pasada no se traspasó. No puede aprender los trabajos existentes. No se puede obtener experiencia de forma independiente. Ya veo, definitivamente he adquirido poder, pero... Si simplemente leer el libro era suficiente para conceder 50 millones de maná, ciertamente era un gran poder para la gente normal. Era el equivalente a las piscinas de maná de 5.000 magos de primera categoría. No sería extraño para ellos perderse en él y traer la ruina sobre sí mismos. La habilidad única llamada Mente Grotesca parecía peligrosa. Pero, ¿por qué las habilidades Soul Break y God Slayer subieron de nivel? También la habilidad corrupción mental se transformó en una habilidad única por alguna razón. Y lo más importante, ¿qué es esta expansión del cuerpo, lengua? ¿Puedo expandir mi lengua? Ah, se expandió. Vandalieu intentó sacar la lengua para descubrir que podía estirarse más de lo normal. No había dolor o sensación desagradable. Con la misma naturalidad de doblar y estirar sus extremidades, Vandalieu podía estirar la lengua a una longitud de menos de un metro, más larga que sus brazos. Incluso podía moverla con total libertad. Podía doblarla como una serpiente o extenderla rápidamente, Como cuando una rana usaba su lengua para atrapar insectos. Probablemente incluso podría envolverla alrededor de una pluma y utilizarla para escribir. Era como si hubiera ganado una mano extra. Lengua acilata. Intentó usar la habilidad marcial en la cual usaba su lengua para perforar al objetivo Para encontrar que funcionaba con normalidad. Su alcance era mucho más corto que cuando había lanzado su lengua, Pero con esto, podría utilizarla varias veces en una rápida sucesión. Vandalieu no sabía que eran las habilidades usurpación mental y mente grotesca, Pero realmente ganó poder. No sabía qué pasó con el destino de la ruina que se suponía iba a recibir junto con tal poder. Todas las personas que han leído este tomo prohibido, ganaron la habilidad de estirar sus lenguas también. Si eso los hizo ser tratados como monstruos y los hizo fallar en sus relaciones con los demás y en su trabajo, Ese realmente sería el destino de la ruina, supongo. En la Tierra, alguien con la capacidad de estirar sus lenguas a una longitud de un metro sería considerado un fenómeno, Y muchos pensarán que sería espeluznante. Tomando precaución de que esto no le sucediera, Vandalieu devolvió el libro prohibido a su estantería. Vandalieu tardaría mucho tiempo en darse cuenta de que el alma de un tonto dios del mal fue arrojado en su estómago, Concediéndole el maná del dios y parte de su poder. Pero no tanto en que la sucursal del gremio de magos de Niarki se diera cuenta de que el tomo prohibido se había convertido en un simple paquete de papel. Explicación de habilidad. Mente grotesca. Una habilidad que representa tener una estructura mental diferente de las personas normales. Hechizos, habilidades especiales y drogas que aceptan a la mente son completamente ineficaces contra aquellos que poseen esta habilidad. Pero esta habilidad no significa que la persona no tenga emociones. Entre las personas, Vandalieu es el único que posee esta habilidad única. Una porción de seres que llegaron de otros mundos, tales como dioses del mal, así como aquellos extraordinariamente similares a ellos, también poseen esta habilidad. Usurpación mental. Una habilidad que le permite al usuario afectar la mente y alterar la personalidad, las percepciones y los recuerdos del objetivo. Para usarlo, se requiere algún tipo de comunicación, como contacto directo, una conversación o contacto visual. Usar esta habilidad a través de métodos indirectos, tales como afectar al objetivo tras leer una carta o escuchar una voz grabada, también es posible. En el caso de BuBurdura, la condición para la activación de la habilidad era que el objetivo leyera las páginas del tomo prohibido que era su cuerpo. Actualmente Vandalieu es incapaz de usar esta habilidad en personas vivas como lo hacía BuBurdura, quien podría entrar directamente en la mente y alma del objetivo para llevar a cabo su lavado de cerebro. Sin embargo, es capaz de ejercer enormes efectos sobre los muertos. Expansión del cuerpo. Una habilidad que le permite al usuario estirar o encoger una parte del cuerpo o el cuerpo entero. La distancia en la cual puede estirarse depende del nivel. Al nivel 1, la habilidad permite estirar la parte del cuerpo al doble de la longitud original. Al nivel 2, permite 4 veces la longitud original y al nivel 3 8 veces la longitud original. Aunque las partes del cuerpo pueden estirarse y encogerse, no ganan propiedades similares a las del caucho. No hay gente que posea esta habilidad. Capítulo 75 Carga. El sindicato criminal local. Naturalmente, los sindicatos criminales existen en las naciones y ciudades de Landa. El intercambio de bienes robados, el contrabando de productos tales como drogas e ítems malditos, el comercio ilegal de esclavos, los contratos con asesinato. Son mucho más malvados que los gremios de ladrones que aparecen en las obras de fantasía de la tierra, y están aquellos que nunca podrían ser llamados un mal necesario. Tal sindicato criminal también existía en la ciudad de Nyarki. Una organización con varias docenas de miembros, los colmillos de las noches oscuras. Era un sindicato criminal que recientemente se aprovechó de la depresión económica en el ducado de Ardner para obtener ganancias a través de la trata de esclavos y el tráfico de drogas. Su líder era un hombre temido, conocido como Orejas Rasgadas barra Arrancadas Zahi. Cuando era joven, fue sometido a torturas por una organización opositora, durante la cual sus orejas fueron despedazadas, pero no había soltado un solo grito. Zahi estaba observando a una hermosa mujer de pelo y ojos rojos. ¿Perra qué estás buscando? Se vio obligado a sentarse en un sofá dentro de su base, que estaba lleno del persistente olor a sangre. Delante de él había un niño de cabello blanco sentado en el sofá opuesto y la hermosa mujer estaba a su lado. Los secuaces cercanos de Zahi estaban tendidos en el suelo sangrando o temblando de miedo en las esquinas de la habitación junto con las mujeres que servían sus bebidas. Lo que buscó es comenzó el niño. No te lo pregunte a ti. Calla esa maldita boca, mocoso de mierda, dijo Zahi, interrumpiéndolo, todavía hablando con el tono de una persona importante. Oí, me echan, no sé qué clase de broma es esta, pero si pensaste que me podrías engañar para que pensara que este niño es tu amo, has fracasado. No hay manera de que una mujer que pueda deshacerse de mis hombres en un abrir y cerrar de ojos le sirva a un mocoso como este. La hermosa mujer pelirroja agarró el cuello de Zahi y lo levantó en el aire con una mano. Estoy siendo levantado por el delgado brazo de una mujer. En el momento siguiente, la mujer que había levantado al asombrado Zahi, golpeó su espalda contra el piso. ¡Ga! El piso hizo un ruido de destrucción. Zahi estaba sin aliento por el impacto y comenzó a retorcerse del dolor en el suelo. La mujer añadió una patada a su abdomen. Zahi lanzó un grito, como si el precioso aire de sus pulmones hubiera sido exprimido. Cuando la mujer se movió para lanzar otro ataque, fue detenida. Eleanora, cálmate, dijo el niño. Pero Bandalíe Usama, tales criaturas inferiores atreviéndose a hacer comentarios descuidados sobre ti, no tienen derecho de respirar, protestó la mujer. Debes ser torturado y asesinado tan pronto como sea posible. Tus palabras se contradicen, señaló el niño. Sería problemático si muere, así que vamos a calmarnos. Si la mujer se giró hacia Zahi. Deberías estar agradecido por la bondad de Bandalíe Usama, humano. Ah, no es bueno usar la palabra humano así, dijo el niño. Después de todo, yo, Eleanora, Zhran, todos somos humanos. Todo el mundo es humano, ya sabes. Eso es verdad. Todo el mundo es humano, todo el mundo es humano. La mujer se giró hacia Zahi. Se ha agradecido, escoria. Si, si, justo así, dijo el niño. De la conversación entre los dos individuos que tenían las manos en un lugar por encima de su cabeza, Zahi, que todavía era incapaz de respirar, se dio cuenta de que el niño realmente era el superior en su relación. Y en el interior, sintió alivio por el hecho de que el niño parecía no tener intención de matarlo. Teniendo en cuenta la capacidad que Eleanora había demostrado hace un momento, Zahi sabía que incluso los miembros y guardaespaldas de los colmillos de las noches oscuras que no estaban presentes no podrían cruzar espadas con ella. De hecho, dentro de su campo de visión, podía ver al guardaespaldas más competente de la organización, un ex aventurero de clase C, derrotado con una espada perforándole el estómago. Ahora que se trata de esto, no tengo más remedio que ganar tiempo hasta que llegue el maestro. La única esperanza de Zahi era que el verdadero maestro del bajo mundo de Nyarki, el que apoyaba a la organización, llegara corriendo a la escena de este extraño acontecimiento. Zahi podía sentir la presencia del familiar del maestro, por lo que creía firmemente que el maestro vendría. La pregunta era si eso ocurriría cuando Zahi aún estuviera vivo o después de que ya hubiera muerto. ¿Goo entonces cuál es tu objetivo? Le preguntó al niño. ¿Alguien te pagó para hacer esto? ¿O quieres drogas? Seguramente no me vas a decir que este es el plan de venganza de alguien. Es la última opción, venganza, respondió el niño. Sin embargo, solo estoy actuando como un agente. Aunque el corazón de Zahi casi se desmoronaba al escuchar que realmente era un acto de venganza, sonrió para sí mismo, dándose cuenta de que había una posibilidad de sobrevivir si el niño era un agente. Los que buscan venganza a menudo tienen un sentido roto de los beneficios y las pérdidas. Un vengador que sucumbiera ante el dinero o las mujeres no habrían hecho cosas así contra el jefe de un sindicato criminal. Sin embargo, si él simplemente era el agente de la venganza, entonces era una historia diferente. Entonces, ¿qué pediste? Si es dinero, pagaré todo lo que quieras. ¿No te volverías de nuestro lado? Preguntó Zahi. No, tengo la intención de tomar todo tu dinero después de que te mate, dijo Vandalieu. ¿Qué? Te espera un segundo, no dijiste que tu objetivo era la venganza. Eso es verdad. Y estoy planeando tomar tu dinero y organización mientras estoy en ello. La manera en que Vandalieu pronunció estas palabras con un tono tan casual hizo que Zahi se estremeciera. Y si lo que Vandalieu decía era verdad, el hecho de que Zahi fuera asesinado ya estaba decidido. Zahi no podía entender esto en absoluto. Espera, ¿para quién estás tomando venganza? Preguntó, ahora desesperado. ¿No ha habido algún tipo de malentendido? Definitivamente soy una mala persona, pero no mato a las personas sin razón. No tengo otra opción más que hacerlo para sobrevivir. Muchas de las personas a las que maté eran verdaderos canallas. En el Bajo Mundo, hay una cosa llamada las virtudes del Bajo Mundo. Si esas palabras son mentiras, vas a irte directo al infierno, ¿sabes? Dijo Vandalieu, aunque estaba casi seguro de que las palabras de Zahi eran mentiras. Ya había escuchado varias cosas de los subordinados recién fallecidos de Zahi. ¿Y en cuanto a la venganza por la que vine te acuerdas de un bar llamado Sueños Escarlatá? ¿De qué estás hablando? Preguntó Zahi, desconcertado. No recordaba nada de un bar llamado Sueños Escarlata. He venido por la venganza de una mujer que fue engañada por un bardo estafador, que cantaba en ese bar hace 15 años, dijo Vandalieu. ¡Hú! ¡Hú! ¡Qué diablos con eso! Gritó Zahi, con los ojos totalmente abiertos en incredulidad. Hace 15 años. La prostituta de un estafador. ¿Por qué diablos has venido por una venganza tan despreciable? ¿Qué tan estúpido puedes? Eleanora lanzó otra patada en el costado de su cuerpo. Por favor, abstente de hacer más comentarios descuidados, Escoria, le advirtió Eleanora. Mientras Zahi rodaba por el suelo, lanzando una mezcla de sangre y vómito, Vandalieu habló una vez más. En cuanto a por qué, en realidad, esta tarde algo grande iba a suceder. La anciana Milán, una espiritista que había vivido de la adivinación durante mucho tiempo en la ciudad de Niarchi, estaba segura de ello desde la noche pasada. Era un claro augurio que podría ser notado por alguien con los poderes básicos otorgados por el trabajo espiritista. Así que, ¿has venido?, dijo, dirigiéndose al cliente que había abierto la puerta de su pequeña tienda. El negocio ha estado terrible por tu culpa. ¿Qué quieres decir? Preguntó Vandalieu, el niño de pelo blanco que había entrado por la puerta. La expresión en el rostro arrugado de la anciana Milán cambió cuando se echó a reír. ¿Estás cuestionando cómo sabía que vendrías? ¿O por qué mi negocio ha ido mal por tu culpa? Ya podrías saber la respuesta a ambas cosas si lo piensas cuidadosamente. Ahora que todos los espíritus de la ciudad han sido removidos, incluso los espíritus de los ratones e insectos, ¿qué es lo que una espiritista como yo debería hacer? Además, si estás llevando un gran número de espíritus contigo, serías notable incluso desde fuera de la ciudad. Los ojos de la anciana Milán, los ojos de una espiritista, podían ver los innumerables espíritus que rodeaban a Vandalieu. Sus números iban mucho más allá de los cientos o miles. Se arremolinaban alrededor de él como insectos. Sinceramente, no podía comprender cómo el muchacho que estaba frente a ella había logrado mantener la cordura. Algunos de los espíritus me dijeron que tenías conocimiento del pasado, dijo Vandalieu. Supongo que sí. Soy una elfo, así que realmente soy tan vieja como me veo, dijo la anciana Milán, quitándose la capucha para revelar sus largas y puntiagudas orejas. Realmente no estoy tratando de esconderlo. Es solo que una misteriosa anciana que ha estado aquí durante décadas atrae a más clientes que una simple anciana elfo, ¿sabes? Parecía que la atmósfera y las impresiones dejadas en los clientes eran importantes para los adivinos, incluso en mundos de fantasía. Entonces, ¿qué querías preguntarme? No soy una vendedora de información, pero si solo son historias del pasado, lo haré barato para ti. Aquellos con el trabajo espiritista son capaces de hacer un poco de adivinación, escuchando las voces de los muertos y viendo espíritus. Aparte de ser capaces de saber quién cometió un asesinato o escuchar a personas de organizaciones de inteligencia secretas que habían sido silenciadas de maneras bruscas, no eran nada excepcionales. Esto se debía a que los recuerdos y las personalidades de los espíritus se volvían inestables con el tiempo. Sus recuerdos de todo lo que no fueran las fijaciones que tenían en vida o de las personas a las que odian, se desploman como si se disolvieran, eventualmente desapareciendo por completo. Esto puede suceder en el espacio de cualquier lugar entre el intervalo de días a décadas. E incluso si poseen los recuerdos y las personalidades que tenían en vida, no hay garantía de que digan la verdad. En el pasado han habido acontecimientos trágicos donde las investigaciones criminales basadas en las palabras de los espiritistas resultaron en la ejecución de personas inocentes. No es infrecuente que la víctima proteja a su asesino cuando éste era su pariente. Pero como la anciana Milán era una elfa con un tiempo de vida de 500 años, recordaba muchas cosas sobre el pasado, y recordaba las historias que le contaban los espíritus justo después de su muerte, a pesar de que habían muerto hace mucho tiempo. Por favor, dime qué le sucedió a la princesa Levia de Talosé y a los que estaban con ella hace unos 200 años, dijo Vandalía. —¿Por qué querrías saber algo así? —preguntó la anciana Milán. —¿Tienes alguna relación con esa nación de titanes? —No, supongo que no preguntaré. Sin embargo, no me importa decirte. —No importa. Esos espíritus a tu alrededor me están dando miradas aterradoras, dijo la anciana Milán. —Pues bien creo que esto será desagradable de escuchar para ti, pero escucha, y no te enojes. Cuando el túnel a través de la cordillera fronteriza fue descubierto hace poco más de dos siglos, el jefe de la familia de duques Ardner de la época era un creyente obsesionado por la guerra y un devoto de vida. Como Talosé era una nación de titanes que creía en vida, dirigió el comercio con Talosé de una manera proactiva. Este comercio le trajo riqueza al ducado de Ardner, llevándola a tener una reputación favorable y ser elogiada por tener políticas económicas excepcionales a pesar de tener una imagen de ducado sin refinar antes de eso. Sin embargo, el nuevo jefe de la familia después él era un creyente devoto de Alda. Él creía que quien les otorgaría su protección divina en las batallas no sería vida, que había sido derrotada, sino Alda, el vendedor. Aún así, no habría problemas para Talosé si el duque fuera parte de la facción pacifista, pero en realidad era un fundamentalista que pretendía ser parte de la facción pacífica. Pero él no era tan simple como un fanático, y como gobernante, tenía el poder del juicio. Mantuvo el comercio con Talosé durante todo el tiempo que fue rentable, a pesar de sus desagradables sentimientos al respecto. Fue entonces cuando ocurrió la expedición de la nación escudo-milga Talosé. El jefe de la familia Ardner utilizó esa expedición a su favor. Cuando Talosé me envió solicitudes de refuerzos, hizo excusas, retrasó sus respuestas y dejó morir a los titanes. Cuando la primera princesa le diario a 50 refugiados al ducado de Ardner, buscando ayuda, los engañó para que pensaran que los iba a aceptar. Envenenó a los guardaespaldas de la princesa y luego la ejecutó con la falsa acusación de intentar matarlo e instigar un golpe de estado para tomar el ducado de Ardner para sí misma. Adquirió los tesoros nacionales de Talosé que los titanes habían traído para asegurarse de que no cayeran en las manos de la nación escudo-milk preciosos ítems mágicos, tales como una caja que generaba productos infinitos. Envió a los titanes restantes, que sólo eran niños y ancianos, a las minas de esclavos como esclavos criminales. Abandonó a la ciudad de personas que conocían bien a Taloséim, la ciudad que era el punto de contacto para el comercio con Taloséim. Dado que ahora el comercio era imposible, era incapaz de mantenerse como una ciudad comercial, por lo que esto era conveniente para él. Como el túnel fue sellado, no había necesidad de preocuparse de que la nación escudo-milk hiciera una persecución. Como resultado, el ducado de Ardner adquirió los tesoros nacionales de Taloséim y una fuerza de trabajo de titanes equivalente a varios cientos de trabajadores normales sin perder a un solo soldado contra la nación escudo-milk. Considerando la alternativa de enviar refuerzos para ayudar a los titanes contra la nación escudo-milk y perder la batalla, esta fue una extraordinaria ganancia. Pero hace 200 años, ¿no se suponía que Taloséim debía ser considerado del lado de la justicia en la guerra entre el reino Orbaume y el imperio a mí? Preguntó Bandalíau. Si la historia de la anciana Milán era verdadera, había algunas inconsistencias. Al menos, con su versión de los acontecimientos, habría problemas al considerar a Taloséim como parte de la justicia. Pero la anciana Milán simplemente se encogió de hombros. Simplemente soy una espiritista, muchacho. Solo digo las palabras de los muertos. Investigar y sacar conclusiones no es mi especialidad, ni es mi trabajo. Pero tienes razón hizo una pausa. Los únicos que saben lo que pasó serían la familia del duque y sus ayudantes cercanos, así como un número muy pequeño de los gobernantes del reino de ese entonces. Probablemente engañaron al mundo con un sustituto de la princesa. Poco después de la guerra, podrían haber anunciado que ella murió de una enfermedad. Es un método que incluso una anciana como yo podría creer. Había menos titanes que humanos, pero había un buen número de ellos viviendo en el reino Orbaume. A pesar de que habría tomado algún esfuerzo, no era particularmente difícil preparar un sustituto. Y aunque la princesa Levia era conocida por todos en Taloséim, el número de personas que habían visto su rostro en el reino Orbaume era limitado. La gente sería informada de la guerra y dónde estaba ocurriendo, diciendo que los pobres refugiados habían sido tomados bajo protección. Todo el mundo estaría satisfecho con esto y nadie pensaría en descubrir lo que realmente estaba sucediendo. Unos años más tarde, la gente sería engañada de la misma manera con respecto al paradero de la princesa. Se trataba de una conspiración que se haría posible si varias personas influyentes unían sus fuerzas. ¿Entonces los refugiados de Taloséim todavía están en las minas? Preguntó Vandaliau. La anciana Milana sintió. Es muy probable. Los titanes son robustos, y aunque son esclavos criminales, en realidad son más como esclavos ilegales, por lo que deberían seguir trabajando sin tener derecho a vivir en libertad o suicidarse. Quizás no los ancianos, pero aquellos que eran niños en ese entonces deberían estar vivos todavía, aunque probablemente no todos. Al parecer, es algo así como una aldea de esclavos manejados por el ejército. Es algo que escuché de uno de los espíritus cerca de ti. Vandaliau pensó un momento antes de hacer otra pregunta. ¿Los titanes que eran los guardaespaldas de la princesa Levia, dónde fueron enterrados? Veamos. Sería muy raro que un espíritu que conociera tal información clasificada se paseara por una ciudad en un lugar tan remoto como este, dijo la anciana Milán. Pero hay un cementerio subterráneo que sería ideal para enterrar una historia tan oscura. Hay una leyenda de que uno de los campeones selló una parte del rey demonio allí. Se dice que gracias a él, el mal no puede escapar de ese lugar, incluso ahora ¿dónde está eso? Preguntó Vandaliau. Un lugar debajo del castillo del duque, respondió la anciana Milán. Ten cuidado. Tener cuidado. Repitió Vandaliau. Lo estás diciendo como si supieras que voy a ir. La anciana Milán dio un suspiro irritado. Como puedes ver, he estado en este negocio por mucho tiempo. Al mirar a los espíritus que te rodean, puedo ver que estás luchando para contener tu ira. Exactamente como señalaba la anciana Milán, Vandaliau estaba a punto de estallar de rabia. Los espíritus cercanos temblaban de miedo por su ira. Si la historia de la anciana Milán era cierta, ¿cómo podría estar tranquilo? ¿Cómo no podría maldecir los acontecimientos del pasado? Incluso sentía un impulso asesino de salir de la tienda y comenzar a despedazar indiscriminadamente a todo ser viviente que se le acercara. Pero el lado lógico de Vandaliau lo persuadió de que eso no lo haría feliz, ni tendría sentido hacerlo. Era cierto que las personas del ducado de Ardner habían abandonado a los refugiados de Talosheim que eran explotados. Nadie, ni siquiera la anciana elfo frente a él, había tratado de abogar para que se les ayudara. Pero el reino Orbaume también era una nación feudal. El ciudadano promedio no pensaría en iniciar movimientos políticos. De todos modos, casi nadie estaba enterado de los acontecimientos de hace doscientos años. No había internet ni periodistas en Lambda. Había pocas maneras de difundir la información, y los métodos que las personas podían usar para viajar también eran limitados. Y con respecto al castigo, la mentalidad de Talosheim, la mentalidad de Nuaza, Borkus, Zran y los otros titanes, era que los pecados del padre no son los pecados del hijo. Vandalieu también estuvo de acuerdo con esto. Sería un error castigar a las personas de esta época por los pecados cometidos hace doscientos años. En efecto, al menos por los pecados de hace doscientos años. Vandalieu exhaló. Otra pregunta. Si alguien atacara a la mina de esclavos y todos los esclavos desaparecieran en alguna parte, ¿alguien investigaría? ¿Puedes venderme información sobre las personas que investigarían tal incidente? Lo que debía hacer en este momento no eran acusaciones o represalias, sino liberar a los titanes que fueron convertidos en esclavos. A Vandalieu no le importaban las leyes de esta tierra. Pero no solo los liberaría. Tenía que convencerlos y hacer que vinieran a Talosheim. Necesitaba ganar poder y apoyo, atacar con suficiente fuerza que hasta podría considerarse excesivo, y engañar al duque de Arner y a los que le sirven para que pensaran que fue algún tipo de accidente. No. Valoro mi vida más que unas pocas monedas, dijo la anciana Milán. Porque estoy preocupada, te diré que la venganza es no, no importa. Estas palabras no son más que un ideal poco realista. Me di cuenta de eso poco después de que empezara de ver espíritus. El ideal de que los muertos no desean nada, o que solo quieren que los vivos sean felices, no es más que una ilusión terriblemente estúpida. Había espíritus siguiendo este ideal poco realista, pero si aquellos a quienes odiaban en vida caían en la ruina, se reían y se sentían verdaderamente felices desde el fondo de sus corazones. La anciana Milán sabía que tales espíritus existían. La idea de contar este ideal poco realista, a Vandalieu de todas las personas, era gracioso. Mañana saldré de la ciudad. ¿Hay algún tipo de recompensa que quieras? Preguntó Vandalieu, como si nada hubiera pasado. Había logrado reprimir su ira. ¿Un pago por la información? A pesar de la apariencia de mi tienda, tengo ahorros, dijo la anciana Milán. Tengo suficiente para retirarme y vivir el resto de mis años, pero veamos, ¿puedo pedirte un favor? Mientras todos los espíritus de la ciudad siguieran a Vandalieu, su negocio como espiritista estaba condenado. Como tal, la anciana Milán tenía la intención de cerrar su tienda por un tiempo. Incluso había considerado mudarse a otra ciudad, dependiendo de cómo iban las cosas. Por eso decidió expresar el único arrepentimiento que quedaba en el rincón de sus recuerdos. En realidad, ya sabes, esto fue hace unos 15 años. Una de mis clientes se involucró con un bardo que cantaba en un bar llamado Sueños Escarlatá. Le dije que era un estafador y le advertí que se rindiera con él, luego me dijo que iba a romper con él, pero, tres días después, el espíritu de la mujer regresó con una expresión triste, y desapareció poco después. La anciana me dijo que quería saber la verdad sobre esta mujer. Y luego escuché de una fuente confiable que tú eres el responsable, explicó Vandalieu. El cuerpo de Zahi no podía parar de sudar del terror. En otras palabras, este mocoso del que no sé nada está a punto de hacer una locura en este ducado. Y tan solo decidió matarnos a todos mientras está en ello. «No, muchos de ustedes siguen vivos», dijo Vandalieu. «Aparte de tus guardaespaldas, solo unas pocas personas murieron. Los otros están sangrando un poco, pero sus corazones siguen latiendo. Este chico acaba de leer mi mente». Zahi estaba demasiado sorprendido como para hablar, pero en realidad, el espíritu de uno de sus guardaespaldas le habló alegremente a Vandalieu, probablemente está pensando algo así. «¿Qué idiota, no?» «¿Así que, la recuerdas?» Preguntó Vandalieu. Aunque Zahi no respondió, sí tenía una idea de a quién se refería Vandalieu. Para ser más específico, la recordó mientras Vandalieu hablaba. Fue hace 15 años, cuando Zahi estaba en el fondo de la organización. En aquel entonces, ya estaba bendecido con cualidades ruines, habilidades para cometer crímenes y buena suerte. Incluso el jefe de la organización de ese momento lo recordaba. Uno de los trabajos que se le encomendaron fue castigar a un bardo viajero que había estado estafando a las personas sin darle ninguna ofrenda a la organización. Sin embargo, el estafador logró escaparse muy cerradamente de Zahi. Con el fin de encubrir su fracaso, secuestró a la mujer que el estafador había marcado como su objetivo, la mató de una manera inimaginablemente horrible y arrojó su cadáver en la habitación que el estafador había estado usando. Mató a la mujer y lo hizo parecer como si el estafador hubiera escapado del miedo. También sobornó a sus compañeros. Tomó el dinero de la mujer con el que el estafador no pudo escapar, se lo dio al jefe y le dijo que era el dinero que el estafador había ofrecido en disculpa. Se suponía que sería el final de este incidente. Es si digo la verdad aquí, me matarán. Maldita sea, como si me fuera a morir por esa mujer a la que a nadie le importaba una mierda. No sé, quizás fue alguien más probablemente el guardaespaldas muerto de allí, dijo Zahi. Era un bastardo loco que amaba matar mujeres, ¿sabes? Está mintiendo. Maté a unas cinco personas, pero todos eran hombres. Gritó el espíritu del guardaespaldas. Aunque Zahi estaba haciendo varios esfuerzos para sobrevivir, eran intentos inútiles y bastante graciosos para Vandalieu, que podía ver espíritus. Maldita sea, ¿el maestro todavía no llega? Ah. La puerta se abrió desde el exterior con una explosión. Un hombre con ojos rojos y piel blanca entró, junto con un titán con el rostro oculto por una máscara negra y varias personas de aspecto pequeño. Maestro. Gracias por venir. El vampiro que lideraba al grupo era un espía que fue estacionado aquí por los vampiros raza pura que adoraban a Hiryu Sukaka, el dios malvado de la vida alegre. Él era quien estaba apoyando a Zahi. Al convertirse en el sabueso de este vampiro, Zahi pudo actuar como una figura importante en el bajo mundo de esta ciudad de diez mil habitantes, sin que ninguna otra organización subiera al poder. Zahi nunca había visto al titano a los hombres pequeños que estaban detrás del vampiro, pero asumió que probablemente serían sus vampiros subordinados. Maestro, mata a este mocoso de mierda y a su perra. Definitivamente pagaré el favor. Gritó Zahi. Zahi eres un hombre leal que me sirvió bien. Te he valorado mucho. El vampiro caminó hacia ellos, como si respondiera a su petición. Pero entonces, siguió caminando recto más allá de Vandalieu y Eleanor y miró a Zahi hacia abajo. Jodido mestizo. Tuviste el atrevimiento de hablarle mal a estas personas. Condujo la dura suela de su bota en el pecho de Zahi. ¡Guau! Zahi gritó mientras escuchaba a sus costillas crujir. Maestro, ¿qué estás? De repente, notó que la ropa del hombre al cual llamaba maestro estaba manchada de color rojo oscuro. Todavía tengo planes para él, así que déjalo en eso, le ordenó Vandalieu. Sigo su ginsama el vampiro bajó la cabeza respetuosamente hacia Vandalieu y besó sus pies. Al ver esto, Zahi comprendió todo. La fuente confiable que Vandalieu había mencionado antes era este vampiro no muerto. La última esperanza de Zahi había sido eliminada incluso antes de que comenzara el ataque contra su organización. Esto, esto no puede estar sucediendo solo porque maté a esa mujer de la que nadie se preocupa, la clase de mujer que puedes encontrar en cualquier lugar, mi organización está. Yo estoy con su esperanza extinguida, Zahi comenzó a susurrar para sí mismo con una cara que se veía más muerta que la de un muerto real. Vandalieu le dirigió una mirada perpleja. Así como ella era la clase de mujer que puedes encontrar en cualquier lugar, alguien a quien realmente no te importa matar, tú eres el tipo de villano que puedo encontrar en cualquier lugar, y realmente no me importa matarte, le dijo a Zahi. ¿No es así como es? Y así, Zahi, el jefe de los colmillos de las noches oscuras, murió. Sin embargo, al día siguiente, él se encontraba en perfecto estado de salud, aún dándole órdenes a sus subordinados. Zahi, cuya personalidad se había vuelto extrañamente alegre, comenzó a gobernar el bajo mundo de una manera mucho más fiable que antes. Pasaría un tiempo antes de que ciertas acciones de un aventurero revelaran que él era, en realidad, un no muerto. Rey, finalmente conseguí una amante. Anunció Braga. ¿Eh? ¿Cuándo sucedió eso? Capítulo 76 Hacia las aventuras en el gremio de aventureros. Después de ser traicionada por su padrastro y ser vendida a un comerciante de esclavos, Marie fue golpeada por la desesperación. El verdadero padre de Marie había muerto cuando ella era una niña y su madre se volvió a casar antes de morir de una enfermedad. Decidiendo que no podía criar a una hija que no tenía su sangre, ignoró el deseo final de la madre de Marie y la vendió. Traicionada por alguien a quien había amado como su verdadero padre, Marie dejó de tener esperanzas por vivir. Una chica en su adolescencia temprana como ella no sería comprada por un burdela menos que estuviera bendecida con aspecto excepcional. Era común que chicas como ella fueran compradas a precios baratos y obligadas a trabajar hasta la muerte realizando pesadas labores manuales en una mina. Nadie podía culpar a Marie por caer en la desesperación. Fufu, qué hermosa novia. Por favor dime tu nombre. Por eso realmente se sintió aliviada al saber que ella le fue dada a un vampiro como pago, pensando que todo terminaría pronto. Incluso si por algún milagro era comprada por una buena persona y era puesta en libertad algún día, ya no tenía una familia que se preocupara por ella. Seguir viviendo sus décadas restantes con tanta tristeza no le traería nada más que dolor. Así que no puedes hablar no importa. Pronto podré probar todo con estos colmillos y esta lengua. Cuando el vampiro reveló sus colmillos, su cara bien presentada se torció en una expresión de bestia. Cuando los colmillos se acercaron al cuello de Marie, la ventana, que contenía vidrio a diferencia de la mayoría de las otras ventanas de la ciudad de Nyarki, con excepción de las ventanas de la casa del Lord, se rompió y el vidrio se esparció por el suelo. ¿Qué? ¡Guau! Sombras negras movían rápidamente por su espalda y sus costados, cada uno de ellas haciendo que un chorro de sangre saliera de su cuerpo. Marie simplemente se quedó mirando fijamente aquella increíble Yangen. El ser frente a ella era un vampiro, una encarnación del mal que se suponía sólo sería derrotado por los campeones o héroes. Alguien estaba desgarrando a tal ser de una manera unilateral. Maldición, cobarde. Heridas como esta pronto se... No se curarán, dijo una voz. Estos son kunais que aplican la negación curativa del hijo santo. También tienen veneno mortal que funciona en vampiros, dijo otro. ¿Cu qué? Eso no puede ser Goku. Con sangre saliendo de su boca como si fue una fuente, el vampiro dejó de moverse. El vampiro, que se suponía le iba a conceder su fin a Marie, había perecido. Incluso su cadáver estaba siendo llevado por un titán enmascarado. Vagamente preguntándose qué le pasaría ahora, Marie estaba abrumada por el miedo. Instintivamente, levantó un pedazo del vidrio. Espera. Antes de que Marie pudiera llevar el pedazo de vidrio a su garganta, el pequeño asesino le agarró el brazo. ¿Por qué me detienes? Preguntó. Te lo suplico, por favor, déjame morir. No. Dijo el asesino. Sería problemático si fueras a morir. ¿Por qué? Preguntó ella. Puedes encontrar personas para reemplazarme si miras en cualquier parte. No hay nadie que pueda reemplazarte. Dijo el asesino, con un tono fuerte en su voz. ¿Eh? Marie instintivamente aflojó la fuerza de su brazo. Braga aprovechó esta oportunidad para apoderarse del trozo de vidrio y lanzarlo a un lado. Y entonces comenzó a tratar la mano de Marie que había sido cortada por el cristal. Todos se preocupan por ti, le dijo. No te vayas a morir tan fácilmente. Vandalieu, su rey, le había pedido a Braga y a los demás que protegieran a la mayor cantidad posible de víctimas y cautivos del vampiro. Por eso estaban procurando proteger a las víctimas como Marie y mantenerlas a salvo. Braga no estaba mintiendo. Pero en este momento, para la desconsolada Marie, él era como un príncipe en un caballo blanco. Así que así son las cosas, rey. Esta es mi amante, Marie, anunció Braga. Por favor, denos su bendición para nuestro matrimonio. Realmente nunca sabes dónde te encontrarás con el amor, pensó Vandalieu mientras miraba al orgulloso Braga y a la chica que estaba junto a él, que parecía tener unos 12 o 13 años. No me importa dar mis bendiciones, pero Braga es un goblin negro. ¿Estás bien con eso? Los goblins negros eran mucho más humanos en apariencia que los goblins normales, y tenían buenas personalidades como la de Braga. Y aunque Vandalieu comprendía que podrían llegar a ser amigos, tenía que preguntarse, ¿no todavía estaba esa barrera que haría que la mayoría de las personas normales vacilara en elegir a un goblin negro como su pareja? Por supuesto, contestó Marie, a pesar de las dudas de Vandalieu. La única que se preocupaba por mí era mi madre, que falleció. Estoy segura de que es el destino que Braga y los demás me salvaron de ser asesinada por ese vampiro. Y ya veo, dijo Vandalieu. No podrás volver a este país en por lo menos 10 años más. ¿Todavía te sientes de esa manera? No me importa. Entonces no tengo nada que hacer más que darte mis bendiciones y decir, felicidades. Si Marie estaba satisfecha, probablemente estaba bien. De hecho, Braga, el vicecapitán de la unidad ninja, era el más exitoso de los goblins negros y era un buen individuo. No había nada que objetar. Y probablemente Marie sería capaz de vivir un mejor estilo de vida si se iba a Talosain. Ah, hijo santo, sobre las prostitutas que esos sinvergüenzas retenían cautivas y las mujeres que trabajaban para ellos empezó Zhran. Por alguna razón, sus palabras se cortaban bastante. Mientras Vandalieu se giraba para mirarlo, estaba claro, incluso a través de su máscara, que se sentía preocupado. ¿Qué pasa? Preguntó Vandalieu. Estoy planeando usar la habilidad. Usurpación mental para mantener las calladas, darles algo de dinero y luego liberarlas. Solo planeaba usar a los colmillos de las noches oscuras por unos meses a lo mucho, así que no tenía intención de continuar la gestión de sus negocios como los burreles. Tenía la intención de retirarse de inmediato, por lo que estaba planeando deshacerse de la mala gestión de mujeres pretendiendo ser prostitutas y silenciar el resto antes de liberarlas. Sobre eso, dijo Zhran. Después de ver a Marie Houchan, parecen haber malinterpretado algo y tienen la impresión de que no serán asesinadas si se juntan con nosotros. Están teniendo una masiva entrevista de matrimonio allí con los goblins negros. Wow. Y ninguno de ellos está acostumbrado a las mujeres, así que las cosas se volvieron bastante interesantes. Las mujeres son fuertes, ¿no? Entonces, Vandalieu-sama, ¿qué vamos a hacer con esas mujeres? Preguntó Eleanora. De hecho, ¿qué debería hacer Vandalieu con ellas? En primer lugar, vamos a realizar entrevistas y exámenes físicos, cariño, también tienes que hablarle de mí, dijo una mujer. Ah, es verdad. Rey, también tengo una amante, dijo otro goblin negro. Felicidades, dijo Vandalieu. Alrededor del mismo tiempo, los que estaban conspirado para destruir el proyecto de cultivo dirigido por el próximo Lord del Ducado de Ardner, el segundo hijo Belton, se reunieron para informar de la situación. Entonces, ¿estás diciendo que nuestros planes no resultaron bien por este muchacho Dampir? Precisamente, Karkandono. Karkand, un caballero del hijo mayor de la familia Ardner, Lucas, parecía dudar del informe de Froto, el hombre que se había disfrazado de sacerdote de Alda. Eso es lo que dices, pero no, no quiero decir que desconfío de ustedes. Pero aún así, es un poco. Nadie podía culpar a Karkand por acariciar su barba con una mirada sospechosa en sus ojos. El contenido del informe de Froto y sus compañeros simplemente era demasiado extraño. Un Dampir voló hacia la quinta aldea de cultivo para salvar a todos los aldeanos del veneno que había sido distribuido. Además de aparecer desde el cielo con las manos desnudas para derrotar a un grupo de orcos que atacaban la aldea, creó un pozo en un abrir y cerrar de ojos, proporcionando una abundante fuente de agua para la aldea que había sufrido una escasez de agua. El mismo Karkand le ordenó a los caballeros bajo su mando entregarle fertilizantes envenenados a la segunda aldea de cultivo. Se suponía que se volvería una aldea fantasma en la próxima primavera. Pero al parecer, el Dampir llegó y le enseñó a los aldeanos cómo usar a los goblins para hacer raciones de emergencia. Y Froto afirmó que no había duda de que el Dampir estaba involucrado con la desaparición de los bandidos enviados por los espías de la ciudad. Los hombres de Karkand reportaron que todo esto fue hecho por un solo muchacho Dampir. No era irrazonable para Karkand pensar que todo esto era sospechoso. Por lo menos, Karkand donó, yo vi el incidente con los orcos. Con estos mismos ojos, vi a los orcos Kenville siendo derrotados en un instante por ese Dampir, dijo el hombre que había domesticado a los orcos. Él era un mago de bestias un trabajo que permitía crear vínculos mentales con los monstruos a través de la magia con el fin de controlarlos. Teniendo en cuenta sus palabras, además de la de Froto, era difícil creer que estos informes fueran mentiras. Y para contrarrestar el veneno que distribuí ese veneno toma tiempo para matar a sus víctimas, ya que está diseñado para parecerse a una enfermedad, pero no puede ser contrarrestado por los hechizos antiveneno normales o pociones de antídoto. Esa habilidad del Dampir no es algo para ignorar en lo más mínimo, dijo un joven, el espía que había utilizado maquillaje para disfrazarse como un comerciante ambulante de mediana era. Las palabras de los hombres eran demasiado antinaturales para suponer que simplemente estaban inventando excusas por fracasar en su trabajo. Así, Carcan decidió tomar sus informes como verdad. Estaba a cargo de toda una orden de caballeros. Vio con sus propios ojos que había hombres que podían lograr cosas increíbles a pesar de sus edades y apariencias si servían como caballeros por el tiempo suficiente. Ese niño era un Dampir, ¿verdad? Tan difícil como es creer, si realmente es un Dampir, es una historia factible, dijo Carcan. Pero en otras palabras, simplemente significa que en esas aldeas había un buen mago curativo con la fuerza de un aventurero de clase D, concluyó. El hecho de que el Dampir hubiera derrotado a tres orcos era impresionante, pero esencialmente había derrotado a uno con un ataque sorpresa y aprovechó su impulso para derrotar a los otros dos. Probablemente esto sería posible para cualquier persona con la fuerza de un aventurero de clase D. Lo más importante, no está usando la aldea como una base para hacer actividades como los aventureros refugiados. Dijiste que simplemente pasaba por ahí para convertirse en un aventurero, ¿no? En otras palabras, simplemente significa que debemos actuar mientras ese niño no esté en las aldeas, dijo Carcan. ¿Estará realmente bien? Preguntó Frodo. Carcan se rió. Te preocupas demasiado. Incluso ese Dampir no haría algo como establecer guardias para vigilar las aldeas. Supongo que tienes razón. En realidad, Vandalieu había estacionado a sus familiares, lemures, así como decenas de golems de piedra en cada aldea de cultivo. Si es muchacho Dampir tiene la intención de convertirse en un aventurero, debe estar obligado a asistir a la escuela de aventureros por al menos un año, dijo Carcan. Durante ese tiempo, vamos a pretender ser bandidos y destruiremos las aldeas de cultivo. Yo mismo guiaré a los hombres. Los hombres se agitaron ante el anuncio de Carcan y sus hombres actuarían como bandidos. ¿Realmente está bien? Si fuera descubierto, aunque nuestras víctimas sean simples refugiados, seremos ahorcados o convertidos en esclavos. Debemos estar dispuestos a correr el riesgo, dijo Carcan. Todo sea para exterminar a esos tontos desvergonzados del Ducado de Sauron que se están comiendo nuestros productos de Ardner como si fueran parásitos, por el bien de las personas y por el bien de Lucas. Como pensaba Vandalieu, Carcan no reconocía a los refugiados del Ducado de Sauron, incluidos los que vivían en las aldeas de cultivo, como personas de su propia nación. Las personas a las que se refería eran las personas del Ducado de Ardner. Los de otros Ducados como el Ducado de Sauron eran esencialmente extranjeros. Con eso dicho, el verdadero motivo de Carcan era que estaba impaciente porque no había logrado nada significativo en el nombre de Lucas, así que incluso si Lucas tenía éxito con la disputa familiar, Carcan no lograría alcanzar el estatus social que quería. Mi compañía debe ir a una expedición el próximo mes, dijo Carcan. En ese momento, comenzaremos con la séptima aldea de cultivo y luego iremos a atacar al resto de las aldeas de cultivo. Frotodono, quiero que tú también te unas a nosotros. ¿Y yo? Para asegurar que no dejemos a nadie vivo, te necesitamos, Frotodono, ya que tú conoces sus caminos alrededor de las aldeas tras pretender predicarles. Si esto sucede, también te convertirás en un vasallo de la casa del duque. Cuento contigo. Pe por supuesto. A pesar de la siniestra sensación de que se había involucrado en una conspiración aún más profunda de la inicial, Frotodono podía echarse atrás. Vandalieu, que inadvertidamente paró con todos los planes de Carcan, pasaba por el mercado y se dirigía hacia el gremio de aventureros. Su objetivo era, por supuesto, registrarse como un aventurero. Las cosas han cambiado después de haber aprendido varias cosas, pero ahora es la oportunidad perfecta para registrarme. Ahora que estaba claro que el ducado de Ardner había traicionado a Taloseim, Vandalieu tenía el nuevo objetivo de rescatar a los titanes esclavos de las minas de esclavos, donde todavía estaban siendo explotados. Ya se había puesto en contacto con Taloseim con respecto a esto. Vorkus estaba tan furioso que quiso invadir el ducado en ese momento. Qué fiable era. La razón por la que Vandalieu aún quería registrarse como aventurero a pesar de esto, era porque si dejaba pasar esta oportunidad, la próxima oportunidad de hacerlo podría estar a años de distancia. También eliminó al vampiro que fue estacionado aquí por los vampiros raza pura que adoraban al dios malvado de la vida alegre, convirtiéndolo en un aliado. Incluso el sindicato criminal que controlaba la ciudad de Niarki se había vuelto su títere. Me registraré rápidamente, saldré de la ciudad enseguida, me reagruparé con Eleanora y los demás, esperaré a que caiga la noche y luego volaré hacia la capital del ducado. De cualquier manera, Vandalieu necesitaba esperar para el anochecer antes de volar, así que no había ningún problema con esto. Sin embargo, sería problemático que él tuviera un encuentro cliché con aventureros delincuentes. Aún así, es bueno que me enterara de que hay un montón de cosas necesarias para trabajar como aventurero. Pensar que al menos necesitaría una casa. Normalmente, los aventureros no necesitarían una casa para trabajar como aventurero. Los nuevos aventureros usaban casas de alojamiento baratos, mientras que muchos aventureros veteranos usaban posadas con las que estaban familiarizados como sus bases. Sin embargo, Vandalieu tenía circunstancias especiales, a diferencia de los otros aventureros, él tenía a Borcus, Zadiris, Sam y Eleanora. No serían tratados como personas. Eran monstruos que Vandalieu había domesticado. Como tal, Vandalieu no podía usar una posada. Era similar a los restaurantes y casas de huéspedes en la tierra que no permitían entrar con mascotas. Y en este caso, no eran mascotas, sino monstruos que eran más temidas que las bestias salvajes. Si fueran pequeños monstruos como Pipsies, probablemente no habría problemas, y para aquellos como Eleanora y Zadiris que a primera vista parecían personas normales, las cosas podrían funcionar en ciertas posadas. Pero ciertamente sería imposible para Knochen y Boneman. Por supuesto, había aventureros que eran domadores, pero cuando usaban posadas, dejaban a sus monstruos en graneros. Si eran goblins, kobolds o incluso gobls, tendrían que permanecer en los graneros. Debido a esto, si Vandalieu quería usar una posada, Borkus, Boneman, e incluso Eleanora y los gobls si no se les permitiera usar una habitación de invitados, tendrían que ser tratados como caballos y ser guardados en un granero. Un trato verdaderamente cruel. Después de darse cuenta de esto anoche, Eleanora se había preparado para ser tratada así, pensando, para que alguien más que Vandalieu-sama me humille de tal manera. Pero si es por el bien de Vandalieu-sama. Para poder trabajar como aventurero, necesito asistir a la escuela de aventureros, pero antes de eso, necesito tomar dinero de bandidos y organizaciones criminales, reunir tesoros de mazmorras y comprar una casa grande, dijo Vandalieu. U, ¿no es normalmente al revés? Era extraño pensar que para convertirse en un aventurero y hacer logros por sí mismo, necesitaba hacerse rico y adquirir una casa. Pero si trabajara solo, no podría adquirir puntos de experiencia debido a su maldición, y no podría soportar la soledad. Además, no confiaba en que pudiera conseguir compañeros para formar un grupo en la escuela de aventureros. Necesitaba una casa después de todo. Incluso si uso dinero para comprar una casa, no podré caminar por las ciudades con todos a menos que usen collares que demuestren que los he domado. Volverse aventurero es muy problemático, pensó Vandalieu en voz alta mientras pasaba por una desolada iglesia de vida y llegaba al edificio del gremio de aventureros. Era un edificio de dos pisos construido en un área tan grande que la sucursal de la séptima aldea de cultivo, la tienda multiusos, podía caber docenas de veces dentro de él. Excluyendo los edificios del lord de la región, estaba entre los cinco edificios más grandes en la ciudad de Niarqui. Los edificios para las sucursales de gremios en las ciudades son realmente grandes. Incluso Vandalieu, que vivía en el castillo real de Taloseim, quedó impresionado. Dio una pequeña oración, esperando no encontrar pelea con algún aventurero delincuente. Vamos. Reunió su determinación y abrió la puerta al gremio. Ya había pasado la hora del día donde el gremio se llenaba de aventureros buscando solicitudes, por lo que había pocos aventureros presentes. Había recepcionistas sentadas en el mostrador de recepción, y detrás de ellas, otros empleados haciendo papeleo. Vandalieu avanzó en silencio y logró llegar al mostrador. Sin entrar en ninguna pelea. Parece que mi oración ha sido escuchada, pensó Vandalieu, pero estaba equivocado. Simplemente era que la mayoría de los aventureros ni siquiera lo habían notado, e incluso si lo notaran, no había muchos que buscaran pelea con un niño como él. La mayoría de los niños que vienen al gremio de aventureros son novatos que buscan registrarse, aventureros de clase G o estudiantes de la escuela de aventureros. Y si alguien dijera, ¿crees que un mocoso como tú puede ser un aventurero? Y buscaba pelea con un aventurero de clase G que trabaja haciendo mano de obra en la ciudad y limpiando el gremio, sólo recibiría burlas de desprecio. Las cosas sólo serían más trágicas para ellos si eligieran pelear con un estudiante matriculado en la escuela de aventureros. Las posiciones como instructores en la escuela de aventureros son populares para los aventureros que se han retirado de las líneas delanteras. Si las personas escogen pelear sin razón alguna y tratan de amenazar a otros, sólo enojarían a sus superiores y les haría más difícil encontrar un empleo en el futuro. Por lo tanto, el escenario cliché del aventurero superior y grosero que busca peleas con los novatos sólo ocurre cuando los aventureros se gradúan de la escuela de aventureros y comienzan sus verdaderas aventuras. Alternativamente, muy a menudo el niño es quien comienza las peleas. De hecho hay personas en todas las líneas de trabajo que son tan poco esperanzadoras que el sentido común se pierde en ellas, pero no estaban presentes en cada sucursal del gremio a cada hora del día. Tal vez en el sentido de que actualmente no estaban ese tipo de personas en la sucursal del gremio de Niarchi, la oración de Vandalieu había sido escuchada. Disculpe, dijo Vandalieu, llamando a una recepcionista. Quiero registrarme como un aventurero. Ah, sí parecía que la recepcionista no lo había notado. Se vio sorprendida por un momento antes de rápidamente darle una sonrisa de negocios y entregarle una pluma y un formulario. Por favor, rellénalo con tu nombre, edad, raza y especialidades si tiene alguna. ¿Necesitas ayuda para llenarlo? No, no es un problema, dijo Vandalieu. Pero, ¿qué clase de cosas debo escribir en especialidades? Deborcus escuchó sobre el proceso de solicitud para el gremio de aventureros de hace 200 años y de Cachia sobre el proceso en la nación Escudo Mirac, pero las cosas eran diferentes en distintos períodos de tiempo y naciones. Lo mejor era asegurarse de que estaba llenando el formulario correctamente. Para las especialidades, debes escribir cosas como cualquier entrenamiento que hayas recibido de ex-aventureros, afinidad por atributos, tus cualidades y cualquier habilidad que poseas, dijo la recepcionista. ¿Incluso mis habilidades únicas? ¿No descubren mis habilidades cuando emiten mi tarjeta de gremio? Preguntó Vandalieu. Sí, eso es correcto, pero las habilidades que se revelan cuando te registras se mantienen confidenciales, por lo que solo serán conocidas por el miembro del personal a cargo de tu registro. Cuando escribes tu habilidad única en el campo de especialidades del formulario, es una declaración de tu intención de hacer pública esa habilidad única y hacer uso de ella en las solicitudes competitivas, explicó la recepcionista. Por ejemplo, si un aventurero poseyera una habilidad única que le permitiera infligir daño adicional contra ciertas especies de monstruos, como Goblin Slayer o Dragon Slayer, el gremio establecería solicitudes adecuadas para esa habilidad e introduciría clientes apropiados para ese aventurero. Pero si el aventurero quería mantener la habilidad en secreto, básicamente sería sellada dentro de la mente del miembro del personal. Aunque, parece que podrían haber excepciones y se la dirían al maestro del gremio, o algo así. Después de todo, el gremio de aventureros estaba dirigido por personas, por lo que probablemente era mejor no depender demasiado de su política de confidencialidad. De hecho, aunque Vandalieu no era consciente de esto, un maestro del gremio de aventureros de la nación Scudomir cometió un fraude al promover a la lanza de viento verde relay ante la demanda del conde Thomas Palpapec. Por supuesto, había algunos maestros de gremio que manejaban sus sucursales de una manera justa, pero también estaban quienes no lo hacían. En ese caso, puedo dejar el campo de especialidades en blanco. Vandalieu saldría de la ciudad después de registrarse. Presentó el formulario después de rellenar sólo los campos de su nombre, raza y edad. Esto es por alguna razón, la recepcionista abrió los ojos de par en par cuando tomó el formulario y luego le dio una mirada de lástima a Vandalieu. Según lo que has escrito en este formulario, eres un vampire de siete años de edad. ¿Es eso correcto, Vandalieu-san? Incluso si Vandalieu tratara de engañarla, su verdadero nombre, edad y raza se revelarían una vez que se emitiera su tarjeta de gremio. Así que, por supuesto, había llenado el formulario con total honestidad. Sí, eso es correcto, le dijo a la recepcionista. Supongo que los dampirs son raros después de todo, pensó Vandalieu mientras se quitaba el paño que ocultaba uno de sus ojos, mostrándole que realmente era un dampir. Entonces me temo que no puedes registrarte, dijo la recepcionista con una expresión difícil al ver sus ojos púrpuras y carmesí. Vandalieu parpadeó unas cuantas veces, desconcertado por esta increíble respuesta. Pero la expresión de la recepcionista no cambió, ni corrigió su afirmación. ¿Por qué? Pensé que aquellos menores de diez años sólo necesitaban hacer una simple prueba para convertirse en aventureros. Si el examen fuera aprobado si el solicitante fuera capaz de demostrar que poseía la capacidad de inteligencia y toma de decisiones equivalente a la de un niño de diez años, se registraría como un aventurero clase G. En cuanto a si podrían convertirse en clase F o superior, al igual que otros aventureros menores de edad, se decidiría después de graduarse de la escuela de aventureros. Al menos, eso era lo que se suponía debía ser, pero, bajo la firma conjunta de Lord Belton y el maestro de la sede del gremio del ducado de Ardner, las reglas han sido cambiadas. Los niños menores de diez años que tienen sangre mixta incluyendo sangre de razas de vida que se originan de monstruos como lamias y centauros no tienen derecho a someterse al examen, le dijo la recepcionista. Por supuesto, esto incluye a los Dampirs. El sistema había cambiado para que Vandalieu no pudiera inscribirse como aventurero en el ducado de Ardner hasta que cumpliera diez años, donde podría asistir a la escuela de aventureros, otros tres años más o menos. Kasim y sus amigos no lo habían mencionado, pero no lo ocultaron deliberadamente de Vandalieu. Todos ellos eran humanos. Los únicos afectados por este cambio de sistema eran las personas bestia, los titanes, los elfos oscuros y personas de sangre mixta de esas razas. Seres como vampiros o lamias eran considerados monstruos. Los niños nacidos entre humanos y seres con características humanas más prominentes que los monstruos eran una minoría. Kasim y sus amigos no podían ser culpados por no recordar el cambio. Y ahora que lo pensó, Vandalieu se dio cuenta de que nunca les había dicho que tenía siete años. Debido a que había decapitado a un barbarian goblin y usó magia avanzada de atributo vida, o al menos, Kasim y los otros creían eso, para sanar a Iván, no sería sorprendente si hubieran asumido que Vandalieu era más viejo de lo que parecía. Ya veo. Sí. Y se rumorea que las reglas cambiarán de nuevo este año para que tales individuos no tengan derecho a inscribirse en la escuela de aventureros. La recepcionista tenía una expresión de pesar mientras sus palabras se apagaban. Si sucediera lo que ella dijo, Vandalieu no podría convertirse en aventurero por otros ocho años, ni siquiera tres. Ya veo dijo Vandalieu, tratando de reprimir su conmoción para pensar. Era desagradable que Lord Belton y el maestro del gremio hubieran hecho un cambio en el sistema y reglas que parecían apuntarle específicamente a él. Incluyendo la forma en que Talosem y los titanes habían sido traicionados, Vandalieu nunca lo olvidaría. Pero no eso no significaba protestar aquí. Era mejor que Vandalieu se rindiera y abandonara la ciudad. Y una vez que se ocupara de los asuntos en cuestión, simplemente tendría que buscar la oportunidad para registrarse como aventurero en otro ducado. No esperaría ocho años. Estaría bien registrar el próximo año o el siguiente a ese. Normalmente, sería difícil para un niño de este mundo ir a otro ducado, que esencialmente era otro país, incluso si ese niño se encontraba en una ciudad comercial cerca de una frontera entre ducados. Pero Vandalieu podría hacerlo fácilmente volando por el cielo. Esto no era un gran problema. Sí, era desagradable, pero no era un gran problema. Pero alguien detrás de Vandalieu alzó la voz. Aguarda un segundo, ¿quieres? La recepcionista frente a Vandalieu e incluso los otros empleados y aventureros se agitaron en conmoción mientras le dirigían su atención al dueño de la voz. Vandalieu abrió totalmente los ojos sin voltear a verlo. Él ya había escuchado esa voz en alguna parte. Capítulo 77 Abandonando el ducado, incapaz de perdonar al enemigo. Aguarda un segundo, ¿quieres? Dijo el aventurero, acercándose casualmente al mostrador donde Vandalieu estaba congelado. Es la primera vez que escucho de este cambio de reglas. ¿Puede explicarme lo que significa? Me me estás molestando. Actualmente estoy tratando con este niño. Comenzó la recepcionista. Tengo algo que decir sobre cómo estás tratando con él. ¿Puedes llamar al maestro del gremio por mí? Dijo el aventurero. Me estás molestando, repitió la recepcionista. Si quieres hacer una apelación al gremio, entonces, cuando sea tu turno, por favor primero dile a uno de nuestros miembros de personal en los mostradores de recepción. Soy el aventurero de clase a Heinz. Me gustaría pedir una reunión cara a cara con el maestro del gremio una vez más, bajo la autoridad de un aventurero de clase a Heinz. Era Heinz. Vandalieu giró la cabeza como si fuera una bisagra rechinante, mirando al aventurero de pie junto a él. Era un hombre joven y bien vestido, de cabello rubio y ojos azules. Estaba entre los 20 y 25 años. De un vistazo a su apariencia y equipo, estaba claro que no era una persona común. Aunque había cambiado un poco, tenía la misma voz que Vandalieu escuchó en Evejía, y se ajustaba a la descripción física dada por Rilley. El enemigo de mamá, la espada azulada Heinz. Era una de las personas que Vandalieu necesitaba matar absolutamente. Vandalieu había escuchado que Heinz cruzó el reino Orbaume, pero no se había imaginado que Heinz se quedaría en el ducado de Ardner, ni había imaginado que lo encontraría en este momento. La resurrección de Darcía era algo absolutamente necesario para la búsqueda de la felicidad de Vandalieu. Y los que interfirieran con eso necesitaban ser eliminados. Por eso mataría a Heinz. Vender a su madre a un devoto fanático de Alda simplemente había sido otra petición para Heinz. No importaba si sus acciones eran completamente normales y legales en esa nación. No importaba lo que Heinz estuviera pensando y haciendo ahora. El problema era el futuro, lo que había por delante. Había vendido a Darcía a un fanático religioso una vez. ¿Qué razón tenía Vandalieu para creer que no volvería a hacer lo mismo? Si ya había cambiado de punto de vista, ¿quién podría decir que no lo volvería a cambiar? Para reducir esas posibilidades a cero, Heinz necesitaba ser asesinado y destruido. Ahora era una buena oportunidad para hacerlo. Por supuesto, Vandalieu no podía hacer nada llamativo en un lugar como este donde la gente estaba mirando. Él lo sabía. Simplemente podría envenenarlo o infectarlo con una enfermedad. ¿Debía convertir su respiración, una pequeña cantidad de su saliva o las sustancias secretadas por su piel en veneno? ¿Debía accidentalmente tocar a Heinz e infectarlo con patógenos? Vandalieu comenzó a inventar estos planes, pero cada vez que pensaba en ellos, escuchó las advertencias de percepción de peligro. Muerte en su cabeza. Si intentaba envenenar a Heinz, lo matarían. Si intentaba infectar a Heinz con patógenos, lo matarían. De cualquier forma, el que moriría no era Heinz, sino Vandalieu. Imposible, este tipo es invencible o inmortal o algo así. Era demasiado diferente en comparación a cuando había trabajado para el sumo sacerdote Gordon. Vandalieu estaba asombrado de este cambio, pero no podía negar la realidad frente a él o al hechizo mágico de atributo muerte que lo había salvado hasta ahora. Ya veo. Este es un aventurero de clase A digno de convertirse en clase S como Mikhail, el que fue lo suficientemente poderoso como para matar a Borkus y a los demás en un instante. Alguien que derrotaría con facilidad a los aventureros de clase A, que supuestamente eran superhumanos. Un superhumano que trasciende a los superhumanos. Heinz era demasiado diferente de Rilley, cuya alma fue rota por Vandalieu después de su derrota en manos de Borkus. E incluso se decía que Heinz estaba mucho más bendecido cuando se trataba de aliados de lo que Rilley nunca había sido. Vandalieu movió los ojos para ver mucho más allá de Heinz y notar que había cinco personas más allí. Dos de esas personas coincidían con las descripciones que Rilley le contó. La enana portadora de escudo con el pelo azul, de Liza. El explorador con el pelo y los ojos negros, Edgar. Quizás los otros dos eran nuevos miembros del grupo, una elfa con una maza y traje de sacerdote, y una joven que parecía ser una combatiente desarmada. Heinz no las habría elegido solo por su apariencia, así que probablemente estaban entre las clases A o B, clase C a lo menos. Estos deben ser las nuevas cuchillas de cinco colores, con dos nuevos miembros tomando el lugar de Rilley y la maga espiritual elfo que aparentemente murió en una mazmorra. El quinto miembro adicional, una niña de la edad de Vandalieu e incluso más joven, estaba medio escondiéndose detrás de Liza, probablemente no era un miembro del grupo. ¿Era la hermana menor de alguien? Ah, qué problemático. Son los peores tipos de enemigos para mí. Incluso excluyendo a la niña, pudo notarlo cuando miró a los otros cuatro. Era debido a estas personas que Vandalieu ni siquiera tenía una fracción del 1% de probabilidad de matar a Heinz. Estaban mirando a Heinz con sonrisas torcidas y expresiones exasperadas, murmurando palabras como Dios mío y aquí vamos de nuevo. Pero si algo le sucediera a Heinz, lo respaldarían con rapidez y precisión. Si Heinz combatiera contra Vandalieu con estos miembros del grupo con él, no cabía duda de que usaría su capacidad para coordinarse con ellos y daría un golpe capaz de atravesar las barreras de Vandalieu. Envenenarlos o infectarlos con patógenos sería inútil. A diferencia de los soldados del ejército de expedición de la nación Escudo Mirac, estaban equipados para tratar con monstruos de alto rango que infligían efectos de estatus con sus ataques. Ellos eran diferentes del engreído Rilley. Eran ridículamente fuertes. Sus piscinas de maná eran irrelevantes. Si Vandalieu fuera un enorme elefante, ellos eran hormigas capaces de matar a ese elefante. No tengo otra opción. Tendré que soportar esta humillación por ahora. No debo morir. Hay cosas que tengo que hacer. Estaré satisfecho con poder ver las caras de estos chicos directamente. Me reuniré con Eleanora y los demás, y U. ¿Estos tipos qué están? ¿Qué está haciendo Heinz? Vandalieu, que había estado usando su habilidad procesamiento de pensamiento a alta velocidad para sumergirse en sus pensamientos en un intento de soportar el sentimiento de impotencia y humillación que atormentaba todo su cuerpo, se sorprendió repentinamente al comenzar a procesar la información de sus oídos. Por favor, espere, actualmente el maestro del gremio está fuera de su oficina. Entonces un submaestro debería estar aquí. Las reglas establecen que cuando el maestro del gremio está ausente, uno de los dos submaestros debe permanecer siempre dentro del gremio. ¿O también cambió esa regla? Heinz estaba discutiendo no con la recepcionista, sino con un miembro del personal de sexo masculino que parecía ser su superior. Pero la situación parecía peor para el miembro del personal. Eso es. Sé que no tiene sentido decirte esto, dijo Heinz. Lo mismo ocurre para el maestro del gremio de esta sucursal. Pero hay algo que quiero que el maestro del gremio escriba. Quiero que escriba una carta de presentación para conocer al maestro de la sede del gremio de aventureros del ducado de Ardner. Es si nuestro maestro de gremio escribe algo así, no significaría que te estaría avalando. Dijo el miembro del personal. Heinz presionó al miembro del personal más lejos. ¿Entonces no puede hacerlo? ¿A pesar de que puede aprobar ese cambio de regla sin sentido? Esto no es algo que pueda ser decidido por un simple miembro del personal. Protestó el miembro del personal. Cualquier empleado del gremio sabría que este cambio de regla sin sentido es una decisión no comprometida del Lord Belton con el fin de obtener el apoyo de las iglesias, incluyendo la iglesia de Alda, debido a que no puede obtener el apoyo del ejército del ducado por su disputa familiar, dijo Heinz. Después de todo, es algo que incluso yo podría averiguar de inmediato. Al parecer, muchas de las figuras importantes de la iglesia de Alda del ducado de Ardner eran fundamentalistas, no pacifistas. Los niños con sangre de monstruo son peligrosos, por lo que no pueden ser juzgados a través de un simple examen. Podrían perder su autocontrol en cualquier momento, así que dejarlos entrar en la escuela de aventureros también es peligroso. ¿Realmente creen estas cosas? Preguntó Heinz. Cuanto más hablaba Heinz, más pálido era el rostro del miembro del personal y más luchaba por mantener el contacto visual. Era probable que estuviera secretamente de acuerdo con las palabras de Heinz. Parecía que lo mismo era para los otros miembros del personal y recepcionistas. Los otros aventureros presentes expresaron su acuerdo. ¿Cuál es el problema? Solo tienes que entregar un mensaje. Es cierto, es cierto. Las puertas del gremio de aventureros están muy abiertas, no. No pensarán en sacarnos a las personas bestia próximamente, ¿verdad? Y entonces el miembro del personal pareció haber tomar una decisión. Entiendo. Pero lo único que puedo hacer es entregarle el mensaje al maestro del gremio. Lo sé, dijo Heinz. Eso será suficiente. Te lo advierto como aventurero de clase A, ya posees más influencia que un noble inferior, le dijo el miembro del personal. Tus intenciones serán conocidas por los lords. Pero por favor, no olvides que depende de los lords cómo interpretar tus intenciones. También sé eso, dijo Heinz. No como un miembro de la facción pacifista de Alda, sino como un aventurero, creo que el gremio no debería obedecer la voluntad de los políticos. Eso es todo lo que quería decir. Las puertas a la aventura están abiertas para los miembros de todas las razas. No debemos ignorar las palabras del fundador, ¿verdad? También me gustan esas palabras, dijo el miembro del personal. Ahora bien, enviaré un mensajero al maestro del gremio, así que si me disculpan. ¿Tienes suerte, no? Dijo él, sonriéndole a Vandalieu. Con esas palabras del miembro del personal, el cerebro de Vandalieu finalmente comenzó a funcionar otra vez. ¿Suerte? ¿Por qué? ¿Porque fue capaz de ver la apariencia de su enemigo y una parte de su poder? No, no era por eso. Podría ser. ¿Heinz me está ayudando? Imposible. Cuando Vandalieu le dirigió la mirada a Heinz lo vio darle una inclinación de cabeza con una sonrisa tranquilizadora y confiable. Como si dijera, déjamelo a mí. Sin embargo, en lugar de estar tranquilo, Vandalieu se volvió loco. ¿Por qué tengo que ser ayudado? No me fastidies. Es algún tipo de trampa. Hay algo detrás de esto, hay algo detrás de esto, tiene que haberlo. Hay algo sospechoso en esto, es extraño, no estoy convencido. Con una sensación desagradable que hacía que su cerebro, su espíritu e incluso su alma se volvieran una masa, Vandalieu no pudo reunir sus pensamientos. El procesamiento de pensamiento paralelo y el procesamiento de pensamiento a alta velocidad solamente le sirvieron para aumentar aún más su confusión. No podía calmarse. Dios mío. ¿Quién fue el que dijo que no estaba interesado en la política? Justo cuando terminamos nuestra solicitud de escolta y llegamos a la ciudad, sucede esto. Y ahora piensas quejarte con el próximo duque y al maestro del gremio de este ducado, dijo el miembro masculino del grupo de Heinz. Pero Edgar, lo ha estado diciendo todo el tiempo, ¿no? Dijo otro. Que las enseñanzas de Alda deberían ser cambiadas para ser más pacíficas. E incluso la idea de venir a este país por la cual nos separamos de Rileigh fue de Heinz. Recuerdo haber escuchado que el objetivo de este grupo era despejar por completo la mazmorra errante, las pruebas de Zakhar, dijo el tercer miembro del grupo, una mujer. Por favor, no digas eso, dijo otro miembro del grupo. ¿O estás diciendo que crees que las palabras de Heinz están equivocadas, Jennifer? Eso no es lo que quise decir, dijo la mujer llamada Jennifer. Vandalieu podía escuchar a los compañeros de Heinz conversando como si estas cosas no se pudieran evitar, aunque ninguno de ellos mostraba algún signo de oponerse a las palabras de Heinz. Ey, Heinz pertenece a la facción pacifista de Alda. Eso es correcto. Escuché que en la nación Skudomirak, fue testigo de la tragedia de cierto Dampir y su madre, y por eso vino a este país. Uh. Así que es por eso que ahora está ayudando a ese Dampir. Un aventurero sama de clase realmente es otra cosa. Vandalieu podía escuchar las voces de otros aventureros. En resumen, Heinz y sus compañeros cambiaron sus puntos de vista cuando vieron a mamá quemada en la hoguera después de que la capturaran y la entregaran. Ahora forman parte de la facción pacifista de Alda y trabajan en el reino Orbaume. ¿Es por eso que están ayudando a un Dampir? Ayudando. Está bien, dijo la niña que estaba con los compañeros de Heinz. Ella estaba justo delante de Vandalieu, que, a pesar de sus pensamientos internos, simplemente parecía estar parado allí sin moverse. Tomó la mano de Vandalieu mientras seguía hablando. Heinz Oniichan va a ayudarte. Justo como me ayudó a mí. Dijo riendo. Uno de sus ojos era de color rojo sangre y no coincidía con su otro ojo. Ah. La mano de Vandalieu temblaba. Uh. Náuseas, dolor de cabeza y un sentimiento de incomodidad, como los que nunca había experimentado en su tercera vida, recorrieron todo su cuerpo. Kia. La niña gritó de sorpresa. Incapaz de soportarlo más, Vandalieu intentó quitarse su mano. Al hacerlo, retuvo sus garras y controló su fuerza para no lastimarla. Ese era el límite de cuánto podía retenerse. Ey, tú. Asombrado, Heinz extendió su mano hacia Vandalieu. Pero Vandalieu usó todas sus fuerzas para crear tanta distancia entre él y Heinz como le fuera posible. Usó sus cuatro extremidades para impulsarse en el suelo y usó vuelo con una fuerza tan excesiva que sobreesforzó sus órganos internos. Hoy. Espera un segundo. ¿Qué sucede? Ignorando las voces sorprendidas de los compañeros de Heinz y otros aventureros, Vandalieu usó su hombro para romper la puerta del gremio y huyó. Vandalieu estaba sentado en el suelo, contemplando sus temblorosas manos. Ya estaba fuera de la ciudad de Nyarki. Probablemente dentro de un bosque o matorral cercano. Era poco probable que hubiera viajado muy lejos. No tenía ningún recuerdo de cómo salió de la ciudad después de dejar el gremio. Era posible que hubiera creado un agujero en el muro exterior para escapar. Agudo. La mente de Vandalieu estaba inmerso en tanto caos que no tenía tiempo para preocuparse por tales cosas. Sentía que todo su cuerpo se pudriría de la ira, la humillación y la impotencia que sentía. Fue completamente incapaz de derrotar a su enemigo. Sabía, sin ni siquiera desafiarlo, que terminaría en completa derrota. Pensó que esta sería la humillación final. Pero existía una humillación aún mayor. Siendo compadecido por su enemigo, por Hainz. Vandalieu casi fue ayudado por él. Fue una acción que pisoteó el orgullo de Vandalieu. Pero lo que Vandalieu consideró más imperdonable fue la razón por la cual Hainz trataba de ayudarlo. Hainz trató de ayudarlo porque era un dampir. Hainz había cambiado su forma de pensar y se volvió parte de la facción pacifista de Alda después de ver a la madre de Vandalieu, a quien había capturado y entregado a un fanático como parte de una solicitud, siendo torturada y quemada viva en público. No me jodas. Lógicamente, tenía sentido por qué las cosas habían resultado así. Probablemente, Hainz no sabía que Vandalieu había sobrevivido. Estaba bajo la suposición de que Vandalieu había muerto desde hace mucho tiempo. La existencia de Vandalieu era conocida por muy pocos algunos individuos en la nación escudo mir y el imperio amig, así como los vampiros raza pura. No era extraño pensar que Hainz no sabía que él estaba vivo. Por eso estaba expiando sus acciones pasadas. Era una historia tan común que podía encontrarse tanto en libros de ficción como de no ficción en la Tierra. Con el fin de disculparse de las personas que habían matado, vivirían y expiarían sus pecados. Salvarían a tantas personas como las que habían matado. Sintiéndose culpables por las muertes de los civiles inocentes de las naciones enemigas causadas por la guerra, pasaban el resto de sus días expiándose. No era inusual ni nada así. Los ejemplos que Vandalieu recordaba mejor eran en obras de ficción. El error de alguien causaría la muerte de otro sin ser castigado por la ley. A pesar de permanecer libre, la persona se sentiría atormentado por ello, y entonces el protagonista del drama o del manga le diría a esa persona, sigue ayudando a los demás hasta que llegue el día en que puedas perdonarte a ti mismo. Los protagonistas le dirían a los antiguos villanos. Expía tus errores con tus acciones futuras. Heinz estaba expiando los errores que había cometido contra Darcia y Vandalieu. Estaba poniendo en práctica las enseñanzas pacifistas que creía correctas, y había salvado a esa niña, la Dampir. Nadie le había pedido que se expiara, y sin embargo estaba expiando esos errores de una manera que no tenía nada que ver con Darcia y Vandalieu. No me fastidies. Entonces, ¿se suponía que Vandalieu lo tenía que perdonar? ¿Se suponía que debía dejar de culparlo? ¿Se suponía que debía dejar de intentar matarlo? Estaba fuera de discusión. No había manera de que Vandalieu considerara siquiera aceptar algo tan irrazonable. Imaginen que hay un asesino en serie extranjero que mató a numerosas personas en un país determinado y luego salvó a varias personas en su propio país igual al número de personas que había matado. Si supusiéramos que Vandalieu perdonara a Heinz en esa situación, entonces las familias de las personas asesinadas por el asesino en serie también tendrían que perdonarlo, ¿no? Si Vandalieu salvara a tantas personas en el reino Orbaume como personas que había matado en la nación Skudomir, ¿las familias de la nación Skudomir lo perdonarían? Sin duda no. No había forma de hacerlo. No habría miles de personas inusuales perdonándolo. Pero si todo estaba claro, cada persona en el reino Orbaume le diría a Vandalieu que debería perdonar a Heinz. Le dirían que perdonara a Heinz porque había salvado a muchas personas, porque había logrado cosas grandes. Porque era un héroe. Porque a partir de ahora, él salvaría a muchas personas más, curaría la infelicidad de miles, de decenas de miles. Él haría más feliz a las personas. La existencia de Heinz era beneficiosa para la nación. Le dirían a este único Dampir que lo odiaba por matar a una sola persona, su madre, que lo perdonara. Esto sería considerado normal e innegablemente correcto en cualquier mundo. El hecho de que Darcía fue asesinada, el herviente odio de Vandalieu, todos se volverían detalles en la conmovedora historia de Heinz. Perdonarlo era lo correcto. Perdonar a Heinz, que andaba por ahí salvando a Dampir como aquella niña sin que nadie se lo pidiera, era por el bien de todos. E incluso eso se volvería otro detalle añadido a la historia de Heinz. ¿Cómo podía Vandalieu perdonarlo? La habilidad mente grotesca ha aumentado de nivel. Has adquirido la habilidad A. Pero Vandalieu lo soportaría por ahora. Heinz creía que sus acciones se hacían por expiación, pero incluso esas acciones fueron logros que él usó para ganar más popularidad. Sin embargo, Vandalieu era incapaz de derrotarlo. Incluso si usaba magia de atributo muerte y todo tipo de habilidades, aunque le pidiera a Eleanor y a los demás que colaboraran con él, sin importar lo que hiciera, no podía ganar. Esto era venganza. Para Vandalieu, esta venganza era un proceso necesario para lograr su propia felicidad. No el resultado. La habilidad mente grotesca ha aumentado de nivel. El nivel de la habilidad A. T. H. S. T. R. Reón ha aumentado de nieble. Pero este odio no podía ser suprimido. El fuego del odio no podía ser extinguido. Vandalieu sintió como si su corazón se congelara con el frío del miedo. Hoy, ahí. Es ese. Date prisa y captúralo. Es mocoso tenía monedas de plata. Todavía le deben quedar algunas. Déjamelo a mí, Obasan. Por eso Vandalieu había huido de aquel lugar. Por eso salió de la ciudad y llegó a un lugar como este. Se había asegurado de que nadie quedara involucrado. Pensar que lo encontraríamos tan rápido. Finalmente tenemos algo de suerte. Estoy segura de que es porque nos hemos portado bien todos los días. No pienses mal de nosotros. Debido a la crisis económica, la venta de frutas no es suficiente para alimentarse y sobrevivir. No necesitas preocuparte. Con tu aspecto, estoy segura de que quien te compre te cuidará bien. ¿Este mocoso es un niño o una niña? Si es una niña, no tiene edad suficiente para venderse por mucho, ¿sabes? No, tiene unos ojos extraños. Si le decimos al comprador que es un Dampir, ¿no nos pagarán más? Ni siquiera te molestes. ¿Qué haremos si ese problemático aventurero de clase A se involucra? Ahora que lo mencionas, el Salvador ha venido a esta ciudad. Su nombre era... ¿Hines o algo así, no? Hines, el que Vandalieu odiaba tanto era Hines. Corten la charla. Rápido, aten al niño para llevarlo de vuelta a la ciudad. La mujer de mediana edad que vendía manzanas en el mercado se acercó a Vandalieu, que estaba arrodillado en la tierra, completamente inmóvil. Has adquirido la habilidad escreamparra a gritar. Ah, sorprendida por el ruido ininteligible barra incomprensible que hacía Vandalieu y pensando que era una especie de encantamiento, la mujer y los hombres que estaban con ella trataron de atraparlo apresuradamente. En este momento, si hubieran hecho todo lo posible para escapar, podrían haber sobrevivido. Un temible grito fue liberado de la boca de Vandalieu. Las habilidades escreamp, usurpación mental y construcción de laberintos han aumentado de nivel. La mujer y los hombres gritaron, como en respuesta al grito de Vandalieu. El color se desvaneció de sus cabellos y la luz de la conciencia se desvaneció de sus ojos. Pero la mujer de mediana edad y los matones liderados por su sobrino no estaban muertos. Se movían vigorosamente. Estaban empujando sus dedos en sus oídos para tratar de escapar del grito, mordiendo sus lenguas en pedazos y arrancando sus ojos. Pero como si todavía no estuvieran satisfechos con esto, usaban sus ojos que ya no podían ver para encontrarse y atraparse unos a otros y empezar a matarse entre sí. Odio. Odio. ¿A qué odio? Mátame. Mátalo. ¿Matar a quién? Matar a todos y a él. Mis oídos, mis ojos, mi lengua, mis manos, mi carne, mis órganos, me dan asco. Mientras Vandalieu sentía una sensación de liberación, como si la oscuridad reunida en su corazón hubiera sido liberada en su entorno, perdió el conocimiento. Sintiéndose bien, Vandalieu abrió los ojos. Miró al cielo para ver que aún era la tarde. Había ido al gremio de aventureros antes del mediodía, de modo que sólo una o dos horas debieron haber pasado, pero ahora estaba en un estado de ánimo brillante, como si se hubiera despertado después de un profundo sueño. ¿Pero me siento muy cansado? Una sensación placentera de fatiga. Confundido, Vandalieu comprobó su estatus para encontrar que casi no le quedaba maná. ¿Qué hizo mientras dormía? Aunque había manchas de sangre a su alrededor, no había no muertos. Vandalieu-sama, estás bien. En ese momento, Eleanora descendió del cielo y levantó a Vandalieu en sus brazos. Ah, sí. Sin embargo, no tengo mucho maná. Por cierto, ¿qué pasó exactamente aquí? Preguntó Vandalieu. Eso es lo que quería preguntar. Dijiste que terminarías rápidamente, así que nos escondimos y esperamos sólo para ver que te apresurabas a huir del gremio, volando sobre los muros exteriores y desapareciendo en alguna parte. Ni siquiera pudimos ponernos en contacto contigo. ¿Tienes idea de lo preocupados que estábamos? Lo siento por hacerte preocupar, dijo Vandalieu, dejando que su peso corporal descansara sobre Eleanora, quien estaba sujetándolo fuertemente. Después de utilizar el dispositivo de comunicación cabeza Goblin para contactar con Braga y los otros que habían estado buscando por otros lados, Vandalieu explicó todo en orden cronológico. Vandalieu-sama, conquistemos y destruyamos este reino. Estas fueron las primeras palabras de Eleanora cuando terminó de hablar. Sus ojos adquirieron una apariencia vidriosa. No parecía estar bromeando. No, ahora mismo no podemos ganar contra Heinz, dijo Vandalieu. Y aunque pudiéramos, no podemos conquistar y destruir el reino. Zran, así como también Nuaza y Vorkus que estaban hablando a través de los dispositivos de comunicación, estaban de acuerdo con la sugerencia de Eleanora. También era improbable que Samo Zaryi se opusieran. ¿Por qué no? Vamos a matarlos. Dijo Zran. Hijo santo. Ellos no son humanos. Son simples pilas de excremento en forma de personas. Viviendo encarnaciones del mal. Exclamó Nuaza. Vorkus rugió. Vamos a matarlos a todos, niño. Vorkus y los otros titanes no muertos estaban enterados de la traición del ducado de Arner hace 200 años. Sería poco decir que sus anteriores opiniones favorables hacia el ducado se habían desplomado por el suelo. Parecían haber traspasado los cielos en una dirección negativa. Vandalieu. ¿No es verdad, Braga? Desconcertados, Eleanora y Zran miraron a los goblins negros y a sus parejas que estaban con ellos. Ya hemos abandonado nuestra patria, dijo Marie. Por favor, no te preocupes por eso, dijo otra chica. Vandalieu les había explicado que las liberaría con suficiente dinero para vivir durante varios meses, siempre y cuando guardaran sus secretos, pero decidieron seguir a Braga y a los otros goblins negros. Se sentían agradecidas hacia Vandalieu desde el fondo de sus corazones, ya que las había curado de sus adicciones a las drogas y les quitó sus collares y tatuajes de esclavos con magia. Por supuesto, tenían sus propios intereses en mente, y tal vez simplemente no podían creer que Vandalieu realmente las liberaría. Pero decidieron ir a Talosheim y, a diferencia de los del ejército de expedición de la nación escudo Mirek, definitivamente era posible hacer paz con ellas. Como tal, estas chicas que habían nacido en el ducado de Ardner ahora eran ciudadanas de Talosheim. Bueno, un tercio de las chicas que estuvieron trabajando en el Burbell eran exrefugiadas del ducado de Sauron, pero eso no era algo por lo cual preocuparse. Decir que todos en el ducado de Ardner debían ser asesinados y que todos ellos eran encarnaciones de la maldad frente a estas chicas haría que se sintieran incómodas. Mi error, dijo Zhran. Perdí mi genialidad allí. Así es, lo siento, le dijo Eleonora a las chicas. Tampoco es como si no estuviera consciente de las muchas circunstancias que están fuera de sus manos. No, yo tampoco podía decir nada. Gracias, rey, dijo Braga. No es nada, dijo Vandalieu. Después de todo, yo cometí el error tras perder un poco la calma al ver que todos parecían haberse calmado por ahora, se levantó. Pero si simplemente seguimos permitiéndonos ser tratados de esta manera, no seremos más que presas para ser comidos por las bestias. Nos desgarrarán la piel, nuestros órganos serán arrancados y solo dejarán nuestros huesos. Debemos recuperar lo que nos ha sido robado y hacerles pensar que fue un accidente. En cuanto a Heinz hizo una pausa. Lo dejaremos por ahora. Vamos a reunir fuerzas y esperar una oportunidad. Ah, y renunciaré al ducado de Ardner, agregó. Todos miraron a Vandalieu sin comprender su última frase. Renunciaré a registrarme como aventurero en el ducado de Ardner, a trabajar aquí y a crear un tráfico de comercio en el futuro, dijo, explicándose con detalles. Eso era lo mucho que el ducado de Ardner había rechazado a los titanes. Si iban a rechazar a Vandalieu y a Talosain tan fuertemente, entonces él devolvería el favor y los abandonaría. Ah, excluyendo las aldeas de cultivo, añadió Vandalieu. Todo el mundo, excluyendo a las parejas de los goblins, se rieron, murmurando. Lo sabía. Por cierto, Vandalieu-sama, ¿qué es eso? Preguntó Eleanora. Esta piedra siempre ha estado aquí. Es seguro que esta no es una roca natural, dijo Zhran. Estaban mirando una enorme roca que se elevaba detrás de Vandalieu. Era mucho más grande que un árbol en un bosque. Pero su forma era más extraña que su tamaño. Tenía la forma de un cráneo enorme, y su boca abierta era lo suficientemente grande como para que entrara un carruaje. El interior de esa boca parecía estar conectado a algo. Un aire caliente fluía desde el interior, como si el cráneo estuviera respirando. Al menos, es algo que es inofensivo para nosotros, dijo Vandalieu. Las habilidades Construcción de Laberintos, Escream, Recuperación Automática de Maná, Encanto de Atributo Muerte y Superar Límites han aumentado de nivel. Nombre Vandalieu nivel 20 Historia del Trabajo Mago de Atributo Muerte, Transmutador de Golems, Tomador de No Muertos, Zulbreaker Atributos Vitalidad 184 Maná 379, 120, 344 Fuerza 128 Agilidad 130 Raza Dampir, Elfo Oscuro Era 7 años Título Rey Goul, Rey Eclipse, Nombre Tabú Trabajo Usuario del Puño Venenoso Aguante 119 Inteligencia 761 Habilidades Pasivas Fuerza Sobrehumana Nivel 3 Curación Rápida Nivel 5 Magia de Atributo Muerte Nivel 6 Resistencia a los Efectos de Estatus Nivel 7 Resistencia Mágica Nivel 3 Visión Oscura Encanto de Atributo Muerte Nivel 7 Level Up Revocación del Canto Nivel 4 Fortalecer Seguidores Nivel 8 Recuperación Automática de Maná Nivel 5 Level Up Fortalecer Subordinados Nivel 4 Secreción de Veneno Garras, Colmillos, Lengua Nivel 3 Agilidad Mejorada Nivel 1 Expansión del Cuerpo Lengua Nivel 3 Habilidades Activas Bloodsucking Nivel 7 Superar Límites Nivel 6 Level Up Transmutación de Golems Nivel 6 Magia sin Atributo Nivel 5 Control de Maná Nivel 4 Forma Espiritual Nivel 7 Carpintería Nivel 4 Ingeniería Nivel 3 Cocina Nivel 4 Alquimia Nivel 4 Técnicas de Combate sin Armas Nivel 5 Soul Break Nivel 6 Multicast Nivel 5 Control de Gran Alcance Nivel 6 Cirugía Nivel 3 Procesamiento de Pensamiento Paralelo Nivel 5 Materialización Nivel 4 Coordinación Nivel 3 Procesamiento de Pensamiento a Alta Velocidad Nivel 3 Comandar Nivel 1 Cultivar Nivel 3 Tejer Nivel 2 Lanzar Nivel 3 Scream Nivel 3 Nuevo Habilidades Únicas God Slayer Nivel 3 Mente Grotesca Nivel 4 Level Up Usurpación Mental Nivel 3 Level Up Construcción de Laberintos Nivel 4 Nuevo Maldiciones La experiencia La experiencia adquirida en la vida pasada no se traspasó, no puede aprender los trabajos existentes, no se puede obtener experiencia de forma independiente explicación de habilidad, Scream, una habilidad que produce efectos a través de un sonido emitido. La capacidad de los murciélagos para ver las cosas a través de sus chillidos y el sentido especial de la audición, o al menos, así es como se interpreta comúnmente en Lambda, aunque en realidad es un sonar, los efectos de los chillidos de las mandrágoras y los gritos de las vansées provienen de esta habilidad. Puesto que Bandalier utiliza esta habilidad simultáneamente con las habilidades Soul Break y Usurpación Mental, aparte de causarle daño al Mana y al sentido de la audición en un amplio radio, también es capaz de realizar un ataque que hace que sus víctimas mueran de una terrible locura si pierden la batalla mental contra ellos mismos. También puede ser utilizado para simplemente hacer que su voz viaje más lejos, sin perder ninguna claridad. Esto le permite al usuario realizar un discurso, sin la necesidad de un megáfono o micrófono. Capítulo 78 La partida del ave siniestra cubre su sendero y secretamente amenaza a la capital. Entiendo que es inofensivo, pero ¿qué hacemos con esto? Preguntó Eleanora. Se asemeja a una mazmorra lo dejaremos, contestó Bandalier. ¿En serio? ¿No intentaremos entrar? Preguntó Zran. Esto está demasiado cerca de la ciudad, dijo Bandalier. ¿Sería problemático encontrarnos con aventureros viniendo a investigar justo cuando vayamos de salida, no? Además, lo que es más importante, tenemos que buscar a la princesa Levia. Eso es cierto, Eleanora estuvo de acuerdo. Bandalier decidió que discutirían su habilidad de construcción de laberintos más tarde. No era una habilidad que pudiera investigar cerca de la ciudad. El día después del pequeño incidente en el que un niño dampir huyó del gremio de aventureros por alguna razón desconocida, la ciudad de Niarki experimentaba un día normal como de costumbre. Aparte de la ausencia de algunos adictos a las drogas y de los hombres que iban al burdel que estaban familiarizados con ellas, se suponía que hoy solo era otro día como ayer. La vida de Laeni había sido una serie de pequeñas desgracias. Las cosas nunca siguieron su camino. Su padre se lastimó, obligándola a trabajar para mantener a su familia. Tan pronto como su padre se recuperó y pudo volver a trabajar, la obligó a casarse. Su suegra la hizo trabajar como una sirvienta, y poco después de la muerte de su suegra, el hombre con quien Daener se había casado también murió. La vida seguía siendo ocupada para ella. Justo cuando pensó que podría estar más tranquila cuando su hijo se casara, su hijo resultó ser un ingrato, tomando a su esposa y yéndose, sin mostrar algún signo de querer hacer la vida más fácil para su madre. El único que escuchaba las palabras de Daener era su tonto sobrino. Nada bueno pasó después de eso un ciclo sin fin de criar manzanas y venderlas. Daener estaba caminando al frente del grupo como si arrastrara sus piernas por el suelo. Ese día, ella estaba vendiendo manzanas en el mercado como de costumbre cuando vio a un niño con dinero pasando por. Pero ya sabes nunca esperé que pudiera seguir adelante después de morir o pensar que esa persona me confiaría esto después de mi muerte. Estoy segura de que viví todo este tiempo con el único propósito de morir ayer es por esto que na haci. Daener sintió una sensación de satisfacción que nunca había podido experimentar mientras vivía. Incluso se sentía orgullosa de poder ser parte de algo más grande. Daener emergió del oscuro y reconfortable pasaje hacia un bosque. Era un bosque que recordaba. Este era el bosque donde había muerto. Si lo atravesara, llegaría a la ciudad de Nyarki. Daener guiaba a sus compañeros por este lugar mientras susurraba la importante misión que se le había encomendado. Tarein. Matarei. Matara Heinz. Daener, que vendía manzanas en el mercado hasta ayer, estaba avanzando como parte de un grupo de más de mil no muertos. Una mazmorra apareció repentinamente en lo que había sido un bosque normal hasta ayer, y una gran oleada de monstruos desbordados, consistiendo principalmente de no muertos, se acercaba a la ciudad de Nyarki. Soy un alegre mercenario Saan. Hoy va a ser alegre, emocionante, divertido, cantaba un individuo mientras araba la tierra con una alzada y esparcía fertilizante por el suelo. ¿Eh? ¿Quieres más fertilizante? Déjamelo a mí, cariño O.J. Flark, que alguna vez había sido un esclavo criminal propiedad de la lanza de viento verde Rilley, estaba obedeciendo las instrucciones de los monstruos tipo planta. Ahora que se había vuelto un zombie, era imposible que su corazón estuviera saltando. Pero por alguna razón, así era como siempre estaba ahora. Incluso cantaba por la noche, por lo que incluso fue rechazado un poco por sus compañeros zombie. Por cierto, era un completo misterio cómo Flark podía interpretar con precisión lo que las plantas querían a pesar de que no tenían ojos ni boca para comunicarse. Flark daba una respuesta diferente cada vez que se le preguntaba, así que nadie sabía la verdad. La respuesta más común que dio fue que era capaz de escuchar las voces de las hadas. Oí, Flark. Les dejaremos los campos a ustedes. Gritó un titán no muerto cuyo cuerpo entero irradiaba furia. Al parecer, los titanes no muertos de Talosheim estaban a punto de iniciar un plan para recuperar a los niños que les habían sido robados. Flark no conocía los detalles exactos del plan. Pero no tenía inconvenientes con eso. El hijo santo nos dijo que te dejáramos con los monstruos planta, así que no nos decepciones. Le dijo el titán. Por supuesto. Gritó Flark. Por alguna razón, Vandalieu confiaba y mantenía sus expectativas en él. Escuchar esto fue suficiente para alejar la fatiga de Flark. No es que los zombies como él sintieran fatiga en primer lugar. Saltando por el campo, cosechaba verduras, usaba un tractor golem para cosechar trigo y revisaba a los ens inmortales. Mirar aquí, mirar aquí Jota. En el bosque de ens inmortales, había una puerta de madera hecha de numerosas plantas enredadas entre sí, que sin duda no estaba ayer. Por alguna razón, una mazmorra había aparecido. Kanata, que estaba sentado en su carruaje y viajando por la autopista, se acercaba lentamente a la ubicación de Vandalieu que conocía por su radar de objetivo, pero había cosas que frecuentemente lo desconcertaban. ¿Qué clase de trucos está usando ese bastardo no muerto? Se preguntó. Gracias al radar, Kanata sabía los detalles exactos de dónde estaba Vandalieu. Le marcaba no sólo la distancia, sino incluso la diferencia de altura entre la posición de Kanata y la de Vandalieu. Según el radar, anoche Vandalieu estuvo viajando a unos 300 metros sobre el suelo. Kanata no tenía un reloj, así que no podía ser completamente exacto, pero haciendo un cálculo aproximado basado en la distancia y el tiempo que Vandalieu había viajado, su velocidad era de 60 o 70 kilómetros por hora. Había viajado de esta manera durante varias horas hasta antes que llegara el amanecer. Como Kanata no tenía un mapa preciso, sólo podía hacer una estimación aproximada, pero era probable que Vandalieu se hubiera detenido en la capital del Ducado de Arnér. El problema no era el lugar donde estaba Vandalieu, sino la forma en que llegado hasta allí. El hecho de que tenga una loca cantidad de maná que está sobre los 100 millones fue incluido en la información que el dios me dio, pero no debería poder utilizar ninguna otra magia aparte de la de atributo muerte. ¿Cómo está volando en este mundo que no tiene aviones ni helicópteros? Se preguntó Kanata. De acuerdo con la información que se le proporcionó a Kanata, Vandalieu debería ser incapaz de usar cualquier otra magia que no sea magia de atributo muerte. Y lo que Kanata sabía de la magia de atributo muerte era el conocimiento detallado en los documentos abandonados de origen y la información incompleta que Rodcorte le había dado. Kanata había analizado esa información para concluir que, contrariamente a su título, la magia de atributo muerte se especializaba para su uso en medicina. Creía que podía lidiar con él siempre y cuando tuviera una manera de bloquear el veneno y la enfermedad, y que era del tipo de magia que sería una habilidad exclusiva en un juego. Según su análisis, no había un hechizo de atributo muerte que le permitiera volar como un pájaro al usuario. No adquirió afinidad para otros atributos. Entonces, ¿qué método utilizó para volar? Seguramente, no va a decirme que creó un avión, ¿verdad? Kanata se preguntó si Vandalieu había utilizado su conocimiento de la Tierra para construir un vehículo, pero sabía que era demasiado difícil de lograr después de todo. En el ejército, Kanata recibió todo tipo de entrenamiento y aprendido sobre tecnología avanzada. Si lo deseaba, probablemente podría reunir materiales y crear un planeador o, con su magia, un globo de aire caliente. Pero probablemente sería imposible recorrer esa distancia a esa velocidad con nada más que un planeador, y hacerlo con un globo de aire caliente estaba fuera de cuestión. Por eso Kanata pensó que debía ser un avión, pero sabía que probablemente era imposible construir uno, incluso si Vandalieu tenía los conocimientos necesarios para hacerlo. No, podría ser posible en teoría, pero requeriría que todas las herramientas fueran construidas a mano, por no mencionar cada tornillo, y el avión tendría que ser diseñado antes de ser montado. Un otaku de aviones podría ser capaz de construir un avión propulsor en el transcurso de unos años, pero era difícil creer que Vandalieu fuera un otaku de aviones cuando todavía era conocido como Amamiya Higoto. Ah, pensando en ello, este es un mundo de fantasía, ¿verdad? Recordó. Kanata. No un simple mundo en una era primitiva. El dios dijo algo sobre dragones también. Podría haber domesticado a un monstruo o un no muerto volador. Digo, ¿qué piensan ustedes? Kanata se giró para preguntarle a las mujeres medio desnudas que yacían en el carruaje. Después de robar el carruaje del comerciante, Kanata se abasteció de comida y equipo en la ciudad. Con esto dicho, no estaba seguro de cómo usar la armadura de cuero hecha de pieles de monstruos con los que no estaba familiarizado, y ni siquiera podía soportar ver las armaduras de metal. Al final, la única armadura que compró fueron un par de botas y unos guantes hechos de la piel de una bestia salvaje. Para completar eso, compró un cuchillo cubierto de plata como contramedida para los no muertos, un arco y flechas entre otras armas. También compró un bastón corto, que sería útil como medio para canalizar su magia, mientras se quejaba de que en origen, había ítems tales como anillos, guantes e implantes de brazo que tenían la misma función. También quería una ballesta, pero aparentemente no se podían comprar en el ducado de Arner sin papeles de identificación, por lo que renunció a eso. Pensaba recuperar su fuerza con una deliciosa comida y una cama limpia, pero no había comidas o camas del tipo que Kanata exigía en esa ciudad de Lambda con una población de sólo unas 10.000 personas. No quería comer la extraña carne de monstruos. Decidiendo que tendría mujeres en su lugar, Kanata se dirigió al distrito de luz roja barra rosa, sólo para ser presentado con prostitutas personas bestia, enanas y titanes. ¿Este mundo no tiene más que basura? Se preguntó. Al parecer, sólo sucedió que no había prostitutas humanas disponibles, pero Kanata decidió que no estaba interesado en pagar dinero para comprar productos de baja calidad y dejó el distrito de luz roja barra rosa. Al día siguiente, por casualidad, vio el gremio de aventureros, recordó las palabras de Rodcorte y decidió intentar registrarse, pensando que sería capaz de comprar una ballesta si lo hacía. Las cosas salieron bien hasta la mitad. Estaba lo bastante calmado como para mirar a la recepcionista elfo y pensar. Ahora que lo pienso, nunca llegué a ver la última película de esa trilogía sobre el anillo. Pero antes de darse cuenta, estaba rodeado de soldados y aventureros. Al parecer, entre los bienes que Kanata vendió, había productos que sólo eran vendidos por el comerciante al que asesinó. Esto puso a las autoridades en su camino. Llamas, susurró Kanata, desencadenando un ataque de atributo fuego contra los soldados a su alrededor. Como los soldados y aventureros asumieron que Kanata era un simple bandido y las recepcionistas tuvieron la mala suerte de estar allí, quedaron envueltos en llamas, utilizó Gungnir para pasar a través del edificio, de la superficie del suelo y de los muros exteriores de la ciudad para hacer un escape. Probablemente todavía estaban bajo la suposición de que Kanata estaba dentro de la ciudad y andaban realizando una búsqueda fútil. Y luego Kanata viajó por la carretera y se encontró con el carruaje de otro comerciante, al que atacó y robó. Las mujeres medio desnudas en el carruaje eran las aventureras que estaban escoltando el carruaje. Fue sorprendente para mí, pero el gremio de aventureros no era nada especial, dijo Kanata. Supongo que es natural, puesto que todavía soy uno de los bravers a pesar de ser un degenerado. Los valores de atributo de Kanata eran equivalentes a los de un aventurero de clase D, sus habilidades a un aventurero de clase C y su magia a un aventurero de clase B o A no era invencible. Si no tuviera de Gungnir no, incluso con Gungnir, si hubiera permanecido en la ciudad y hubiera continuado con su alboroto, habría sido derrotado por los aventureros y caballeros de clase C en el momento que se le acabara su mara. No conocía ninguna habilidad marcial ni magia de ningún atributo, y no era consciente de los efectos de muchas habilidades. Por cierto, ¿no van a responder? Le preguntó a las mujeres. Oh, ahora que lo pienso, ya te he matado. Hombre, no recuerdo haber matado a esa otra mujer, pero ah, supongo que me equivoqué mientras le cortaba los tendones de sus extremidades para asegurarme de que no se resistiera. Las aventureras que Kanata había disfrutado brevemente estaban muertas. Y aunque no pagó por ellas, incluso fue capaz de disfrutar de la persona bestia y la mujer enana hasta cierto punto. Sin duda Kanata ya estaba siendo buscado como un criminal peligroso. Después de todo había lanzado un hechizo avanzado de atributo fuego y mató a muchas personas dentro del gremio de aventureros. Para recuperar su honor, el mismo gremio lo estaría cazando con más fervor que los soldados. Incluso si usar a Gungnir, probablemente sería atrapado y asesinado dentro de algunos años. Pero, ¿por qué seguía comportándose así a pesar de este hecho? ¿Cómo llevaba a cabo semejante violencia sin sentirse culpable o temer ser castigado? La respuesta era que Kanata había sido esencialmente transferido aquí, y ni siquiera podía sentirle algún valor a su tercera vida. Previamente Bandalieu pensaba que Amemi Yairoto y los otros reencarnando no serían capaces de ponerle una mano encima sin conseguir problemas porque cuando se reencarnaran en Lambda, tendrían madres que los dieran a luz. Tendrían familia y amigos en Lambda, una sociedad en la que confiar. Tendrían que vivir en Lambda hasta que murieran. Si hacían algo imprudente, simplemente estarían ajustando una cuerda alrededor de sus propios cuellos, e incluso le causarían problemas a sus familias, amigos y amantes en Lambda. Pero alguien directamente transferido aquí no tendría ningún vínculo con el mundo de Lambda. Para tomar ejemplos extremos, esa persona podría desahogar su ira y matar a personas inocentes, robar a otros porque no tenía dinero y violar a mujeres para su propia satisfacción antes de matarlas, siempre y cuando se asegurara de poder escapar, ya que no tendría preocupaciones por cualquier otra persona que no fuera él mismo. Incluso si fuera capturado y castigado, él no causaría ningún problema. No había ni una sola persona que quisiera evitar causar problemas en este mundo extranjero, por lo que nadie se preocuparía. Técnicamente Kanata era alguien que reencarnó y renació, pero llegó a Lambda con un cuerpo físico de la misma edad que tenía en su vida pasada. En esencia no había ninguna diferencia entre él y alguien transferido directamente. Por lo tanto, no tienen el sentido común y la ética de este mundo que alguien renacido aprendería durante su infancia. Tal persona, para bien o para mal, comprendía que los habitantes de este mundo eran humanos, igual que ellos, pero Kanata no lo había comprendido. Tampoco tenía ninguna intención de hacerlo. Lo más importante, para Kanata, esta tercera vida en Lambda no era más que una conexión con su cuarta vida. También estaba tratando a las personas de este mundo con un desprecio absoluto. Para él, eran seres primitivos que vivían en un mundo inferior a la tierra y origen. No, puede que ni siquiera los considerara seres vivos. Status, habilidades, elfos, personas bestia, enanos. Para él, Lambda se sentía como un juego muy realista. No podía pensar en este mundo como la realidad. No volará a otro lugar si me dirijo a la capital ahora, ¿verdad? Sería un verdadero dolor de trasero tener que encontrar una manera de cruzar la cordillera, Kanata murmuró para sí mismo. La información que Rodcorte le había dado estaba llena de agujeros, así que aunque Kanata sabía que la fortaleza de Bandalieu estaba más allá de la cordillera, no tenía idea de cómo Bandalieu había cruzado la cordillera, ni sabía nada de la fortaleza misma. Bueno, si tengo este destino o lo que sea, estoy seguro de que podré matarlo. Ah, pero antes, tengo que deshacerme a de carruaje y de estos cadáveres. El mercado de Ninelán, la capital del ducado de Ardner, estaba lleno de vivacidad bajo el cálido sol del verano. Dado que el ducado se encontraba en el interior, la mayoría de los productos marinos estaban secos, salados o avinagrados. Solo había unos cuantos productos de mar frescos, pero requerían ítems mágicos para conservarlos mientras eran transportados. Pero aparte de eso, había un abundante surtido de productos disponibles para comprar. Esa especie, nunca la había, dijo Eleanora. Sí, es un producto especial de este país. No se vende en otros ducados. Le dijo el comerciante, mirándola sin ninguna sutileza. Entonces, ¿puede darme algo? Preguntó Eleanora con una sonrisa. Sí. Gracias, dijo el tendero. ¿Pero no preferirías tenerla en polvo? No hay problema. Por favor, dame el fruto, solicitó Eleanora. Eres muy conocedora para ser una compradora primeriza. Aquí tienes. Después de recibir una bolsa con la especia, Eleanora se dirigió hacia otra tienda. Ey, la linda dama de allá, le dijo un comerciante de accesorios. ¿No quieres venir a echar un vistazo? Eleanora no le prestó atención. La tarea que Vandalieu le encomendó era la recolección de especias, verduras y frutas. Fufufu, sus orgullosos productos especiales perderán su exclusividad con la magia de Vandalieu-sama. Se dijo a sí misma con una pequeña risa. Con la magia de atributo muerte, era posible evitar que las plantas que eran difíciles de cultivar se marchitaran. Aunque todavía se necesitaba agua, era posible cultivar plantas alpinas en los desiertos. A pesar de esto, en origen, incluso si las plantas crecían, era difícil hacerlas producir flores y frutas en condiciones tan duras. Pero los organismos mutan mucho más fácilmente en la lambda que en origen. Era cierto que si estas plantas fueran plantadas en Taloseim, se convertirían en plantas monstruosas o en sin mortales y producirían frutos. Tan pronto como la bolsa en los brazos de Eleanora fuera entregada a Vandalieu y fuera llevada a Taloseim, el ducado de Ardner perdería su fuerza industrial. Aunque, eso solo tendría sentido una vez que Taloseim comenzara a comerciar con otros ducados. La propia Eleanora no sabía realmente cuánto sufrimiento le causarían sus acciones al ducado de Ardner. Parece un poco vacío decirlo en voz alta, murmuró Eleanora. Vandalieu-sama dijo que causaría una calamidad, por lo que debería estar causando una calamidad adecuada. Eleanora y todos los demás, que habían recorrido una distancia que tomaría un mes a pie en una sola noche con las alas espirituales de Vandalieu, no sabían nada del asalto que hicieron unos monstruos en la ciudad de Nyarki hace unos días. Ahora bien, el siguiente es ese fruto, nunca lo había visto. ¿Eres una viajera, ojou-san? Esta fruta es un producto especial de este ducado. No puede cultivarse en ningún otro lugar. Es el orgullo de mi lugar de nacimiento. Ya veo. Entonces supongo que tomaré algo. Al final, tengo que rechazar la sociedad de este ducado. ¿Es así? Sí, es así. Aunque estaba frente al maestro del gremio de magos, que se tambaleaba con los ojos en blanco, Vandalieu estaba teniendo una conversación que estaba muy cerca de parecer un monólogo. En cuanto a por qué el maestro del gremio de magos había entrado en un estado vegetativo, era porque era un individuo con conexiones con los vampiros raza pura. Vandalieu, obtuvo esta información del vampiro que convirtió en no muerto en la ciudad de Nyarki, atacó al maestro del gremio la mañana de su llegada a Nineland. Le preguntó el paradero del maestro de gremio a los innumerables espíritus que se le acercaron en el momento que llegó a Nineland, y asaltó su mansión. Había cubierto todo el edificio en una barrera de absorción mágica que corría a lo largo de todas sus paredes antes de derrotar al maestro del gremio. Probablemente el maestro del gremio habría sido un poderoso enemigo si se le permitía usar magia, pero dentro de la barrera de absorción mágica, no era más que un anciano. Sin embargo, después de haber volado una distancia tan larga con sus alas de forma espiritual, Vandalieu gastó el resto de su maná en crear la barrera. Braga, Zran y Eleanor usaron ataques físicos para derrotar a los magos que no podían lanzar magia y a los guardias del maestro del gremio. Después de eso, Vandalieu pasó mucho tiempo pensando en cómo interrogar al obstinado maestro del gremio que poseía resistencia al veneno, y decidió intentar usar la habilidad de usurpación mental. Dicho eso, todo lo que había hecho fue crear cabezas adicionales para que miraran directamente a los ojos del maestro de gremio mientras le susurraba cosas en sus dos oídos. Por sólo una hora. Como resultado, el maestro del gremio entró en un estado vegetativo. Vandalieu se preguntaba si estaba bien matarle después de extraerle información. Bueno, él hizo un montón de cosas malas con el fin de aprender del conocimiento prohibido de ternecía, por lo que no siento lástima por él en absoluto, dijo Vandalieu. Lo siento. HMM, la habilidad usurpación mental es poderosa pero difícil de manejar. Tengo que practicarla apropiadamente, dijo Vandalieu. Estrictamente hablando, los efectos producidos por la habilidad se debieron más al hecho de que el propio Vandalieu tenía una personalidad de no perdonar a sus enemigos más que a las características especiales de la habilidad misma. Sin embargo, supongo que está bien ahora que tengo los archivos prohibidos en mis manos. Vandalieu había usado transformación de la forma espiritual en todo su cuerpo, usó posesión en el roto maestro del gremio y manipuló su cuerpo para acceder con éxito al dominio prohibido del gremio de magos. Posesión era un hechizo de atributo muerte que había inventado recientemente. En lugar de tomar el control de alguien, era más como compartir su cuerpo. Normalmente, nadie permitiría que Vandalieu robara el control de su propio cuerpo. Sin embargo, fue posible manipular el cuerpo del maestro del gremio cuya voluntad había colapsado. Gracias a esto, ganó conocimiento prohibido a un precio de ganga. Sin embargo, no parece que tenga algún conocimiento que sea inmediatamente útil, se dijo Vandalieu. Ah, he encontrado una manera de crear homúnculis, informó uno de los clones de Vandalieu. Pero parece que se necesita un contrato con un dios del mal. Un hechizo que controla las mentes de los demás. Su procedimiento es problemático, así que es innecesario teniendo en cuenta que tengo la habilidad usurpación mental, dijo otro. Este veneno es inferior al veneno que ya puedo crear, ¿no? Su coste de mana es innecesariamente alto también. El hecho de que fueran conocimientos prohibidos no significaba que todo fuera útil. Mucha de la información aquí eran cosas que Vandalieu ya era capaz de hacer o versiones inferiores de las mismas. Bueno, probablemente no podía ser evitado teniendo en cuenta que la magia de Atributo Muerte tenía muchos hechizos que se consideraban técnicas prohibidas. Pero pensar que los hechizos que crean artificialmente variaciones mutantes de monstruos serían considerados prohibidos no sería arrestado si las personas se enteraran de las cosas que he hecho en Talos e Ima. Se preguntó Vandalieu. No, supongo que estaría bien siempre y cuando esas personas no pertenezcan al gremio de magos. Bueno, solo significaría que no puedo unirme a ellos, añadió uno de sus clones. Tener que considerar cuán estrechas son las puertas de cada gremio qué triste. Por supuesto, el gremio de aventureros era lo mismo que en la ciudad de Niarqui. La admisión al gremio de magos requería la aprobación de un instructor o una carta de recomendación de un miembro de rango profesional o superior, así como la de un noble. Alternativamente, se requiere que uno posea las calificaciones que certifiquen la graduación de una escuela de magos. El gremio de trabajadores exigía que los solicitantes realizarán trabajos manuales bajo un instructor o supervisor. El gremio de comercio exigía que los solicitantes estuvieran preparados para hacer negocios y pagar una cuota de admisión. El gremio de domadores exigía que los solicitantes estudiaran con otros miembros, tuvieran una recomendación o que de alguna manera le demostraran a un miembro del personal del gremio que podían domesticar monstruos. Aunque sus nombres diferían un poco, todos los gremios requerían las mismas cosas para registrarse. Entre estos, al que Vandalieu probablemente podría hacer una solicitud era el gremio de domadores, pero si demostrara el hecho de que había domesticado a un monstruos como Eleanora, una vampiro noble born, sería notado por los subordinados de los vampiros raza pura que todavía estaban en Mineland. Si él fuera a mostrarles su zombie ninja, titán, Zhran, Obraga y los otros goblins negros, sólo causaría un alboroto. También estaba la opción de simplemente crear un golem para demostrar su habilidad, pero entonces simplemente podría ser llamado alquimista. Registrarse en un gremio de aventureros en otro lugar después de que las cosas se hayan establecido es la opción más realista después de todo, concluyó Vandalieu. Pensaré en registrarme en el gremio de domadores y en el gremio de comercio después de eso. Pues bien, retirémonos por ahora, dijo otro de los clones de Vandalieu. Vandalieu, que se clonó para buscar en los archivos prohibidos, reunió todos los tomos prohibidos y los ítems malditos que parecían ser valiosos y comenzó a prepararse para salir con ellos en la mano. Ya había usado a los aliados de los vampiros raza pura y a los miembros de alto rango del gremio de magos, como maniquíes de práctica para usurpación mental y los volvió vegetales. Todavía usando posesión en el maestro del gremio, convocó a los magos uno a la vez, diciéndoles que había algo que discutir, acercaba la boca del maestro del gremio a sus oídos como para susurrarles algo confidencial, deshacía la posesión sobre el maestro del gremio y extendió su lengua en los oídos de los magos para administrar veneno y capturarlos. Después de eso, usó usurpación mental hasta que entraron en estados vegetativos. Sin embargo, siempre pensé que los magos eran mentalmente fuertes, dijo Vandaliau. Arreglarlos para llevarse los tomos prohibidos y los ítems malditos fuera de los archivos prohibidos no fue difícil. Después de todo, todos ellos eran individuos importantes. Por fin sé el paradero del cementerio subterráneo, así que supongo empezaré a cavar un túnel esta noche, decidió Vandaliau. Capítulo 79 Atizando las llamas en el cementerio subterráneo Gahá gimió el último monstruo, un gigante zombie venenoso de rango 7 que era una combinación de múltiples zombies venenosos. Heinz, el hombre que blandía la espada mágica envuelta en llamas azules que cortó al monstruo, suspiró mientras confirmaba que no hubieran más enemigos. El monstruo, cuyo núcleo consistía de una zombie de mediana edad, había sido visiblemente más poderoso que los otros monstruos. Parece que el desbordamiento de los monstruos ha terminado. ¿Todo el mundo está bien? Preguntó Heinz. Sí, no hay problemas aquí. Aunque estoy cansado. Yo tampoco estoy herida pero también estoy cansada. El grupo de Heinz estaba muy agotado. La mayoría de los monstruos que aparecieron eran de rangos 4 y 5, y el único monstruo de rangos 7 era el gigante zombie venenoso que había sido eliminado hace un momento. Había alrededor de mil, un número más pequeño que el promedio de desbordamientos. No habrían sido enemigos de las cuchillas de 5 colores, un grupo aventurero de clase A. De hecho, eran pequeños debiluchos que simplemente serían repelidos. Incluso si hubiera más de mil de ellos. Ese era el poder de un grupo aventurero de clase A. Sin embargo, los monstruos que llegaron a la ciudad de Nyarki no eran monstruos ordinarios. El 70% de ellos eran no muertos, mientras que el otro 30% consistía en monstruos tipo planta e insectos. Y monstruos que poseían las partes del cuerpo necesarias para hablar estuvieron repetidamente gimiendo, matar a Heinz, como si estas palabras fueran una especie de encantamiento. Un grupo de monstruos liderados por un poderoso comandante con el título de reis movería como una sola criatura, pero esta situación era completamente anormal. Dicho esto, esto podría ser considerado afortunado. Los monstruos no se fijaron en entrar a la ciudad. Los guardias, caballeros y aventureros formaron una fuerza defensiva apresuradamente y avanzaron para encontrarse con los monstruos en batalla, pero los monstruos estaban ignorado la ciudad y cargaban hacia Heinz, que estaba de pie en la vanguardia de la defensa. A pesar de que los heridos, los caballeros inmovilizados y los aventureros completamente exhaustos estaban a su alcance, ellos seguían apuntando a Heinz. Pero todos los monstruos eran individualmente más poderosos de lo que sus rangos sugerían, y sin importar cuántas veces fueran derrotados, siguieron atacando sin cesar. Los derrotados monstruos insectoides se volvieron no muertos, el moho y los hongos que crecían de los restos de los no muertos derrotados generaban monstruos de tipo planta tales como hongos venenosos y moho venenoso, y finalmente, los restos de los monstruos de tipo planta generaban insectos que se volverían monstruos. Gracias a esta interminable cadena de monstruos, Heinz y sus compañeros se vieron obligados a luchar contra más de 10.000 monstruos. Aún así parece que te odiaban bastante. —¿Qué has hecho? —preguntó Jennifer, la desarmada combatiente desarmada. —Nosotros aventureros hemos derrotado a un número incontable de monstruos, así que podrían haber muchas razones por las cuales pudiéramos ser odiados —dijo Diana, una elfo sacerdotisa de Mil, la diosa del sueño. Pero eso estaba completamente fuera de lo común, ¿no? Las dos se habían unido al grupo de Heinz después de que se trasladaran a trabajar en el reino Orbaume. Antes de responderle a cualquiera de ellas, Heinz volvió a mirar en la dirección de la ciudad de Nyarki. Debido a que los monstruos sólo estuvieron apuntando a las cuchillas de cinco colores, para Heinz, los muros exteriores de la ciudad estaban ilesos y aunque habían algunos entre la fuerza de defensa que fueron gravemente heridos, sólo unos pocos individuos verdaderamente desafortunados habían perecido. —Si tuviera que adivinarlo, diría que fue ese muchacho Dampir —dijo Heinz. —¿El que de repente huyó del gremio de aventureros? —¿Recuerdas haberle hecho algo para que te odiara? —preguntó Jennifer. —No, no hay ninguna conexión entre ese chico y este desbordamiento de monstruos, ¿verdad? —dijo Diana. —Heinz hizo una pequeña pausa para figurar cómo expresar sus pensamientos correctamente antes de abrir la boca otra vez. —Yo tampoco creo que haya conexión. Pero su nombre era Vandaliau. Jennifer y Diana parpadearon, sin saber lo que Heinz quería decir. Heinz tampoco estaba seguro de su propia teoría. Pero el nombre de la bruja elfo oscura que había capturado en la nación escudo mioguera Darcía. Ese fue un acontecimiento que había ocurrido hace unos siete años. Y lo que estaba escrito en el formulario de inscripción dejada en el mostrador del gremio de aventureros, que fue desechada después de ser rechazada, era el nombre de Vandaliau y una edad de siete años. —Es posible que él fuera. —¿Estás pensando demasiado, Heinz? —¿Edgar? —Sin importar cómo lo mires, ese Dampir no era hijo de ningún elfo oscuro, dijo Edgar. —Con la blancura de su piel, no hay manera, ¿verdad? —Estás tan consciente de tu pecado, ¿qué es lo que te hace creer eso? —Eso puede ser cierto. Las características especiales visibles de un Dampir son ojos con diferentes colores, uno de los cuales es rojo sangre, así como colmillos y garras retráctiles. Aparte de estos, sus características son las que heredan de sus padres. Si uno de los padres del Dampir es un elfo oscuro, debería ser imposible que ese Dampir tenga una piel blanca parecida a una vela. Y no había manera de que un bebé que ni siquiera tenía un año de edad en ese momento pudiera haber sobrevivido por sí solo. Además, ¿cómo pudo haber cruzado la cordillera fronteriza para escapar al reino Orbaume? Supongo que estoy pensándolo demasiado. Y pensar que sospecharía que ese Dampir estaría conectado con este desbordamiento de monstruos. Parece que estoy más cansado de lo que pensaba. No es que sea la segunda llegada del rey demonio o algo así. Heinz sonrió torpemente cuando mencionó el rumor que recientemente se estaba contando en la iglesia de Alda. Eso es cierto, dijo Edgar. Pero a pesar de sus palabras, una vez que volvió a la ciudad, hizo una nota para investigar a Vandalieu más a fondo. Si recuerdo bien, el vendedor de información en la ciudad de Nyarki está a cargo de una organización llamada Los Colmillos de las Noches Oscuras. Supongo que intentaré preguntarles. Más adelante, las acciones de Edgar traerían un asombroso incidente a la luz, revelando el hecho de que la organización continuaba funcionando después de que su líder y los miembros de alto rango se hubieran convertido en no muertos. Más importante, después de regresar a la ciudad y descansar un poco, necesitamos ir a buscar la mazmorra de la que vinieron estos monstruos, dijo Jennifer. Llegaron de una dirección completamente diferente de cualquier mazmorra conocida, por lo que debió haber aparecido una nueva mazmorra. Podría ser las pruebas de Zakart. Las pruebas de Zakart. Una mazmorra que apareció por primera vez hace 100 años. Aparece en un lugar del continente sin previo aviso, solo para desaparecer de nuevo un mes después. Es el único laberinto móvil confirmado del mundo. Es imposible categorizar su clase, nunca nadie ha entrado y vivido para contarlo con la excepción del grupo de Heinz, las cuchillas de cinco colores, que lograron escaparse con el coste de uno de sus miembros. Se dice que un tesoro dejado por Zakart descansa en su cámara más profunda. Según otra historia, la forma no muerta de Zakart espera a los dignos para desafiarlos, y el héroe que lo derrote se convertirá en un sucesor del campeón Bellwop. Si eso es verdad lo aclararemos esta vez. Por el bien de Marquie. Pero tienes razón. Primero, tenemos que volver a la posada donde Selen nos está esperando, dijo Heinz, pensando en la chica Dampir que estaba esperando por su regreso. No, el informe para el gremio viene primero si, si, yo lo haré. Después no te quejes de que toda la atención de la Neesan recepcionista sea para mí, dijo Edgar con una sonrisa atorcida. Ah, ya veo eso, es terrible e imperdonable. Digno de muerte, dijo Vandalieu. Vandalieu-sama, ¿qué sucede tan de repente? Preguntó Eleanora. Son los miembros del grupo de aventureros, la Calma Occidental, la recepcionista Ariasan, Anasan y el padre de Anasan. Vandalieu estaba cavando un túnel desde la mansión del maestro del gremio de magos hasta debajo del castillo del duque de Arner convirtiendo el suelo en golems y usando transmutación de golems para formar un pasaje. Había dejado a los goblins negros y a sus amantes en la mansión, mientras que el maestro del gremio y sus subordinados que ahora estaban en estado vegetativo preparaban un regalo de despedida. Incidentemente, la mansión del maestro del gremio contenía objetos valiosos, como bastones de primera clase, pero Vandalieu seguía desarmado. Si él, que poseía una monstruosa cantidad de maná, usara un bastón diseñado para los humanos, debía tener mucho cuidado cuando lanzara hechizos, o el bastón podría explotar, pudrirse o convertirse en polvo. Con el fin de utilizar un bastón que le ayudara con la magia, Vandalieu tendría que concentrarse como si estuviera escribiendo kanji en letras minúsculas, por lo que no las usaba. ¿No había bastones que estuvieran diseñados para ser usado por seres más poderosos que los humanos? Dejando eso de lado, Vandalieu comenzó a hablar sólo en medio de la creación de este túnel. Pero los ojos de Zhran, que era no muerto, podían ver que Vandalieu estaba rodeado de espíritus en estados trágicos. Son parte de los innumerables espíritus que se reunieron alrededor de él cuando llegamos aquí, Zhran murmuró para sí mismo. Sin embargo, los que ahora estaban cerca de él parecían haber muerto recientemente. Al igual que cuando llegó a la ciudad de Nyarki, todos los espíritus de la capital se juntaron alrededor de Vandalieu. Había tantos que Zhran no podía escuchar lo que decían. Sin embargo, los espíritus que le estaban hablando a Vandalieu parecían un poco diferentes. —Eleanora, Zhran, si aparece un hombre de cabello y ojos negros de unos treinta años con el nombre de Kaidou Kanata, por favor déjenmelo a mí hasta que les dé otras órdenes —dijo Vandalieu. —¿Kaidou Kanata? —repitió Eleanora. —Podría ser una de las escorrias que te mataron en tu vida pasada, hijo santo. —Ese bastardo. Esta es una gran oportunidad. Vamos a matarlo, convertirlo en un zombi y escuchar todo lo que tiene que decir. —dijo Zhran. Vandalieu ya había obtenido información sobre Kaidou Kanata de los espíritus de sus víctimas. Según ellos, Kanata ya había llegado a Inelan, y aunque no estaba claro cómo sabía dónde estaba Vandalieu, se acercaba más. Según la otra información dada por los espíritus, por alguna razón, las espadas, las lanzas y los hechizos no funcionaban en Kanata, mientras los ataques de él atravesaron sus armaduras y golpearon sus cuerpos. Era un usuario de técnicas de combate sin armas y técnicas con espada corta, así como de magia de atributo fuego de alto nivel y magia de atributo viento. La capacidad de penetración debe ser la habilidad chea que obtuvo de Rodcorte. Debe haber mejorado su afinidad para el atributo fuego y el atributo viento en origen. Las técnicas de combate sin armas y las técnicas con espada corta son de su experiencia en origen, supongo. Jez, así son las cosas para las personas que no tienen maldiciones. Considerando que Vandalieu volvió a aprender todo desde cero a través de trabajo duro, pensó que era bastante injusto que Kanata poseyera todas estas habilidades. Pero por ahora, priorizaba tranquilizar a Eleanor Aithran, cuyas expresiones se volvieron sanguinarias. Las habilidades en combate de ellos dos no podrían ser igualadas por aventureros o caballeros promedio, pero las habilidades chea eran bastante peligrosas superando tales diferencias en fuerza. Por eso eran llamadas chea barra tramposas, después de todo. Como dije, déjame las cosas a mí, dijo Vandalieu. Si vamos a matarlo no, él se ha estado satisfaciendo con actos de violencia imperdonables, así que definitivamente lo voy a matar, pero quiero hacerlo yo mismo. Puedo decir que él es bastante canalla solo por mirar a esos espíritus, pero ¿realmente es tan malo? Preguntó Zran. Bastante, respondió Vandalieu. A tal punto que cuestionó su cordura pero Vandalieu sintió más desconcierto que odio al enterarse de Kanata. Para resumir los pensamientos de Vandalieu, básicamente se preguntaba, ¿qué diablos está haciendo? Los actos de Kanata eran tan crueles que no podían considerarse los actos de un humano, pero lo más importante, eran demasiado imprudentes. Simplemente mataría, violaría y robaría si las cosas se volvían inconvenientes o solo pensaba que hacer las cosas de esa manera sería más rápido. Si seguía haciendo esas cosas, incluso con una habilidad chea, sería imposible vivir durante mucho tiempo. Vandalieu estaba mucho más curioso por eso que por el hecho de que Kanata tenía una apariencia mucho más adulta que él a pesar de haber sido el primero en morir en origen, o de por qué Kanata sabía dónde estaba. Probablemente Rodcorte tenía algo que ver con esos. Por ahora, parece seguro que ha venido a matarme, pero haré un hábito lanzar detectar vida periódicamente a partir de ahora, dijo Vandalieu. El trabajo que Kanata mencionó probablemente fue la tarea de matar a Vandalieu. A Vandalieu no le importaba, pero, ¿por qué ahora de todos los momentos? Sin embargo, era bueno que estuviera apuntando directamente a Vandalieu en lugar de a Braga y los otros que estaban esperando en la mansión del maestro del gremio. Si recuerdo bien, esas personas estaban actuando como aliados de la justicia, ¿no? Dijo Eleanora. Así son los aliados de la justicia, dijo Vandalieu. Serían considerados héroes desde el punto de vista de los seguidores de Belluodo Alda, pero desde nuestro punto de vista, no lo son. Sí, tienes razón, aceptó Eleanora. Mientras conversaban, Vandalieu y sus compañeros llegaron a la parte más profunda de Nineland. Había un oscuro corredor de piedra delante de ellos, y detectar vida no reveló signos de vida humana. Pero percepción de peligro. Muerte estaba dando una respuesta. ¿Es una trampa? Preguntó Zran. No, con esta forma, probablemente es una barrera, dijo Vandalieu. Se dice que el campeón dejó una barrera. Continuando desde el túnel hasta el corredor, Vandalieu disparó unas débiles de agullets hacia el interior. Una pared de luz apareció en un lugar donde antes no estaba, emitiendo destellos de luz y ruidos que repelían las de agullets. Esta es la barrera dejada por el campeón Mineroad, murmuró Eleanora. Repelió las de agullets del Hijo Santo. Exclamó Zran. Bueno, voy a quitarla ahora, dijo Vandalieu. ¿Eh? Dijeron Eleanora y Zran al unísono. ¿Tan a la ligera? Justo ante los ojos de una Eleanora y un Zran sorprendidos, Vandalieu utilizó su maná de atributo muerte para ir quitando la barrera del campeón. No estaba haciendo nada difícil. Simplemente estaba aplicando una enorme carga de maná que la barrera no podría soportar, soltándolo todo a la vez, y rompiéndola a la fuerza. La barrera de Mineroad resistió durante unas pocas docenas de segundos, pero al final, se desmoronó con un sonido similar a vidrio rompiéndose. Uf, fue más complicado que el hielo de ICH, dijo Vandalieu. También usé 300-0000-000 de Mará. Ah, denme uno de los oventos, por favor. C. L. Claro dijo Zran con una expresión asombrada mientras sacaba un frasco del equipaje. Contenía la sangre fresca del guardaespaldas del maestro del gremio de magos. Aparentemente el guardaespaldas se benefició bastante del hecho de que su patrón estuviera trabajando con los vampiros raza pura, por lo que su sangre era particularmente deliciosa. Uf, tomar una copa después de hacer un trabajo duro es algo, dijo Vandalieu. Vandalieu-sama, eso empezó Eleanora. ¿Sonó como algo que un hombre de mediana edad diría? Preguntó Vandalieu. No, fue como un niño tratando de hacerlo mejor para superar su límite, así que fue algo adorable. Ya veo. Con los hombros cayendo un poco por las palabras de Eleanora, Vandalieu empezó a caminar otra vez sin esperar a que su maná se recuperara. Sabía que Kanata se dirigía hacia aquí, pero gracias a la habilidad recuperación automática de maná, recuperaba más de 10.000 de maná por segundo, por lo que no era un problema. Más allá de la barrera, el corredor terminaba en un cementerio subterráneo inimaginablemente enorme. Había hoyos de varios tamaños que contenían huesos y caparazones. Era una vista que hacía difícil llamar santo a este lugar. El persistente aire de aquí estaba lleno de una desagradable humedad y de algún modo se sentía siniestro. Aunque no debían haber signos de vida aquí, habían ruidos silenciosos que sonaban como gemidos procedentes de algún lugar. HMM, la princesa no está aquí, dijo Vandalieu. ¡Oi! ¡Levia Sama! Gritó Zran. Soy yo, Zran. Ahora puedes salir. Pero Vandalieu no podía ver ningún fantasma vengativo ni espíritus malignos. Tampoco podía ver a la primera princesa Levia. Todavía podría haber otra barrera. No es raro que hayan dos o tres barreras cuando algo necesita ser sellado en su interior, dijo Eleanora. Mientras escuchaban sus palabras y miraban a su alrededor, encontraron algo que de hecho parecía una barrera. Un ataúd de plata atado con látigos. Probablemente esto era el núcleo de la barrera. Me pregunto de quién fue la idea de hacer esto, dijo Vandalieu. Ah, Ninerohad era un usuario de las técnicas con látigo, dijo Zran. ¿Eso no lo explica? De cualquier forma, ¿qué creen que esté dentro del ataúd? Pregunto. Eleanora. Si es un vampiro raza pura, entonces podría convertirse en un poderoso aliado o tal vez no. Podría ser un vampiro del lado de los dioses del mal. Realmente sería problemático si fuera a deshacer el sello y alguien que no podemos controlar llega a salir. Vandalieu estuvo de acuerdo cuando tentativamente trató de comenzar a quitar el sello, pero en realidad no había ninguna reacción de percepción de peligro. Muerte. ¿Está vacío por dentro? Parece estar bien, así que quitaré el sello, dijo. Y entonces comenzó a quitar la barrera de la misma manera que quitó la barrera exterior. Antes de que terminara de quitarlo, los látigos se rompieron cuando el ataúd se abrió con fuerza desde el interior. Vandalieu Sama. Exclamó Eleanora. Ella y Zran intentaron agarrar a Vandalieu y retirarse, pero la cosa con forma de amíba roja que había salido del ataúd alzó la cabeza y miró a Vandalieu, acercándose a él con una increíble velocidad como una serpiente venenosa. Glup, 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 glup. Fue tragado por Vandalieu. ¿Eh? Zran y Eleanora dijeron al unísono, atónitos. Vandalieu terminó de beber el contenido del ataúd, juntó las manos, bajó la cabeza y dijo. Gochisou Sama. ¿Va Vandalieu Sama? ¿Qué fue eso? Preguntó Eleanora. Más importante aún, ¿por qué lo tragaste? ¿Por qué, preguntas? Entró en mi boca, respondió Vandalieu. No, normalmente lo escupirías, ¿verdad? Exclamó Zran. Pero no creo que sea bueno dejar comida sin terminar, dijo Vandalieu. Bueno, supongo que normalmente la sangre que un campeón selló hace cien mil años no sería referida como comida. Así que al menos sabes eso espera, así que esa cosa que te tragaste era sangre. Gritó Zran. Entonces podría haber sido parte del rey demonio. Preguntó Eleanora. Era una historia bien conocida que los campeones habían derrotado al rey demonio Guduranis, dividieron su cuerpo y sellaron cada parte individualmente. Solo era sangre, pero teniendo en cuenta que había sido sellada, no podían pensar en alguien a quien le pudiera pertenecer a parte del rey demonio. De hecho, el anunciador de la cabeza de Vandalieu había dicho. Has absorbido la sangre del rey demonio. Se preguntaba si debía decirle a Zran y a Eleanora, sabiendo que eso los conmocionaría. La habilidad Glowtsukin ha alcanzado el nivel 10. Se ha transformado en la habilidad superior, Bloodwork. Las habilidades Bloodwork, magia de atributo muerte, fuerza. Sobrehumana, curación rápida, recuperación automática de maná, resistencia mágica, secreción de veneno, garras, colmillos, lengua, y expansión del cuerpo, lengua, han aumentado de nivel. Has adquirido el título La Segunda Llegada del Rey Demonio. No. Vandalieu quiso protestar enérgicamente contra esa la última parte, el título que había ganado. ¿Quién era la Segunda Llegada del Rey Demonio que el anunciador mencionó? Pero. Vomítalo, tienes que vomitarlo, hijo santo. Vandalieu-sama, escúpelo, escupe. Zran agarró las piernas de Vandalieu y ahora lo estaba sacudiendo mientras lo sujetaba boca abajo, así que él no tenía tiempo para pensar en esto. No, quiero decir, pero, ya, eh, absorbido, ah, hola como Vandalieu estaba siendo sacudido arriba y abajo, y tal vez porque había quitado el sello del campeón, ahora podía haber a un sinnúmero de fantasmas. Al revés. Fantasmas a diferencia de los espíritus sin poder que sólo podían ser vistos por Vandalieu, los no muertos y los espiritistas, estos son seres que se han convertido en monstruos sin cuerpos físicos. Son de rango 2, y aunque la mayoría de los ataques físicos son ineficaces contra ellos, no tienen poder físico. Pero la mayoría de ellos aún poseen versiones incompletas de las personalidades y recuerdos que poseían en vida. ¿Quién es? ¿Un peón de la familia Ardner? No, esta presencia que es aterradora y reconfortante, ¿qué podría? Mira ese titán. Es un no muerto. ¿Por qué hay un no muerto aquí? La barrera se ha roto, ¿vamos a ser liberados? Los fantasmas semitransparentes con contornos borrosos, y que no tenían piernas, susurraban entre sí. Vandalieu no podía sentir ninguna hostilidad por parte de ellos, pero podía sentir que estaban asustados. Zran liberó inconscientemente las piernas de Vandalieu y empezó a gritar en la dirección de los fantasmas. Levia-sama, ¿está Levia-sama aquí? Soy. Zran de Talosain. Vandalieu, que rápidamente fue atrapado por Eleadora, vio a una fantasma con cabello tan largo que se extendía hasta su cintura, flotando hacia el frente. ¡Levia-sama! Exclamó Zran. Zran te recuerdo. Un explorador guerrero, el más hábil en el uso de espadas cortas entre nuestra raza. Zran no era íntimo con la princesa Levia, ni había servido en una posición cercana a ella. Pero en la ciudad de Talosain, con una población de sólo 5.000 habitantes y una sociedad con jerarquías no muy marcadas, los guerreros excepcionales habrían tenido la oportunidad de conocer a la princesa en persona. Zran era un explorador, el tipo de luchador que le faltaba a los titans, así que parecía ser más fácil de recordar que otros titanes. ¿Tú permaneciste en Talosain con Zandia y los demás para pelear hasta el final, por qué estás aquí? Preguntó Levia. Ah, pero ahora que han sido sellados aquí, ustedes son prisioneros como nosotros. Nos vemos obligados a vagar por este lugar, incapaces de volver al lado de la diosa o deshacernos de nuestros arrepentimientos. Ah, he quitado la barrera, dijo Vandalieu. En efecto, mientras no se eliminen las dos barreras que se han creado Levia dejó de hablar por un momento. ¿Han sido eliminadas? Sí. Lo siento por la tardía introducción. Soy Vandalieu, el actual rey de Talosain. Y así, Vandalieu se presentó a sí mismo, manteniéndose boca abajo en la posición en que Eleanora lo había atrapado. Después de escuchar la explicación de Vandalieu y ver la sal de roca procedente del Valle de Garan que había traído de Talosain, Levia creyó completamente en sus palabras. Habría sido problemático si se hubiera negado a creerlo, así que Vandalieu se sintió aliviado. Ya veo, dijo Levia. Todos los que se quedaron en Talosain fueron valientes hasta el final. Te agradezco desde el fondo de mi corazón por liderar a Vorkus y los demás, y por proteger mi patria. Pero a pesar de eso, no pude protegerlos. No es su culpa, Levia-sama. Exclamó Fran. Los culpables son esos traidores de la familia Ardner. Cuando la princesa Levia y su pequeña fuerza de escolta escaparon de Talosain hacia el ducado de Ardner, fueron muy bien recibidos por el duque de Ardner y los habitantes de la ciudad que ahora estaba en ruinas. Pero el duque de Ardner envenenó la comida preparada para los titanes. Ninguno de los titanes, que creían que la familia Ardner era un aliado jurado, dudó del duque. Comieron sus alimentos, tragaron el veneno. Aunque trataron de resistir después de eso, fueron capturados por los caballeros del duque y los magos que le servían, los guardias de la princesa Levia fueron asesinados en el acto. La propia princesa fue acusada de conspirar para matar al duque y fue quemada en la hoguera. Y entonces sus restos fueron enterrados debajo de esta barrera subterránea. Me enteré de lo ocurrido después de eso de los que fueron enterrados aquí como nosotros y obtuve una buena comprensión de las cosas, dijo. Los caballeros y magos que nos mataron también fueron asesinados y enterrados aquí para asegurar su silencio. Al parecer, el duque era excepcional cuando se trataba de conspiraciones. No había dejado a ningún involucrado vivo. Tal vez la anciana Milán de la ciudad de Niarki escuchó la historia de los espíritus errantes que lograron escapar antes de ser encarcelados aquí. Entonces, sobre lo que viene después, dijo Vandalieu, cambiando de tema. Ni siquiera necesita ser dicho por alguien que ya no pertenece a este mundo. El derecho al trono de Talosheim es tuyo. Por favor, salva a todos y guíalos. Slevia bajó la cabeza hacia Vandalieu. Cada uno de sus movimientos era tan elegante que era difícil creer que no tenía un cuerpo físico. Y sin embargo, no había rastro de orgullo en sus acciones. Entonces, así es como es una agraciada princesa, pensó Vandalieu. Sin embargo, ella era una titán, por lo que seguía siendo de dos metros de altura a pesar de no tener la mitad de sus piernas. Su aspecto estaba borroso ahora, pero probablemente había sido una hermosa princesa cuando estaba viva. Con esto, todos podemos volver al lado de la diosa. Ah, espera, por favor Vandalieu la detuvo, aunque esa belleza no era la razón de que lo hiciera. Necesito tu ayuda para salvar a todos en la mina de esclavos. ¿Mi ayuda? Repitió Levia. Pero no soy capaz de hacer nada significativo como estoy ahora. No te necesitamos para eso, le dijo Eleanora. Lo importante es que cooperes con Vandalieu-sama y seas vista haciéndolo. Por supuesto, los titanes que estaban en cautiverio en las minas de esclavos no sabían nada de Vandalieu y el actual Talosain. Y lo más importante, el encanto de atributo muerte no funcionaría con ellos, así que incluso si Vandalieu les decía He venido de Talosain para salvarlos, había una alta probabilidad de que no lo creyeran. Incluso si los titanes no muertos como Zhran y Borcus los convencieran, todavía tendrían sus dudas. Podrían creer las palabras de sus familiares o parientes, pero si no estuvieran estrechamente relacionados con los titanes no muertos, podrían simplemente pensar que los titanes se habían vuelto locos después de convertirse en no muertos. Las enseñanzas de la diosa vida decían que los no muertos debían ser tratados con la mente abierta, no que los no muertos debían ser tratados amistosamente sin cuestionar. Por supuesto, estaba la opción de ignorar los sentimientos de los esclavos cautivos y arrastrarlos a Talosain por la fuerza antes de explicarles las cosas, pero si inesperadamente se resistían y había lesiones o bajas, dejaría un mal sabor. Sería posible convertirlos en no muertos, pero si en primer lugar fuera posible evitar que murieran, sería lo mejor. Allí era donde entraba la princesa Levia. Ella fue quien guió a los titanes hace 200 años. A pesar de que se había convertido en una fantasma, probablemente sus palabras todavía les llegaría a ellos. Por lo menos, deberías ser capaz de hacer que nos escuchen, dijo Eleanora. —¿Pero por qué escucharían las palabras de alguien que no pudo protegerlos? —Y ya no tengo los arrepentimientos o rencores necesarios para permanecer atada a este mundo, dijo Levia. —Mi corazón ya ha sido salvado. Seguramente tu hijo podrá liberar a los esclavos y... —¿Hijo? Repitió Eleanora. —No, no soy la madre de Vandalieu-sama pero... —¿Está bien contigo? Preguntó Vandalieu, interrumpiendo a Eleanora, que parecía haber sido confundida con su madre porque era un dampir. —¿Qué quieres decir? Preguntó Levia. —¿Estás bien con simplemente perdonarlos? —Los que te mataron, mataron a tus guardias y guerreros y te encerraron aquí durante 200 años. —Los que injustamente tomaron a tu gente como esclavos y continuaron explotándolos durante 200 años. —¿Estás bien con la decisión de no liberar tu ira, tu resentimiento y tu odio? —Eso es la voz de Levia tembló. —Los titanes fantasmas detrás de ella se veían vacilantes mientras temblaban también. —Cuando murieron hace 200 años, cuando se enteraron de que su gente había sido llevado a las minas de esclavos, sentían ira, resentimiento y odio hacia la familia Ardner, como decía Vandalieu. —Habían maldecido su traición, gritaban que nunca olvidarían este rencor y hervían de odio. —Hasta el punto que la pequeña cantidad de mamá del rey demonio que se escapaba del sello reaccionó a ellos, convirtiéndolos en fantasmas. —Pero la venganza es comenzó Levia. —Un acto razonable, dijo Vandalieu, interrumpiéndola. —Especialmente en este caso. —No te estoy diciendo que debas tomar tu odio de hace 200 años y lo liberes con la gente de esta época, continuó, mirando directamente a los ojos de Levia y los otros fantasmas. —Sólo te estoy diciendo que uses tu odio actual y lo liberes con la gente de esta época. Vandalieu les transmitió la ira, el resentimiento y el odio que él sentía, despertando sus propias heras, resentimientos, odios y arrepentimientos. —Es natural estar enojado, sentir resentimiento, odiar. —Es normal para cualquier persona. —Alguien en quien confiaste te traicionó, mostró desprecio por ti y te arrebató la vida. —Las personas importantes para ti fueron injustamente convertidos en prisioneros y explotados durante 200 años. —Si no sientes nada hacia los que hicieron esto, solo puedo decir que te has vuelto loca, dijo Vandalieu. —Natural normal. —¿Qué sentiste cuando al darte cuenta de que tu comida había sido envenenada, cuando tus guardias fueron asesinados, cuando te quemaron viva? —preguntó Vandalieu. —Y. —Ah. —En aquel entonces, yo. —Dentro de ti, debe haber resentimiento, ira y odio. —Que se encenderán una vez más. —Dentro de mí. —Nuestra ira. —Mi resentimiento. —Incluso los fantasmas que no tenían ninguna relación estaban siendo motivados, pero Vandalieu no se dio cuenta de ellos mientras continuaba hablando. —Por favor, préstame tu fuerza. —Para recuperar lo que se nos ha quitado. —Cuando terminó de hablar, se escuchó el sonido de una llama encendiéndose mientras la luz y el calor se extendía por el cementerio subterráneo que había estado en completa oscuridad hasta hace un momento. —He recordado, mi ira, mi resentimiento. —exclamó Levia. —Seguir adelante sin librarnos de este odio es imposible. —No están de acuerdo, todos. —La princesa Levia estaba ardiendo. —No metafóricamente, sino literalmente. —Su cuerpo de forma espiritual de aspecto poco fiable, brillaba al rojo vivo, y los contornos y detalles de su rostro ahora eran claramente visibles. —Parecía una diosa de fuego, con el pelo y un vestido hecho de llamas. —Has adquirido la habilidad de magia del espíritu muerto. —Eso es correcto, eso es absolutamente correcto. —No podemos desaparecer hasta que le llevemos una calamidad a la familia. —Ardner que nos ha despreciado y atormentado. —Sentirán mi ira por jugar con nosotros y desecharnos. —No subestimen a una maíz. —Quiiii. Había algunos fantasmas encendidos que no estaban entre las víctimas de la familia Ardner, pero Vandalie uno se dio cuenta de esto. Todos los fantasmas en el cementerio subterráneo ardían, como si estuvieran rodeados de llamas. Aumentaron sus rangos. —Pero, ¿cómo? —se preguntó Zran. —No, supongo que no importa. —En cualquier caso, parece que Levia-sama y todos los demás se quedarán para ayudarnos. —Vandalie usó la habilidad usurpación mental para compartir sus sentimientos de derrota con Levia y los demás, encendiendo los sentimientos de derrota que ellos mismos habían sentido una vez. Influenciados por Levia, que había sido quemada en la hoguera, se convirtieron en fantasmas de fuego de rango 3 mientras que Levia se convirtió en una fantasma de llamas de rango 4. Era un fenómeno que causaría un gran alboroto si un mago investigador o un erudito del gremio de magos llegara a presenciar. —Vandalie usama se ha vuelto una figura aún mayor, dijo Eleanora. —¿No está bien eso? —Supongo que tienes razón, dijo Zran. —Y así, este fenómeno fue echado de lado con esas palabras. —Bueno, el propio Vandalie usó también estaba muy sorprendido por la manera en que la princesa Levia y los otros fantasmas se habían vuelto tan entusiastas. Les compartió sus sentimientos de odio e ira que sentía le quemaban su cuerpo, pero no esperaba que realmente ardieran. No se sorprendió lo suficiente como para olvidarse de todo lo demás. —Ahora entonces, vamos a salvar a todos los demás. —Dijo Levia. —Lo siento, pero hay un asunto que tengo que atender primero en lugar de tomar la mano ardiente de Levia, Vandalie se dio la vuelta para mirar hacia el pasillo por el que había entrado. Allí estaba de pie un hombre de unos treinta años con el pelo y los ojos negros, con las manos vacías levantadas en el aire. —Espera. —Escucha lo que tengo que decir. —Me disculpo por lo que hice en ese entonces, perdóname por favor. Dijo Kaido Ukanata. —Arrodillándose ante Vandalieu, presionando la cabeza contra el suelo lleno de polvo. Explicación de título. Segunda llegada del rey demonio. Un título que indica la segunda llegada del rey demonio. Con el fin de obtener este título, uno no solo debe ser reconocido como tal, sino también ser capaz de realizar las mismas hazañas que el rey demonio Guduranis. Por ejemplo, romper almas, generar nuevas razas de monstruos y crear mazmorras. También es posible obtener este título tomando, absorbiendo o siendo absorbido por una parte del rey demonio. Aquellos que adquieren este título ganan bonos en diversas técnicas que se consideran prohibidas y conocimientos malvados, así como a las hazañas antes mencionadas que forman parte de las condiciones para obtener el título. La capacidad de crear y alterar nuevas razas de monstruos recibe un bono particularmente grande. La princesa Levia y sus compañeros que se convirtieron en fantasma de llamas y fantasmas de fuego, es un ejemplo de esto. Sin embargo, esto no permite la creación incondicional y la alteración de nuevos monstruos. Hay algunas condiciones y afinidades que se deben considerar. Capítulo 80 Y el arma con el que era más competente en Lambda, se convirtió en arquería, pero podía imaginar que sería difícil disparar bajo tierra, donde habría muchos obstáculos. Podía usar a Gungnir para hacer que las flechas que disparara pasarían por tales obstáculos, pero sus ojos no podrían ver a través de ellos. Por eso usaba dispositivos infrarrojos y hechizos de detección para identificar las ubicaciones de sus objetivos en origen, pero los dispositivos infrarrojos no existían en Lambda y si recitaba un encantamiento para un hechizo de detección, existía la posibilidad de que Vandaliev lo percibiera y Kanata sería el encontrado. Pensando que no había otra opción, Kanata renunció a dispararle desde lejos y comenzó a pensar en un asesinato a corta distancia. Decidió continuar con el plan de atacar a Vandaliev aquí en lugar de esperar otra oportunidad con mejores condiciones de asesinato o crear un mejor plan para hacer tales condiciones. Sabía que la movilidad de Vandaliev era superior a la suya, por lo que había una posibilidad de que Vandaliev simplemente huyera, pero la razón más importante era que quería terminar este trabajo rápidamente y así poder comenzar su cuarta vida. Y para purificar a los espíritus que lo atormentaban, aunque en este punto ya lo habían dejado para ir con Vandaliev, se echó agua bendita, que había obtenido de una de las aventureras que violó. En el momento en que utilizó Ungnir para pasar a través de las paredes y el suelo para meterse en el subterráneo, se dio cuenta de que Vandaliev lo había notado. No fue una habilidad quien le indicó eso. A pesar de ser un individuo degenerado, era un combatiente experimentado que había pasado por innumerables batallas hasta su muerte. Sus instintos le decían que había sido notado. Espera. Escucha lo que tengo que decir. Me disculpo por lo que hice en ese entonces, por favor perdóname. Después de haberse revelado más rápido de lo que había planeado, Kanata se arrodilló en el suelo. Él es más grande que la información que el dios me dio a entender. Y tiene tantos monstruos de los que no tengo información. ¿Qué son esas cosas que parecen personas en llamas? Kanata realizó una disculpa desesperada. Pero Vandaliev, que parecía haber ganado muchos peones, estaba siendo despreciado en la mente de Kanata por interesarse en criaturas tan extrañas. ¿A qué estás jugando? Preguntó Vandaliev. Kanata podía sentir a su corazón celebrando por el hecho de que Vandaliev había optado por entablar una conversación en lugar de atacar. Es ingenuo después de todo, pensó Kanata. ¿N no recuerdas lo que pasó en origen? Soy Kaidou Kanata. Yo era uno de los estudiantes de la misma escuela que tú, dijo Kanata. Por supuesto, Vandaliev, que ya había escuchado el nombre de Kaidou Kanata de los espíritus, tenía una buena idea de quién era. Después de todo no habría nadie en Lambda con el apellido Kaidou. Incluso si no fuera así, todo lo que Kanata decía y sus acciones eran demasiado extrañas, por lo que Vandaliev no podía imaginar que Kanata fuera otra cosa sino alguien que se había reencarnado de origen. Soy una de las personas que accidentalmente te derrotó en el laboratorio de investigación de ese entonces, continuó Kanata. Ah, ahora que lo pienso, tengo la sensación de que estabas allí, dijo Vandaliev. Estaba escuchando esto por primera vez. En aquel entonces, sus ojos sólo estaban mirando a Naruse Narumiga los que tenían aspecto más familiar entre sus antiguos compañeros de clase. Aquellos cuyos nombres ni siquiera recordaba, como Kanata, no permanecieron en sus recuerdos. Kanata estaba un poco perplejo ante la reacción de Vandaliev, el cual no era tan débil como esperaba, pero ahora empezó a hablar más suavemente. No sabíamos que eras uno de nosotros en ese entonces. Lo siento mucho, así que por favor perdóname. Si no puedes perdonarme, entonces no me molestaría ser asesinado por ti. Pero, ¿por lo menos podrías perdonar a los demás? Claro, dijo Vandaliev. ¿Estoy rogando por E? Estoy diciendo que acepto tus disculpas por matarme en origen. Kanata levantó la cabeza sin pensar y vio los ojos sin emoción de Vandaliev. El único culpable es Rodcorte, y mientras se disculpen como lo estás haciendo ahora, entonces estoy bien con eso, dijo Vandaliev. Mientras no interfieran conmigo ni con mis compañeros, no me involucraré con ellos. Tengo una montaña de cosas que quiero hacer y cosas que necesito hacer, así que no tengo tiempo para eso. Incluso ahora, tenía que ir a salvar a los titanes que se estaban usando para trabajar en las minas de esclavos. No le importaban los otros que reencarnarían de origen, siempre y cuando no les hicieran daño, aparte de Kanata. Estos eran los verdaderos pensamientos de Vandaliev. De hecho, ser invitado a ser su compañero o convertirse en uno de sus aliados sería más problemático. Sin importar lo que Vandaliev pensara, sus sentidos de valores no serían iguales. Sin embargo, lo consideraría si estuvieran dispuestos a reconocer a cada zombi y esqueleto como individuo y respetarlos como tales. Pero probablemente era imposible. En la tierra y en origen, resucitar a los muertos como no muertos era considerado generalmente como profanación de los muertos. En muchas historias, incluyendo las historias contadas por todas las religiones, solo había finales trágicos a menos que los eternos fueron enterrados inmediatamente. Esas situaciones se veían con frecuencia en las películas y juegos de la tierra donde los personajes decían. Eso no es el verdadero él, mientras disparaban una bala en la cabeza del zombi. Tales situaciones se volverían realidad si los otros trataran de unirse a Vandaliev. ¿Acaso no aceptarían el uso de no muertos como armas en el mejor de los casos? Esas personas serían demasiado peligrosas como para permitirles estar cerca de Talosheim. ¿Eso es verdad? Dijo Kanata. Bien. Me aseguraré de decirle a todos los demás. Cualquiera que interfiera contigo será barrera. Kanata apretó rápidamente el gatillo de la ballesta que había estado escondiendo en el suelo con Gungnir. Sin importar cómo respondiera Vandaliev, Kanata planeaba encontrar una abertura y matarlo de todas cienas. El perno disparado desde la ballesta pasó directamente por la barrera que Vandaliev había levantado instintivamente, le rozó la oreja y rebotó en la pared detrás de él. El perno no había fallado. Vandaliev lo esquivó. Ya veo, dijo. Tu habilidad Cheat es la penetración no solo a través de objetos físicos, sino que incluso puede atravesar mi barrera. Kanata estaba seguro de que su ataque sorpresa iría bien, pero ahora su rostro se puso pálido ante lo fácil que Vandaliev lo había evitado. Pero la percepción de peligro. Muerte de Vandaliev había estado reaccionando desde mucho antes de que Kanata se inclinara ante él. Por eso Vandaliev estuvo mirando fijamente a Kanata. Kanata solo pensó que había una abertura porque no podía leer el rostro inexpresivo de Vandaliev. Y Vandaliev ya había escuchado de los espíritus que la habilidad de Kanata era una de penetración, así que ya tenía una buena idea de lo que vendría. Por lo menos, sabía que Kanata no era un enemigo con el que pudiera bajar la guardia solo porque había obstáculos y barreras entre ellos. Kanata volvió a chasquear la lengua. Danza, manto de llamas. Recuperándose de su conmoción, conjuró llamas para obstruir la vista de Vandaliev y sus aliados. Bastardo. Gritó Zran. Zran, Eleonora, como dije antes, déjenme las cosas a mí porque quiero saber qué clase de poder puedo esperar de aquellos que reencarnaron de origen como yo, dijo Vandaliev. Además, tengo que probar mi nueva habilidad. Vandaliev extinguió las llamas instantáneamente con Ead Leech. Usó su lengua y garras para secretar un veneno altamente volátil que no funcionaría en no muertos como Zran o aquellos con la habilidad de resistencia a los efectos de estatus como Eleonora, y luego fue tras Kanata. Piso, suelo Kanata utilizó Gungnir para esconderse en el suelo, dándose cuenta de que Vandaliev era más rápido de lo que esperaba. Pero instantáneamente Vandaliev convirtió el suelo alrededor de Kanata, así como el suelo debajo de Elen Golems. Apártense del camino, de Aguillet disparó de Aguillets en la ubicación de Kanata, que había determinado con detectar vida. Gua. Es rápido. Aunque Kanata estaba asombrado cuando la superficie del suelo que estaba usando como escudo se movió, él se quitó del camino. Las de Aguillets lo rozaron, pero se las arregló para evitar un golpe directo. Considerando que las de Aguillets contenían suficiente maná como para causar la muerte instantánea incluso con un roce, Vandaliev se sintió un poco impresionado al ver a Kanata todavía moviéndose rápidamente. Y parecía que su veneno era ineficaz. A juzgar por la velocidad de tus movimientos y el poder de tus hechizos, tus valores de atributos parecen ser de alrededor de los mismos que los míos o un poco más altos. No pareces ser alguien que posea una inimaginable cantidad de vitalidad, dijo Vandaliev. ¿Rodcorte te dio algunas habilidades de resistencia o algo así? Gran destrucción ardiente, maná. Sin responder a la pregunta de Vandaliev, Kanata lanzó un hechizo de atributo fuego a gran escala. Era un hechizo que producía altas temperaturas para incineraban todo dentro de su gran área de efecto. Normalmente serías capaz de bloquearlo con esa barrera y tu hechizo de absorción de calor, pero incluso usó un gnir después de lanzar este hechizo. No puedes bloquear este calor ardiente, así que quédate quieto y conviértete en cenizas junto con los pedazos de basura detrás de ti. Seguro de su victoria, Kanata contuvo el aliento. Una vez que las llamas se calmaron hasta cierto punto, deshizo un gnir y usó magia de atributo viento para crear aire y poder respirar. Mientras Vandaliev estuviera muerto, su trabajo estaba completo, así que tenía la intención de suicidarse para vivir la cuarta vida con la que sería recompensado. Pero no era lo suficientemente descuidado como para suicidarse sin confirmar que había cumplido su misión. Pensar que incluso te encerrarías en tu propio hechizo. Estás haciendo algunos movimientos audaces. Vandaliev estaba de pie allí con una expresión tranquila. Todavía rodeado de llamas. Jesús. Gritó Kanata. ¿Qué clase de brujería es esta? Solo sucedió que estas señoritas me protegieron, dijo Vandaliev. Estas señoritas. Kanata no entendía, pero cuando las llamas que rodeaban a Vandaliev se apagaron, pudo ver las siluetas de varias mujeres. Sus rostros le parecían familiares. Esas perras. Maldita sea, me he echado agua bendita por nada. Maldijo Kanata. Las mujeres cuyos cuerpos estaban hechos de llamas, incluyendo Ana, eran las que Kanata había matado después de reencarnar en Landa. Nunca hiciste esos no muertos en origen o en este mundo. Gritó Kanata. Hace un rato fui capaz de hacerlos, dijo Vandaliev. Vandaliev. Supongo que nombraré a esto, abrazo de los espíritus de llamar. Detrás de Vandaliev, Zran y Eleanora también fueron protegidos por los fantasmas de fuego. Tenían expresiones de conformidad en sus rostros. Alguien como él ni siquiera es un digno enemigo de Vandaliev-sama, dijo Eleanora. Estás en lo cierto, dijo Zran. Me siento como un tonto por entrar en pánico. Como decían, lo que estaba ocurriendo entre Vandaliev y Nata ya no podía llamarse una pelea a muerte. Vandaliev condujo a Kanata a un rincón. ¿Pueden hacerlo así? Preguntó Vandaliev. Déjanoslo a nosotras. Obedeciendo la voluntad en el maná que Vandaliev les transfirió, las fantasmas de fuego los espíritus muertos de llamas, atacaron a Kanata. Algunas de ellas se volvieron lanzas de llamas, algunas se arrastraron como serpientes y otras incluso se transformaron en cráneos gigantes, moviéndose para quemar a Kanata con sus llamas de color rojo oscuro. Este fue el efecto de la habilidad magia de espíritu muerto que Vandaliev adquirió hace poco. Uno podría asumir que sería similar a las habilidades que permitían manipular cadáveres y convertirlos en zombies y esqueletos. Sin embargo, era una habilidad similar a la magia espiritual. Así como los magos espirituales le transferían su maná y voluntad a los espíritus, permitiéndoles lanzar hechizos más eficientemente que simplemente usar la magia de uno de los atributos, Vandaliev le transfirió su maná y voluntad a los espíritus muertos y les hizo lanzar hechizos en su nombre. Los fantasmas de fuego, que fueron encantados por su encanto de atributo muerte, atacaron a su enemigo, Kanata, sin piedad. Al principio, Kanata trató de evitarlos, pero los fantasmas de fuego habían cambiado sus formas para convertirse en lanzas, serpientes y cráneos hechos de llamas. Sin importar cuántas veces los evitara, lo persiguían persistentemente. Ya llamas, viento da. El encantamiento de Kanata fue interrumpido por su propio grito. ¿Por qué no puedo pasar a través de ellos? Incapaz de soportar la persistente persecución de los fantasmas de fuego, Kanata trató de pasar a través de ellos con Gungnir y luego atacar con magia de atributo viento, pero contrario a sus expectativas, las llamas de color rojo oscuro se envolvieron alrededor de su cuerpo y comenzaron a quemarlo en lugar de atravesarlo. Suelo Kanata intentó escapar por debajo de la superficie del suelo, pero sus piernas no se hundieron en absoluto. ¿Qú qué diablos? ¿Por qué no se activa mi Gungnir? Lo hizo, le dijo Vandaliau. Pero es sólo que se llama Gungnir, ¿verdad? Esa capacidad de penetración no puede pasar a través de la forma espiritual. El Gungnir de Kanata era una habilidad que le permitía penetrar en cualquier cosa que él designara como objetivo. Si él designaba las armas como un objetivo, no sólo las armas de sus enemigos pasarían a través de él, sino que sus propias armas se deslizarían entre sus dedos y caerían al suelo. Vandaliau más o menos dedujo esto de lo que los espíritus le dijeron. Aparentemente Kanata había luchado a mano desnuda cuando asignó armas como objetivo de la habilidad, y también había numerosos ejemplos similares en su uso de Gungnir. Por eso Vandaliau usó la única cosa que Kanata no podría pasar. Forma espiritual. La forma espiritual era algo que residía dentro de los cuerpos de todas las criaturas vivientes, incluyendo a los humanos. Si Kanata utilizara Gungnir para pasar a través de ella, este sería un acto equivalente a hacer que su cuerpo físico abandonara su espíritu y alma. No sería diferente de cometer suicidio. Era algo que los instintos de Kanata le impidieron hacer. Por eso Kanata no pudo evitar los ataques de los fantasmas de fuego, cuyos cuerpos de forma espiritual estaban ardiendo. Y Vandaliau usó transformación de la forma espiritual en una parte de su cuerpo físico, la extendió por las paredes, los pisos y el techo y usó materialización. Ah, tengo otros ataques que tampoco podrás pasar, dijo Vandaliau. Por ejemplo. Vandaliau apretó los labios y soltó un grito dirigido en dirección a Kanata. Kanata, que estaba luchando para resistir los ataques de los fantasmas de fuego con su resistencia de atributo fuego y resistencia de atributo viento y de alguna manera tratando de hacer un contraataque, recibió un golpe directo y soltó un grito mientras se tapaba los oídos. M.M.S.O.I.I.D.O.S. Su corrupción mental bloqueó la usurpación mental de Vandaliau, pero Scream era una habilidad más que un hechizo. Por lo tanto, era imposible para Kanata bloquear el ataque directo a su sentido del oído, el violento ruido que sonaba como fragmentos de vidrio rasgándose unos contra otros. Esta era otra de las debilidades de Gungnir. Si Kanata designara el sonido como un objetivo, no sería capaz de recitar ningún encantamiento. No podía designar el sonido como un objetivo para Gungnir si él pretendía lanzar hechizos. También, tu debilidad final es mientras Kanata sufría con sangre derramándose de sus oídos, Vandaliau se le acercó con la guardia baja. Gu, mana. Kanata sacó un cuchillo con su mano quemada y llena de ampollas y se la arrojó a Vandaliau como su única manera de recuperarse a la situación sin esperanza. Sin esfuerzo, Vandaliau la desvió con sus garras. Sin importar el tipo de ataques que uses, no puedes designar el cuerpo de tu enemigo como objetivo de tu habilidad. Si lo hicieras, no serías capaz de hacerle daño, dijo Vandaliau. Es por eso que puedo usar mi cuerpo físico para protegerme. Por supuesto, mis garras. ¡Garras! Gritó Kanata, lanzando otro cuchillo. Esta vez, Vandaliau lo detuvo con su lengua extendida. Incluso si designas mis garras como objetivo, simplemente puedo usar partes distintas a mis garras para defenderme, dijo Vandaliau. Bueno, de todos modos no moriría sin un cuchillo de ese tamaño me llegara de golpear, añadió, hablando con la lengua extendida y sacudiéndose alrededor. A medida que su habilidad subió de nivel, ahora era capaz de estirarla aún más. Esta vez, Kanata se quedó sin palabras. Bueno, en resumen mostraste demasiado tu habilidad Cheat, cuando se suponía la debías usar para matar al enemigo la primera vez que la viera, comentó Vandaliau. Además, ¿por qué no estás usando habilidades marciales? Si lo hubieras hecho, podrías haber luchado mejor. Si Kanata no hubiera matado a no hubiera usado Gungnir antes de intentar matar a Vandaliau, probablemente no habría sufrido una derrota tan desigual. Si hubiera usado habilidades marciales, podría haber tenido la oportunidad de matar a Vandaliau. Por lo menos, su cuchillo no habría sido desviado por la lengua de Vandaliau. Verdaderamente irritado, Vandaliau le transfirió Mana a Levi y a todos los fantasmas de fuego, incluyendo a las víctimas de Kanata. No me importaría apuñalarlo con la lengua para acabar con él, pero... ¿puedes hacerlo? Les pregunto. Sí, todo el mundo, ayúdenme. Gritó Levi. Con su vestido de llamas de color rojo oscuro expandiéndose, ella se acercó a Kanata. ¡Gi! La apariencia de Levi cambió en un instante. Ella se convirtió en restricciones que ataron a Kanata en una posición crucificada. Empezando con sus piernas, los espíritus muertos comenzaron a arrastrarse por su cuerpo. Un grito desagradable salió de la boca de Kanata. Funeral en llamas pareces poseer resistencia al atributo fuego, pero ahora está trabajando en tu contra, dijo Vandaliau. Es extremadamente doloroso y agonizante, ¿no? Pero no eres capaz de morir tan rápido esto no es lo que me dijeron. Gritó Kanata en su mente mientras todo su cuerpo ardía poco a poco. Porque este tipo es más fuerte que yo cuando me vi obligado a pasar por un riguroso entrenamiento militar en origen. ¿Por qué puede esquivar mis cuchillos tan fácilmente? Ni siquiera siente inquietud o miedo. Es un tipo que pasó 20 años en origen como conejillo de indias. Debilitado, mi culo. No es más problemático que cuando era un no muerto. Tengo un cuerpo que no puede ser afectado por la enfermedad o el veneno, pero todavía soy tan impotente contra él. Kanata asumió que sabía todo sobre Vandaliau tras usar su propio sentido común para interpretar la información que Rodcorte le había dado, pero esto resultó ser un error. La información que Rodcorte le dio a Kanata solo era información que podría aplicarse en el momento en que la había recopilado. Y esa información se obtuvo mirando a través de los ojos de los demás. Él solo miró un documental sin ningún comentario de detalles. No era información que él haya reunido de primera mano. Vandaliau siguió creciendo después de eso, y había sufrido experiencias mucho más duras después de reencarnar en Langa, que Kanata nunca había sufrido. Mientras tanto, Kanata no hizo ningún esfuerzo después de reencarnar en Langa. No tenía ningún trabajo y sus valores de atributos apenas eran un poco más altos que el individuo promedio que ha nivelado un trabajo común de 0 a 100. El maná de Kanata ya se había agotado. No tenía medios de escape. No tenía más remedio que esperar hasta que se volviera un cadáver chamuscado. Pero aún así, Kanata no hizo reflexión y lamentó sus acciones. Para él, este no era el final. —¡Maldición! —gritó. —Pero no te emociones tanto, tú bastardo necrófilo. ¿Pensaste que serías capaz de convertirme en un no muerto y hacerme hablar, cierto? —¡Y, qué mal para ti! —¿De qué estás hablando? —preguntó Vandaliau. —Aquellos de nosotros que están siendo reencarnados aquí, incluso si morimos, podemos regresar a Dios antes de que puedas convertirnos en no muertos. Sin importar cuántas veces nos mates, no habrá fin. Solo haremos que el dios nos reencarne una y otra vez, y definitivamente te mataremos. Gritó Kanata. Kanata no tenía intención de morir en silencio y renunciar a su recompensa. Tenía la intención de pedirle a Rodcorte otra oportunidad para vengarse de Vandaliau, que lo miraba hacia abajo a pesar de ser un abandono individuo reencarnado, y la próxima vez, sin duda recibiría su recompensa, la cuarta vida que le habían prometido. —¡No voy a bajar la guardia la próxima vez! —gritó. —Tampoco te enfrentaré solo. Cooperaré con los demás y te torturaremos antes de matarte. El dios prometió una cuarta vida llena de lujo a cualquier persona que te matara, así que todos te estarán apuntando. Incluso a Memilla, incluso Naruse. La lengua de Vandaliau, que todavía estaba extendida fuera, se aflojó y volvió al interior de su boca. Tomando esto como una señal de que la mente de Vandaliau se había roto, Kanata sintió tanta alegría que olvidó el dolor de las quemaduras en su cuerpo. —¡Prepárate, eh! Después de que te mate, mataré a esas mujeres que te cae. Lengua afilata. Se escuchó un sonido húmedo que se perdió con el grito de resentimiento de Kanata, así como el sonido de una grieta apareciendo en un objeto duro. Desde el punto de vista de Kanata, parecía que la lengua de Vandaliau le había traspasado el pecho. Pero no había sangre. Confundido, se preguntó si accidentalmente había usado Gungnir, pero Vandaliau regresó la lengua a su boca y siguió hablando. —Acabo de usar mi lengua de forma espiritual para romper tu alma, dijo. —Es la primera vez que lo hago con mi lengua, así que no pude romperla en pedazos con un solo ataque. Pero he hecho una profunda grieta en él, así que estoy seguro de que pronto se romperá. —¿Eh? —¿U? —¿Heme mi alma? Kanata repitió inexpresivamente. —En otras palabras, tu fin llega aquí. No habrá nada después de tu muerte, ni reencarnación, ni cuarta vida. Te estás mintiendo. No hay manera de que tal cosa da. El rostro de Kanata se puso pálido por primera vez cuando fue consumido por un dolor completamente diferente al de su cuerpo quemado por las llamas. El dolor era intenso, pero no sabía qué parte de su cuerpo le dolía. El dios, Gaia. No mencionada acerca de... El cuerpo de Kanata seguía resistiéndose a las llamas, pero la grieta en lo más importante que formaba el ser Kaidou Kanata crecía cada vez más. —Así que después de todo no lo sabías, dijo Vandaliau. Si lo hicieras, no habrías dicho todas esas estúpidas cosas de hace un momento. Bueno, incluso si no las hubieras dicho, ya tenía la intención de romper tu alma. Kanata entró en pánico y se puso nervioso, pero no podía sentir la cruda desesperación con la que su rostro estaba llena ahora. —No, detente, ¿cómo? ¿Cómo puedes hacer una cosa tan horrible? —gritó. —Pensar que no queda nada en el futuro para mí. Y yo todavía tengo muchas cosas que quiero hacer. No quiero morir, por favor, repárame. Gritó Kanata, sintiendo la terrorífica sensación de que su ser se colapsaba constantemente. Vandaliau suspiró profundamente. —Todo el mundo piensa eso, dijo. Incluyendo a las personas que mataste e incluso a las personas que yo he matado. La vida no es un juego que puedas resetear barra reiniciar, ¿sabes? Debiste haberte enfrentado un poco más a la realidad. Para Vandaliau, que estaba haciendo todo lo posible por vivir su tercera vida en Lambda porque no quería una cuarta, la forma en que Kanata vivía era digna de desprecio. Kanata sintió que la ira se apoderaba de toda su conciencia al darse cuenta de que había desprecio hacia él en alguna parte de las profundidades de la inexpresividad de Vandaliau. —Maldición. —Te llevaré conmigo, fracaso de... Bastardo de mierda. Usando la habilidad activa asignable en su estatus del cual se burló por ser como algo fuera de un juego, Kanata adquirió la habilidad de superar límites a nivel 5. Usando esto para superar sus límites, Kanata intentó devolverle un golpe a Vandaliau, pero... Piu dejando escapar un ruido cómico, su cabeza se holgó y cayó contra el suelo. Aunque su corazón seguía latiendo, estaba completamente inmóvil. —Princesa Sama, dijo Vandaliau. Le transfirió Mana a Levia, quien lo usó para quemar la cabeza de Kanata. La decapitada cabeza de Kanata, con un cuello negro y quemado, rodaba por el suelo. No solo Levia, sino Vandaliau, que últimamente estuvo progresando muy poco, de repente subió de nivel con este flujo de puntos de experiencia. Has adquirido las habilidades Fuerza de Ataque fortalecido mientras está... Desarmado, pequeña, y capacidad física mejorada, garras, colmillos, lengua. Las habilidades Agilidad mejorada, comandar, magia de espíritus. Muertos y God Slayer han aumentado de nivel. Nombre. Vandaliau. Raza. Dampir, elfo oscuro. Era. Siete años. Título. Rey Goul, Rey Eclipse, Segunda Llegada del Rey. Demonio, Nombre Tabú. Trabajo. Usuario del Puño Venenoso. Nivel. Cien. Historia de Trabajo. Magia de Atributo Muerte, Transmutador de Golems, Tomados de No Muertos, Soul Breaker. Atributos. Vitalidad. 344. Mana. 379, 120, 344. Fuerza. 188. Agilidad. 251. Aguante. 159. Inteligencia. 784. Habilidades Pasivas. Fuerza Sobrehumana. Nivel 4, Level Up. Curación Rápida. Nivel 6, Level Up. Magia de Atributo Muerte. Nivel 7, Level Up. Resistencia a los efectos de estatus. Nivel 7. Resistencia mágica. Nivel 4, Level Up. Visión Oscura. Encanto de Atributo Muerte. Nivel 7. Revocación del Canto. Nivel 4. Fortalecer Seguidores. Nivel 8. Recuperación Automática de Mana. Nivel 6, Level Up. Fortalecer Subordinados. Nivel 4. Secreción de Veneno, Garras, Colmillos, Lengua. Nivel 4, Level Up. Agilidad Mejorada. Nivel 2, Level Up. Expansión del Cuerpo, Lengua. Nivel 4, Level Up. Fuerza de Ataque Fortalecida Mientras Está Desarmado, Pequeño Nuevo. Capacidad Física Mejorada, Garras, Colmillos, Lengua. Nivel 1, Nuevo. Habilidades Activas. Blood Work. Nivel 2, Transformado de Bloodsucking. Superar Límites. Nivel 6. Transmutación de Golems. Nivel 6. Magia sin Atributo. Nivel 5. Control de Mana. Nivel 4. Forma Espiritual. Nivel 7. Carpintería. Nivel 4. Ingeniería. Nivel 3. Cocina. Nivel 4. Alquimia. Nivel 4. Técnicas de Combate sin Armas. Nivel 5. Soul Break. Nivel 6. Multicast. Nivel 5. Control de Gran Alcance. Nivel 6. Cirugía. Nivel 3. Procesamiento de Pensamiento Paralelo. Nivel 5. Materialización. Nivel 4. Coordinación. Nivel 3. Procesamiento de Pensamiento a Alta Velocidad. Nivel 3. Comandar. Nivel 2. Level Up. Cultivar. Nivel 3. Tejer. Nivel 2. Técnicas con Jabalina. Nivel 3. Scream. Nivel 3. Magia de Espíritus Muertos. Nivel 2. Nuevo. Habilidades Únicas. God Slayer. Nivel 4. Level Up. Mente Grotesca. Nivel 4. Usurpación Mental. Nivel 3. Construcción de Laberintos. Nivel 4. Maldiciones. La experiencia adquirida en la vida pasada no se traspasó. No puede aprender los trabajos existentes. No se puede obtener experiencia de forma independiente. A pesar de tener una naturaleza degenerada, Kanata era alguien a quien el dios de la reencarnación le concedió una habilidad Cheat. Parecía que tales seres daban una cantidad de puntos de experiencia que no podía ser comparada con la de monstruos normales o humanos. Vandal y Eusama, quedan 99, ¿verdad? Dijo Eleanora. Incluso las habilidades Cheat no son rival para el Hijo Santo, dijo Zran. A este ritmo, ¿no los eliminarás a todos antes de siquiera convertirte en un noble? Seremos tus brazos y piernas y lucharemos por ti, nuestro nuevo rey, dijo Levia. Todo el mundo estaba entusiasmado por el hecho de que Vandalieu había derrotado a alguien de otro mundo con habilidades Cheat, que se suponía que era un enemigo poderoso. Pero el propio Vandalieu permaneció calmado. No, no necesariamente mataré a los otros 99, dijo. Después de todo puede que haya gente que no quiera pelear conmigo. Pero esa escoria, dijo murmuró Eleanora. No podemos confiar en las palabras de tal escoria, dijo Vandalieu. Entre las cosas que Kanata había dicho, Vandalieu no creía las partes sobre los otros que reencarnarían aquí. Vandalieu no sabía qué clase de posición social tenía Kanata en origen, ni tampoco sabía de sus relaciones con los otros reencarnados. Pero a juzgar por sus acciones y palabras, era difícil creer que él había sido una figura importante. Incluso si él tenía algunos amigos íntimos, probablemente eran pocos. Los demás que se reencarnarían aquí probablemente ya sabrían, o pronto sabrán, que la muerte de Kanata fue causada por Vandalieu, pero no habrán algunos cambiando sus opiniones tras escuchar esta información. Aparte de no decirles sobre mi Soul Break, creo que Robcorte me está subestimando cuando le cuenta a los demás sobre mí. Siendo así, el hecho de que haya destruido a Kanata debería ser suficiente para que los demás reconsideren venir tras de mí. Por supuesto, algunos de ellos criticarían a Vandalieu por haber roto el alma de Kanata. Incluso si él les contara sobre las cosas inhumanas que Kanata había hecho, podría haber algunos con ideales inquebrantables en sus cabezas insistiendo en que Kanata todavía era un ser humano. Sin embargo, era poco probable que todos fueran así. Por ahora, trataremos con los otros reencarnados con la misma política que hemos usado hasta ahora pero qué deberíamos hacer si todos se reencarnan aquí con cuerpos adultos? Se preguntó Vandalieu. Si todos estuvieran en este mundo sin vínculos con otras personas, los esfuerzos que Vandalieu planeaba hacer para convertirse en un noble honorario, ganar fama social y crear circunstancias en las que sería difícil ponerle una mano serían. No serán inútiles, ¿verdad? Dijo Zran. Si llegas a ser grandes antes que ellos, hijo santo, aunque actúen como héroes y traten de hablar mal de ti, los que te rodean serán tus aliados. Así es, Eleonora estuvo de acuerdo. Incluso si tienen habilidades increíbles, si se trata sobre elegir entre personas cuyas identidades y orígenes son desconocidos y una persona conocida, la gente normalmente apoyará a la persona conocida, ¿no? ¿Eh? Ya gobierna hasta los EIM, ¿pero quieres algo aún mayor? Preguntó Levia. Eres una persona inesperadamente ambiciosa. Nuestro nuevo rey tiene la intención de ser el rey supremo de este mundo. No es de extrañar que haya un dios enviando asesinos tras él. Nosotros ya hemos perecido. Pero si podemos convertirnos en los cimientos del gobierno de nuestro rey, nada nos haría más felices. La princesa Levia y los fantasmas de sus guardaespaldas estaban emocionados. Parecía que Vandalieu necesitaba discutir las cosas con ellos un poco más. Esperen, no tengo ninguna intención de ser el gobernador supremo o gobernar el mundo, dijo. Por ahora, vamos a destruir este lugar para que las personas no hagan un escándalo por el sello removido de la sangre del rey demonio, que parezca que este tipo en el suelo fue el que lo hizo y supongo que antes de regresar iremos a donde están guardados los tesoros robados de la princesa Levia. Sería malo si se supiera que Vandalieu y sus compañeros se infiltraron en el castillo y quitaron el sello de la sangre del rey demonio, pero con eso dicho, matar a todos en el castillo del duque de Ardner tampoco era una buena idea. Vandalieu decidió quedar satisfecho con estas medidas. Pues bien, mañana por la noche, volaremos a la ciudad en ruinas cerca del túnel donde Borkus y los demás se están dirigiendo, dijo. Después de recuperar el ataúd en el que estaba sellada la sangre del rey demonio y los restos de los látigos que lo habían atado, Vandalieu y sus compañeros dejaron atrás el castillo del duque de Ardner. Capítulo 81 La casa hundida del duque y visitando las aldeas de cultivo otra vez. Esa mañana, había un ambiente algo inquieto alrededor del castillo del duque de Ardner. El actual duque de Ardner estaba completamente acostado en cama, quizás despierto por sólo unas pocas horas al día. Pero el conflicto se estaba profundizando entre los dos hermanos que competían para ser el heredero que debía actuar en el lugar del duque. El grupo de los asuntos internos que defendía que lo más importante era proteger al ducado de Ardner del imperio y que el ejército del ducado no era más que un escudo para ese propósito. Estaba dirigido por Lord Belton, el segundo hijo del duque, nacido de su esposa legal. Los partidarios de la guerra argumentaban que el imperio Amir debe ser atacado y el ducado de Sauron recuperado con el fin de traer aún más prosperidad al ducado de Ardner. Ellos eran guiados por Lord Lucas, el hijo mayor del duque, nacido de su concubina. Normalmente, Lord Belton sería abrumadoramente favorecido en esta disputa, pero con el ducado de Ardner convertido en la primera línea de la guerra contra el imperio Amir, la influencia de Lord Lucas creció significativamente con el apoyo del ejército. Antes, las personas pensaban que sería ideal si Belton actuaba como el jefe de la casa y hacía uso de su astucia para manejar los asuntos internos mientras Lucas usaba su genio táctico para dirigir al ejército. Pero ahora, aunque su número todavía era pequeño, había un número creciente de personas diciendo que Lucas debía actuar como jefe de la casa y tomar acciones audaces con el ejército, con Belton permaneciendo en el ducado y apoyándolo. Normalmente, no importaría lo que dijeran las masas. Una vez que el actual jefe de familia nombrara a su heredero, la disputa sobre quién lo sucedería terminaría. Pero el actual duque de Ardner decía cosas diferentes cada vez que abría los ojos. A pesar de parecer consciente, era cuestionable si no se había vuelto senil, incluso sus vasallos estaban al límite de su ingenio. Como resultado, el ducado se dividió en la facción de Belton y la facción de Lucas, así como en una tercera facción en el centro compuesta por personas que simplemente hacían su trabajo diario sin preocuparse, ya que no podían ganar ni perder nada de quien sucediera al duque. Por supuesto, esto creó una atmósfera de tensión, pero la situación había estado en curso desde hace mucho tiempo, por lo que ahora los sirvientes estaban completamente acostumbrados a ella. Belton Sama, tengo algo que me gustaría discutir. Lord Belton, que se dirigía hacia el comedor para desayunar temprano, fue llamado por el Barón Icus, uno de sus confidentes. El Barón Icus era un noble honorario que servía como funcionario civil. Aunque era un subordinado del ministro de finanzas de la facción de Lucas que intentaba utilizar la guerra para estimular la economía, Icus estaba en la facción de Belton. Por supuesto, esto solo era así porque esperaba una promoción y un aumento en su rango de corte una vez que Belton se convirtiera en duque. —¿Qué pasa, Barón Icus? —preguntó Lord Belton. —Parece que últimamente el gremio de magos se ha estado comportando de manera extraña —reportó Barón Icus. El maestro del gremio Kinnarp y varios de los miembros de más alto rango nunca le hacen caso a los demás, sin importar lo que la gente intente, y parece que varios de sus guardias han desaparecido. —Oh, querido, susurró Lord Belton. El gremio de magos era una de sus bases de apoyo. Aunque cada gremio adoptó una postura oficial de neutralidad política, no podía ignorarse el apoyo del gremio de magos, que estaba desarrollando todo tipo de ítems mágicos y produciendo magos excepcionales en gran número, no podrían ser ignorados dada la situación actual. La política de Belton era que el mantenimiento del orden público y el exterminio de monstruos debían ser dejados para los guardias y caballeros, por lo que él era particularmente impopular en el gremio de aventureros. Sobornar al maestro del gremio de aventureros de esta sucursal resultó ser eficaz, pero todavía era cierto que muchas sucursales del gremio de aventureros en cada región sentían hostilidad hacia él. Belton quería mantener su apoyo de los otros gremios e iglesias para compensar esto. —¿Exacto de Anne y Ue? —¿Los subordinados de Lord Lucas los sobornaron? —¿O acaso estaban siendo chantajeados de alguna forma? —Era lo que Lord Belton expresó con su breve pregunta. —No parece ser el caso, respondió el Barón Icus. —No pudimos confirmar los movimientos de los subordinados de Lucas Sama. Pero hemos recibido algunos curiosos informes. Creo que le podré proporcionar más información sobre estos una vez que se hayan confirmado. —Entiendo, dijo Lord Belton. —Barón Icus, lo siento por hacerte trabajar tan duro, pero cuento contigo. —Sí, señor el Barón Icus se marchó con una reverencia. Era un hombre que se destacaba por reunir información con espías. Sin importar lo que pasara, él sería capaz de investigar los asuntos a fondo y proporcionar buenos índromes. Lord Belton observó cómo el Barón Icus se alejaba, manteniendo grandes expectativas en él. De repente, sin advertencia, Lord Belton sintió un pequeño temblor a sus pies. —¿Un terremoto? —se preguntó. —Es pequeño, pero los terremotos son raros. Tan pronto como este pensamiento cruzó su mente, el temblor se hizo más fuerte, y ahora estaba acompañado por un ruido de estruendo. Un gran agujero apareció en el suelo justo debajo del Barón Icus, luego gritó al caer en él sin poder hacer nada. —¿Va, Barón? —gritó Lord Belton. —Belton Sama, es demasiado peligroso, por favor regrese. —Por favor, vuelva. Uno de los sirvientes de Lord Belton, que lo acompañaba en silencio como una sombra, se apresuró para sacarlo del castillo a salvo. En este día, el castillo de Duque de Arner se hundió ligeramente, de una manera física. Las habilidades carpintería, ingeniería y transmutación de golem han aumentado de nivel. Kinnarp, el hombre que servía como el maestro del gremio magos, se sobresaltó cuando recuperó la conciencia. —¿Qut qué diablo se ha estado haciendo? Miró a su alrededor para ver a los miembros de mayor rango del gremio de magos, con expresiones asombradas de manera similar a él. Entre ellos estaban algunos de sus cómplices que tenían conexiones con los subordinados de ternecía la vampiro de raza pura, aunque no los llamaría sus camaradas. —Kinnarp o no, ¿dónde estamos? —¿Qut qué estábamos haciendo? —N no recuerdo nada. —Tranquilícense, dijo Kinnarp. —Esta es mi mansión. Kinnarp casi no tenía memoria de los sucesos de los últimos días. Sin embargo, no había perdido de vista lo que se suponía debía hacer. Recuerden. —Hay algo que debemos hacer, dijo. —Algo que debemos hacer es verdad, lo hay. —No podemos quedarnos aquí. Tenemos que darnos prisa. —Esperen, no debemos precipitarnos. Si no tenemos cuidado, todo será en vano. —Ahora entonces, reúnan toda la evidencia necesaria y dénsela a aquellos en quien confían, instruyó Kinnarp. No deben dársela a los subordinados de Belton Sama o Lucas Sama. Podrían callarlo todo. En efecto, incluso si están en conflicto entre sí, cooperarían para ocultar cualquier cosa que pudiera alzar una rebelión contra la familia Arnner. Entonces, ¿se lo llevamos los embajadores de otros ducados? —No hay otra opción. —Pues bien, en marcha. Después de eso, Kinnarp y los otros reunieron todas las pruebas de sus crímenes y tratos ocultos y se apresuraron a la embajada, donde los embajadores de otros ducados estaban trabajando. Ellos estaban obedeciendo la orden que estaba impregnada en sus mentes. Confesar sus malas acciones y revelarlas al mundo se llevó a cabo una investigación para descubrir la causa del incidente en el que el castillo del duque de Arnner se hundió y le causó graves daños al Barónicus. Algún tiempo después, quedó claro que fue el colapso del espacio subterráneo debajo del castillo, comúnmente conocido como el cementerio subterráneo. Porque este lugar, que había existido desde hace más de cien mil años, mucho antes de la construcción del castillo, de repente se derrumbó. Se determinó que fue obra del hombre cuyo cadáver fue encontrado allí, el conocido como Kaidou Kanata. Este hombre le robó a comerciantes y lanzó un hechizo avanzado de atributo fuego en el gremio de aventureros, causando muchas muertes. Teniendo en cuenta sus inusuales acciones, se concluyó que debió ser un subordinado de un dios del mal. Conspirando para resucitar al rey demonio, de alguna manera rompió el sello del campeón. Pero murió, probablemente por algún conflicto con sus aliados o por algún accidente que ocurrió cuando el sello fue removido. Quizás debido a la ansiedad, la condición actual del duque de Arnner empeoró al enterarse ante incidente. Había estado despertando al menos una vez cada pocos días, pero ahora se redujo a solo murmullos incoherentes. A este ritmo, era poco probable que viviera para ver la primavera del año próximo. Además de esto, algunos miembros de alto rango del gremio de magos que habían estado apoyando a Lord Belton, incluido el maestro del gremio Kinarp, acudieron con embajadores de otros ducados con evidencia de los diversos crímenes que habían cometido y evidencia de su colaboración con los vampiros de raza pura que adoraban a los dioses del mal. Esto le causó una gran conmoción a las figuras importantes del reino Orbaume. Los prominentes partidarios de Lord Belton, que antes tenía una probabilidad de 90% de ser nombrado sucesor de la familia Arnner, se habían revelado como traidores de la humanidad. Y gracias a la evidencia que Kinarp y sus subordinados le entregaron a los embajadores, quedó claro que el Barónicus, que aún no había recuperado la conciencia, también tiene conexiones con los vampiros. El propio Lord Belton testificó que no sabía nada de esto, y no había ninguna evidencia que probara que tuviera conexiones con los vampiros, pero ahora, no sólo los nobles del ducado de Arnner, sino todos los nobles influyentes del reino Orbaume, empezaron a dudar de las habilidades de liderazgo de Lord Belton. Además, alguien entró en el almacén de tesoros del duque y robó varios tesoros, pero debido a que las cuestiones antes mencionadas eran de mayor preocupación, se había tratado demasiado tarde y la investigación no se hizo correctamente. Por cierto, algunos testificaron ver un enorme y siniestro pájaro volando por el cielo nocturno, pero nadie los tomó en serio, suponiendo que estas personas simplemente se habían emborrachado y vieron cosas. Alda, el dios de la ley y el destino, se enfrentaba a múltiples problemas difíciles. El más grande de ellos era que Vandalieu, el cual Alda pensó pasaría por lo menos varios años escondido en la región del sur del continente Vandaya, había cruzado la cordillera y aparecido en el lado del este. Sin embargo, parecía que estaba haciendo un trabajo honesto de misionero en lugar de conspirar a gran escala. Alda-sama, ¿qué podría estar pensando esta persona? ¿Realmente no creo que sea posible que él quiera convertirse en un aventurero? ¿No se está tratando de crear una base para sus actividades en el reino Orbaume? Para Alda y sus dioses subordinados, su red de inteligencia eran los creyentes que los adoraban. Por lo tanto, era imposible para Alda y sus subordinados saber lo que estos creyentes no sabían. Normalmente, harían cosas como enviar espíritus familiares a la superficie del mundo con más frecuencia, pero muchos de los dioses perdieron su poder durante las batallas contra el rey demonio y contra vida, y no se habían recuperado. Aunque no eran pocos en número, no había suficientes dioses para mantener el mundo. El número de dioses había aumentado con los dioses de la nueva generación, como Mill, la diosa del sueño, pero todavía no eran suficientes. Además, los espíritus familiares eran seres espirituales. Si fueran enviados para vigilar a Vandalieu, cabía el peligro de que fueran descubiertos y sus almas fueran rotas. Esto sería imposible para un humano normal, pero ese Dampir lo haría sin vacilar. Y aunque este no era necesariamente el siguiente problema más grande, se había producido un extraño incidente. El incidente en sí no era nada comparado con el tamaño de los hechos de Vandalieu. Un comerciante y su hija habían sido asesinados junto con los aventureros de escolta y sus pertenencias fueron robadas. Era una lástima, pero también era un trágico incidente que ocurría todo el tiempo en Landa. ¿Quién es este hombre? Lo extraño era el criminal responsable. Según la información traída a Alda por los otros dioses, su nombre era Kaidou Kanata. Era un hombre de unos 30 años con el pelo y los ojos negros, que normalmente no se veían en esa región, y poseía una habilidad única que nunca se había confirmado en Landa, así como la capacidad de lanzar magia avanzada de atributo fuego. Y no había registros de él antes de este incidente. Esta falta de registros era lo más extraño de él. Ninguno de los dioses conocía a este hombre llamado Kanata, ni tenían ningún registro de él. Esto era extraño. En Landa, la gente sabía de la existencia de los dioses. Así, cada persona, sin importar cuán impío fuera, le había orado a algún dios por lo menos una vez. Quizás haya algunos que nunca han hecho una sola oración en sus vidas, pero es completamente imposible que eso sea verdad para cada persona cerca de tales personas. Por lo menos, si alguna vez se han quedado en una ciudad o una aldea, habrán intercambiado palabras con alguien y habrían sido vistos por ellos. Incluso si eso nunca ha ocurrido, siempre y cuando sean humanos, definitivamente deberían tener madres que los dieron a luz. El hombre llamado Kanata ni siquiera tenía padres. Apareció de repente y, así como apareció, cometió actos de violencia. Era un completo misterio en cuanto a dónde había estado viviendo hasta esa edad y dónde había entrenado sus habilidades a tal nivel. Si se aceptaran teorías muy inverosímiles, era posible que hubiera una comunidad donde las personas adoraran sólo a dioses que no trabajaban para Alda, y Kanata era miembro de esa comunidad. Pero no había señales de que existiera tal comunidad en el área donde Kanata apareció. Si él hubiera usado algún camino poco común para permanecer escondido mientras viajaba, entonces la violencia sin sentido que cometió después de eso no tendría sentido. Fitún, parece que tienes una idea de quién es este hombre llamado Kanata, dijo Alda. Sí, Alda Fitún se veía bastante vacilante en ofrecer su informe sobre Kanata. En realidad, el hombre llamado Kaidou Kanata era un hombre al que puse en mi mira y le concedí mi protección divina, dijo. ¿Qué? Kuratos, dios de los registros, no tiene registros de esto, dijo Alda. En efecto. Este hombre llamado Kanata es alguien que nació de una mujer que murió en el ataque de un monstruo mientras viajaba por cierto asunto para encontrarse con su marido después de eso, tal vez por capricho o para guardarlo como raciones de emergencia para más tarde, él fue criados por los monstruos. Creo que es por eso que no hay registro de él. De hecho, si Kanata hubiera nacido en tales circunstancias, no era de extrañar que Kuratos no tuviera registros de él. Noté la existencia de Kanata, tomé gusto por su talento y cualidades, y le otorgué mi protección divina, dijo Fitún. Pero parece que eso fue lo que lo corrompió. Entonces, ¿estás diciendo que su inusual habilidad única también se origina de tu protección divina? Preguntó Alda. Sí. No hay error. Sin embargo, parece que algunas de sus víctimas eran parte de tus creyentes. Sí. Parece que mi protección divina y el hecho de que estaba protegiéndolo torció la naturaleza de este hombre y lo llevó a la depravación. ¿Por qué mantuviste a este hombre en secreto incluso de Kuratos? Eso es creía que algunos se opondrían a mí concediéndole protección divina y protegiéndolo. Fui imprudente. Fui imprudente. Alda no pudo borrar sus sospechas de las respuestas de Fitún, pero sin pruebas concretas, no pudo presionar a Fitún más lejos. No sé por qué su cuerpo fue descubierto en el área sagrada subterránea donde estaba uno de los sellos del rey demonio, ni tampoco sé por qué me dejó, pero... Suficiente, dijo Alda. Entiendo. Debemos preguntarle a Ninelord sobre el sello roto. Ninelord, el campeón elegido por Shizarion, el dios que fue destruido por el rey demonio. Se convirtió en una diosa, reemplazó a Shizarion y ahora estaba administrando a los dioses de atributo viento. Tenía aún menos ayudantes que Alda, pero como el sello en cuestión había sido creado por ella, era necesario solicitar su cooperación. Ahora bien, excusaré Fitún hizo una reverencia y trató de despedirse, pero Alda le hizo una última pregunta. Espera. El hombre llamado Kaido Kanata tiene un nombre extraño. No será alguien que llegó de otro mundo, ¿verdad? Alda sospechaba del apellido Kaido, un nombre que le sonaba extraño. Pero Fitún no parecía entender el por qué Alda le hizo esta pregunta. No, parece que al azar le dio ese nombre por un monstruo tal vez fue llamado Kaido porque lo encontraron en una carretera, y Kanata porque vino de algún otro lugar. Glicina del océano. Ya veo una disculpa por detenerte, dijo Alda. No hay necesidad Fitún se despidió. Supongo que lo estaba pensando demasiado, murmuró Alda, sacudiendo la cabeza. Ahora que lo pienso, ya que Zuruar no ha recuperado su poder, invocar a alguien de otro mundo sería imposible. Y no hay nadie entre los subordinados sobrevivientes del rey demonio que posea tanto poder. Solo Rodcorte, el dios de la reencarnación, sería capaz de hacer tal cosa. Él abogó en repetidas ocasiones por la importancia del desarrollo, pero entre todos los dioses que Alda conocía, él era quien tenía mayor poder. Con su autoridad, no le sería difícil reencarnar a los habitantes de otros mundos en Lambda. Pero aún así, las acciones de este hombre llamado Kanata simplemente son demasiado estúpidas, murmuró Alda. Mató a varias docenas de personas, robó, violó y, aunque esto aún solo era una sospecha, quitó uno de los sellos del rey demonio. Sus acciones no contenían rastro del desarrollo que Rodcorte defendía. Probablemente sea mi imaginación después de todo. Los asuntos más importantes eran tratar con Vandalieu, que estaba haciendo movimiento misterioso tras movimiento misterioso, y la ubicación de los fragmentos sellados del rey demonio. Fitún, que había abandonado el lado de Alda y regresó a su propio reino divino, celebró el hecho de que había logrado engañar a Alda con éxito. ¡Ah, ah! Lo hice. Ahora las cosas se volverán interesantes. Fue la buena fortuna que le permitió a Fitún ser el primero en darse cuenta del hombre que había reencarnado de otro mundo. Uno de sus débiles creyentes murió, pero eso no importaba. De hecho, ese creyente era digno de ser alabado por morir y darle esta información a Fitún. De verdad hubo un ataque de monstruo contra una mujer embarazada hace unos 30 años. Aunque lo digo yo mismo, fui muy brillante al engañar a Alda para que pensara que un niño había sobrevivido a tal ataque, Fitún se regodeaba. Ahora bien, Rodcorte el Vandalieu a quien quieres matar tan desesperadamente sigue vivo. ¿Cuándo enviarás a tu próximo asesino? En el momento en que Fitún se dio cuenta de Kanata, rasgó una parte de su carne para crear un clon espiritual de sí mismo y así vigilar a Kanata. También logró tener éxito en aprender varias cosas sobre Vandalieu que Alda no conocía. Fitún también sabía que nadie más que Vandalieu habría sido capaz de quitar el sello del rey demonio. Por eso escondió esta información. Fitún había sido un dios durante más de 50.000 años. Sus días de aburrimiento extremo finalmente llegaban a su fin. Ahora bien, mi amado enemigo que podría ser capaz de matarme. Sigue creciendo tal como lo estás haciendo ahora. Y entonces, Rodcorte. Reencarna a alguien a este mundo que, a diferencia de ese pedazo de basura que enviaste antes, sea digno de recibir mi protección divina y enviarle mi clon espiritual. Cufufu, kiaiaiaia. Temprano en la mañana, Kasim, Fester y Zeno se entrenaban duro detrás de la tienda multiusos. H-N-G-H-A. Fester, baja la voz. Oh, lo siento. Habían estado haciendo este entrenamiento durante mucho tiempo. Sin embargo, fue hace poco que se entusiasmaron más cuando Vandalieu se detuvo en esta aldea y les dio una sesión de entrenamiento. Vandalieu logró cosas increíbles, milagrosas, pero lo que más le sorprendió a Kasim y a sus amigos fue la fuerza que poseía a pesar de su apariencia. Aunque solo fuera en técnicas de combate sin armas y técnicas con jabalina, la habilidad de Vandalieu era mucho mayor y más sólida que la de Kasim. Con las técnicas de combate sin armas en particular, él aprendió las técnicas correctamente en lugar de simplemente basarse en su fuerza física. Era como uno de los instructores de la escuela de aventureros. Pero ya sabes, no puedo evitar estar así de concentrado. Cosas como mantén tus brazos más cerca de tu cuerpo y preste más atención a tus pies y, también me dijo que mantuviera mis brazos más cerca de mi cuerpo. Me dijo que mejorara mi aguante. El consejo de Vandalieu había sido exacto. Él participó en batallas de práctica con cada uno de ellos, identificando sus problemas y alentándolos de una manera inolvidable, diciéndoles. También me aconsejaron cosas como esta antes, así que creo ustedes también pueden aprender al hacer lo que yo hago. Pero ahora que lo pienso, me pregunto qué clase de persona era su madre. No hay duda de que ella era una persona asombrosa. Le enseñó combate desarmado y magia. Los vampiros son increíbles después de todo. Sin embargo, Kasim y sus amigos tuvieron algunos malentendidos. Me pregunto qué está haciendo Vandalieu ahora. Un, supongo que ha pasado una semana desde que fue a la ciudad. ¿No estaría ya viviendo en un dormitorio de la escuela de aventureros? Pero es un caso especial. No sería extraño para él convertirse en un aventurero de clase D sin ir a la escuela. Tiene una habilidad única, pero no solo eso, su magia y habilidades marciales también son ridículas, ¿no? ¿Los profesores de la escuela tendrían algo que enseñarle? De hecho, probablemente él sería quien les enseñe varias cosas. Pero no se convertiría en clase D de inmediato. ¿Hay un examen, no? Para que uno pueda ser promovido a clase D, es necesario tomar un examen, prácticamente para determinar si él o ella puede matar a una persona. Probablemente esto sería criticado como inhumano en la Tierra, pero los aventureros de Lambda tienen que exterminar bandidos y proteger a los clientes que están escoltando. Si los aventureros dudan en matar en tales situaciones y permiten que sus enemigos escapen, causando más víctimas o permitiendo que sus clientes sean asesinados, no tendría sentido contratarlos. Es por eso que uno no puede convertirse en un aventurero de clase D sin poder matar a las personas. Me pregunto si él puede hacerlo. Tenemos que alcanzar a Bandalieu antes de que podamos preocuparnos por él. Él es nuestro senpai como aventurero, después de todo. Tienes razón. Necesitamos mostrarle una cosa o dos la próxima vez que nos encontremos. Disculpen. Oí, oí, ¿qué estás? Uá. Bandalieu, ¿por qué estás aquí? Bandalieu no había sido llamado, o notado, por el guardia de la puerta, así que entró en la séptima aldea de cultivo, encontró a los tres entrenando detrás de la tienda multiusos y se acercó a ellos. ¿No te hiciste aventurero en la ciudad? ¿Pasó algo en la ciudad? Oyajisan está preocupado porque el comerciante ambulante que se suponía iba a llegar, aún no llega. Parecía que las noticias del desbordamiento de monstruos que sucedió en la ciudad de Niarki aún no habían llegado a las aldeas de cultivo. No, las reglas han cambiado para que los Dampirs menores de 10 años no puedan inscribirse, por lo que he renunciado a ello por ahora, dijo Bandalieu. Eh, las reglas han cambiado. Olvida eso. ¿Tienes menos de 10 años? Parecía que Kasim y sus amigos habían confundido la edad de Bandalieu. Diferentes razas se desarrollaron de manera diferente, por lo que realmente no se les podía culpar por eso. También hay un rumor de que dentro de un año, los Damis no podrá entrar en la escuela de aventureros, así que estoy pensando en buscar una oportunidad para registrarme como aventurero en otro ducado, dijo Bandalieu. Un aventurero de clase A en algún lugar hacía algo al respecto con eso, pero Bandalieu no quería involucrarse con él en este momento, así que no confiaba en que eso sucediera. Pensar que podía convertirse en aventurero gracias a ese tipo era algo que absolutamente no quería hacer. Buscar una oportunidad, dices se necesita un mes para llegar a otro ducado. Bueno, puedes volar, así que solo te llevará unos días. Sí, puedes volar, después de todo. Pero, conscientes de que Bandalieu había utilizado vuelo para viajar entre las aldeas de cultivo, Kasim y sus amigos no intentaron disuadirlo de esta idea. Bueno, entonces, si no te importa, ¿te unirás a nuestro grupo hasta entonces? Preguntó Kasim. Bandalieu parpadeó. Pero soy un civil, dijo. No hay ninguna regla que impida agregar a un civil a un grupo. Dijo Kasim. Normalmente, no sería algo que necesite una regla, dijo Zeno. Pero tú eres más fuerte que nosotros, y, cuando te pregunto si te unirías a nosotros, lo dijo de una manera autoimportante, pero es más como por favor, haznos tus discípulos. Es como dice Zeno, dijo Fester. Somos más débiles que tú, pero al menos podríamos ser un estorbo para ti. Fester, eso es lo peor que pudiste haber dicho, aunque sea una broma además, es cierto, así que no es gracioso. Parecía que Bandalieu era idolatrado por sus senpais. Por un momento, pensó que sería bueno formar un grupo de aventureros y un civil, pero había algo que tenía que hacer. No me molesta, dijo. Pero estoy pensando en regresar a donde me criaron. No podía decirles que estaba planeando atacar la mina de esclavos y rescatar a los esclavos, así que decidió engañarlos usando la misma historia que les había dicho antes. Ya veo entonces la próxima vez que tengas una oportunidad, ¿puedes entrenarnos de nuevo? Bandalieu asintió con la cabeza. Por supuesto. Casim y sus amigos no parecían dudar mucho de su historia, y Bandalieu podía sentir su corazón, que se había endurecido debido a los acontecimientos de la ciudad, suavizándose. Parecía que estos tres eran una fuente de consuelo para él. ¿Entonces, te irás pronto? Preguntó Casim. En otoño, vamos a construir el santuario y tener un festival de la cosecha, así que asegúrate de venir y visitarnos en ese entonces. Cada vez que Bandalieu salvaba a las personas de las aldeas de cultivo, les pedía la construcción de un santuario de vida como recompensa. Parecía que estarían completos en otoño. Sin embargo, no había pedido que se construyera uno en la séptima aldea de cultivo. ¿En esta aldea? Preguntó Bandalieu. Sí, Oyajisan de la tienda multiusos y el jefe de la aldea lo están construyendo. Dijeron que es una buena oportunidad para hacerlo, y también traerá buena suerte. Iván estaba muy emocionado por ello. Era un albañil antes de llegar al ducado de Arnér. Dijo que también te construiría una estatua de piedra. Parecía que Bandalieu se había convertido en una figura de poder sin siquiera darse cuenta. El hecho de que la religión de vida se estaba volviendo más activa era algo que Bandalieu y sus compañeros debían recibir con los brazos abiertos, pero era buena idea que se construyera una estatua de él. Groseramente esperando de que la estatua no se le pareciera mucho, Bandalieu hizo otra pregunta. Un, entonces, ¿qué estarán haciendo las otras aldeas de cultivo? En esta aldea se estaba construyendo una estatua de él solo porque salvó a Iván. ¿Cómo estaban las cosas en las otras aldeas de cultivo? ¿Las otras aldeas? Un bueno, en las iglesias, no es raro que se construyan estatuas de piedra de santos héroes, así como también estatuas de los dioses. Así es. Y aunque decimos estatuas, no son tan impresionantes. ¿Serán solo un poco más grandes de lo que realmente son, no? ¿No? Parecía que Bandalieu pasaría a la historia de estas aldeas. Has adquirido el título guardián de las aldeas de cultivo. Incluso esto se vio reflejado en el estatus de Bandalieu. Estaba contento con ello, ya que era un título que sería aceptado en la sociedad sin necesidad de que hiciera un esfuerzo para explicarlo. Ah, hoy quiero pedir prestado su habitación de cambio de trabajo, dijo Bandalieu. Eso está en la casa del jefe de la aldea. Las habitaciones de cambio de trabajo eran instalaciones que solían instalarse en los edificios del gremio, pero no solo los aventureros, los magos, los soldados y los caballeros los necesitaban. Incluso los agricultores y los cazadores que trabajaban en las aldeas agrícolas necesitaban los trabajos de agricultores y cazadores. Como tal, a menudo se instalaban habitaciones de cambio de trabajo en la casa de los jefes de pequeñas aldeas. Bandalieu visitó la casa del jefe de la aldea, ofreció como regalo el vino que había tomado al azar de la bodega de vinos que estaba en la mansión del maestro del gremio de magos y entró en la habitación de cambio de trabajo. Y luego tocó la bola de cristal que era mucho más pequeña que la de Thalosein. Los trabajos que se pueden seleccionar son Usuario de insectos Archienemigo Otra vez hay un montón de nuevos. Tal vez Bandalieu nunca tendría problemas con el cambio de trabajo por el resto de su vida. No, su vida estaba en algún lugar entre 3.000 y 5.000 años, así que tal vez no llegaba hasta esa medida. La calamidad de la lengua látigo se leía como Vencetsuka. Probablemente apareció porque Bandalieu había estado peleando con su lengua. ¿Qué podría ser Berserker vengativo? Bandalieu imaginó que tendría algo que ver con sus nuevas habilidades tales como Scream, Usurpación Mental y Mente Grotesca. Mago de espíritus muertos era un trabajo que funcionaría con la habilidad magia de espíritus muertos. Podría permitirle sacar más poder a la princesa Levia y a los otros fantasmas. Curador Oscuro probablemente le proporcionaría bonos a las habilidades Cirugía y Secreción de Veneno. ¿Apareció por las acciones médicas que realizó en las aldeas de cultivo? ¿Cómo? Creador de laberintos estaba allí porque había creado una mazmorra, y el usuario del rey demonio porque había consumido la sangre sellada del rey demonio. Pero, ¿qué podría ser Madousi? La maldición de Bandalieu debía impedir que aparecieran trabajos que habían sido previamente descubiertos. Sonaba como el tipo de trabajo que uno sería capaz de adquirir normalmente. ¿Era diferente del trabajo mago? Parecía sospechoso. ¿No era una trampa? En primer lugar, creador de laberintos y usuario del rey demonio harán que las personas piensen que soy peligroso si lo ven, así que los dejaré para más tarde. Lo mismo ocurre con mago de espíritus muertos, y Madousi es sospechoso así que eso solo deja opción entre usuario de insectos, trecaster, espíritu guerrero y curador oscuro, supongo Bandalieu suspiró. Si hubiera logrado registrarme como aventurero, no tendría que preocuparme tanto por esto. Puesto que su estatus se vería cuando se registrara, aún no podía adquirir trabajos con nombres problemáticos. O tal vez debió haberse registrado en el gremio de magos después de haberle lavado el cerebro al maestro del gremio. Pero habría sido problemático para su futuro si se hubiera registrado bajo la recomendación de alguien que estaba a punto de perder su posición social. Real era casi seguro que sería ejecutado, o al menos encarcelado de por vida. Bien, vayamos con usuario de insectos, decidió Bandalieu. Has adquirido la habilidad técnica de atadura de insectos. Las habilidades control de gran alcance, control de maná, técnica de atadura de insectos y capacidad física mejorada, garras, colmillos, lengua, han aumentado de nivel. Nombre. Bandalieu. Raza. Dampir, elfo oscuro. Edad. Siete años. Título. Rey Goul, Rey Eclipse, Segunda Llegada del Rey. Demonio, Guardián de las Aldeas de Cultivo, Nombre Tabú. Trabajo. Usuario de insectos. Nivel. Cero. Historial del Trabajo. Mago de Atributo Muerte, Transmutador de Golems, Tomador de No Muertos, Sul Breaker, Usuario del Puño Venenoso. Atributos. Vitalidad. Trescientos cuarenta y cuatro. Maná. Trescientos setenta y nueve, ciento veinte, trescientos cuarenta y cuatro. Fuerza. Ciento ochenta y ocho. Agilidad. Doscientos cincuenta y uno. Aguante. Ciento cincuenta y nueve. Inteligencia. Setecientos ochenta y cuatro. Habilidades pasivas. Fuerza sobrehumana. Nivel cuatro. Curación rápida. Nivel seis. Magia de Atributo Muerte. Nivel siete. Resistencia a los efectos de estatus. Nivel siete. Resistencia mágica. Nivel cuatro. Visión oscura. Encanto de Atributo Muerte. Nivel siete. Revocación del Canto. Nivel cuatro. Fortalecer seguidores. Nivel ocho. Recuperación automática de maná. Nivel seis. Fortalecer subordinados. Nivel cuatro. Secreción de veneno, garras, colmillos, lengua. Nivel cuatro. Agilidad mejorada. Nivel dos. Expansión del cuerpo, lengua. Nivel cuatro. Fuerza de ataque reforzada mientras está desarmado. Pequeña. Capacidad física mejorada, garras, lengua, colmillos. Nivel dos, level up. Habilidades activas. Bloodwork. Nivel dos. Superar límites. Nivel seis. Transmutación de golems. Nivel siete. Level up. Magia sin atributo. Nivel cinco. Control de maná. Nivel cinco. Level up. Forma espiritual. Nivel siete. Carpintería. Nivel cinco. Level up. Ingeniería. Nivel cuatro. Level up. Cocina. Nivel cuatro. Alquimia. Nivel cuatro. Técnicas de combate sin armas. Nivel cinco. Soul break. Nivel seis. Multicast. Nivel cinco. Control de gran alcance. Nivel siete. Level up. Cirugía. Nivel tres. Procesamiento de pensamiento paralelo. Nivel cinco. Materialización. Nivel cuatro. Coordinación. Nivel tres. Procesamiento de pensamiento a alta velocidad. Nivel tres. Comandar. Nivel dos. Cultivar. Nivel tres. Tejer. Nivel dos. Técnicas con jabalina. Nivel tres. Scream. Nivel tres. Magia de espíritus muertos. Nivel dos. Técnica de atadura de insectos. Nivel dos. Nuevo. Habilidades únicas. God Slayer. Nivel cuatro. Mente grotesca. Nivel cuatro. Usurpación mental. Nivel tres. Construcción de laberintos. Nivel cuatro. Maldiciones. La experiencia adquirida en la vida pasada no se traspasó. No puede aprender los trabajos existentes. No se puede obtener experiencia de forma independiente. Técnica de atadura de insectos. No es manipulador, sino atadura. Bueno, lo examinaré más tarde. Supongo que voy a esperar a Vorkus y a los demás en la ciudad donde estaba la aldea del rey Goblin. Si parece que tomarán algún tiempo, podría volar a la mina de esclavos y echarle un vistazo a las cosas de antemano. Explicación de trabajo. Usuario del puño venenoso. Un trabajo que uno puede adquirir si cumple con los requisitos de los valores de atributos y posee la habilidad técnicas de combate sin armas a nivel dos, además de estar bien informado con respecto a varias drogas, haber aprendido sus efectos, ser capaz de producirlos y producir antídotos para ellos. Debido a que requiere conocimientos científicos precisos, actualmente nadie en Lambda posee este trabajo más que Vandalía. Es posible adquirir la habilidad Secreción de Veneno, que permite la secreción de varios fármacos de los colmillos, la lengua y las uñas de cada extremidad, así como también la habilidad Capacidad Física Mejorada que trabaja en los colmillos, la lengua y las garras. También proporciona un bono a las habilidades tales como técnicas de combate sin armas, por lo que es un trabajo adecuado para luchar en las líneas de frente. Este trabajo hace que sea más fácil aumentar la vitalidad, el aguante y la agilidad, mientras que proporciona pocos aumentos para el maná y la inteligencia. Explicación de título. Guardián de las aldeas de cultivo. Un título que se puede adquirir salvando a los habitantes de las aldeas de cultivo y resolviendo sus problemas, haciendo que más del 90% de los aldeanos lo reconozcan. Los proyectos de cultivo que involucren a alguien que posea este título tienen muchas más posibilidades de éxito. Además, cuando el peligro se acerca a las aldeas de cultivo, es probable que la persona con este título esté presente y se ocupe de él. Hay títulos con efectos similares, como Diosa de la Tierra Cultivada y Salvador de la Tierra Cultivada. Capítulo 82 Asombra rodeando la mina de esclavos y la amenaza aproximándose. Después de completar su cambio de trabajo, Vandalieu dejó la séptima aldea de cultivo y utilizó vuelo para alcanzar a Eleanora y los otros, que se habían adelantado. Pero hoy había un montón de cuervos gigantes por la zona y volar sobre los árboles sería problemático, por lo que estaba volando a una altura bajo las ramas de los árboles, serpenteando entre los árboles. De repente, se produjo un sonido de plop y Vandalieu sintió algo desagradable en la parte posterior de su cabeza. ¿HMM? Pensando que le había caído excremento de pájaro o el fruto de algún árbol, se detuvo y se pasó la mano por el pelo, pero no había nada. Aún así parecía que algo se estaba arrastrando en su cabeza. Aunque trató de tocar donde lo sentía con su dedo y de usar experiencia fuera del cuerpo para mirar la parte posterior de su cabeza, no había ninguna señal del objeto que había caído sobre él. Bueno, lo que sea. Percepción de peligro. Muerte no estaba respondiendo, y aunque hacía cosquillas, en realidad no le molestaba. Decidió dejarlo. Rodcorte se dio cuenta de la destrucción del alma de Kaidou Kanata antes de que sonara la alarma del sistema del ciclo de transmigración. Aunque no había ninguna posibilidad de que Kanata se convirtiera en un no punto muerto, Rodcorte ya había tomado en cuenta de que existía la posibilidad de que su alma fuera rota o de que se convirtiera en miembro de una de las razas de vida. Por supuesto, esto habría sido una preocupación innecesaria si Kanata hubiera podido deshacerse de Vandalieu, pero al final, fue derrotado. Y no solo era una mera derrota. La situación está a un solo paso de ser la peor posible, murmuró Rodcorte. Era lamentable que el alma de Kanata se hubiera roto, pero la recompensa que Rodcorte le prometió a Kanata si podía derrotar a Vandalieu la recompensa que era reencarnarlo en un mundo sin magia ni monstruos, similar a la tierra, como el apuesto hijo de una familia rica. Debido a que Rodcorte ya había quitado el alma de Kanata del sistema para prepararse a concederle esta recompensa, la destrucción de su alma no le causó grandes daños al sistema. El problema era que Kanata dejó escapar a Vandalieu que sería el objetivo del resto de la gente reencarnada de origen, y que incluso si fueran asesinados en Lambda, reencarnarían de inmediato. Esto había hecho que Vandalieu se volviera más cauteloso y pensara que no habría fin de los reencarnados a menos que rompiera sus almas. De verdad, las cosas no van muy bien. Incluso después de que Kanata hubiera reencarnado en Lambda, tres de los individuos reencarnados en origen habían muerto. El hecho de que Shio Winmari había matado a Kanata, y el hecho de que lo hizo por las malas acciones que él había estado haciendo en las sombras, salió a la luz. Debido a estos eventos, hubieron menos bajas de las que Rodcorte esperaba, pero parecía que el grupo de individuos reencarnados se disolvió. Aunque todos ellos fueron reencarnados de la tierra y viajaron en el mismo barco, eran un grupo de personas que no necesariamente compartían las mismas opiniones. Y dentro de los primeros tres años de reencarnar en origen, habían cambiado en su sentido de valores. La razón por la que fueron parte de un solo grupo hasta hace poco fue por la gran presencia de Amemiya y Roto, cuya capacidad estaba muy por encima de los demás. El problema era que los tres que habían muerto no estaban felices con la petición de Rodcorte. Se sorprendieron al saber que el no muertio que habían matado era a alguien reencarnado de la tierra como ellos, pero cuando se les pidió que lo mataran otra vez, sacudieron la cabeza. Rodcorte intentó ofrecerles recompensas similares a las que Kanata había pedido, pero aún así no aceptaron. Le dijeron que no tenían la intención de matar a Vandalieu, aunque empezarán a vivir normalmente como niños otra vez, y mucho menos reencarnar inmediatamente como adultos para trabajar con Kanata. Estoy cansado de matar a otros. Quiero vivir una vida normal. Él no tiene manera de distinguirnos, ¿verdad? En ese caso, no quiero involucrarme con él. ¿Trabajar con Kanata? ¿Es una broma? Incluso si era nuestro antiguo compañero, pasé por un infierno por lo que él hizo. El primero se negó a participar en cualquier tipo de batalla, el segundo se negó a involucrarse con Vandalieu y el tercero rechazó la petición de Rodcorte porque Kanata era más merecedor de odio que Vandalieu. Al igual que en origen, Rodcorte les dio destinos a los reencarnados para que se conocieran de nuevo, pero no estaba claro cómo actuarían una vez que conocieran a Vandalieu. Podían hacer lo que dijeron y tratar de no involucrarse, pero lo opuesto también era posible. Si Vandalieu se convirtiera en alguien que le causara un gran daño a los países y ciudades en los que se habían reencarnado, no podrían ignorarlo. Incluso podrían tratar de convertirse en sus aliados, pero teniendo en cuenta el comportamiento vergonzoso que Vandalieu había mostrado directamente después de morir en origen, Rodcorte no podía imaginar posible que Vandalieu los aceptara. Bueno, no sé qué pasará hasta que vea cómo se desarrollan las cosas, dijo Rodcorte. No puedo saber los verdaderos pensamientos de Vandalieu. Pensar que quitaría el sello de una parte del rey demonio e incluso la absorbería en Lambda, había algunos que estaban haciendo uso de las partes del rey demonio, pero sin importar cuánto maná tuviera Vandalieu, debió haber sido tomado por la parte del rey demonio que absorbió y haber perdido la cordura. Bueno, no importa. Puedo usar esto como algo para convencer a los otros que reencarnarán en Lambda. Rodcorte les diría que Vandalieu era una persona peligrosa que estaba retirando los sellos del rey demonio. Sin embargo, no podía darse el lujo de contarle esta información a los dioses de Lambda. Si Alda y sus subordinados tuvieran que enterarse de esto, empezarían a cazar no sólo a Vandalieu, sino también al resto de los que reencarnaron en Lambda. Rodcorte estaba preocupado de que la conducta insensata de Kanata hubiera hecho que Alda olfateara sus acciones, pero parecía que Alda y sus subordinados seguían ignorando la existencia de los reencarnados de origen. Tal vez sumieron que Kanata era un simple criminal con una habilidad única, o tal vez estaban más ocupados de lo que Rodcorte imaginaba y no tenían tiempo para mirar en los registros de algunos de sus seguidores. De cualquier manera, supongo que debería decirle a los siguientes reencarnados que Vandalieu puede romper almas, que ha recuperado el poder que tenía en origen y que incluso ha superado su antiguo poder en algunos aspectos. Rodcorte le había ocultado estos hechos de Kanata, pensando que sería problemático si se llegaba a asustar, pero como resultado, subestimó a Vandalieu y lo atacó sin ningún sentido de cautela y ningún plan, llevándolo a su derrota. Si les hablaba del peligro de que sus almas serían rotas, estarían vigilantes. Probablemente habrá muchos que rechacen su solicitud como resultado, pero esto sería aún mejor que perder a un gran número de ellos inútilmente. Parece que se ha establecido la discordia en origen. Ahora bien, esperaré un rato, dijo Rodcorte. Las ruinas que habían sido ocupadas por el Rey Goblin eran completamente diferentes ahora. Las paredes exteriores seguían siendo las mismas, pero ahora había muchos edificios construidos en el interior, y también torres de vigilancia. Era como si la ciudad hubiera sido restaurada. Pero si uno viera a los individuos reunidos en esta ciudad, no pensaría que había sido restaurada en absoluto. Ah, aunque ya no estoy viva, puedo volver a encontrarme con todos ustedes, murmuró una mujer en el centro de la ciudad, con una voz llena de emoción. Era una hermosa mujer titán de piel oscura, curvas abundantes, cabellos y ojos de un color parecido a las llamas, y un leotardo como de llamas. Pero sus piernas se dejaban de ver justo por encima de sus rodillas, y estaba flotando en el aire. Su cabello y su leotardo como de llamas, en realidad eran llamas. Levia, la antigua primera princesa de Talosheim, se había convertido en una fantasma de llamarada de rango 5 después de derrotar a Kaido Okanata. Princesa. Levia-sama, nosotros. Maldición, duque de Ardner. La princesa Levia estaba rodeada por cientos de titanes no muertos. Lo siento, todo el mundo. No pudimos proteger nada de lo que nos confiaron. No diga eso. Es la traidora familia Ardner la que tiene la culpa. Esos hijos de puta que los mataron y quemaron a la princesa Levia en la hoguera. Borcus rugió de rabia. Niño, vamos al asalto de la mina de esclavos ahora mismo, a salvar a esos chicos y luego invadir este ducado. Calma, calma, dijo Vandalieu, tranquilizando al enfurecido Borcus así como a los otros titanes. Vamos a calmarnos. Lo dije antes, pero invadir el ducado es peligroso porque Heinz y su grupo están aquí. De hecho, era posible infligirle enormes daños a este ducado con las fuerzas que Vandalieu tenía a su disposición. Cualquier muro del castillo se derrumbaría con una sola tajada de la espada Borcus, un poderoso no muerto de rango 10. Los soldados y caballeros ni siquiera funcionarían como escudos de carne contra él. Los otros no muertos y Vandalieu lo acompañarían también. Propagarían enfermedades mortales y veneno alrededor, matarían a hombres y mujeres de todas las edades, los convertían en no muertos y repetirían el ciclo de matanza. Sería un ejército de no muertos que aumentaría por cada víctima que reclamaran. Pero estaba Heinz, un aventurero con digna capacidad de clase S, y su grupo, las cuchillas de cinco colores. Estaban otros aventureros de clase A y clase B y si las cosas se ponían mal, también tendrían el apoyo de los otros ducados del reino Orbaume. En ese caso, el ejército de Vandalieu perdería. Por lo tanto, por ahora nos conformaremos con atacar la mina de esclavos, dijo Vandalieu. Bien. Dijo Borcus. Vayamos. Te digo que no puedes, dijo Vandalieu, deteniéndolo. No era que tuviera miedo al fracaso. Con la destreza de combate de Borcus y de los otros titanes no muertos, derrotarían sin esfuerzo a los soldados que protegían la mina de esclavos que ni siquiera estaban en la primera línea de guerra, y reducirían fácilmente su torre de vigilancia a escombros. Sería terrible si todos los esclavos estuvieran atrapados allí y murieran, ¿no? Señaló Vandalieu. Si los titanes atacaran con fuerza, no se sabía qué circunstancias surgirían del pánico causado. Los desordenados soldados podrían tratar de usar a los esclavos como escudos o decidir violar a las esclavas antes de su inminente muerte. Y también estaba la posibilidad de que los esclavos pensaran que Borcus y los demás simplemente eran monstruos que vinieron a matarlos en lugar de a rescatarlos. Si decidieran suicidarse, pensando que sería mejor que ser comidos vivos, sería problemático aunque Vandalieu no quería mencionarle esto a Borcus y a los otros titanes no muertos. Siendo el caso, primero nos infiltraremos y les haremos entender que estamos allí para salvarlos, dijo Vandalieu. Borcus hizo un ruido insatisfecho. No hay otra opción. Pero, ¿qué vamos a hacer con la familia del duque? Hice público un escándalo, hundí su castillo y me llevé algunos de los tesoros que robaron, así que dejémoslo en eso por ahora, respondió Vandalieu. Destruyó el cementerio subterráneo y hundió el castillo con el fin de ocultar el hecho de que había quitado un sello del rey demonio. Esto era algo que haría que la cara de alguien se pusiera pálida si lo supiera, aunque no era consciente de esto por lo sencillo que era para él construir, reparar o incluso mover construcciones con transmutación de golems. Probablemente el castillo no se derrumbaría pronto, pero era un símbolo nacional para el ducado de Arneri, en tiempos de guerra, un punto de defensa. Por lo tanto, era necesario que se construyera uno nuevo, pero esto requeriría una gran suma de dinero. Siempre y cuando Vandalieu no los ayudara. Por cierto, Bob-chan, sobre los tesoros que tomó dijo Saria. Sí, nos quedaremos con ellos, dijo Vandalieu. Solo pudo sacar la mitad de los tesoros robados. El resto de ellos se dispersaron y perdieron. Se trataban de ítems que se les daban a familias nobles como recompensas, pociones que ya habían sido consumidas o tesoros que fueron donados a la región central del reino Orbaume, vendidos para manutención bajo el pretexto de donar. Lo que quedaba en su mayoría eran joyas en lugar de los preciosos y costosos ítems mágicos como la caja de ítems. Según los espíritus que estuvieron atormentando al duque hasta hace poco, la caja de ítems todavía estaba alrededor, pero se estaba utilizando para transportar mercancías a una base militar conectada con el antiguo ducado de Sauron. La espada mágica de Vorkus que se rompió por un ataque de Mikhail también era un tesoro nacional que le había dado el rey de Taloseim, así que desde allí ya habían menos ítems mágicos entre los tesoros nacionales de Taloseim. A excepción de unos pocos como la segunda princesa Zandía, la raza titán no era adecuada para la magia y Taloseim estuvo aislada durante cien mil años, por lo que excluyendo las reliquias dejadas por Zakar, había sido una nación mágicamente subdesarrollada. Pero haremos que Braga y los demás las regresen por nosotros, dijo Vandalieu. Braga y el resto de la unidad goblins negros planeaban volver a Taloseim con Marie y las otras chicas que eran sus amantes. Vandalieu les preguntó una última vez para asegurarse de que las chicas realmente querían hacer esto, pero sus decisiones no habían cambiado. Creo que será difícil, pero lo considero un renacer y viviré con esta persona estoy segura de que estará bien. Esta persona no es un humano, y sin embargo, es mucho más amable conmigo de lo que cualquier hombre ha sido jamás. Atesoraré a estas dos Braga se volvió el marido de dos de ellas y de repente se veía más maduro. Esta debe ser la presencia de un hombre popular, pensó Vandalieu, pero Braga lo volteó a ver y lo fulminó con los ojos entrecerrados. Rey no sé lo que estás pensando, pero eres más popular con las mujeres que yo, dijo Braga. No es como si no me diera cuenta de eso, dijo Vandalieu, quien estaba siendo abrazado desde ambos lados, enterrado en abundantes valles. Feu ver a Botchan por primera vez en un tiempo se siente muy bien, dijo Rita con una mirada de éxtasis en su rostro. Uh, tienes razón, dijo Saria, se veía algo tímida y sin embargo era incapaz de desobedecer sus deseos. Sé que está mal, pero realmente no puedo separarme de él. Ambas abrazaban a Vandalieu. Ahora estaba en la edad donde empezaba a tomar conciencia del sexo opuesto, así que deseaba que dejaran de hacer esto delante de otros. Ustedes dos, ya dejen de aferrarse a Vandalieu-sama, les dijo Eleanora. Tú estás bien porque has estado con él todo este tiempo, Eleanora-san. Nosotras nos hemos quedado en Talosheim. Protestó Rita. Eleanora-san, las maids sufrimos síntomas de abstinencia si nos separamos de nuestro amo por más de tres días. Dijo Saria. No estoy seguro de que ser una maid realmente sea ese tipo de ocupación. Dijo Vandalieu con calma, pero por alguna razón, parecía que Eleanora había aceptado sus puntos. No se puede evitar, dijo. Pero asegúrense de no agotar a Vandalieu-sama aparentemente, no se podía evitar. Sí. Dijeron las hermanas al unísono. Rita y Saria aflojaron su agarre ligeramente, lo que hizo que Vandalieu respirara un poco más. Dado que sus cuerpos estaban hechos de forma espiritual diferente a sus armaduras, proporcionaban una frescura que era perfecta para el calor del verano, por lo que ser abrazado por ella será realmente cómodo, siempre y cuando lo dejaron respirar. Bob-chan, todas las gols, Rapie-age, Pau-Bina-chan y, lo más importante, Darcia-sama está esperando por usted en Talosain, así que debería prepararse mientras pueda. Wow, soy muy popular, ¿no? Parecía que Vandalieu sería abrazado apasionadamente una vez que regresara a Talosain. Su corazón, que se había fragmentado por los acontecimientos en el Ducado de Ardner, sería reparado. No había dispositivos de escaneo en Langa, por lo que no podía estar seguro, pero era posible que existían nutrientes y minerales desconocidos. De repente, escuchó un pequeño ruido. Ah, Bob-chan, hay un gran cien pies en tu cabello. Gran cien pies. Eran monstruos de rango 1, cien pies del tamaño de serpientes medianas. Sus dietas consisten principalmente de animales pequeños como ratones e insectos, y no dañaban el producto. Como tales, a menudo eran considerados como criaturas útiles. Sin embargo, a veces se subían a los árboles y se trepaban a los animales que pasaban debajo de ellos para poder transportarse. Pensando en ello, nos dijo que sufrió un cambio de trabajo para usuario de insectos, ¿no? ¿Ya ha domesticado a este? Preguntó Saria. Uh, parece que lo hice, sin siquiera saberlo, dijo Vandalie. Después de arrastrarse alrededor de la sorprendida cabeza de Vandalie, el gigantesco cien pies desapareció bajo su cabello otra vez. Solo me pregunto por qué en mi cabello. Bueno, parece ser inofensivo, así que no me importa, dijo. ¿Realmente es inofensivo? Eleanora buscaba frenéticamente al cien pies dentro del cabello de Vandalie, pero parecía incapaz de encontrarlo. Está bien, le dijo Vandalie. De todos modos, no duele sin embargo, sentía una sensación de cosquilleo que parecía ser un insecto arrastrándose por debajo de su piel. Lo llamaré Peque, dijo. Ahora pensaba en ello, tenía la sensación de que había un dios japonés que ocultaba un cien pies en su cabello. ¿Qué dios era? Cuando Vandalie trataba de desenterrar sus recuerdos del pasado, la princesa Levia se acercó a él lentamente y lo llamó con una voz tímida. Hum, ¿está bien si yo? Pero el que respondió no fue Vandalie, sino Rita. ¿Tú también, princesa? Sí. Por ahora, ir más allá de sujetar las manos de su majestad es pero creo que es natural que las cosas vayan así, dijo Levia, cuyas llamas se hicieron más brillantes. A juzgar por su expresión y comportamiento, probablemente era un signo de vergüenza, similar a las mejillas enrojecidas. Es natural que las cosas vayan así. Bueno, supongo que tienes razón, aceptó Eleanora. La hija de la antigua familia real y el nuevo rey históricamente, no es inusual. Aunque la mayoría de estos casos son tragedias o matrimonios políticos, agregó Sam. Según estos dos, Vandalie y Levia terminando de esa manera sería un curso natural de las cosas. Wow, dijo Vandalie. Todos están llegando a un acuerdo. Aparentemente así era como iban a ir las cosas. Vandalie no estaba particularmente insatisfecho con ella, y la princesa Levia era esencial para usar su habilidad magia de espíritus muertos, así que sería conveniente que ella estuviera con él. Emocionalmente hablando, él también estaba feliz de ser adorado por una mujer hermosa. Gracias a su edad física, los deseos de Vandalie sobre estas cosas todavía eran cuestionables, pero era natural que prefiriera a las mujeres que creía hermosas. Ya le habían confiado la mano izquierda de la hermana menor de la princesa Levia, la princesa Zandía. De acuerdo, prosigue y cásate con ella, niño. Nunca pensé que irías a por la princesa Levia antes que a por Zandía Houchan. Pero así es como es un hombre. Dijo Borcus. Borcus, ¿a dónde se fue tu ira y odio de antes? Preguntó Vandalie. Eso es eso, esto es esto, respondió. Entiendo. Vamos a ayudar a Vodchan juntas, dijo Rita. Muchas gracias, dijo Levia. Nacimos y morimos en diferentes lugares, pero estamos juntas después de la muerte, dijo Saria. No he muerto todavía, pero si se dedican a Vandalie y Usama, entonces somos compañeros, dijo Eleanora. Por cierto, ¿ese traje que llevas se supone que compites con nosotras? Preguntó Rita. No, esto está hecho de mis llamas, explicó Levia. Puedo hacerlas más como un vestido, pero hacer su superficie más grande requiere más maná, así que estoy siendo más eficiente. Parecía que las mujeres habían llegado a una conclusión. Por favor, cuídame durante los muchos años que vendrán, Levia le dijo a Vandalie. Y ustedes también, si es posible, hermanas mayores, le añadió a Rita y a Saria. Ente. El traductor inglés lo dejo como Geat Sisters, pero a mí no me gusta como suena. Pero tampoco estoy seguro de qué poner en su lugar. O neesamas, o neesans. No tengo idea de terminologías, si alguno de esos que lo leen en hack o me ayuda, estaría agradecido xd. Siendo abrazado por la hermoso titán que habría tenido más de 2,5 metros de altura si tuviera piernas, Vandalie sintió como si estuviera completamente rodeado. Tengo un largo futuro frente a mí, le dijo Vandalie. Después de todo, voy a vivir milenios. A propósito, Levia y los fantasmas de fuego podrían controlar su calor, permitiéndoles bajarla a la misma temperatura que un baño caliente. Aunque las llamas de Levia eran cálidas, no eran suficientes para quemar. Ella soltó una risita mientras cubría a Vandalie con estas llamas. Dices eso, pero nuestras vidas son ilimitadas. Ya estamos muertas, después de todo. ¿Me atrapaste con eso? Dijo Vandalie. Eleonora y los no muertos bendijeron a la tranquila pareja, pero también estaban quienes sentían una sensación de peligro. Cariño, ¿podría ser que Vandalie Usama es del tipo que usa a toda mujer en la que pueda poner las manos? Preguntó Marie. Ella y las otras amantes de los goblins negros se sentían ansiosas por la forma en la que el rey de la nación estaban a punto de moverse para manejar sus relaciones con las mujeres. Casi no tenían conocimiento de la política, pero se decía los amoríos barra aventuras de los reyes del pasado eran los más influyentes entre las causas de la desaparición de sus naciones. Eso no es así, rey escoge a sus mujeres correctamente, dijo Braga tranquilizándolas. Aunque el ducado de Ardner era adyacente a la cordillera fronteriza, sus recursos minerales eran limitados. Esto se debía a que incluso las zonas subterráneas de la cordillera eran zonas peligrosas donde los monstruos corrían desenfrenadamente, haciendo imposible trabajar allí, y porque no se habían descubierto prometedoras huezas de mineral en otras montañas. Así, el ducado de Ardner había dependido de varias mazmorras, así como de la mina en el extremo sur del ducado por sus recursos minerales. Pero el mineral obtenido en esa mina disminuyó drásticamente hace 200 años y nunca se había recuperado. Cuando el ducado seguía negociando con Talos e Im, seguían importando metal mientras buscaban nuevas vetas de mineral en la mina, pero ahora estos esfuerzos habían sido abandonados. Los mineros desaparecieron y fueron reemplazados por muros como los de una prisión, por soldados y esclavos. Ahora, no eran mineros normales, sino principalmente esclavos criminales que estaban minando y fundiendo el mineral. Pero en los anteriores días de la mina, no funcionaba con esclavos criminales, sino con los niños de mujeres de Talos e Im que convirtieron en esclavos criminales con falsas acusaciones, por lo que se manejaban de manera diferente a como se podía esperar normalmente. Aunque el exterior parecía una prisión, había una aldea de esclavos en el interior. Normalmente los esclavos criminales serían tratados peor que los caballos o el ganado, pero aparentemente el duque del pasado temía que algunos pudieran haber sobrevivido a la destrucción de Talos e Im. No se sabía si los aventureros de clase A, el rey de la espada Borkus y la santa Geena, así como la pequeña genio Zandía, estaban vivos o no. La realidad era que los tres habían sido asesinados por Mikhail, pero los subordinados del vampiro de raza pura Gubamón habían robado los restos de Geena y Zandía, mientras que el tercer subordinado se encontró con un mortal combate con el herido Mikhail. Así, el ducado de Ardner no tenía información precisa sobre estos héroes. Por eso el duque necesitaba rehenes, por si acaso habían sobrevivido en contra de todas las probabilidades. La princesa Levia habría trabajado también, pero si la hubiera dejado viva, era posible que los otros ducados la hubieran usado como símbolo para echarle la culpa al ducado de Ardner en lugar de al Imperio Amid. Además, los titanes tenían cuerpos robustos, e incluso sus hijos eran capaces de un mayor trabajo físico que un adulto humano. Es por eso que se habían utilizado en las minas, mientras que se tomaba el máximo cuidado para asegurarse de que no trabajaran hasta la muerte. A medida que pasaba el tiempo, este trato a los titanes se había vuelto normal y los esclavos de esta mina tenían un ambiente de vida que les permitiría vivir más tiempo que en otras minas. Había una ciudad de soldados que manejaban a familias que habían nacido como esclavos. Así eran las cosas en la mina. En esta mina de esclavos, había un par de soldados que se entretenían con una charla ociosa mientras miraban a los mineros que trabajaban con collares en el cuello. —He escuchado de ello, pero ellos no saben cuándo llegarán nuevos bienes —dijo uno de ellos. —Sí, algo sobre un desbordamiento de monstruos sucediendo en la ciudad, ¿verdad? —Estoy harto de escuchar hablar de eso —dijo el otro. El comerciante ambulante que transportaba suministros de comida y otras cosas a la mina, que había llegado ayer y se marchó esta mañana, les trajo las noticias de que se había producido un desbordamiento de monstruos en la ciudad de Nyarki. Esta noticia se había extendido por toda la mina. Los soldados que nacieron en Nyarki le dieron cartas al comerciante para que se las entregara a sus familias. Pero los dos soldados que estaban hablando en este lugar habían nacido en otro lugar, por lo que el desbordamiento de monstruos no era asunto suyo. Pero eso significa que no habrá nuevos reclutas ruidosos, así que no es algo bueno. —Sí, eso es verdad. También de vez en cuando, nos envían a hombres que dudan en matar a goblins y terminan vomitando. La gran mayoría de los soldados asignados en esta mina de esclavos se dividían en dos tipos diferentes. Estaba el grupo retirado, que estaba formado por aquellos que no podían trabajar en las líneas de frente debido a la edad o las lesiones, pero eran asignados aquí porque pasarían hambre o se volverían criminales si fueran despedidos. El otro grupo estaba formado por nuevos reclutas, que habían sido enviados aquí para realizar ejercicios y entrenamiento porque se trataba de una vasta región con solo monstruos débiles como goblins. Este par de soldados formaban parte del primer grupo, y cuando llegaban nuevos reclutas, estos soldados tendrían que cuidarlos y sus cargas de trabajo aumentarían. Aquellos de familias nobles que nacieron como el tercer hijo o más adelante, tenían mucho orgullo, por lo que eran particularmente molestos. No eran más que nuevos reclutas en su rango, pero al mismo tiempo, eran nobles y futuros candidatos de gobernadores, por lo que tenían que ser tratados con cuidado. Si el oficial superior de los soldados hiciera las cosas bien, esto sería más fácil, pero el gobernador actual de esta mina de esclavos era el Vizcón de Beser, un noble honorario. Era un noble de la facción de Lord Lucas, que estaba involucrado en los asuntos militares, pero cometió un error que le hizo ser degradado. Era alguien que creía que los nobles eran seres superiores, declarando que sólo los nobles son verdaderos seres humanos. No era necesario decir a quién favorecía más el Vizcón debe ser entre los soldados nacidos en el campo común como estos dos y los jóvenes que eran frágiles, pero todavía nacidos de familias nobles. Aún así, los bienes que no llegan son estos días no hemos tenido nada que cazar más que goblins. Ahora que lo mencionas, hay muchos goblins por alguna razón. Sin embargo, han habido menos de ellos recientemente. Me pregunto si ha aparecido un rey cerca. Para con eso, es un mal presagio decir cosas así. Lo que estoy tratando de decirles que, sin bienes y sin cosas sabrosas para comer, no hay satisfacción en nuestra vida cotidiana. Bueno, estamos en un lugar como este. La mina de esclavos no era un lugar de trabajo adecuado para estos soldados. Si querían comer algo sabroso, tenían que salir a cazar. Por supuesto, no había teatros, circos o artistas callejeros para quitarse el aburrimiento diario. Para estos soldados, las únicas fuentes de placer que tenían eran los suministros proporcionados por el comerciante ambulante y un poco de compras. Eso, y los bienes. Por ahora, solo tenemos los bienes que trajeron ayer, ¿no? ¿No lo has visto? No había una sola persona de calidad entre los bienes que llegaron ayer. Estás siendo demasiado codicioso. Solo son esclavos traídos a la mina. Sería más extraño si hubiera alguna de calidad, ¿no? Los bienes de los cuales estaban hablando los soldados, eran esclavos. Por supuesto, no se los traían a los soldados con el fin de proporcionarles entretenimiento poniendo a los esclavos en un escenario. Estaba aquella bándida que se volvió una esclava criminal y fue traída aquí, ¿no? Bueno, su rostro era agradable, pero no tenía pechos. Su mente parecía un poco rota también. Y ella fue de hace años, hombre. Los esclavos que se traían a esta mina eran los productos no vendidos que se habían convertido en una carga para el comerciante de esclavos. De hecho, la mayoría de ellos eran esclavos criminales, del tipo que nadie quería comprar. Pero, por supuesto, algunos de ellos eran mujeres. Esas mujeres se volvían juguetes para los soldados. ¿Siempre están las titanes, no? Las mujeres de los refugiados de Talosain también fueron tratadas de la misma manera. A diferencia de algunas personas, no me gustan las mujeres gigantes. Se siente como si me estuvieran mirando hacia abajo. Y si lo hacemos demasiado, nosotros seremos los que vamos a ser castigados, por lo que no puedes tratarlas tan a lo loco. Ah, hombre, esas aldeas de cultivo aún no se convierten en ciudades fantasmas. No, seremos castigados si lo hacemos demasiado con cualquier esclava. Estaba el tiempo cuando nos volvimos locos y algunas de ellas murieron, ¿recuerdas? El vizconde nos gritó que no disminuyéramos nuestras fuerzas de trabajo sin ninguna razón. Tienes razón. No se puede evitar. Por ahora elegiré una al azar. Será esa, supongo. Uno de los ojos del soldado se detuvo sobre un esclavo de pelo blanco que llevaba un paño sobre un ojo. Los niños con miradas muertas no eran inusuales de ver entre los esclavos que trabajaban en la mina, pero tal vez el soldado se sintió atraído por su piel blanca que parecía nunca haber tocado el sol. ¿Oí, no es demasiado pequeña para eso? Preguntó su compañero. No importa, ¿verdad? Ni siquiera sobrevivirá hasta el próximo mes. Lo único que haré es acortar un poco su vida ya corta. El soldado llamó a la esclava de pelo blanco que empujaba una carreta llena de mineral, la alejó y se la llevó a algún lugar. Por supuesto, todavía estaban en servicio, pero este tipo de cosas han estado ocurriendo durante mucho tiempo, por lo que el bizcón debe ser lo pasaba por alto, siempre y cuando los soldados no lo hicieran frente a los nuevos reclutas. Naturalmente, el otro soldado también pasó por alto las acciones de su compañero. Sin embargo, su compañero regresó en menos de 20 minutos más tarde. Pareciéndole extraño, el soldado lo llamó. Oí, eso fue inusualmente rápido. ¿Qué le pasó a esa esclava? Si murió, por lo menos te deshiciste de su cuerpo correctamente. Aunque el esclavo era una niña, el soldado no consideró su vida valiosa ni por un momento. Pero sabía que no sería bueno dejar su cadáver solo. Habría insectos por todos lados y si hubiera un brote de enfermedad, él también estaría en peligro. Cuando el soldado llamó a su compañero, su compañero solo movió los ojos para mirarlo. Todo está bien. No hay problema, respondió el compañero del soldado. Su cara era tan inexpresiva como la de una muñeca. Oí, ¿realmente estás bien? Realmente estoy bien. Estoy perfectamente normal. No, no estás bien en absoluto. Vamos con el sacerdote dono y pedirle que te revise. El soldado agarró el hombro de su compañero, que claramente no se comportaba normalmente, y trató de llevarlo con el sacerdote, que también se desempeñóaba como médico. También llamó a otro soldado. Ey, este tipo está actuando extraño. Voy a llevarlo con el sacerdote dono y pedirle que lo examine, dijo. El otro soldado al que llamó se acercó, como si quisiera ayudar. Todo está bien. Yo también lo ayudaré. Sí, gracias. Oí, aguanta un poco ni siquiera mirando al tercer soldado, el primer soldado siguió avanzando, mirando al rostro de su colega, que también era su amigo, con una expresión preocupada. Viendo a los dos soldados regresar y seguir trabajando como si nada hubiera pasado, otro soldado los llamó. ¿Están bien? Se ven un poco pálidos. Sí, estamos bien. Solo es falta de sueño. Después de visitar al sacerdote dono, nos sentimos mejor. ¿Qué tal si vas a visitar al sacerdote dono también? Te sentirás como nuevo. Y ya veo el soldado que llamó a los dos se puso rígido por su extraña conducta al regresar a su puesto. Un niño esclavo con el pelo y la piel blanca empujaba una carreta a su lado, pero parecía que el soldado estaba más preocupado por el extraño comportamiento de sus colegas. Los ojos vacíos de varios soldados lo miraban desde atrás. La habilidad usurpación mental ha aumentado de nivel. Nombre. Levia. Rango. 5. Raza. Fantasma de llamarada nivel. 0. Habilidades pasivas. Forma espiritual. Nivel 5. Corrupción mental. Nivel 5. Manipulación del calor. Nivel 6. Anulación de llamas. Materialización. Nivel 5 maná aumentado. Nivel 3. Habilidades activas. Tareas domésticas. Nivel 5. Proyectiles de fuego. Nivel 5 posesión. Nivel 3. Explicación de monstruo. Fantasmas de fuego. Fantasmas de llama. Fantasmas de llamarada. Estos son monstruos creados cuando el maná malvado contamina los espíritus de las víctimas que fueron quemadas hasta la muerte o de los criminales quemados en la hoguera con un profundo odio en sus corazones. Muchos de ellos son monstruos malvados que se han vuelto locos por el dolor de ser quemados hasta la muerte, perdiendo sus recuerdos previos e incluso su capacidad de razonar, simplemente atacando a los vivos para que se unan a ellos. Cuando los criminales quemados en la hoguera son enterrados, reviven como estos monstruos e intentan atacar a la gente. Ellos progresan de fuego a llama a llamarada en términos de lo peligrosos y poderosos que son. Su principal método de ataque es emplear ataques cuerpo a cuerpo y ataques desarmados con sus cuerpos en llamas, mientras que aquellos que han conservado más de su inteligencia son capaces de usar ataques de largo alcance disparando las llamas que componen su cuerpo como proyectiles. Pero lo más peligroso es su posesión. A menos que sean exorcizados, los poseídos experimentan la agonía de quemarse vivos hasta sufrir la peor muerte en absoluta locura. Los ataques físicos son en su mayoría ineficaces a menos que usen la habilidad materialización. No pueden ser derrotados sin habilidades marciales o magia de atributos que no sean el atributo fuego. A pesar de tener cuerpos de forma espiritual, producen piedras mágicas, pero como no proporcionan otros materiales, son monstruos impopulares para cazar entre los aventureros. Con la habilidad usurpación mental de Vandalieu, los fantasmas de Levia y los guerreros que fueron sus guardias recordaron los sentimientos de derrota que sintieron cuando fueron asesinados, por lo que poseen la mayoría de sus recuerdos pasados. Además, normalmente estos monstruos parecen cadáveres quemados en movimiento, pero Levia y sus guardias se ven más como a sus apariciones de cuando estaban vivos sin contar que perdieron los pies, las rodillas y la mitad de los muslos, usando ropa hecha de llamas. Pueden ejercer un poder más allá de sus límites debido a la habilidad de espíritus muertos de Vandalieu y su vasta piscina de maná. Capítulo 83 La diferencia entre hacer peticiones y hacer una selección. En la zona residencial de los esclavos dentro de los muros de la mina de esclavos en la aldea de los esclavos, las figuras más importantes y las que toman las decisiones entre los esclavos titanes se habían reunido. Normalmente, habría ojos observando la zona residencial y a los titanes nunca se les permitiría reunirse a menos que se les instruyera, para que no pudieran tramar rebeliones. Pero todos los soldados que estaban de guardias ahora se comportaban como muñecas. ¿Levia-sama no es esa Levia-sama? Sí, ella se ve un poco diferente de cómo la recuerdo, pero no hay error. ¿Cómo podría confundir a Levia-sama con alguien más? Así que, ¿era verdad que traerías a Levia-sama aquí? Al ver los ojos de los titanes totalmente abiertos de asombro con las lágrimas fluyendo de ellos, las llamas de Levia parpardeaban de felicidad, pero al mismo tiempo, colocó la mano sobre su pecho en tristeza. Todos gracias por vivir hasta el día de hoy. No pude protegerlos y en vez de eso los hice sufrir, dijo. Para los titanes, que tenían un tiempo de vida de 300 años, 200 años era mucho tiempo. Aquellos que eran ancianos en esa época ya habían perecido desde hace mucho tiempo, y la mayoría de los adultos de la época también se habían ido. Aquellos que eran niños ahora eran adultos. Hasta la edad de 15 años, los titanes envejecen aproximadamente en la misma proporción que los humanos, y después de eso, envejecen lentamente, alcanzando el tamaño máximo de sus cuerpos alrededor de los 200 años. A partir de la edad de 250 en adelante, comienzan a hacerse viejos. Por esta razón, pocos titanes tienen una apariencia envejecida. Está bien. Todo es culpa del duque de Ardner, el que nos traicionó. Levi Asama, nos mantuviste en tus pensamientos incluso después de tu muerte, ¿no? Eso es más que suficiente para nosotros. Y ahora nos está ayudando así. Eso es más que suficiente. Nadie, ni mi madre, ni mi abuelo, ni mi hermano menor, la culparía, Levi Asama. Los titanes eran extremadamente delgados y tenían pieles maltratadas. Muchos de ellos todavía tenían marcas de latigazos y quemaduras que permanecían en sus brazos, piernas y rostros. Su trato en la mina era un poco leve en comparación al trato de otros esclavos criminales, pero todavía eran tratados cruelmente. Los soldados hacían lo que querían, pensando. Está bien, siempre y cuando no mueran, y, no importa si uno o dos mueren. De hecho, todos los ancianos murieron enseguida, y bastantes de las mujeres y niños también murieron porque fueron incapaces de soportar este tratamiento. Sus espíritus no fueron sellados por nada como la barrera de un campeón. Muchos de ellos ya habían desaparecido de la mina desde hace mucho tiempo. No sé cómo lo hiciste, pero los soldados que nos vigilaban son como muñecas en este momento, y nos has traído a Levi Asama, dijo Gopper, la hija de Gorkus. Todo lo que dijiste era verdad. Al principio no podía creer en las palabras de un enano como tú, pero entonces, ¿eso significa que es verdad que nos rescatarás de esta mina, Van? Es Vandalieu, Gopper-san, dijo Vandalieu. No me importa si me llamas niño como lo hace Gorkus. Él se había mezclado entre los esclavos y usó la habilidad usurpación mental para reducir a todos los soldados a estados vegetativos, uno por uno. Pero por favor no me llames enano, añadió. Soy demasiado consciente de eso. Las razas tales como los titans y personas bestia tienen un sentido de valores donde creen que el tamaño es equivalente a la fuerza y ser pequeño significaba ser débil. Incluso si no fuera así, Vandalieu, que era pequeño incluso comparado con otros niños de la misma edad, probablemente no parecía confiable para los titanes, cuyas mujeres podían alcanzar una altura de 2,5 metros. El encanto de atributo muerte no funcionó después de todo. La comunicación con las personas vivas era difícil. Estoy muy contento de haber traído a la princesa Levia, pensó Vandalieu. Gopper le dirigió una sonrisa irónica. Es justo como Oyagi siendo tan enérgico incluso cuando está muerto, se rió. Levia-sama te está llamando su majestad, ¿no es extraño que te llame así? No tienes que preocuparte por eso, dijo Vandalieu. De todos modos, en este punto, estoy pensando en liberar a todos de esta mina. Pero eso no es tan simple como suena, ¿verdad? Preguntó Gopper. Tenemos collares de esclavitud en nuestros cuellos. Collares de esclavitud, collares de servidumbre tienen varios nombres diferentes, pero son ítems mágicos que aseguran que los esclavos no desobedecen las voluntades de sus amos. Si los esclavos intentan causarle daño a sus amos o intentan escapar, los collares les causan sufrimiento sufocándolos o liberando una descarga eléctrica. Hay muchas maneras de removerlos, pero la aprobación de los amos no es lo único que se necesita. Además, los hechizos normales para romper maldiciones no pueden removerlos. Se requieren hechizos especiales, pero se mantienen en secreto. No podrás removerlos incluso si derrotas al gobernador de la mina, dijo Gopper. Incluso no podrías simplemente. Puedo removerlos, dijo Vandalieu. Antes de que pudiera escuchar los gritos sorprendidos de los titanes, lanzó maná negro de atributo muerte que rodeó el collar de Gopper, que se soltó con un chasquido. In imposible. Gopper y los otros titanes estaban atónitos cuando el pesado collar golpeó el piso con fuerza, pero anteriormente Vandalieu había usado su maná para forzar un camino a través de un sello dejado por un campeón. Algo como esto era fácil para él. ¿Cuántas veces puedes hacer esto en un día? Preguntó Gopper. Hay más de 500 de nosotros en total. Cuesta alrededor de mil de maná cada persona, por lo que puedo manejar a 300 mil personas y aún me sobraría algo, dijo Vandalieu. Realmente puedes hacerlo. Lo siento, pero el tiempo también es un problema, por lo que ayudaría si ese número se mantiene por debajo de los 10 mil. De acuerdo, entiendo, realmente puedes liberarnos a todos dentro del día, ¿verdad? Con esto, podemos luchar. Gritó otro titán. Todos, su majestad es un poco tímido, dijo Levi. Y todos los soldados de guardia son aliados, pero si sus voces son demasiado fuertes. Lo sé, Levi Asama. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuándo vamos a entrar en acción? Para las armas, solo hay que usar las picas y las palas que usamos a diario, demonios, incluso con rocas. Estoy seguro de que esas herramientas y rocas se sentirán más ligeras de lo que nunca se han sentido antes. Esos bastardos, les enseñaré una lección. Los titanes estaban entusiasmados con ser liberados de su encarcelamiento injusto y finalmente tener la oportunidad de tomar represalias. Aunque Vandalieu parecía inexpresivo, estaba muy nervioso, incapaz de encontrar un buen momento para hablar. Pero se las arregló para abrir la boca ahora. ¿Un esta noche, en medio de la noche? Ya veo, esta noche espera, espera un segundo. Es demasiado pronto. Aunque era demasiado pronto para ser llamado en medio de la noche, el sol ya se había ocultado completamente. No había tiempo suficiente para liberar a todos los esclavos y comenzar una rebelión. Si armaban un alboroto sin plan, los soldados causarían graves bajas entre los esclavos, que eran significativamente inferiores a ellos cuando se trataba de combate. Y no era como si todos los esclavos se fueran a unir a la rebelión inmediatamente. Hay esclavos que ya han renunciado a todo, a diferencia de nosotros, dijo Gopper. Necesitamos tiempo para convencerlos. Incluso si no quieren unirse a nosotros, necesitamos pedirles que se queden ocultos. ¿No pensarás usar el mismo método en ellos como lo hiciste en esos soldados para convertirlos en muñecas, verdad? En el momento en que Gopper planteó esta pregunta, la sospecha apareció en los rostros de los otros titanes. No se podía evitar. Sería más extraño que no sintieran temor por Vandalieu, que se había mostrado capaz de reducir a las personas a estados vegetativos en menos de una hora. Esta fue una reacción muy normal, por lo que Vandalieu no le prestó atención. No, no haré nada de eso, les dijo. Pero vamos a llevar a cabo este plan en medio de la noche. No habrá ningún problema. Como dije, no hay suficiente tiempo si hacemos eso, dijo Gopper. En absoluto. Hay mucho tiempo, la tranquilizó Vandalieu. Habremos ocupado toda la mañana por la mañana. No importa si algunas personas no nos ayudan. Todo será hecho por las personas que he llamado. Kut, ¿qué dijiste? Los titanes estaban atónitos. Creían que Vandalieu había venido a rescatarlos. Pero estaban bajo la suposición de que también requeriría de su cooperación. Sin embargo, Vandalieu no necesitaba su cooperación en absoluto. Declaró que no importaba lo que los titanes pensaran de él, en un momento decidió que ocuparía la mina con su propia fuerza. Entonces, ¿por qué los titanes se reunieron aquí? Esto era lo que Gopper y los otros se preguntaban. Pero Levia respondió a esta pregunta. Queremos que todos se queden donde están esta noche, dijo. Y después de eso, ustedes deben decidir si desean convertirse en ciudadanos de la nueva Talosaymon o la mina de esclavos, que era tan robusta como un fuerte, se rindió en silencio y fue ocupada al salir el sol de la mañana. La cena de los soldados había sido envenenada. Los soldados consumieron su comida sin notar el veneno inodoro e insípido y entraron en estados de coma en sus camas. Había un número muy pequeño de soldados con habilidades de resistencia que se dieron cuenta de que algo andaba mal y trataron de decírselo a sus colegas que todavía estaban de pie, pero esos colegas los que Vandalieu convirtió en muñecas, los tomaron por sorpresa y los retuvieron. El vizcón debe ser, que estaba durmiendo, así como sus caballeros y sirvientes, fueron capturados vivos. Y los soldados que estaban colocados en los muros exteriores como vigilantes no podían hacer nada, incluso después de darse cuenta de que algo andaba mal con el resto de los soldados. Ese se aproxima una fuerza armada. Esos son titanes. G. Titanes no muertos. Con un rugido aterrador, Vorkus y los demás cargaron desde el frente de la mina a una velocidad sorprendente para sus tamaños. Los vigilantes soplaron sus cuernos y tocaron sus campanas para indicar un estado de emergencia, pero ninguno respondió. No, algunos respondieron, pero esta no era la respuesta que habían deseado. De cualquier manera los mataremos a todos, así que entretenganos mientras mueren. Cortador de acero. Rompedor de armadura aya. Perforación de hierro. Vorkus y los otros titanes no muertos desataron habilidades marciales, una tras otra, contra el muro exterior. El muro y la puerta fueron cortadas, rotas y perforadas como si fueran de tofu. Se divirtieron al ver a los soldados enviados a volar junto a los pedazos de escombros. Y así, a la mañana siguiente, Vorkus y los demás, que habían reducido el muro exterior y a los soldados que los estuvieron viendo en ruinas. Como que algo faltó, murmuró Vorkus, rascando su pómulo expuesto mientras miraba hacia abajo a los soldados del Vizcón de Beser y a un centenar de civiles, que estaban atados e inconscientes. Si te hubieras divertido hasta quedar satisfecho, esta mina se habría convertido en un desierto, ¿no? Señaló Vandaliau. No sería tan salvaje, protestó Vorkus. Al menos dejaría algunos escombros. Desde el principio planeaba matar a todos los soldados, pero habría sido problemático si no hubieras dejado los edificios, le dijo Vandaliau. Aya. Tienes razón en eso. Vandaliau asintió con la cabeza mientras Vorkus se reía. Al escuchar su conversación, la mitad de los antiguos esclavos parecían temerosos. Tu rostro ha cambiado, pero sigues actuando como un niño, Oyagi, dijo Gopper, sin mostrar signos de miedo. Dio una sonrisa irónica mientras miraba a Vorkus, que se había convertido en mitad huesos. Vorkus la miró y dejó de reír. Lo siento por mentir, dijo. ¿Estás hablando de tu promesa de repeler a la nación escudo mirgui de perseguirlos? Preguntó Gopper. Nadie lo tomó en serio. Pero ya sabes, los dejamos por doscientos años, incluso después de morir. Está bien. He escuchado de Levi a Sama y de su majestad aquí presente que protegiste a Zandía Sama y a los demás, y al legado de la diosa debajo del castillo. Eso es lo que estaba tratando de hacer, pero. La realidad era que una mano era todo lo que quedaba de Zandía, y no había sido Vorkus quien protegió el legado de la diosa, sino el hielo maldito que lo había sellado. No es nada para venirte abajo, dijo Gopper, dándole a su padre una palmada en su espalda fría. No me muestres esa cara desalentada, no es como tú. No puedo presentarte ante tus nietos de esta manera, ¿verdad? ¿N nietos? Repitió Vorkus. ¿Dices nietos? Tengo nietos. Sí, tres, dijo Gopper. Solo puedo presentarte a dos de ellos, y no puedo decirte quién es el padre, pero. Las esclavas habían sido tratadas como juguetes por los soldados. Los anticonceptivos eran caros en este mundo. No eran cosas que los esclavos pudieran usar. Así eran las cosas. Ya veo Vorkus miró a Vandalieu. Niño. Vandalieu sacudió la cabeza. Casi ninguno de los espíritus de los que habían muerto en la mina seguía en pie. En el mundo de Landa, los no muertos podrían aparecer. En una mina donde los esclavos eran sacrificados uno tras otro, un sacerdote estaba presente, y no solo para curar a los soldados y trabajadores regulares. El sacerdote también purificaba los espíritus de los muertos. No había ninguno entre los espíritus que se llamara a sí mismo hijo de Gopper. Ya veo no, está bien, dijo Vorkus. Estoy seguro de que fueron a donde está la diosa, más que a con ese dios bueno para nada. Recé mucho, después de todo. Tienes razón, dijo Vandalieu. Vandalieu. A su alrededor, podía escuchar las voces de los titanes no muertos y de los esclavos gritando de alegría por su reunión, así como las voces de dolor mientras lloraban por los que ya no estaban aquí. No puedo matar a Heinz, y no puedo revivir o hacer no muertos de aquellos que ya han regresado al ciclo de transmigración. Todavía soy débil después de todo, pensó Vandalieu. Por supuesto, Vandalieu quería cambiarlo primero, pero también quería hacer algo con respecto a lo segundo. A medida que estos pensamientos pasaban por su mente, pensó que ya era tiempo y le dio una señal a Levia. Todos, dijo, dirigiéndose a los titanes. Volveremos a Talosheim junto a su majestad. Por favor, decidan si vendrán con nosotros o irán por un camino diferente. Gopper y los otros refugiados de Talosheim eran parientes de Vorkus, Zhran y todos los demás, así que por supuesto, los titanes no muertos querían llevarlos de vuelta a Talosheim. Sin embargo, eso significaría llegar a una nación donde Vandalieu gobernaba como rey. Como tal, sus deseos tenían que ser confirmados también. Actualmente, Talosheim es una nación de no muertos y ghouls gobernados por su majestad Vandalieu, así como los monstruos que ha domesticado, continuó Levia. Creo que muchas cosas serán diferentes de cómo eran en el pasado. Yo, también, soy considerablemente diferente de cómo era cuando estaba viva. También hay muchos enemigos. El ducado de Arnir nunca nos dejaría en paz si supieran de nosotros, y el imperio Amid, incluyendo la nación Skudomir, todavía desea nuestra aniquilación. También hay vampiros de raza pura que adoran a un dios del mal, dirigiéndose a su majestad. Y sólo habrá más enemigos en el futuro. Por supuesto, lucharemos contra los enemigos, añadió Vandalieu. El año pasado, repelimos al ejército de expedición de la nación Skudomir de seis mil hombres. Si tienen alguna petición, yo les escucharé. Pero eso no significa que soy capaz de hacerlo todo. Todo tiene sus límites. Si pueden aceptar esto, entonces vengan a mi nación. El Talosheim actual tenía muchos enemigos y sus leyes eran una copia de otras naciones. Era una nación llena de problemas. No era un lugar que Vandalieu pudiera declarar orgullosamente era una tierra o un paraíso ideal. Probablemente las cosas estarían bien durante un tiempo. Pero un día, Talosheim podría ser atacado por aquellos que reencarnarían en Lambda con pleno conocimiento de la magia de Vandalieu, el atributo muerte o por el grupo de Heinz, que sería mucho más fuerte de lo que es ahora. Un día, los dioses como Alda, el dios de la ley y el destino, o Yupéon, el dios del hielo, podrían descender sobre este mundo y dirigir un ejército de decenas de miles de poderosos individuos sobre humanos y marchar sobre Talosheim. Ese era el tipo de nación al que se les decía que vinieran, de modo que era natural preguntarles primero. Eso era lo que pensaba Vandalieu. Pero la respuesta de Gopper fue, ¿qué estás diciendo? ¿No es obvio que vamos a ir contigo? Te estoy agradecida por salvarnos, e incluso pude encontrarme con Oyají otra vez. Además, puesto que tenías la fuerza para tomar el control de esta mina, estoy segura de que las cosas estarán bien. No es que no tenga dudas cuando dices que es una nación no muertos y monstruos, pero Oyají no y los demás no han cambiado en absoluto desde cuando estaban vivos, aparte de sus apariencias externas. Creo en ti. Y aunque nos fuéramos por caminos diferentes, no hay lugar para nosotros en este ducado no, en este reino. Parecía que todos los antiguos refugiados regresarían a Talosheim. Gracias a todos, dijo Ledia, encantada. Dejándole la explicación de los planes futuros a ella, Vandalieu se dirigió hacia el siguiente grupo. Aparte de los titanes, había otros dos tipos de esclavos en la mina. Estaba un grupo de esclavos criminales y un grupo de esclavos que habían sido traídos aquí después de que nadie los hubiera comprado en otro lugar, así como los de la primera aldea de cultivo. ¿Realmente era un plan para dejar a estas personas defenderse por sí mismas debía haber hecho que el castillo se hundiera y se inclinara más? Se preguntó Vandalieu mientras se dirigía hacia el grupo de esclavos criminales. Sus collares de esclavitud no habían sido retirados y estaban siendo restringidos, al igual que los soldados, además, Vandalieu hizo que los soldados parecidos a muñecas los vigilaran. Antes eran criminales diabólicos, así que Vandalieu no podía bajar la guardia. Algunos de ellos eran los apenas habían sido traídos a esta mina sólo hace un par de días. Había muchos que todavía tenían su fuerza de voluntad y aguante. ¿Han escuchado lo que dije, verdad? Preguntó Vandalieu. Ahora, voy a hacer una selección. ¿No tenemos derecho a decidir? Preguntó un esclavo barbudo con cicatrices en la cara. Vandalieu miró a esos que lo rodeaban mientras le respondía. ¿Tienes derecho a decidir? Dijo. Pero yo tengo el derecho de decidir si acepto o no tu decisión. Incluso si sus crímenes fueron cometidos en otra nación, no tengo ninguna intención de darle la bienvenida a criminales malignos. Estos delincuentes habían sido explotados del ducado de Ardner, el cual le hizo cosas horribles a Taloseim, pero eso no los hacía buenas personas. Vandalieu no tenía ninguna intención de traerlos a Taloseim a menos que tuvieran circunstancias extraordinarias. Ya veo, dijo el esclavo barbudo. Entonces te ofrezco despedirme aquí. Por lo menos me dejarás llevarme un poco del equipo de los soldados y la comida en el comedor como un regalo de despedida. Muy bien, dijo Vandalieu. Anah-san, él quiere despedirse de este mundo. ¿Qué? Gritó el esclavo. Espera un segundo, no elegí nada como... Oakai. Entendido J. El hombre lleno de cicatrices gritó cuando Anah la fantasma de llamas lo envolvió, rodeándolo en llamas. En poco tiempo, se derrumbó y dejó de moverse. Bien, la siguiente persona, comenzó Vandalieu. Espera un segundo. ¿A qué estás jugando? ¿Por qué lo quemaste hasta la muerte? ¿No te desobedeció ni te pidió que le dieras dinero, no? Los esclavos criminales estaban sorprendidos y asustados. Vandalieu parpadeó unas cuantas veces antes de contestar. He dicho que tengo el derecho de decidir si acepto su decisión, no. Sobre la base a ese derecho, decidí que no aceptaría la decisión de esa persona, dijo. En entonces, ¿por qué lo mataste? Después de todo, si le doy a un ex bandido armas y comida, y lo libero y luego él vuelve a ser un bandido y daña a más gente, me sentiría mal por sus futuras víctimas. Los espíritus de los que habían muerto en la mina fueron purificados por el sacerdote, pero los espíritus que perseguían a los esclavos criminales seguían allí. Así, Vandalieu era capaz de saber quiénes de ellos era gente mala escuchando a los espíritus detrás de ellos. Vandalieu había renunciado al ducado de Ardner, pero no consideraría liberar a personas malvadas. Y si permitía que las personas malvadas fueran libres aquí, podrían causar problemas en el lugar más cercano donde viven personas, las aldeas de cultivo. Pepero qué pasa si nos reformamos después de ser salvado por Tínalos es salvado, esclavos criminales, dijo Vandalieu. Solo son extras que sucedieron por salvar a los parientes de Borcus y los demás. Simplemente estoy decidiendo si llevarlos conmigo o descartarlos aquí. Vandalieu no estaba tratando de convertirse en un protector de los débiles o un libertador de esclavos. Su objetivo solo era recatar a los refugiados de Talosheim. Para él, estos esclavos criminales no eran más que aquellos que estaban involucrados en ese proceso. Probablemente dejarlos vivos causaría daño, por lo que Vandalieu los mataría y haría uso de ellos, junto con los soldados de la mina. De de acuerdo. Voy a seguirte y hacer lo que me digas. Definitivamente seré útil. Entonces, por favor quémate hasta morir, dijo Vandalieu. Ariasan, por favor adelante Okai, mira por aquí. Yaaaaa. ¿Por qué? Después de todo, sería problemático que un ladrón, violador y asesino en serie viniera conmigo, dijo Vandalieu. Probablemente las mujeres de Talosheim le romperían el cuello a los delincuentes sexuales con facilidad, pero sería malo para Pauvina y las otras chicas ver eso. Ahora entonces, el siguiente. Es espera. Estoy bien con ser esclavo, no te pediré que me liberes, pero por favor, perdóname de ser quemado hasta la muerte. Suplicó el tercer hombre, chocando hábilmente su frente contra el suelo a pesar de estar atado. No había espíritus detrás de él. Era posible que no fuera un malvado criminal. Por cierto, ¿bajo qué cargos te convertiste en esclavo? Le preguntó Vandalieu. Ro robar, dijo el hombre. Entré en una posada para robar algo y vi un ítem valioso y solo pasó a ser algo perteneciente a alguien relacionado con un noble. Vandalieu pensaba que enviar a alguien a las minas por robar era un castigo muy duro, pero ciertamente era posible si la persona que estaba siendo robada estaba relacionada con un noble. Entonces, por favor trabaja duro en Talosain por un tiempo, dijo. Pero si intentas robar cosas en Talosain también, las cosas se dan horriblemente para ti. Vandalieu le haría trabajar en Talosain durante un año, y si no había problemas, sería puesto en libertad. Los nobles del duque de Ardner no eran nobles de Talosain, así que las cosas estarían bien así. Sí, eh. Haré mi mejor esfuerzo para servirte en humildad. Vandalieu le asintió al hombre que hábilmente había logrado caer postrado mientras estaba atado, encantado de no tener que morir. Y entonces Vandalieu dirigió su mirada hacia el siguiente esclavo criminal. No quiero seguirte, espeluznante usuario de cadáveres. Así que si vas a matarme, hazlo con tus propias manos en vez de ensuciar las manos de tus subordinados. ¿Eh? ¿Qué pasa, no puedes hacerlo después de todo? Oí, titanes. Incluso si siguen a este tipo, él solo va a hacerlos trabajar hasta la muerte. Así que vengan con nosotros y ¿qué estás? El hombre comenzó a ahogarse. Vandalieu usó ambas manos para agarrar la cabeza del hombre que había intentado agitar a los titanes, utilizó superar límites y la giró 180 grados, destruyendo sus vértebras cervicales. No quería matar con mis propias manos porque no obtendría puntos de experiencia de esa manera, pensó Vandalieu con un suspiro mientras miraba la cara y la espalda del hombre antes de echarlo a un lado. Ahora entonces, el siguiente. Después de eso, los esclavos criminales, habiendo aprendido de estos ejemplos, parecían haber entendido que ser llevados y permanecer como esclavos era la mejor opción para ellos. Por supuesto, incluso así, Vandalieu eliminó a los que eran personas malvadas. Los antiguos titanes esclavos observaron con expresiones rígidas como Vandalieu, que había terminado de hacer la selección de los esclavos criminales, se dirigió hacia los antiguos habitantes de la primera aldea de cultivo. Jota justo como aparenta, no es normal. Viendo a Vandalieu quemar a las personas vivas y dislocar el cuello de alguien con sus propias manos sin un solo cambio en su expresión facial, hicieron cambios en sus impresiones de él. Realmente no pensaba en él como un liberador de esclavos o algo así, pero murmuró Gopper. ¿De verdad? Él fue lo suficientemente considerado como para hacerlo lo menos espantoso para nosotros, dijo Borcus. Lo fue. Sí, la razón por la cual le dislocó el cuello fue para no mostrarle sangre a los chicos. Entonces me gustaría que también hiciera algo sobre el olor. Por supuesto, el olor de la carne quemada de los esclavos criminales estaba flotando. Sin embargo, los titanes estaban bastante lejos, por lo que era soportable. Tienes razón, estoy empezando a tener hambre, dijo Borcus. Gopper casi respondió a la observación de su padre con exactamente, pero logró detenerse y se puso rígida. Hizo una reacción tardía mientras miraba la cara de Borcus antes de mirar hacia Levia. Levia alzó la mirada, como si se preguntara lo que estaba mal. Entonces Gopper se dio cuenta de que Borcus y Levia habían cambiado más de lo que había pensado anteriormente. Supongo que no tengo más remedio que pensar en Oyají y Levia Sama habiendo renacido como razas ligeramente diferentes y acostumbrarme a ello, se dijo. Pero en realidad diste a luz a un hijo loco. ¿Estás hablando conmigo? Eleanor apartadeó cuando se dio la vuelta después del súbito comentario de Gopper, que había sido dirigido a ella. Sí, eres la madre de su majestad, ¿no? Dijo Gopper. Los vampiros realmente se ven jóvenes. Estoy celosa. No. Después de darse cuenta de que la habían confundido con la madre de Vandalieu porque él era un vampir y ella un vampiro, Eleanor se indignó en su negación. Soy la sierva de Vandalieu Sama. Su madre es Darcía Sama. Quiero comer carne asada, pensó Vandalieu mientras terminaba de hablar con todos de la primera aldea de cultivo, su hambre había sido estimulada por el agradable olor de la carne quemada. Tenían mucho miedo de Vandalieu, pero al final, decidieron ir a Talosain. Incluso si se quedaban en el ducado de Ardner, no había lugar donde vivir. Si fueran capturados, serían ejecutados en el peor de los casos o volverían a ser esclavos en el mejor. Sería un largo viaje si quisieran escapar a otro ducado. Así, Vandalieu les daría las mayores posibilidades de supervivencia. No me importa quedarme como esclavo, pero si pudieras tratarnos un poco mejor de lo que hemos sido tratados hasta ahora. Oh, no, les daremos la bienvenida como personas normales como ciudadanos libres, prometió Vandalieu. Puesto que no son delincuentes, no tengo motivos para convertirlos en esclavos. El joven que se llamaba a sí mismo el hijo del jefe de la aldea se había acostumbrado completamente a servirle a otros después de vivir como esclavo, pero Vandalieu le impidió bajar la cabeza. Eleanora, habiendo aclarado el malentendido sobre el asunto de la madre de Vandalieu, le susurró al oído de Vandalieu. ¿Estás seguro de que quieres llevarlos con nosotros así como están? Pregunto. ¿Podrán traicionarte en el futuro, Vandalieu-sama? No había manera de que Vandalieu frenara las acciones de aquellos de la primera aldea de cultivo. Aunque Vandalieu tenía la capacidad de eliminar los collares de esclavitud, no tenía forma de crear otros nuevos. Incluso si eran antiguos habitantes del ducado de Sauron y seguidores de la religión de vida, no había ninguna garantía de que seguirían siendo leales a Vandalieu. Encanto de atributo muerte no funcionaba en ellos, después de todo. Quizá deberías usar usurpación mental para contenerlos un poco le sugirió Eleanora. No, no tengo que ir tan lejos, dijo Vandalieu. Talosheim es una nación, no una sociedad secreta. No tenía ninguna intención de exigirles tal lealtad. Pero si te traicionan en el futuro, podrían traicionarme en el futuro. Así son las personas, dijo Vandalieu. Yo soy el rey, y ellos son meros ciudadanos. Siendo ese el caso, así son las cosas. Vandalieu sintió que sería anormal utilizar el lavado de cerebro para restringir las voluntades de la gente común que no eran delincuentes. Y si sus familias fueran tomadas como rehenes o se les prometieran grandes recompensas, podrían vacilar y traicionarle. Así eran las personas normales. Dejando aún lado si estas personas realmente lo traicionarían, si realmente lo hicieran, Vandalieu se ocuparía de ello cuando llegara el momento, caso por caso. Pero Eleanora no parecía satisfecha, así que él continuó. Y ya sabes, tú no me has traicionado, ¿verdad, Eleanora? Así que está bien, dijo. El rostro de Eleanora se iluminó, casi audiblemente. Y entonces abrazó a Vandalieu. Vandalieu-sama, nunca te dejaré ir. Declaró. La velocidad con la que me abrazas es cada vez mayor. Vandalieu, rodeado de suavidad que tenía un calor diferente al de Rita y Saria, se sorprendió por el hecho de que los movimientos de Eleanora no mostraban signos de vacilación o movimientos inútiles. Ya era un usuario de las técnicas de combate sin armas a un nivel tal que sería considerado un maestro en la Tierra, pero no fue capaz de ver el movimiento de Eleanora en absoluto. Incluso ahora, su agarre era excelente, asegurando que Vandalieu no pudiera salir de él. Era un espectáculo para la vista. Con Vandalieu no pudiendo escapar, le pidió que lo llevara al último grupo de esclavos. Estos eran los esclavos que fueron traídos aquí inmediatamente después de que el comerciante de esclavos decidiera que no se venderían en ningún otro lugar. Muchos de ellos eran chicas tan jóvenes que ni siquiera los burreles las comprarían voluntariamente, y muchachos jóvenes que tardarían demasiado en crecer lo suficiente como para ser útiles en el trabajo manual. Eran esclavos con grandes cicatrices y daños en sus cuerpos. Sus ojos estaban muertos, y sus rostros estaban en blanco, como si sus mentes no pensaran en nada. Normalmente, sería bueno confirmar lo que los esclavos querían. Incluso si su capacidad de pensar y decidir por sí mismos se había debilitado, sería mejor estimular esa capacidad y pedirles que se recuperen y tomen una decisión por su propia voluntad. Sin embargo, los esclavos miraron fijamente a Vandalieu mientras se acercaba. Exhalaron, gimieron y lo miraron como si lo estuvieran anhelando. Parecía que encanto de atributo muerte estaba funcionando en ellos. Si hay algo que quieran hacer, cualquier lugar al que quieran regresar, cualquiera a quien quieran matar, por favor díganmelo y pensaré en cómo proceder con ello, dijo Vandalieu. Si no lo hay, entonces por favor síganme. Acepten lo que les doy, hagan lo que les digo y hagan lo que quieran una vez que se vuelvan más fuertes. Mientras el encanto de atributo muerte estuviera funcionando, confirmar lo que deseaban no funcionaría correctamente. Por eso Vandalieu hizo parecer como si les estuviera preguntando, pero luego les dio una orden. Una vez que sus cuerpos y mentes se recuperaran y aprendieran a leer, escribir y hacer aritmética, podrían ser capaces de pensar por sí mismos, aunque permanecieran bajo los efectos de la habilidad. Si entiendo. Gosujin-sama. Los esclavos, que estaban aún más muertos que los soldados parecidos a muñecas, asintieron. Vandalieu tendría que curar sus heridas y asegurarse de que comieran bien antes de salir de la mina. Antes de eso, el problema era tratar con una persona final. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó Vandalieu. Había un hombre tendido en el suelo, con las manos y los pies atados. Vandalieu miró a este hombre con los ojos entrecerrados a Luciliano, el degenerado. Final de la primera parte. No olvides que nuestro canal, depende de sus donaciones por Paypal, ya que no está monetizado. Chau.